Bien, acabo de sobrevivir 4.000 días en Minecraft Extremo, y fue un viaje muy muy largo, hice las cosas más increíbles que jamás hayas visto, y podrás ver la evolución de personaje, no solamente del mundo de Minecraft, sino también de yo como creador de contenido, ya que oficialmente he pasado más de 1.000 días de la vida real haciendo contenido, y todo lo que he hecho hasta el momento lo verás en este video, no suscríbete, ya que voy a seguir plantando un bloque de bambú por cada suscriptor que ganemos durante el año 2023, y ahora, aquí está toda mi historia de sobrevivir 4.000 días en Minecraft Extremo. En el 10.0, eso fue directamente en una isla donde había una aldea y un templo de la jungla, recolecté mis primeros bloques de madera, me hice una mesa de crafteo, palos, pico de madera, y tomé algo de piedra de una casa de un aldeano, para hacerme mis herramientas de piedra, hacha, pala, pico, espada, y un asado, para recolectar todos y cada uno de los bloques de trigo de la aldea, también recolecté algo de caña y azúcar, ya que me voy a servir en un futuro, y planteé un arbolito, me hice un bote, y fui a explorar el templo de la jungla, sin embargo, cuando fui, vi que vi un barco hundido, Así que fui ahí, y lo primero que encontré fue unas cuantas plumas, papel, pero más importante aún, un mapa del tesoro, me hice una puerta para respirar bajo el agua, y en el segundo cofre encontré un montón de hierro, lápido azul y pepitas, cosas bastante útiles. Y en el tercer cofre, bueno, casco, trigo y polvo. Después, decidí ir a explorar el templo de la jungla para ver qué cosas había, lo que no sabía es que iba a perder el primer corazón de la serie. Recordemos que no puedo regenerar vida y estoy en hardcore. Al intentar desarmar la trampa, ésta se activó y la flecha me disparó, no la pude esquivar y perdí el primer corazón de la serie. Pero seguí avanzando, construí la segunda trampa, la cual logré esquivar por los pelos, y abrí el cofre en el cual había esmeraldas y huesos. Después, intenté abrir el mecanismo extraño, piqué, y en el cofre había huesos y el lenguaje de hierro. Cosas no tan útiles, pero lo que sí me podía ser útil eran los pizones pegajosos y demás componentes de redstone. Así que agarré todos y cada uno de ellos, y después, mientras iba a volver a la aldea, vi un portal hundido. No podía creer mi suerte. Cuatro estructuras, todas juntas. Piqué el coral que estaba estorbando para abrir el cofre, y en él había pantalones de oro con protección 3, un mechero y pedernar. Después, busqué la casa de un alieno, coloqué mis cofres y guardé todo el loot que había conseguido de las estructuras. Después, con el hierro que había encontrado, me hice un pico y una cubeta con agua, y los bloques de trigo los convertí en trigo normal, ya que necesitaba comida. Y así fue como sobreviví el día 0. En el día 1, tradé el trigo que había conseguido anteriormente con el granjero, y conseguí mis primeras esmeraldas. Después, encerré el granjero, ya que no quería que me robara ninguna de las semillas que iba a recolectar. Esto, para crear una granja de cultivos y alienos 100% automática. En el día 2, me dediqué a plantar un montón de árboles para conseguir madera. Conseguí un montón de tierra para expandir la zona de los cultivos, y también me hice un montonazo de vallas. Esto, para que los alienos no se salgan, y obviamente, dejará de funcionar la granja. Ahuyenteé un aldeano verde que se quería meter a la granja, y después conseguí más hierro para las tolvas. En el día 3, ya tenía funcionando la granja de cultivos. El día siguiente debería estar funcionando. En el día 4, me puse a reproducir a mis animales. Y empecé a tradear con un herrero de armaduras, ya que si lo subí de nivel, este me podría dar armaduras de diamante encantadas. En el día 4, me dediqué a arreglos generales de la base. Maté a unos golems de hierro, esto para conseguir tolvas, y terminar completamente la granja de cultivos. De los días 5 a 10, encontré carbón, hierro y oro. Intenté salir, sin embargo, era de noche, y como había muchos mobs, decidí bajar a la mina. Y también me hice un escudo. Y encontré una mina acuática directamente en el nivel de diamante. Era muy peligroso, ya que podría haber ahogados, o me podría ahogar. Decidí hacer unas puertas y tomar el riesgo. Había redstone y hierro. Encontré otra mina natural, la cual estaba muy oscura, y tenía miedo de que algún monstruo me matara. Así que entré con mi escudo a iluminar toda la zona para asegurarme. Y ahí estaba, había un esqueleto esperándome con su arco. Por suerte logré matarlo gracias a mi escudo. Encontré más hierro y oro. Me hice la armadura de hierro, el peto, y un creeper que también logré bloquear gracias a mi escudo. Y el casco. Día 11, encontré una esmeralda. Estaba tipo, no lo pudo querer. Encontré una esmeralda y no encontró diamantes. Sin embargo, cuando piqué encontré una mina natural, y ahí estaban. Encontré una avena de 8 diamantes. Sin embargo, únicamente agarré 5. 3 para el pico, 2 para la mesa de encantamientos. Ya que cuando tuviera fortuna, 3 podrá picar los más. Y agarré 14 de obsidiana. 10 para el portal, y 4 para la mesa de encantamientos. Estaba listo para regresar a la superficie. Así que regresé a casa, me hice la mesa de encantamientos con el libro que había encontrado en el barco hundido. Lo coloqué. Encendí el portal al nether, y también puse iluminar toda la isla. Que obviamente no quería que exponeran monstruos. Los zombies mataron a todos excepto a 2. Así que todo estaba bien. Y también chequé la granja. Había 45 zanahorías que habían generado. En el día 12, decidí ir a buscar el tesoro hundido. Así que, me hice una puerta para respirar bajo el agua. Y cuando encontré había un diamante, esmeraldas, oro, TNT. Cosas muy muy buenas. También vi que otro aldeano había sobrevivido. Así que lo coloqué en la granja de cultivo. Y quité una de sus casas que me estaba absorbando. También quería más aldeanos. Así que los liberé para que se juntaran. Y crearan más aldeanitos. Y expandí la granja de cultivos. Planté la caña de azúcar. Y otro aldeano había sobrevivido junto con los cerdos. Así que lo liberé. Les di de comer a mis cerdos. Y otro aldeano más había sobrevivido. Así que le puse la mesa de flechería. Y ya podía tener esmeraldas a cambio de palos. Después se las fui a tradear al herrero de armaduras para conseguir armadura de diamante. Como ya no tenía árboles, salí toda la madera de las casas de los aldeanos. En el día 15, después de muchos redes de cascos y botas de malla, finalmente tenía disponible el tradeo de las botas y pantalones de diamante. En el día 16, decidí ir a neder para conseguir madera. Ya que como no tenía árboles, era la única forma de conseguir madera, palos y por lo tanto esmeraldas. Me puse los pantalones de oro para que los pelins no me atacaran. Y listo, me puse a talar un montón de madera. Misma que trade por palos y esmeraldas. En el día 17, me hice un yunque. Botas de diamante, las junté. Y boom, protección 4. Solo necesitaba algo de experiencia. Así que decidí ir a purcuarse al neder. Después subí el nivel y ahí lo tenía. Protección 4, quede pluma 4. En el día 17, seguí talando madera y las lucecitas del neder. Se veían bastante bien. Después, le tradé otras botas al herrero y ya tenía el tradeo de full diamante. El casco era muy bueno, la verdad. Después, decidí expandir la granja de las ovejas. En el día 18 se puso a llover, así que le hice un techo a los aldeanos. Porque si no, se podían convertir en brujas si les caía un rayo. Seguí tradeando y compré el peto de diamante. 19, talé unas madera. Expandí la zona de los aldeanos. Día 20, me convertí finalmente en full diamante. Bastante facha. En el día 20, esta vez subí de nivel al herrero de herramientas. Ya que me podía dar picos de diamante. Y encontré un golem bugueado. Día 21, seguí talando a unos madera. Día 22, talé palos por esmeraldas. Expandí la caña de azúcar. Le compré palas, esta vez de hierro. Talé madera, madera, mucha madera. Y finalmente conseguí el tradeo de las hachas de diamante. Ya no tenía que seguir usando esas lentas hachas de piedra. También esa misma noche me atacaron los phantoms. Por suerte tenía un montón de flechas que había comprado al truchero. Así que los logré vencer con bastante facilidad. Conseguí su membrana que me iba a servir para pociones de caída lenta. Y que me iba a salvar en la pelea contra el dragón. Seguí traiendo aún más palos por esmeraldas. Y en el día 23, vi como unos piglins atacaban a un hoglin. Así que fui con ellos para tomar una foto. Lo más razonable del mundo. Mientras lo hacía, un bebé hoglin se acercó y me atacó. Creí que me estaba a punto de morir. Así que regresé. Pero por suerte era un nuevo bebé. Así que no me hice mucho daño. Me hice una manzana de oro. Y después me fui de casería de hoglins. Ya que necesitaba cuero para librería. Uno de ellos me golpeó muy fuertemente. Así que regresé. Me tomé la manzana de oro. Y finalmente tenía el cuero necesario para hacer las librerías. Me hice una librería. Con la cual me hice una trill. Y se la coloqué a un aldeán. Ya que esto me podría intercambiar librerías infinitas a cambio de esmeraldas. Día 25, fui de minería y encontré una esmeralda. Y también arreglé todos los hoyos de la isla. Que se veían bastante mal. Tradé papel por esmeraldas. Conseguí librerías. Y más librerías. Sin embargo, no fue suficiente. Así que en las 10 de 26 a 27 farmeé recursos. Maté phantoms. Y finalmente conseguí las librerías a nivel máximo. Así que tradé para subir a nivel. Y encanté mi arco con infinidad. Y aparte de eso me dio poder 4 y rompibilidad 3 y empujé 1. Un muy buen arco. Y también le compré otros pantalones de diamante. Subí a nivel en el día 28. Y decidí encantar mi pico con eficiencia 4. También encanté un libro con looting 2. Y junté mis pantalones de diamante con protección 4. Ya me estaba poniendo bastante chetado. Y el día 29 preparé para hacer mi casa. Después de amanecer me comí una manzana de oro. Y después coloqué las luces y citas del nether que se veían bastante mejor. Y también coloqué cristal. La puerta. Y conseguí fortuna 2. Y reparación y respiración. Se me rompió un yunque. Pero por suerte tenía mucho hierro de matar golems. Así que me rompió uno. Y le coloqué saqueo 3 a mi espada. Después rellené el de hecho de mi casa. Ya que no quería que quede un rayo y se quemara. Añadí la sala de cofres. Con sus respectivos carteles en los 10.37 y 38. Y después trae a riptay y dame al diamante. 10.40 y 44 me fui de minería. Y accidentalmente encontré diamante. Conseguí un total de 17 diamantes de uno solamente. Y más adelante conseguí otros 23 diamantes de uno solamente. Yo solo quería algo de piedra. Pero bueno. Después quise hacer una granja de mouse. Así que añadí cofres y tolvas. Subí unos cuantos bloques. E hice unos escaleras para poder subir. Después en el día 45. Decidí iluminar el templo de la jungla. Ya que se estaban esperando monstruos. Y me iba a arruinar la eficiencia de la granja. Y también me hice una plataforma FK a 80 bloques. Para que la granja sea más eficiente. Me aventé. Y cuando caí ya están generados los primeros mouse. Después quise hacer una granja de caña azúcar. 100% automática. Porque coloqué mis pistones. Mis observadores con redstone. Y después hice un sistema. Para que la tolva fuera y recogí a los sistemas. Dame un gatito. Después agarré calderos. Y cubetas de agua. Ya que me preparaba para ir al nether. Y obviamente si me quemaban. Tenía que apagar el fuego lo más rápido posible. Suerte con el traje. Porque me prendí en lava. Pero reaccioné rápido. Y coloqué el caldero con el agua. Finalmente encontré la fortaleza. Así que decidí picar un túnel. Para llegar de manera segura. Mi arco. Los pude matar de un toque. Así que no fueron un mayor problema. Así que más rápidamente me aventé. Y coloqué en torches para efectuar el spawner. Sin embargo después me sorprendí. Ya que aún así lograron spawner. Aunque no me quitaron mucho vida. Gracias a mi armadura cheta. Y maté a un Wither Skeleton. Que no me dropeó nada. Y eso no faltaba la del nether ward. Que por suerte encontré rápidamente. Al igual que la arena de agua. Tenía todo lo necesario para las pociones. Así que regresé a casa. Y cuando iba regresando me caí en la lava. Por suerte tomé una manzana de oro. Y rápidamente coloqué los calderos con el agua. Salvando mi vida. Empecé cediendo pociones de resistencia contra el fuego. Ya que las iba a necesitar. Ya que quería ir a por netherita. Y también de caída lenta. Y respiración acuática. Camas, TNT y pociones. Ya tenía todo para ir a por netherita. Así que miné y miné un montón de netherita. Y finalmente me hice dos lingotes. Se lo puse primero a mi pichara. Y luego me picó. Conseguí aún más netherita en el día 58 y 59. Y esta vez se lo coloqué a mis pantalones. También pude hacer un montón de manzanas de oro. Aún más netherita. Día 60. Me convertí en full netherite. Bastante fachal. Pero me regrese ya que se me estaban acabando las pociones. Ah, por más májima. Que regrese a casa. Hice más pociones. Después decidí hacer una granja de lana automática. Que agarre observadores, tolvas y necesitaba dispensadores. Así que fui a tradearle arcos a un aldeano fuchero. Para hacerlos fácilmente. Una vez subí los dispensadores. Ya tenía todo lo necesario para la granja. Era bastante sencillo la verdad. Un observador dedicó al pasto. Después activé el dispensador. Y ya dos ovejas se cortaban la lana en automático. Solo faltaba colocar raíl con tolva. Y listo. Día 64. Farmé caña de azúcar. Para conseguir esmeraldas. Y también quité los restos de la tierra esa. De cultivos. Día 65 a 70. Fui de minería. Subí de experiencia. Encanté espadas. Conseguí un montón de oro. Y manzanas de oro. También miné un montón de netherite. Cuarzo para experiencia. Y encanté mi git pechera. Convirtiéndome en full protección 4. Netherite. Miné un montón de netherite. Netherite. Encanté otra espada. Esta vez con smite 4. Ya que el smite me dio a servir para matar al Wither. Y una pala con eficiencia 4. Junté dos hachas. Con eficiencia 5. Sealedge 8. Unbreaking 3. Palas igualmente. Y las volveré a netherite. Después junté dos espadas de saqueo 5. La cual llamé Killer Rich. Ya estaba preparado para ir contra el Wither. 10.32. Aún más netherite. Y cuarzo. Y finalmente la logré convertir en una espada de netherite. Después le intercambié saqueo dos a un aldeano. Y rompió el yuque. Pero por suerte tenía más hierro. Así que le hice otro. Después le intercambié sopas. Ya que quería experiencia en un aldeano. Pero para mi sorpresa tenía melones dorados. Lo cual me iba a servir un montonazo. Para craftear pociones de vida instantánea. Aquí hice mis pociones de vida. Les puse Glowson y pólvora para que sean de nivel 2. Y finalmente tenía la espada para matar al Wither. Recogí mis pociones de vida. Trae unos cuantos más melones dorados. Y esta vez le puse a reparación a mi espada Killer Rich. 10.73. Aún más pociones de vida. Y solamente me faltaban las calaveras. Así que fui al nether. Y maté Wither Skeleton. Me explotaron la primera cabeza en el día 73. La segunda en el día 74. Y finalmente la tercera en el día 75. Y agarré pociones de fuerza. Velocidad. Me dirigí a una cueva. Para que no explotara mi casa. Así que coloqué dos de las calaveras. Le tomé mis pociones. Manzana de oro. Coloqué la cabeza del Wither. Y ya no había marcha atrás. O lo mataba. O destruía todo mi mundo. Y así fue como conseguí derrotar al Wither. Consiguiendo la estrella del inframundo. Que me iba a servir para craftear un faro. Diana, cristal y la estrella del Wither. Crafté mi primer faro. Coloqué bloques de diamante. Ya que no tenía hierro. Y encendí mi primer faro. El cual le puse velocidad. Y de los días 77. 78. Decidí hacer una granja de hierro. Para obviamente conseguir el faro a nivel máximo. Movié a los aldeanos de noche. Automáticamente. Coloqué lava y agua. Y solo me faltaba un zombie. Para completar la granja de iron. Que se subía un bote. Y listo. Espantó a los aldeanos. E inmediatamente se generó el primer goler. Y en los días 81-82. Decidí hacer una granja doble de hierro. ¿Por qué no? Iba a generar el doble de rápido. Y también me hice una zona de FK. Para conseguir todo el hierro. En los días 83-85. Me quedé FK en la granja de hierro. Y conseguí una gran parte del hierro necesario. Para el faro. Días 86-87. Fui a matar endermas. Para conseguir enderpearls. Ya que me iba a preparar para el objetivo final. Matar al ender de rabo. 18-88. Conseguí toque de seda con un aldeano. Intercambié papas por esmeraldas. Y conseguí siltocho. Así que agarré picos de diamante. Y listo. Tenía un pico con toque de seda. Agarré algo de obsidiana. Para craftear cofre de ender. O enderche. Y listo. Ya tenía una mochila portátil. Y en el 18-89. Fui a recoger nederita. Para ponerle a mi pico. La cual para mi sorpresa. La encontré súper súper rápido. 18-89. Fui de casera de cas. Ya que iban a necesitar pociones de regeneración. Para la pelea contra el dragón. Le añadí reparación a mi pico. Y lo llamé. SIDOS. Y después lo convertí en un pico de nederita. 18-89. Me preparé para ir a buscar al dragón. Ya tenía todas las pociones de caída lenta y vida. Así como cohetes para las elitras. Días 90-91. Tiré ojos para buscarles tronjos. La cual estaba relativamente cerca. A unos 1500 bloques de distancia. Encontré una librería. Pero ya tenía todos los encantamientos del juego. Así que no me ha servido de mucho. Y finalmente en el día 91. Encontré el portal al lente. Estaba listo para matar al dragón. Coloqué los ojos. En el portal. Y me preparé tomándome pociones. Y así fue. Como derroté al dragón. En el día 92. Con toda la experiencia. Por fin logré reparar mis herramientas. Sobre todo mi pico con Fortuna 3. Y también. Agarré el huevo de dragón. La victoria era mía. En los días 93 a 95. Busqué la isla de Lente. Ya que obviamente quería las elitras. Y shulkers. La encontré. Así que la enseñó en el pelo. Maté shulkers. Para sus cajas. Hice un puente. En el cual me caí. Pero como tenía caída lenta. Logré lanzar un underpearl. Y salvarme. Sin embargo. Me quedé atrapado en la pared. Así que la enseñé una poción de vida. Y piqué rápidamente. Así salvando. Y finalmente. Conseguí las elitras. Caíse el límite. El loot de ahí. No era bastante bueno. Pero lo importante eran las elitras. Así que ya con las elitras. Me fui volando. A buscar aún más shulkers. Para conseguir. Todas las cajas de shulkers. Que me sean posibles. En el día 96. Decidí terminar mi casa. Y me encanté una asada. Con eficiencia 4. La cual ya me hago dañar el amor. Y te preguntarás. ¿Para qué necesitas esta asada? Pues bien. La iba a necesitar. Ya que quería usar las lucecitas del nero. Y estas se picaban más rápido. Con la asada de diamante. Así que quité todas las antorchas. Y las reemplacé. Por las lucecitas del nero. Conseguí un libro de reparación. Para mis elitras. Y se las fui a colocar. Para que no se rompieran. Y en 98. Decidí añadir los detalles finales. Para mi habitación. Utilicé. Cuarzo. Hojas. Y varitas de lente. Más moderno. Ceñí mi cama de color rojo. Para recordar los viejos tiempos. Añadí un ender chest. Junto con un shulker. Después decidí agarrar piedra negra. Para la asada de pociones. Sin embargo. Cuando piqué. Me salió el agua. Y me empecé a quemar. Pero por suerte tengo pociones. Así que todo bien. Y también agarré madera roja de nero. Para crear las trampillas. Que se veían mucho mejor. Que las de nero. Así que coloqué los calderos. A modo de decoración. Ya que todos vemos. Que no se vende mucho. Es mejor un cubo de agua normal. Y la verdad es que para ser alguien. Que no sabe construir. Estaba bastante orgulloso. Finalmente. En el día 100. Terminé el techo de mi casa. Colocando escaleras. En los días 105. Me dediqué a reemplazar las antorchas. Por los ositos del nero. Arreglé los hoyos de la aldea. Y planté caña y azúcar. Vi que había un gato. Así que me puse a pescar. Para domesticarlo. Leí el pescado. Pero no funcionó. Así que decidí atarlo. Para domesticarlo más tarde. En el día 107. Quité una casa de un aldeano. Por motivos de estética. Al igual que todos los tablones. Que había alrededor de la isla. En el día 108. Tradé todo mi papel. A cambio de esmeraldas. A un aldeano cartógrafo. Me hice una brújula. Ya que quería comprarle mapa. Para ir al templo del océano. Y también compré sanarias doradas. A un granjero. Para hacer pociones. De visión nocturna. En el día 109. Me puse a pescar. Para conseguir el logro. Y después que hace los peces. Con mi espada de saqueo 3. Finalmente. Pude domesticar a mi gato naranja. Así que le compré. Un mintag a un aldeano. Y le puse de nombre. Luke. En honor al gato de un suscriptor. Después lo llevé con mi otro gato. El cual la había llamado Ruf. Y tuvieron un gatito bebé. En los días 110 a 111. Fui a buscar el templo del océano. Y encontré un templo de la jungla. Así que fui. Y encontré dos de bambú. Que me iban a servir en un futuro. Para hacer una granja. También encontré un barco hundido. En el cual había un mapa del tesoro. En el cual encontré hierro. Oro. Y un corazón del mar. Después decidí regresar a casa. Para plantar mis dos de bambú. Ya que en un futuro. Me podrían servir para hacer una granja. En el 113 encontré un grupo de ahogados. Y uno de ellos tenía un tridente. Así que. Decidí eliminarlos. Con mi espada de smite 5. Y. El tridente. No me lo soltó el ahogado. F en el chat. Y después decidí ir a una mina acuática. Para agarrar obsidiana. Ya verán en un futuro. Para que me va a servir. En el 114. Agarré un montón de hielo. De un iceberg cercano. Y en el 115. Encontré sin querer. Un pillager outpust. Este me iba a servir. Para iniciar una raid de nivel 5. Y obtener los totems. De la inmortalidad. Así que maté a los líderes de pillagers. Y finalmente. Después de muchas manzanas de oro. Y flechas. Eliminé el último. Pillager. Obteniendo. El efecto de bad omen 5. Para iniciar la raid. Justo abajo de este había otro grupo de 2. Y uno de ellos tenía un tridente. Así que. Rápidamente me dirigí hacia ellos. Bloqueé con mi escudo. Sus ataques. Los eliminé. Y esta vez. Tuve más suerte. Finalmente conseguí el tridente. Estaba re feliz. Y después hice un portal al nether. Para viajar a mi base. Mucho más rápido. Como sabemos. Un bloque en el nether. Son 8 en el overworld. Una vez en la base. Hice pociones de vida instantánea. Para prepararme contra la raid. Nivel 5. Me acerqué hacia los aldeanos. E inmediatamente se inició la raid. La primera oleada. La pude derrotar con bastante facilidad. Ya que a desbonar en el agua. Decidí hacer una pausa. Para encantar mi tridente. Y cuando la encanté. Obtuve riptai 3. Un breaking 3. Este impaling 5. Literalmente es el mejor encantamiento. Que me pudo haber tocado. Después fui a comprar un libro de mendiga. Un aldeano. Y la llamé Peter's Friant. Eliminé el último pillager. Y en la ronda 2. Se empezó a complicar. Espaneo a los pillagers con las hachas. Pero por suerte. Usé el agua para mi ventaja. Me hice manzanas de oro. Solo por si acaso. Y la tercera raid. Espaneo en el corral de los héroes. Así que los pude eliminar. Con bastante facilidad. Desde lejos. Usando mi arco de poder 5. La cuarta oleada. Se espanearon brujas. Que regeneraron a los pillagers. Así que tiré una poción de vida. Y después los eliminé. Me faltaba un pillager. No sabía donde estaba. Así que coloqué una campana. Y me asusté al ver. Que estaba junto con los aldeanos. Corrí rápidamente. A ver que no se estuviera matando. Pero por suerte. Estaba fuera de los aldeanos. Una vez localizada la bruja. La eliminé. Y seguí con la raid. Espanearon el primer evoker. Que me dio un totem de inmortalidad. Después los vexes. Me bajaron a la mitad de vida. Así que rápidamente. Me tomé una manzana de oro. Usé mi tridente. Caí en waterdrop. Arriba de mi casa. Ya que se generaron ahí. Los pillagers restantes. Los logré eliminar fácilmente. Y mientras intenté agarrar un totem de inmortalidad. Dos vexes. Otra vez me volvieron a bajar a la mitad de vida. Así que tiré una poción de vida. Hice en waterdrop. Y me alejé de ahí. Los pude eliminar con mi arco. Desde lejos. Después de otro waterdrop. Con el tridente. Caí. Y creí que estaban adentro. Y resulta que estaban afuera. Me bajaron un montón de vida. Así que tomé una manzana de oro. Y vi que me quedaban dos. Pero ya no tenía pociones de vida. Así que decidí regresar a mi casa. Para craftear más pociones de vida. Y esta fue la peor decisión que pude haber tomado. Mataron a todos los aldeanos. Excepto a uno. O al menos eso creía. Así que agarré bloques. Para intentar salvar al aldeano. Antes de que lo mataran los vexes. Sin embargo me bajaron. A cuatro corazones. Así que tomé pociones de vida. Me fui al agua. Para usarla a mi ventaja. Y después. Vi que otros aldeanos habían sobrevivido. Así que los encerré. Para que sobrevivieran. Maté al último pilayer. Y vi que la raid. Era la última oleada. Pudo haberlo salvado. En fin. No había sobrevivido el herrero de herramientas. Y el aldeano que me intercambiaba a Mending. Así que todo estaba bien. Después le tiré algo de patatas. Para que se reprodujeran. Y después intercambié esmeraldas. A cambio de papel. En el día 120. Encanté otro tridente. Con Loyalty 3. Soy el Peter Panda. Que se editando. Y me quedo a dar cuenta. Que no mostré. Cuando el otro ahogado. Me dio ese tridente. Así que una disculpa de antemano. Y disfruten del video. Le añadí un libro de channeling. Que había obtenido. En los primeros 100 días. Y después. Me puse a traer libros de Breaking 3. Era el único encantamiento. Que me faltaba. Para mis herramientas. En los días 121 a 124. Fui a buscar piedra. Y encontré accidentalmente. Otra vez. Un montonazo de diamantes. Cosa que estaba excelente. En los días 125 a 126. Me puse a hacer. Una casa decente. Para los aldeanos. En el día 127. Agarré mi bambú. Y planté mis semillas de calabaza. Ya que iba a necesitar golems. En los días 128 a 132. Tradé la lana que había obtenido. Por esmeraldas. Y compré etiquetas. Las iba a necesitar. Para hacer una granja de oro. También aproveché. Todo el carbón que había obtenido en la mina. Para reparar mis elitras. Y al mismo tiempo. Tradear el carbón. A cambio de esmeraldas. Ya que los herreros. Me podrían dar esmeraldas. A cambio de carbón. Y una vez. Tradé todo mi carbón. Ya tenía los menores suficientes. Como para traer las name tags. Que me faltaban. Chequé todos los materiales. Y me faltaban algo de cristal. Así que agarré arena. Y después. Me faltaba algo de hierro. Fue la granja. Y agarré el hierro. Que había generado. En los días 136 a 138. Agarré en total. 3 shulkers llenas. De puro arena. Necesitaba convertirlos en cristal. Y como no tenía carbón. Decidí ir al nether. Para agarrar cubetas de lava. Como combustible. Día 139 a 140. Agarré mis calabazas. Ya las tenía listas. Y mi bambú. También me puse a hacer tintes. Para tintar. Todas y cada una. De mis cajas de shulker. De diferente color. Eso me serviría. Para saber. Cual era cual. Y distinguirlas mejor. Al igual que hice un pequeño sistema. Con el bambú. Como combustible. Ya en un futuro. Haría uno más elaborado. En los días 140 a 142. Agarré un montonazo de magma. En el nether. Ya que iba a necesitar. 3 cajas de shulkers completas. Por suerte. Se instaminaban bastante rápido. Así que logré conseguirlos. En tan solo 2 días. En el día 143. Me faltaban unos andamios. Así que agarré bambú. Y me dirigí. Hacia una mina abandonada. Donde había mucho hilo. Sin embargo. Una de las arañas de cueva. Me envenenó. Y después apareció otra más. Es que tiré pociones de vida. Bloqué las arañas. Y después conseguí el vilo necesario. Para todos los andamios que necesitaba. En el día 144. Decidí. Ir al techo del nether. Con un underpearl. Y una escalera. Me hice un poco de daño. Pero tenía una poción de vida. Después. Tenía pensado. Romper la bedrock. Para poder entrar. Y salir fácilmente. El sistema. Era muy sencillo. Dos pistones. TNT. Palanca. Y trapdoor. No tengo ni idea. De cómo funciona esto. Pero funciona. Logré romper la bedrock. En los días 145. A 158. Me puse a trabajar. En la granja de oro. Subí a la altura 200. Del techo del nether. Hice una plataforma. La cual sería. Donde yo estaría FK. Para recoger todo el oro. Y la experiencia. Esta granja. Usaba minecars. Para matar a los piglins. Ya que si hay 24 más. Empiezan a morir. Me faltaban unos cuantos. Así que me dirigí hacia mi granja de hierro. Y agarré el hierro. Que me faltaba. Después. En cuanto le pegué al primer piglin. Todos los demás. Se acercaron a mí. Y cayeron las minecars. Muriendo. Y yo recogí todo el oro. Y el igual que la experiencia. Hace mucho ruido. Así que le bajé el volumen. En el día 166. Decidí ir al templo del océano. Una vez derrotado. Los Cellular Guardians. Me puse a recoger. Todas y cada una. De las esponjas. Del monumento del océano. Y en los días 167. A 171. Hice un sistema. En el cual. Todos los ítems. Se ordenaran automáticamente. Primero. Era un dispensador. Que tiraba los ítems. A unas tolvas. Y después. Era colocar. Tolvas. Y cofres. Los cuales serían. El almacenamiento principal. De la granja. Creé un sistema. El cual hacía. Que únicamente. Las pepitas. Se fueran a un cofre. Los lingotes. Se fueran a otro. Y la carga podrida a otro. Y una vez hice el sistema. Solo faltaba. Crear uno. El cual quemara. Todas las espadas de oro. Y con quemar. No me refiero a cocinar. Sino que me refiero. Que las destruiría. En un pedazo de netherrack. Que había colocado. En cuanto a lo encendí. Creí que no había funcionado. Pero solo era cosa. De tirar los ítems. Que ya estaban ahí. Así que los tiré. Y se empezaron a dispensar. Automáticamente. Golpea un piglin. E inmediatamente. Todos los demás. Vinieron. La verdad es que esta granja. Era muy pero que muy eficiente. Subí a nivel 91. Y no parado de subir de experiencia. Así que en los días. 172 a 185. Me quedé FK. En la granja de oro. Obtuve dos cofres dobles. Llenos de pepitas. Más otros seis stacks de lingotes. Además de un montón de carne podrida. Después de eso. Me puse a craftear todas las pepitas. En lingotes de oro normal. Y te preguntarás. Peter Panda. ¿Para qué necesitas tantos lingotes? Pues bien. Quería hacer un doble faro. Pero esta vez hecho de oro. En los días 186 a 187. Me dispuse a tradear toda la carne podrida. A cambio de esmeraldas. Y de paso me serviría. Para subir de nivel al clérigo. Tuve que hacer otro viaje más. A la granja. Ya que era demasiada. Pero que demasiada carne podrida. En el día 188. Me preparé. Para pelear contra el Nerd Dragon. Ni el Wither. Así que hice mis Ender Crystals. Y subí de nivel al clérigo. Para que me desbloqueara. El tradeo de los Ender Pearls. Me lo dio con descuento. Así que compré las Ender Pearls. Hice host de Ender. Y finalmente. Tenía todos los Ender Crystals. Para matar al drogo. En el día 189. Me faltaban. Las calaveras del Wither. Para pelear contra él. Así que me dirigí a la fortaleza. Y me puse. A eliminar. Todos los Wither Skeletons. Que pude. Los Blazes. No eran ningún tipo de problema. Ya que tenía pociones. De cuerpo ignifugo. Y conseguí. Mi primera calavera del Wither. En el día 190. En el día 191. Se me acabaron las pociones. Así que dirigí a casa. Agarré mi Ender Ward. Y me hice pociones. De cuerpo ignifugo. En el día 192. Conseguí. La segunda calavera del Wither. Y en el día 193. Conseguí. La tercera. Y última calavera del Wither. En el día 194. Me puse a farmear patatas. Manualmente. Ya que mis aldeanos. Habían muerto. Tremendo WF por los granjeros. Y también zanahorias. Que me iban a servir. Para reproducir a los aldeanos. Al igual que subir de nivel. Al granjero. Así que me puse a tradear. Todas las zanahorias. Al granjero. Para subirlo de nivel. Después de eso. Me intercambió pies. Like si te gustan los pies. Después me intercambió galletas. Y después. Sopas misteriosas. La verdad es que. No me interesaba nada. Porque me podrían dar veneno. O algo así. Sin embargo. Las compré para subirlo de nivel. Y ahí lo tenía. Melones y zanahorias de oro. Le compré todos los que pude. Y me preparé. Haciendo pociones de vida instantánea. Para la pelea contra el Wither. Y el Ender Dragon. Al mismo tiempo. Obtuve un total de una caja de shulker entera. Y ya solo me faltaba. Agarrar cubetas de agua. Y preguntarás. Pistar panda. ¿Para qué quieres cubetas de agua? Pues bien. El faro que tenía. Me lo iba a llevar al Ender. Así que las cubetas de agua. Me permitirían. Que el Wither no me destruyera. Los bloques de hierro. Empaque todo mi faro. De nivel 4. Y me fui a la granja de oro. En el día 196. Ya que faltaba. Unos cuantos bloquecitos de oro. Para terminar el faro al máximo. En el día 197. Obtuve todo el oro necesario. Para el doble faro. Y en el día 198. Me dirigí. Hacia el Stronghold. Viajando por el Nether. Una vez en el End. Me dirigí directamente. A poner mi faro. Y le puse. Resistencia y regeneración. De nivel 1. Después le coloqué agua. Para que el Wither no me lo destruyera. Y me tomé pociones de fuerza. Así que sumoné al Ender Dragon. Sumoné al Wither. Sin embargo. Lo que no sabía. Es que el Wither. Puede destruir los cristales del End. Faltaban 2 cristales. Así que. Me puse a ver la animación. Y vi que se había quedado bugueada. En un pilar. Decidí regresar a casa. Para agarrar los Ender Crystals. Que me faltaban. Y ahí recibí un daño. Bastante extraño. Así que. Me tomé una poción de vida. Y de paso. Me dormí. Pasando así. Al día. 199. En el cual recogí arena. Para hacer cristales. Una vez lo terminé de cocinar. En varios hornos a la vez. Para ahorrar tiempo. Me hice los cristales. Que me faltaban. Hasta una extra. Por si acaso. Regresé al End. Y esta vez. El ritual. Funcionó correctamente. Decidí primero. Enchufarle con el arco. Ya que. Estaba demasiado lejos. Como para pegarle constantemente. Los dejo. Con música épica. Y así fue. Como derroté. Al redragón. Y al guíder. Al mismo tiempo. Y en el día 200. Regresé a mi base. Para colocar el faro de hierro. Y el de oro. En el día 200. Me fui de minería. No porque necesitaba ningún mineral específico. Pero lo que sí que necesitaba. Era un montonazo de piedra. Para hacer una granja de Endermas. Y una vez teniendo toda la piedra. Que necesitaba. Me dirigí hacia el Nether. Para recolectar calaveras de Wither. Conseguí la primera. En el día 201. La segunda. En el día 202. Y la tercera. En el día 203. Después en el día 204. Volé en busca de huevos de gallina. Plot twist. No los encontré. Pero lo que sí encontré. Fue una aldea. Donde tenía melones. Así que regresé a casa. Para plantarlos. Y después me dirigí hacia el End. Donde con una zeta. Y polvo de hueso. Logré romper el portal. Que estaba ahí. Y te preguntarás. ¿Para qué quieres romperlo? Pues bien. Si rompemos el portal. Eso quiere decir. Que puedo usar la bedrock. Para encerrar un Wither. Y hacer una granja de Witherroces. Ya solamente me faltaba. Traer un cerdo. Porque no tenía gallinas. Lo llevé por el Nether. Para que fuera más rápido. El viaje. Y después por el portal. Al Nether. Y el End Gate. Usé una trapdoor. Para que pensara. Que era un bloque completo. Y logré encerrarlo. Después agregué un cofre. Con tolva. Y en los días 206. A 207. Me dediqué a hacer una granja. De Endermans infinita. No solo por las Enderpearls infinitas. Sino también. Porque eran Witherroces infinitas. Ya que si un Wither. Mata cualquier tipo de mob. Soltará una Witherroce. Y en los días 208. 209. Me dediqué a llenar de agua. La isla. Para que los Endermans se generaran. Únicamente en la granja. Y no afuera. Y en el día 210. Intenté encerrar un Endermade. En un Minecart. Pero por alguna extraña razón. A pesar de que lo colocaba. Y lo empujé. El Minecart. No se quería subir. Y después se me ocurrió. Agarrar más raíles. Así que me dirigí a casa. A agarrar más raíles. Y de paso me hice más opciones de vida. Ya que me había gastado. Todas las que tenía. De los ataques del Endermade. De paso. Fui a la granja de oro. Para reparar mis alitras. Ya que obviamente. No quería que se me rompieran. Mientras volaba en el Endermade. Regresé. Coloqué los raíles. Y esta vez. El Endermade sí se quiso subir. Lo cual significaba. Que ya está terminada. La granja de Endermade. Solo falta colocar. Dos trampillas. Y una plataforma. De 80 loques de distancia. Hecha de cristal. Donde yo me quedaría. FK. Esperando la granja. Expandí el sistema. De almacenamiento. Añadí una valla. Sumoné al Wither. Y después. Hace falta colocar. Una cubeta de agua. Rápidamente. Antes de que explotara. Lo había encerrado. Conecto. Pero después. Esto pasó. No. Pancreación. FN shot. Por pancreación. Ah. Y también descubrí. Que es lo que pasa. Si un Enderman. Se queda en el agua. Y no se puede. Telefrancimiento. What the fuck. Había generado. Un montonazo. De Wither Roses. En poco tiempo. Ya me faltaban. Muy pocas. Para las que me iba a necesitar. Así que en los días. 211 a 212. Me quedé FK. Esperando. Que se generaran. Las Wither Roses. Que me faltaban. Y en el día 212. Bajé. Y me sorprendí. Que varios cofres. Estaban rotos. Al igual que el Wither. Había escapado. De alguna extraña manera. No tengo ni idea. De cómo logró escapar. De la Bajro. Pero al menos. Habían generado. Las Wither Roses. Que me faltaban. Intenté buscar al Wither. Y vi que se estaba muriendo. La verdad. Es que no tengo ni idea. De qué extraño bug. Acaba de pasar aquí. En fin. El día 213. Me fui a agarrar. Todos los materiales. Para la granja. De calaveras de Wither. Como tal. Cofres. Tolvas. Etcétera. Y vi que me faltaban. Bastante más piedra. Y empaqué el beacon. Para que me diera. El efecto de prisa 2. Y minar mucho más rápido. La piedra. De paso. Le añadí un breaking 3. A la armadura. Que me faltaba. Y encanté el libro. Con eficiencia 4. Se le añadí mi pico. Para que tuviera eficiencia 5. Después fui a la mina. Colocé el beacon. Y le puse el efecto de prisa 2. En los 214. 215. Me dispuse a minar. Toda la piedra que pude. Y encontré algún que otro diamante. Fui a la granja de oro. Para reparar mi pico. Y en el día 216. En búsqueda de nuevas fortalezas. Encontré una evasión. En el cual casi muero. Por un bigling root. Y después me choqué. Pero por suerte. Tenía el totem de la inmortalidad. Que había conseguido. En los primeros 200 días. Y después busqué. Más totems de la inmortalidad. Que tenía en mi caja de churros. Agarré todo el oro. Y había un cofre. En el cual había diamantes. Y otras cosas buenas. Pero como ya tenía todo al máximo. No eran realmente útiles. Eso sí. El oro me iba a salvar. De bastante tiempo. De estar afk en la granja de oro. Encontré otra evasión más. En el cual. Una vez más. Estuve a punto de morir. Ya que un bigling root. Me empujó a un hoyo. Y otros tres. Llegaron a matarme al mismo tiempo. Por suerte. Una vez más. El totem me salvó. Y sobreviví. En esa misma evasión. Encontré un cofre. Con algo de netherita. Y bastante más bloques de oro. En los 217 a 224. Me puse a colocar slavos. En toda la fortaleza del nether. Ya que únicamente quería. Que se generaran withers. Skeletons. Donde yo quería. Y había leído en un comentario. Que si colocabas glowstone. Se desactivaban los spawners. Cosa que era completamente cierta. Así que muchas gracias. Por el comentario. También tenía que colocar slavos. No solamente en la fortaleza como tal. Sino en los rincones. Que estaban alrededor de ella. Y también. En un radio. De 128 bloques. Esto me llevó. Un total de 5 días. Hacerlo. Y ese mismo día. 230. Miné el área. Que iba a necesitar. Para hacer la granja. De witherskeletons. Como tal. Que consistía. En una plataforma de netherrack. Donde se spawnería. Y me faltaba un pigling. Ya que los witherskeletons. Van a por los piglings. Y me la llevé en un bote. Pero después. Se me ocurrió. Una manera más rápida. De traerlo. Si me quitaba el casco de oro. Y le iba tirando lingotes de oro. El pigling me iba a seguir. Mucho más rápido. Y la verdad es que esto funcionó. De maravilla. Después lo encerré. Otra vez en otro bote. El pigling estaría encerrado. En unas trapdoors. Ya que los witherskeletons. Creen que pueden ir a por él. Aún así. Así que me puse un casco de oro. Para que no me golpeara. Y le tiré un lingote de oro. Justamente en el medio. Abrí la trapdoor. Y listo. Ya tenía mi pigling encerrado. En el día 233. Coloqué las witherskeletons. Esto hace que únicamente. Se spawnen witherskeletons. Añadí uno de cristal. En el bloque central. Y después. Coloqué dos vallas. Para que los witherskeletons. Se cayeran en el hoyo. Y yo pudiera farmarlos. En el día 234. Con ayuda de los andamios. Hice una plataforma. A 28 bloques de distancia. Para añadir mi sala de cofres. Donde yo recolectaría. Todas las calaveras de withers. Carbón y huesos. También era opcional. Colocar pistones pegajosos. Ya que si obtenía perros. Podía ser la granja 100% automática. Ya que los perros atacan a los esqueletos. Y para terminar la granja. Lo único que tenía que hacer. Era hacer un túnel. Donde los witherskeletons. Se cayeran directamente. A la zona donde estaban. Los cofres y tolvas. Me sorprendí al ver. Que no se estaban generando. Ningún witherskeleton. Y descubrí que había glowstone ahí. Así que la quité. Para que no diera iluminación. Además. Vi que había una tremenda zona. Que faltaba por slivear. Así que. En los de 296. A 240. Me puse a colocar. Un montanazo de slabs. Y una vez más. Los peelings. Me volvieron a tirar otro hoyo. Que por suerte. Tenía un tótem. Si no. Estaría muertísimo. En el día 241. 142. Me puse a recolectar materiales. Para hacer. El organizador de ítems. Automático de la granja. Ya que las espadas de piedra. Ocupan mucho. Mucho espacio. Y en los de 243. O 245. Hice una plataforma. De cristal. Un bloque más abajo. Añadí cofres. Con tolvas. Unos cuentos comparadores. Repetidores. Antorches de rechazo. Botones. Y por último. Un soltador. Para que saltara las espadas de piedra. Que obviamente. No me servían. De absolutamente nada. Y listo. Se dispensaba todo automáticamente. En los días 146. A 250. Me quedé. AFK. En la granja de Wither Skeleton. Y conseguí. Más de 100 calaveras de Wither. Al igual que. Un montonazo. Un montonazo. De huesos. Y carbón. Lo primero que hice. Fue llevarme el faro de iron. Para que mire el efecto de presa al picar 2. Y poder instaminar la piedra. Por cierto. Tuve un inconveniente. En los días. 252. 273. No se guardaron. Una es culpa. Venga gente. Diamantitos. Venga. Más diamante. Venga. Diamantes. Venga. Diamantes. Venga. Más diamantes. Nice. ¿Tienes fecha? ¿Cómo que tienes fecha? ¿Tienes fecha? ¿Vera? Venga. Venga. Diamantes. Nice. Uh. Me había fijado que ya casi íbamos otro sac. Uh. Venga. Más diamantes. Venga. Más diamantes. Nice. Venga. Diamantes. Venga. Diamantes. Venga. Más diamantes. Voy a. Ya que estoy aquí. Voy a aprovechar y voy a picar los diamantes. Gente. Terran de Movistar. Gracias. Movistar. Vea. De nada. Ok. Ese es el de Fortuna 3. Ahí está. No hayamos aquí en el sistema. Ahí está. Creo que se va a tocar. Ahí está. Y ya casi, eh. Casi, casi, gente. Nice. Diamantes, gente. Bueno, gente. Estuve mirando un poco fuera de cámara y 40 faros de negrita, manzanas de noche. Vamos, lo pibe. Más diamantes. Uh. Diamantes recerca. Pique. Uh. Más diamantes. Venga. Más diamantes. Uy, amigos. Es que voy a rey que rey. Literalmente piqué aquí directamente. Venga. Más diamantes. Nice. Venga, más diamantes. Uh. Venga, diamantes. Tú lo vi con de esmeralda. Y sigue. Vamos, lo pibe. Diamante. Cuántos usos le quedan. Le quedan 126. Es que unos 20 más. Ya voy a recararlo. Recararlo, what. Repáralo. Otra esmeralda que está pasando. Otra esmeralda. Amigo, literalmente estaban al lado. What the fuck. Vamos, lo pibe. Ok, así vamos a repararlo. Ya está full de hecho. Mierda. Uy, que onda se repara esto. Re rápido. Ah, venga. Adiós. Vamos. Este es el hiperverso zombie. Uh, temazo también. Me voy a picar estos de aquí. Quiero ver exactamente cuántos me faltan. Oh, falta nada gente. Literalmente 6 bloques. Y lo tenemos. A ver, ahí va. Ahí son clase de copa. Chico, esto es conmigo. Oh, uy. Otro spawner. Se viene la segunda manzana. Ok, montura de diamante. Bien. Disco de música. Bien. Soy yo, Peter. Escucho un poco de pacado. A ver, ¿cómo me escucho ahora, gente? Sabes, me hubieran dicho antes. Ok, no veo diamantes. Ok, olvídalo. Diamantes. Se vio rey eso, pero vamos a ver. Uy, justo aquí vi un diamante. What the fuck. Falta nada gente. Falta nada. Gente, me están retroleando. Oh, vámonos, vivimos diamantes. Falta nada gente, literalmente. 14, 14 menas y ya estaría. Uy, diamante, venga. Eh, ojo. Uy. 6 menas, 6 menas. Eso es algo que no te deja buscar bien. Sí, amigo. Uy, piqué aquí. Uy, justo por andar bien. Casi tiré el diamante a la lava. No, me la... Uy. Venga, venga, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, gente. Uy, en el de 290 lo terminamos, eh. Literalmente. Bueno, vale, terminamos. Ya casi, ¿sabes? O literalmente puede que ya. Ok, gente. El momento de la verdad. Podré completar el beacon. Fortuna 3. Ahí está. Tiene que... Con un stack literalmente ya la arma. Uy, llevo 20, amigo. Nah, ya. O sea... Vamos. Oficialmente completamos el beacon de diamante. Y hasta me sobraron dos diamantes. GG. La cosa que la pared del cuarto no llega al techo. Va, va, va. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Para hacer el relleno lo voy a arreglar, pa. La pregunta es, ¿lo haré de troncos o lo haré de tablones? Ok, sí, con tablones. Aunque igual ahí lo debería ser del nether porque es como sala de pociones y así. Ok, ahí está, pa. Sí se ve mucho mejor, eh, ahora que lo veo. Igual me voy a llevar un shulker entero de pociones de vida por las dudas. Se imaginan que me muero justo en el día 299 por una tontería. Ahí está, pa. Uy, se ve refachero. Eh, me falta... Ok, cristal. ¿Por qué me faltan para hacer más botellas? A ver, de manera roja queda mucho mejor. Sí, 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 la verdad. Ni me había dado cuenta de ese detalle, pero se ve mucho. Ya completé el shulker, así que con estas dos más de melón y ya. Ah, cierto, todavía me falta el arena de arma. Va, cuando se saca yo creo que ya me alcanza. Si con este me alcanza, pues ya no me quedo de acá. No, ni en pedo me alcanza. Ok, me van a faltar unas cuantas. Ya, sí, el shulker. A ver, voy a convertir la asada esta en una de netherita. Algunas he completado todos los logros. El único que me ha faltado es literalmente el de la manzana de noche. Hubo un mundo que no tenía la manzana de noche y la rebusqué, la busqué. Y no, ¿sabes? Y en este mundo ya puedo conseguirlo si es que quisiera. Ah, mira, a veces aquí tengo tres de netherita que voy a cocinar y uno de netherita, si querés. Puedo inventar un libro acá hasta que me salga eficiencia 4. Ah, claro, soy un pelotudo. Me puedo hacer otra asada de diamante, amigo. Creo que hay un logro secreto de romper una asada de netherita o algo así. Ahí está, la primera. Creo que ya no le falta nada, así que la voy a convertir de netherita. Creo que me da un logro... No recuerdo si era si la rompo o si la hago. Ok, ya era si la hago. Con eso vamos a matar al último builder, gente. Pues yo diría que ya no me falta nada. Ah, empacar el beacon, es cierto. Igual los beacons los estoy empacando, me los voy a llevar una mina subterránea porque obviamente no los voy a sumoniar aquí, ¿sabes? Me van a estrellar toda la casa. Ah, cierto, me va... Creo que me va a faltar un beacon, ¿puede ser? Uh, entonces creo que voy a tener que matar 11 withers, tipo. Un wither primero y luego otro más encima. Espero que no te explote algún beacon. Justo tenía pensado colocar agua, ¿sabes? Eso hice en los 200 días, coloqué agua. Pues voy a ver si me rifo el de diamante. Uy, el de diamante. El de esmeralda, creo yo que sí puedo. ¿Cuántas esmeraldas tengo acá? 11, uy, una banda. Y luego en los aldeanos tengo más. A ver, voy a intentar aquí colocar todos los que pueda. Cuando estés peleando pon música tryhard. Uy, claro, voy a poner música full tryhard, amigo. O sea, esa es de chilo ahorita, pero después voy a poner música full tryhard. Voy a hacer un wither ahorita para conseguir una estrella. Luego ya que tengo para el otro faro, voy a matar ahora sí 10 a la vez, güey. Uy, amigo, lo hice más de este. Mal, amigo, no me traje mis cubetas. ¿Cuántos beats para que mates a 100 withers? Un millón. Venga. Ya que estoy acá, me voy a hacer pociones de visión nocturna, ¿sabes? Voy a hacerlo bien. Creo que hice demasiadas pociones ya el chile. Full cubetas de boca que no haya chance acá de subirlo. Solo falta aire para los withers y ya estaría, gente. A ver, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, gente. Y ahora solo falta colocar las cabezas. Voy a colocar todo lo importante acá. Voy a poner full tryhard. Uy, la puse mal. Ahora, que el agua está me está desmanalizando, la verdad. No, pero... Me está navegando el momento épico. Ahí está, ahora sí. No. ¿Qué? El último con los aves, el último con los aves, gente. Uy, no le quito nada de vidas. El último con los aves, gente. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Lo hicimos, gente. Uy, ni siquiera me gasté la manzana de noche, amigo. Ey, pero igual me estoy en casi todas las de vida. What the fuck? Ah, igual estaría bueno buscar un libro de rompibilidad y ponérselo a mi pechero. Ah, sí, voy a hacer los beacons. Cristal tenía. Ok, voy a agarrar cristal y oxígeno, gente. Con esa lena yo creo que ya llega. Ok, ok. Ponerse abajo del agua. Bueno, ya fue. Tengo 13 con hasta 14, 15, 16, 16. 6 beacons, pa, ahí está. Voy a hacer las esmeraldas, ¿sabes? Ahí está, pa. Lo primero que hice fue dirigirme hacia donde había colocado los beacons en la pelea contra los 10 withers en los anteriores 300 días. Me puse a picar el beacon de oro y el de hierro. Después fui a colocar el beacon de oro a la base y le puse el efecto de resistencia 2. Al igual que coloqué el beacon de hierro y le coloqué los y a 2. Después se me estaba quedando el espacio en los cofres, así que decidí ampliar colocando un par de cofres más. Sobre todo tenía un montonazo de piedra que había picado anteriormente haciendo el beacon de diamante. Después me pude hacer arreglos generales a la base como quitar la caña de azúcar que estaba estorbando el foto. Arreglé unos hoyos que había y moví de lugar el portal al nether, ya que estaba en un lugar donde estorbaba el camino. Y después me dediqué a ir a por los sitios del nether para colocarlas en el portal al nether y en el camino que había espejado. En el día 304 me dediqué a farmear caña de azúcar, ya que iba a necesitar un montonazo de esmeraldas para completar el beacon de esmeralda. Pero esa vez tenía planeado algo diferente. Decidí al nether agarrar hongos marrones para hacer hojas de araña fermentados, las cuales me servirían para hacer pociones de debilidad y poder curar a un aldeano zombie. Me puse un texture pack para que me dijera los crafteos de las pociones y me di la sorpresa de que para la poción de debilidad no necesitaba verruga del nether. Pero una vez tenía todas mis pociones, me dirigí a la granja de mods para liberar un zombie y que infectara al aldeano. Después de un rato apareció un zombie, así que le hice unas escaleras para que pudiera salir y tapé la granja de mods. Mientras tanto se me estaban terminando los cohetes, así que me puse a craftear unos cuantos con la polvora que había recolectado de la granja de mods. Después le hice un camino al zombie para que fuera directamente hacia donde estaba el aldeano librero, aunque se terminó hundiendo. Y como había un golem bajo el agua por alguna extraña razón, tuve que eliminarlo para evitar que matara a otras personas. Al final terminé encontrando otro abogado del cual iba a encerrar y justo ahí se me escapó el aldeano, pero en el día 305 finalmente logré encerrarlo otra vez y los liberé. Pero por alguna extraña razón el aldeano no se quería infectar, o mejor dicho el abogado no lo quería infectar, literalmente se lo estaban corriendo de un lado a otro. Primero tapé una de las salidas para ver si eso cambiaba y un golem mató un abogado a través de la pared. No tengo ni idea de cómo, pero lo mató así que decidí eliminar el golem para que no volviera a pasar eso. Pero finalmente después de muchos intentos logré que un abogado infectara al aldeano convirtiéndolo así en un zombie. Después le tiré mi poción de debilidad y manzana de oro para curarlo y listo, me dio el logro, comprobé los tradeos y la verdad es que no era tanto el descuento, por lo que decidí volverlo a infectarlo para ver si me los bajaba aún más. Después de curarlo la segunda vez, resulta que estaba parcheado y ya no bajaba más los precios, así que al final terminé trayendo todo mi papel a ese precio. Después devolví la granja mouse al resultado original y encontré un disco de música sin querer. Y en el día 306 me puse a hacer tinte de color azul claro para colocárselo al bicón de diamante. Y me di cuenta que faltaba un cristal amarillo para el bicón de oro. Por lo tanto, en el día 307 decidí volar en búsqueda de flores amarillas en alguna aldea cercana. En una de ellas encontré un armor stand, así que me lo llevé. Y finalmente encontré unas cuantas flores amarillas, hice tinte de color amarillo y se lo agregué a unos paneles de cristal al igual que el bicón. Después vi que la granja de ovejas estaba quedando sin tijeras, por lo que me puse a hacer un montonazo de ellas. Y una vez hecho eso, me puse a recolectar todos los materiales necesarios para la granja de raid. Por suerte tenía casi todos exceptuando algo de cristal. Como no tenía combustible, me fui al nether para agarrar cubetes de lava. Y me faltaban tres pistones pegajosos, por lo que me dirigí a un templo de la jungla en búsqueda de ellos. Y ni siquiera me merecé en usar el mecanismo, simplemente piqué y recojí los pistones. Después necesitaba algo de kelp, pero por suerte vivo en un mundo solo océano, así que eso no va a ser ningún tipo de problema. Y una raid, obviamente necesitas un aldeano, por lo que me llevé un aldeano en un bote y en una de esas sin querer se me escapó el aldeano granjero. También me quedé buggeado en el bote, pero una vez me desbuggeé, logré volver a meter al aldeano granjero de vuelta a su hogar. Y en los días 309-311 me fui en búsqueda de la Pillager Outbus que había encontrado. Y finalmente llegué al Pillager Outbus en el día 311, por lo que le hice una casa a un aldeano de hielo para evitar que lo mataran. Y en el día 312 inicié la granja de raids, la cual consistía en subir un total de 120 bloques a la altura del nivel del mar. Coloqué bloques, una cama y después tenía que subir otros 20 bloques más, donde sería la construcción de la granja como tal. Pero primero tenía que mover al aldeano a su cama, así que le hice un caminito usando agua. Y en el día 312 moví al aldeano hacia donde había hecho la construcción de su cama. En una de esas se estaba hundiendo el barco debido a que había bloques de magma, pero por suerte el aldeano logró nadar fuera de ahí. Literalmente me mandó hasta abajo de todo del mar, pero una vez agarré el barco, el aldeano nuevamente se volvía a hundir y decidí hacerle una especie de caminito para que no se hundiera más. Y después necesitaba que se moviera hasta la plataforma que había hecho, por lo que decidí colocar y romper su cama numerosas veces hasta que llegó a la plataforma. Y en la cena de aldeano lo encerré y le puse hielo para evitar que algún mob se exponiera ahí. No tenía ningún tipo de antorcha, por lo tanto decidí ir a una aldea cercana y agarrar unas cuantas. Después iluminé todo el camino que había hecho y en el día 313 comencé con el mecanismo como tal de la granja, el cual consistía en un elevador a otros más o menos 60 bloques de distancia donde estaría el sistema para matar a todos los pilayers. Después coloqué kelp en todo el agua para que se hiciera bloques con corriente y listo, yo tenía el elevador preparado. Pues unos cuantos pistones pegajosos y necesitaba observadores que me había olvidado. Por lo tanto, como tenía un portal cercano al nether, decidí ir ahí y agarrar el cuarzo que me faltaba. Crafté los observadores que necesitaba, los coloqué. Algo de redstone, un sistema de reloj con hoppers, palanca, bloque de redstone, trampilla, trampilla, cofres, cofres, en fin. El mecanismo que iba a ser para la granja de reyes. Después el sistema de almacenamiento con tolvas, vagoneta con tolva. Y después necesitaba un pastel para mover ligeramente la vagoneta y que le diera los ítems a dos hoppers a la vez. Pero después me di cuenta que no tenía huevos ni leche. Así que decidí intentar con una puerta de valla. Al principio no funcionó, pero después la coloqué al revés y sorpresivamente el hopper se quedó entre los dos hoppers a la vez. Decidí comprobarlo colocando dos de cristal y funcionó perfectamente. Después coloqué unos bloques de apoyo, coloqué un pistón y empujé un bloque dentro del hopper con minecart. Añadí algo de cristal, cristones pegajosos, más trampillas, más redstone, losas, repetidores, más redstone, dos cofres y después subí hacia una plataforma que sería donde spawnarían los pilayers como tal. Primero hice una zona de cristal con agua donde los empujaría y después hice la plataforma de spawner como tal. Me faltaban dos cubetas de agua y dije, sabes qué, estoy en un océano pero voy a ser una fuente de agua infinita. Después hice una plataforma de hielo y es extraño un patrón el cual consiste en unas cuantas cubetas de lava con cofres, botones, trapdoors, etc. Que hace que se modelen los ravelers automáticamente. Después añadí los detalles finales a la granja, los cuales consistían en añadir losas donde había bloques sólidos. Eso para evitar que se spawnen algún pilayer ahí y me arruinara la granja. Me faltaban dos repetidores más así que los coloqué a cuatro tics. Y en el 319 me faltaba un montonazo de madera para hacer cofres. Así que me dirigí en una aldea cercana para tomar madera prestada de ahí y lo siguiente que me faltaba era hierro para hacer tolva. Por lo tanto me dirigí nuevamente a mi base y cociné el hierro que ya había tenido minando. Al igual que me dirigí a mi granja de hierro para ver cuánto había generado. Pero con todo el hierro que había obtenido minando me llegaba de sobra. Y en el 320 tenía todos los materiales listos y decidí esa vez viajar por el nether para que sea mucho más rápido. Así que me puse manos a la obra con el sistema de nacionamiento. Y de este día no tengo mucho más que comentar. Además de que ese proceso se repitió hacia el día 322. Y ya tenía todo listo para la granja, solamente hacía falta conseguir el efecto de badome. Por lo que maté a un líder de pillagers y en cuanto me acerqué a la granja, esta se inició automáticamente, lo cual era algo raro. Literalmente se tardó 0 segundos. Y en cuanto encendí la granja vi que algo no estaba bien. Los pillagers no estaban cayendo a donde deberían. No sabía que estaba pasando y decidí quitar el puente que había hecho el aldeano a ver si algo mejoraba. Pero después vi que estaban todos los pillagers en el pillager outpost. Así que me expuse a eliminarlos a todos. Y después puse slabs en todo el pillager outpost para evitar que se exponieran las raids ahí. Ese proceso se repitió hacia el día 324. Y resulta que para que se exponieran correctamente los pillagers tenía que alinear la cama del aldeano con una de las esquinas de la plataforma de hielo que había hecho. Así que eso mismo fue lo que hice en el día 325. Y una vez en el aldeano en su posición, decidí encerrarlo completamente en cristal para que estuviera completamente a salvo. También coloqué un beacon de 9 bloques de esmeralda para que me dé efecto de regeneración. Aunque me sorprendí al ver que necesitaba un beacon de nivel 4. Así que de momento no podría usarlo. En el 326 me puse a minar algo de psiliana ya que tenía planeado viajar a otro pillager outpost. No se sepan eso, pero digamos que si estás en las coordenadas menos 3000 como es mi caso y hay un pillager outpost, si vas más o menos a las coordenadas positivas 3000 es muy probable que haya otro. Y efectivamente encontré otro pillager outpost exitosamente. Conseguí el efecto de badomen una vez más y me hice mi portada al nether para viajar 8 veces más rápido hacia donde estaba mi granja de raids. Primero iba a hacer un camino encima del techo del nether, pero me di cuenta que he spaneado literalmente al lado de mi granja de weaver skeleton y fortaleza. Por lo tanto sabía perfectamente el camino para llegar a mi otro portal. Y una vez estuve ahí en el 327, inicié nuevamente la granja para probar qué tal estaba. La raid se inició y todo estaba marchando perfectamente. Esta vez estaba tomando su tiempo. Y me quedé boiado en la trapdoor, pero no era nada que no pudiera solucionar. Inmediatamente cayeron todos los pillagers y los evokers empezaron a generar un montón de vexes que me bajaron a dos corazones. Rápidamente me quité mis elitras y me coloqué el pechero de protección 4 e intenté eliminar los evokers antes de que generaran más vexes. Pero me siguieron bajando la vida y eliminé a los vexes individualmente. Los cuales en una de esas me tiraron y me recordaron a la jugada que hizo Dream. Así que en los días 328 a 330 me dediqué a farmear todas las esmeraldas que necesitaba para completar el beacon de esmeralda. Y en el día 331 se me estaban terminando los zanahorios de oro, por lo que me dirigí a la granja de oro y con los pepitos que había generado me pude hacer más de un stack de zanahorias doradas. De paso ya que estaba por ahí me puse a tradear toda la carne podrida que había quedado de la granja de oro al aldeano clérigo a cambio de esmeraldas. Y también se me habían terminado las posiciones de vida, por lo que me puse a hacer un montonazo más. Y en el día 332 me llevé los bloques de esmeralda que ya tenía para completar el beacon de esmeralda al 100%. Como se me había terminado el efecto de badomen, me dirigí nuevamente al player otus y una vez conseguí el efecto de badomen, me quedé farmeando más esmeraldas en los días 325 a 337 de la granja de reyes. Y también vi en un video que si colocaba un bloque de grass, le daba click derecho con la pala y colocaba uno de obsidiana enfrente, se supone que ya no se generarían vexes. Aunque desafortunadamente esto no fue cierto y se siguieron generando vexes. Pero de todas maneras seguí farmeando un montonazo de esmeraldas en los días 339 a 341, completando así finalmente el beacon de esmeralda en el día 342. Mismo que le puse el efecto de pre-salpicar 2. Después me fui a recolectar algo de arena, lo calenté en un horno y me puse a hacer más paneles de cristal, esta vez de color verde. Se los coloqué al beacon de esmeralda y la verdad es que quedó bastante bien. En los días 343 a 350 me quedé FK en la granja de oro. No solamente para reparar mis herramientas, pero también para conseguir montonazo de oro que me iba a servir para hacerme manzanas de oro, ya que únicamente me quedaban 5. En el día 351 chequé cuánto había generado la granja y generó prácticamente un cofre doble lleno de pepitas al igual que 3 stacks más 37 de oro. Así que me hice manzanas de oro con los lingotes y después las cepitas las convertí en lingotes, obteniendo así todas las manzanas de oro que necesitaba. Para mi siguiente proyecto, la granja de creepers iba a necesitar un montonazo de montonazo de cristal, por lo que me puse a recolectar arena y después me fui al nether para agarrar cubetas de lava como combustible. Y en el día 352 me puse a talar un montonazo de madera para hacer trapdoors, ya que para que la granja sea únicamente de creepers, se necesita cubrir todo el techo con trapdoors. Aún después de estalar toda la madera que tenía en la isla, me hicieron falta unas cuantas más trapdoors, así que me dirigí al nether para agarrar más madera de ahí. Y en el día 354 me puse manos a la obra con la granja de creepers, la cual consistía en dos plataformas en una especie de forma piramidal rodeadas de cristal con alfombras colocadas a dos bloques de distancia para evitar que se exponen más arañas y obviamente el techo hecho de full trapdoors. En el día 355 me puse a reproducir más gatos, ya que como estos asustan a los creepers, aumentan un montonazo la eficiencia de la granja. También me puse a tradear etiquetas al aldeano librero y le coloqué algunos de los nombres que había leído en la caja de comentarios, entre ellos chimuelo, pelusa y felix. Llevé al gato felix a la granja de creepers y en los días 357 a 360 repetí este mismo proceso unas 6 veces más. Al igual que le coloqué aún más nombres a las etiquetas que había leído en la caja de comentarios. Y el proceso de reproducir gatos tardó más de lo que yo esperaba, ya que tenía que esperar un día completo para que crecieran los gatos y otro día más para que se reprodujeran otra vez. Por lo tanto, mientras crecían decidí hacer el sistema de nacionamiento. El cual consistía en cofres, tolvas, corrientes de agua y una cubeta con lava para que mataran a los creepers. En los días 365 a 366 me quedé en la granja de mobs esperando a ver si se generaba algún mini zombie montado con un pollo, ya que esta era literalmente la única forma que tenía de conseguir el recurso de los huevos o de las galletas. Y mientras me puse a revisar uno de los cofres, uno de los creepers explotó destruyéndose gran parte de las tolvas, pero no era nada que no se pudiera arreglar fácilmente. Y en el 367 finalmente tenía todos los datos necesarios para completar la granja de creepers. Ya estaba todo casi liso, únicamente me faltaba colocarle un techo para que se hubiera oscuro y se generan los creepers. Y en el 369 me puse a hacer una plataforma FK a 120 bloques de distancia hecha de cristal y obviamente con un techo para que no me vinieran phantoms. Además, para aumentar la eficiencia de la granja de creepers, decidí desactivar la granja de mobs, ya que no la iba a necesitar en un buen rato. Mientras tanto, me quedé FK unos dos días para ver que te lo había funcionado y me sorprendí al ver que únicamente había generado 19 pólvora. Me puse a ver si había faltado algo, pero todo estaba correcto. El techo oscuro, la iluminación oscura y un montonazo de gatos. Pero después se me ocurrió que tal vez estaba demasiado alto de la granja de creepers, ya que literalmente 120 bloques de distancia era demasiado. Así que únicamente me alejé unos 60 bloques, aunque antes de eso me quedé FK en los días 372 a 378 en la granja de witherskeletons. Ya que todavía me faltaban unas cuantas calaveras para derrotar a los 30 withers. Y una vez tenía todos los materiales listos, me puse a empacar el beacon de hierro, al igual que agarré todo el hierro que había generado, el cual me sirvió para hacer un montonazo, montonazo de bloques de hierro. Yendo a la mina donde iba a colocar los beacons, me equivoqué de coordenadas y sin querer encontré un esqueleto de abogados. Aunque no había gran cosa ahí la verdad, por lo tanto me regresé a colocar los faros de hierro, dando el efecto de fuerza 2, resistencia 2, regeneración, precio al picar 1, velocidad 2 y salto elevado 2. Después me puse a iluminar un poco la zona para evitar que los creepers me destruyeran la arena de alma y las calaveras del wither antes de que lo sumoniera. Así que coloqué lo que iban a ser un total de 30 withers, aunque únicamente 2 calaveras. La tercera ya la colocaría en cuanto estuviera listo. Y en el 380 me hicimos armaduras de diamante en caso de que se me rompiera la que ya tenía. De igual manera me puse a encantarlos con encantamientos de nivel 30, reparé mi arco, encanté aún más armaduras y después me di cuenta que si conseguía un aldeano raro de armaduras, podré intercambiar las esmeraldas a cambio de armaduras de diamante. Así que le di patatas y camas a los aldeanos para que se reprodujeran. Después en el día 381 me quedé fieca en la ganancia pólvora mientras creciera el aldeano, aunque resultó que tenía que estar cerca para que creciera. Pero en el día 383, una vez creciera el aldeano, me di cuenta que me intercambiaba carbón a cambio de esmeralda. Por suerte tenía un montonazo que había conseguido minando el vico de diamante. Así que lo subí de nivel, le compré unos escudos y tenía el tradeo de armaduras de diamante a cambio de esmeralda. Mismos que me canté a nivel 30, me acabó el lópez de azuli, pero como tenía un montón en mena, decidí picarlo con mi pico de fortuna 3. Le compré otro casco al aldeano, otra pechera de diamante. Y en los días 385 a 388 me preparé haciendo un montonazo de pociones de vida. Incluso me hice más estantes para pociones. Y en el 389 me preparé para matar al dragón nuevamente. Esta vez lo que necesitaba era su aliento. Así que tenía todos los materiales excepto un enderpearl. Por lo que me dirigí a Len, maté a un enderman con mi espada de sequía 3 y logré sumonar al dragón nuevamente. La verdad es que esta pelea no fue nada de otro mundo. Si el boy fue una herida, ¿qué es lo peor que puede pasar? Decidí dejar al dragón exactamente a uno de vida, únicamente porque me faltaban 31 botellas para llenar. No hay dos, viene todas. Eliminé a la dragón nuevamente. Y en el 390 se me había terminado el cristal para hacer pociones de vida instantánea 2. Por lo que me puse a agarrar un montonazo de arena y también agarré glowstone para hacer las de nivel 2, ya que se me había terminado. En los días 391 a 395 hice un montonazo, un montonazo de flechas de vida instantánea 2, ya que como sabemos la curación le hace daño al Wither en lugar de curarlo. Y en el día 395 ya tenía prácticamente todo listo para la pelea contra el Wither. Solamente necesitaba un sistema con dispensadores para que se colocaran las calaveras de Wither automáticamente, ya que obviamente no podría colocar 30 calaveras de Wither sin que un Wither explotara y me destruyera todos los demás. Por suerte en la granja de mohos tenía varios arcos que aproveché para hacer un total de 17 dispensadores y también tenía algo de hilo, así que me hice unos cuantos arcos más. Agarré más piedra de la mina y después aquí me pasó algo bastante extraño ya que por alguna razón creí que necesitaba 60 dispensadores. No tengo ni idea de por qué, tal vez creí que necesitaba ponerle unos dos lados o algo así. En fin, en el día 396 me fui a una mina abandonada para agarrar todo el hilo que necesitaba y me hice 60 dispensadores. Aunque después me di cuenta que realmente no lo necesitaba. What the fuck, por qué hice eso? En el día 397 me puse a hacer el mecanismo para sumonar a los 30 Wither al mismo tiempo, el cual consistía en bloque, dispensador-bloque, obviamente una calavera de Wither en cada uno de los dispensadores, redstone y repetidores para expandir la señal y finalmente una palanca. Solamente haría falta activarla y sumaría 30 Wither. Pero ante eso me dirigí a la ciudad de Wither para ver si tenía la suerte de conseguir más conchas del mar. Únicamente me faltaban 6 para completar el beacon del agua, aunque no hubo mucha suerte. Aún así, en el día 398 me dirigí a la granja de Rage para agarrar un montanazo, un montanazo de totems y me puse a apreciar lo que podría ser mi último amanecer en este mundo. En el día 399 me preparé con pociones de visión nocturna, de resistencia contra el fuego y ya tenía todo preparado. De igual manera, ordené todo mi inventario para tener todo lo que necesitaba a mano. Solamente hace falta darle a la palanca. El tipo de vida lo eliminé en lava y por una extraña razón, el enemigo de nuestro mundo no es resistente al fuego. Yo creí que sí, pero por desgracia no, así que esto me costó un total de dos estrellas. Y en el día 399 me puse a empacar el beacon de hierro para llevármelo a la casa. Y en el día 400 finalmente regresé a casa para colocarlo y le puse el efecto de velocidad 2. Día 401 necesitaba cristal para convertir las asteris del inframundo en beacon. Y necesitaba combustible. Y como no tenía carbón, decidí ir al Nether para agarrar unos cuantos juguetes de lava y usarla para calentar todo el cristal. Después me fui a Lend para agarrar un montanazo de obsidiana y hacer mis beacons. Que por cierto, perdí dos porque se quemaron en la lava. En el día 402 fui a recoger algo de hierro en la granja de Airon, ya que tenía planeado hacer otro beacon más hecho de hierro para no tener que andar rayendo y llevando el beacon que ya tenía en mi casa hacia otros lados. Además recordé que había dejado unos cuantos bloques de hierro en donde la pelea de los anteriores Wither. Así que me puse a llevar todos los bloques y después me fui a colocarlos a Lend. Me puse el efecto de prisa aplicar 2 y de los días 403 a 404 me puse a minar un montanazo de obsidiana, ya que le iba a necesitar para mi siguiente proyecto una granja de lágrimas de gas infinita. Iba a necesitar portales gigantes que me permitirían transportar los gas al overworld, además de diferentes materiales que por suerte los tenía todos. Como había minado un montanazo de piedra, no me hicieron falta ninguno de los otros materiales. Si acaso me harían falta unas cuantas tolas, pero eso ya lo conseguiría en la granja de hierro. Pero además de eso me hacía falta algo de cristal. Así que fui por aún más arena, me puse a calentar los hornos y en el día 405 me puse a talar un montanazo de madera para hacer más cofres y tolvas. Me puse a hacer varios cofres con la madera que había obtenido y ya tenía prácticamente todos los materiales para la granja. Únicamente me faltaban unas cuantas tolvas y como no tenía hierro, decidí quedarme FK de los días 405 a 410 en la granja de hierro. Y una vez se generó todo el hierro que necesitaba para hacer las tolvas, usé mi tridente para impulsarme e ir hacia el portal al nether. Ya que aquí sería donde iría mi granja de pólvora y lágrimas de gas infinitas. Volví en búsqueda de un bima de Solzambali ya que ahí sería donde se generarían los gas. Después en los días 411 a 412 me puse manos a la obra con la granja de gas, la cual consistía en una serie de 7 portales gigantes obviamente hechos de obsidiana, que sería donde los gas seguirían al overworld y yo los podría farmear. Seguido de unas plataformas hechas de bloques sólidos, en mi caso decidí utilizar piedra para que se generaran los gas. Ya que obviamente en ningún modo puede spawner en la bedrock. Después en el día 413 me puse a hacer una plataforma a más o menos 120 bloques de distancia del nivel del mar en el overworld. Esto me serviría para hacer la plataforma en la cual me pondría yo a farmear los gas. Construí un portal al nether para que se spawneran todos los gas ahí y después una plataforma por debajo para construir la granja más fácilmente. Después lo que iba a necesitar era llevar cualquier tipo de mob al portal del nether, por lo que me puse a hacer unas escaleras utilizando agua y bloques normales. Se suponía que iba a necesitar una gallina por el tema de la hitbox, pero con mi mundo no tenía nada ya que ese mundo solo océano. Tuve que ir a una aldea cercana para tomar prestado un aldeano, el cual me lo llevé en un bote y después le apliqué la vieja técnica de colocarle y romper una cama para que se subiera hacia la plataforma. Aunque en el día 414 como se hizo de día el aldeano ya no quería subir a la cama, así que le coloqué una piedra de afilar y una vez se subió hacia el portal, lo tapé para que no pudiera volver a bajar, desactivé momentáneamente el portal y subir al aldeano en un bote. Y si se preguntan para qué se necesita esto, es básicamente que por alguna extraña razón, si hay un mob en un barco ya no permite que los demás mobs vuelvan a entrar por ahí y esto me serviría para que los gas no puedan volver a escapar en el mismo portal. Después coloqué un patrón de bloque de arena de alma, bloque normal y esto me serviría para colocar Wither Roses en la arena de alma y que matara a los gas. Que por cierto, coloqué ligeramente mal el bote y hubo un espacio en el cual no podía colocar un bloque. Pero recordé que los gas ocupan más de un bloque de distancia, así que probablemente le harían daño a las otras Wither Roses que estaban al lado. Por lo que me puse a colocar todas las Wither Roses, después quité los bloques temporales y después lo único que quedaba era colocar un montonazo de tolvas para que recogieran las lágrimas de gas y pólvora que soltaban los gas. En el día 415 me puse a terminar la granja que básicamente solamente me quedó a hacer una cúpula de cristal y después me puse a colocar Red Labs encima de los portales del Nether, ya que obviamente no quería que se exponieran ahí, quería que se exponieran adentro de la granja. Lo único que quedaba era hacer una plataforma FK a más o menos 120 bloques de distancia de la granja hecha de cristal obviamente para que no se exponen nada ahí y la granja funcionaba perfectamente. Después fui a checar los cofres y efectivamente todo estaba yendo en su sitio y generó más de un stack de lágrimas de gas en prácticamente minutos. Así que en el día 416 me quedé FK esperando que se generaron las lágrimas de gas que iba a necesitar y bueno también una cuanta pólvora más que me podría ser útil. Después en el día 417 me fui a buscar algo de blaze rods que me servirían para craftear ojos de Ender. Y como sabemos para craftearlos en cristal se necesitan cristales, ojos de Ender y lágrimas de gas. Ya tenía todo, únicamente me faltaban los ojos de Ender y como no tenía Ender Pels decidí agarrar los materiales necesarios para poder hacer una granja de Endermans en el End. Primero intenté hacer una bajada con lava y agua pero por alguna extraña razón la cobblestone no bajó hasta abajo del todo. Así que tuve que utilizar unas cuantas hojas para bajar hasta la capa 1. Después me alejé un total de 200 bloques de la isla principal de End. Hice una plataforma hecha de hojas para que no se spawnearan Endermans y esto me serviría para aprovechar una mecánica del juego. Que es básicamente que si hay bloques transparentes alrededor de una plataforma y no hay ningún otro lugar para que se spawnearan Endermans se van a intentar spawnear todos en esa misma plataforma súper rápidamente. Así que es por eso que esta granja me permitiría obtener un montonazo de Endermans en poco tiempo y en poco espacio. Después ilumine momentáneamente la granja para que no se exponera nada. Hice unas escaleras hechas de hojas. Después coloqué mis cofres con sus respectivas tolvas. Algo de paredes para evitar que los Endermans se salgan. Una puerta con valla. Alfombras para que no se exponen Endermans donde no quería. Y después lo que tenía que hacer era sumonar un Endermans. Por lo que me puse a hacer una pequeña plataforma momentánea. Y como no tenía Ender Pels fui a matar unos cuantos manualmente en la principal. Una vez tenía los Ender Pels me puse a tirarlas hasta que finalmente se sumoneó un Endermans. Ya solamente me quedaba nombrarlo para que no se desespawnearan nunca y subir a la vagoneta. Esta vez se subió a la primera, no como los anteriores 400 días. Pero bueno, una vez lo tenía rompí el bloque de abajo y tenía que acomodarlo exactamente en el centro de la granja para que los Endermans lo pudieran ver desde lejos. Después quité los bloques temporales que había ocupado, quité las antorchas e inmediatamente se desespawnearon un montonazo, montonazo de Endermans. Así que simplemente en los días 419 a 420 me quedé farmeando un montonazo de Ender Pels. Y en el día 421 me pude hacer todos los centristales que iba a necesitar para derrotar los 18 veces a la dragona de Lend. Como me faltaba algo de cristal decidí poner unas cuantas vallas debajo del portal a Lend. Ya que por alguna extraña razón si tú avientas un bloque de arena a partir de 6 bloques si no mal recuerdo del portal de Lend, estos se empiezan a farmear. No tengo idea de por qué pasé esto, pero esto me sirvió para farmear un montonazo de arena en poco tiempo. Y en el día 422 me dirigí al Ender para agarrar más cubetas de lava, calenté toda mi arena y finalmente ya tenía todos los centristales necesarios para matar 18 veces a la dragona de Lend. Y en el día 423 me puse manos a la obra a hacer otras dos granjas más de hierro. Teniendo así un total de 4 granjas de hierro ya que iba a necesitar un montonazo de hierro para mis futuros proyectos. No tengo mucho más que comentar, además de que la construcción de estas granjas me tomó hasta el día 424. Después en los días 425 o 426 me puse a llevar los aldeanos a la granja de hierro. Si se preguntan por qué les subí en un bote es porque eso me permite llevar a dos aldeanos a la vez en lugar de uno. Y como llevaba el bote encima del minecart, eso me permitió llevar a los aldeanos muchísimo pero que muchísimo más rápido. Además por suerte para mí cada vez que sacaba un aldeano del minecart, este se bajaba automáticamente del otro lado de la granja, así que eso me ayudó un montón. Después en el día 427 decidí encender la granja de mobs, ya que iba a necesitar dos zombies para que asustaran los aldeanos y generaran golems. Pero mientras tanto se generó un mini zombie montado en una gallina, el cual me podría servir un montonazo para tener pollos infinitos. Como sabemos en este mundo del océano es la única manera de conseguir pollos, así que liberé al zombie para que se quemara en el sol y obviamente no matar accidentalmente al pollo. Una vez que se murió el mini zombie, fui por algo más de semillas a mi cofre y lo guardé en una casa que había hecho anteriormente. Quité el techo de la casa y lo reemplacé por unas cuantas tolvas para que todos los huevos que generara el pollo los pudiera yo guardar en un cofre. El pollo estaba directamente en la puerta, así que tuve que romper rápidamente un bloque, un panel de cristal y los coloque rápidamente. Mientras tanto se habían generado un montonazo de mobs, así que tuve que matarlos a todos, excepto unos cuantos zombies que tenían un bloque en la mano. Lo cual quiere decir que nunca se iban a espagunear. Los llevé a la granja para que asustaran a los aldeanos y listo, la granja cuádruple hierro ya estaba funcionando. Aunque el día 428 me di cuenta que estaba ligeramente mal puesto el barco y tenía que moverlo un poco más hacia adelante. Y cuando quité el barco se cayó el zombie y el aldeano al agua. Lo cual me tomó un montonazo de tiempo más, ya que tenía que conseguir otro zombie más y aparte hacer que se subiera el aldeano de vuelta ahí. Pero una vez que conseguí subir nuevamente a los aldeanos se me hizo de día, así que no podía traer al zombie hasta la granja. Por lo tanto decidí avanzar en mi siguiente proyecto, el cual era un megacubo en el cual haría un sistema de almacenamiento gigante. Tenía que aplanar una gran zona que había y además quitar árboles para que me dejaran más espacio. Pero en los días 430 a 461, después de muchos, muchos intentos, finalmente logré colocar correctamente a los zombies en la granja de Iron. Pero en los días 432 a 441 me quedé FK obteniendo montones y montones de hierro que me iban a servir para hacer beacons, tolvas y demás cosas que iban a necesitar para futuros proyectos. Y en el día 441 me llevé parte de los bloques de Iron a la granja de Uberskeletons, ya que esto me serviría para colocar un beacon y que me dé regeneración para no tener que andar comiendo constantemente y no morirme de hambre. Primero el beacon no se encendió y resulta que era porque había bloques en el rack estorbando al alberro. Por lo tanto subí hasta el nivel del alberro, quité los bloques y listo. El beacon le puse el efecto de regeneración y fuerza. En los días 442 a 449 me quedé farmeando un montonazo de cabezas de Wither, aunque tenía demasiados pero que demasiados huesos, así que tuve que convertirlos en pulo de hueso para convertirlos posteriormente en bloques de hueso y ahorrar un montonazo, montonazo de espacio. Pero al final conseguí un total de 3 stacks más 34 calaveras de Wither que eran más que suficientes para derrotar a los 70 Wither. Y también esta granja me dio montones y montones de carbón, los cuales convertí en bloques de carbón. Todos mis problemas de combustible habían sido solucionados. Después me dirigí a colocar otro beacon de hierro con el hierro que había obtenido anteriormente, aunque me faltaron unos cuantos bloques. Y en los días 450 a 460 me dediqué a la construcción de la estructura donde haría el mega sistema de almacenamiento automático. Y en los días 462 a 463 decidí hacer una puerta láser, el cual lo conseguía con unos beacons y paneles de cristal rojo, dando la apariencia de que era una especie de láser que impedía la entrada. Solamente me faltaba un sistema para que no me dejara entrar cuando los beacons estuvieran encendidos y yo poder apagar y encenderlo cuando quisiera. Aunque resultó que había estado usando un sistema de Minecraft Berro, el cual no funcionaba en Java. Además usé alfomas rojas para que no serviera el mecanismo de redstone. Y en el día 474 me fui en búsqueda de templos de la jungla, además de encontrar diamantes y hierro en búsqueda de pistones pegajosos, ya que resulta que los iba a necesitar para el mecanismo de la puerta de valla. Y después de muchos intentos conseguí que el beacon se encendiera y se apagara automáticamente, aunque las puertas de valla no se abrieron y se cerraban, así que la puerta no estaba funcionando. Así que en los días 465 a 468 hice muchas pruebas, intenté utilizar observadores, repetidores, diferentes mecanismos, coloqué los repetidores al revés después de la redstone, pero de todas maneras no funcionó. Aunque después me di cuenta que si colocaba una palanca justamente al lado de la redstone, sí que se encendían las puertas de valla, así que estaba yendo por buen camino. Y finalmente en el día 469 conseguí que la puerta de valla y los beacons se abrieran y cerraran simultáneamente, teniendo así mi propia puerta láser y cumpliendo mi sueño de chiquito. Después quité todos los raíles que estaban estorbando y me puse a craftear montones y montones de madera con lo cual hice cofres para el sistema de almacenamiento automático. Me faltaba algo de hierro para hacer más solos, pero por suerte como estaba justamente al lado de la granja de iron se estuvieron generando montones y montones de hierro, los cuales convertí en un montonazo de tolvas y después hice un sistema el cual dispensaba los ítems automáticamente. Y en el día 470 me hacía falta algo de cristal, por lo que me dirigí al portal de Lend para farmear un montonazo de arena y posteriormente convertirlo en cristal. Compré el sistema de dispensamiento automático y funcionaba perfectamente. Después hice una especie de túnel que sería por donde los ítems pasarían, coloqué tolvas, hielo cada ocho bloques para que la corriente de agua siguiera moviendo los ítems. Y después en los días 472 a 475 me puse a farmear montones y montones de madera para hacer aún más cofres. Y además quedaba mejor ya que estaban estorbando en frente de mi casa. Una vez terminé las corrientes de agua, añadí cofres, tolvas, antorches a redstone con bloques detrás, redstone normal, comparadores y después me puse a renombrar un montón de bloques de stone, ya que como sabemos si renombras un ítem cambiará completamente su valor y no se destacará con otros bloques de piedra, permitiéndome así ordenar todos los demás ítems. Y en los días 476 a 468 repetí exactamente el mismo patrón, pero esta vez del lado izquierdo de donde lo había hecho, es decir del lado enfrente de la mega construcción. Después me puse a agarrar todos los ítems, transportarlos en cajas de shulker y colocarlos en los cofres para que se ordenaran automáticamente. En el día 479 hice una mega plataforma hecha de pasto para poder plantar más semillas de árbol, ya que anteriormente he plantado todos mis árboles justamente donde había hecho la mega construcción. Así que planté todos mis árboles, le coloqué antorchas para que no se espanaran monstruos, seguí colocando aún más bloques en el organizador de ítems y en el día 480 me puse a talar toda la madera que ya había crecido. Así mismo utilicé parte de esa madera para hacer slabs y colocarlas encima de los árboles que no estaban tan grandes. Ya que desde que los árboles de roble crecen exageradamente alto, en el día 481 me fui por algo de hielo normal, ya que a veces el hielo comprimido era demasiado rápido y las tolvas no podían agarrar bien los ítems. Lo coloqué, le puse una pressure plate encima, aunque resultó que el hielo normal se termina derritiendo. Así que unos de 482 a 483 tuve que arreglar todo el sistema que había destruido el agua que se me había escapado. Y en el día 484 me dirigí al nether para agarrar más lucecitas del nether para terminar finalmente el techo de la construcción. Timelapse time. En el día 486 me dirigí al nether para crear una granja de hoglins. Como necesitaba un montonazo de cuero para hacer ítems frames y no hay vacas en mi mundo. Esta era la manera más fácil y sencilla de conseguir montones y montones de cuero infinito. La granja era bastante sencilla, consistía en una plataforma con 5 bloques de grass, 5 warped fungus, 5 vallas encima de ellos, trampillas colocadas para engañar a los hoglins y que cayeran en un hoyo, bloques a los lados, vallas a los lados, slabs para evitar que se spawnen hoglins donde no, cerrar un túnel en el cual colocaría cofres y tolvas, aunque después me di cuenta que me había equivocado y tenía que subir un bloque más absolutamente todo a la granja, así que me puse a destruirla y a hacerla completamente de nuevo. Una vez lo tenía, solamente hace falta que colocaran torchas para que únicamente se spawnen hoglins en la granja. Y después subí un total de 90 bloques utilizando andamios para hacer una plataforma de cristal donde esperaría que se generara ya el cuero. Así que en los días 487 a 489 me quedé FK en esta granja, obteniendo así todos los item frames necesarios para el organizador de ítems, así que agarraba bloques y los coloque en sus respectivos item frames. Después en los de 490 a 492 necesitaba un montonazo de hilo, por lo que me dirigí a un spawner de arañas de cueva cercano que tenía para hacer una granja de hilo. Granja la cual era bastante similar al resto de las otras, pero con la peculiaridad de que tenía que colocar carteles, vallas de piedra, cofres, tolvas, slabs, bloques, corrientes de agua para que empujaran a las arañas, después una hilera más de bloques y trapdoors. Eso es porque las arañas de cueva miden menos de un bloque de distancia, así que estas se pueden escapar prácticamente por cualquier espacio. Y de eso me dirigí a los encantamientos para encantar y desencantar una espada de diamante hasta conseguir el encantamiento de Bane of Arthropods 4. Esto me permitiría matar a las arañas muchísimo, muchísimo más rápido. Además tenía una espada con saqueo 3, un breaking 3 y mending, así que las combiné y decidí llamarlas a... Así que en el de 493 conseguí montones y montones de hilo de esta granja que la verdad es que funcionaba perfectamente. Me puse a craftar mis pensadores para sumonear a los 70 withers. Después necesitaba aún más hierro para colocar otro beacon más en el end para que me ayudara a derrotar 18 veces seguidas a la Ender Dragon. Pero por suerte como estaba cerca se generaron montones y montones de hierro. Que por cierto únicamente van a ver el final de las 18 veces que me pasé Minecraft seguidas, pero si quieres ver absolutamente toda la acción, te invito a que te suscribas a mi canal secundario, estará en el comentario fijado y en la descripción de este video, al igual que aquí arriba a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una vez me pasé Minecraft 18 veces seguidas tenía finalmente todas y cada una de las Endgateways de la isla principal de Len. Después en el día 497 me llevé los bloques de iron para completar los beacons y prepararme para la pelea contra los 70 withers al mismo tiempo. De igual manera me hace falta algo de arena de alma por lo que me dirigí al Nether para conseguir un montonazo de eso. Y en el día 498 me preparé construyendo las 70 tests que iba a necesitar para los withers. Y dos de sus tres calaveras en cada una de estas tests. Después coloqué bloque dispensador bloque con sus respectivas calaveras de wither, con redstone y repetidores para que se expandiera la señal de la palanca y activara todos los dispensadores. Y ya tenía todo listo. Pociones de vida, flechas de curación instantánea, totems, manzana de notch, tridente, beacons con fuerza, speed, jump boost, regeneración, resistencia. Solamente hace falta dar la palanca. Que por cierto, si quieres ver toda la acción, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal secundario. Aquí únicamente vas a ver lo más interesante. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Acá... Y... 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 ¿Por qué? Había roto mi cama ¿Será que no la tengo que colocar? Segundo intento Bien Perfecto Bien Ah, no me acordaba Ese era mi spawn point ¿Y la arena? Ah, aquí está la arena WTF Y ahora si yo presiono F3G Puedo ver los bordes de Chunk Así que voy a recoger aquí Mis andamios Ahora tengo que estar viendo Al Sur West Y tengo que subir Hasta la altura 200 Más o menos Por cierto, suscríbete Significa mucho para mí Solamente toma un segundo Altura 200 Ahora aquí con bloques temporales Tengo que construir Hasta el otro borde del Chunk 5 más acá 2, 3, 4, 5 Y ahora aquí tengo que construir Un pequeño patrón aquí de bloque Obsidena, bloque Ahí está Esos pilares de acá Los tengo que extender Tremenda vista fachera Ok, me acabo de instalar Un texture pack Para poder ver las flechas De los observadores Vamos a ver si es cierto Efectivamente Solamente tengo que corregir Ese de acá Ya que tiene que estar viendo Hacia allá Perfecto Ese también No No Me detenía las elitras ¿Qué me estás diciendo? Resulta que este de acá Tiene que ser un bloque normal Y listo Y ahora tengo que colocar Obsidena acá Para convertir esto En portales Farmer Los portales Han sido terminados Ahora simplemente Tengo que rellenar Todo esto de acá Con bloques Hemos terminado oficialmente Todas las murallas No me caí Ahora tengo que irme Al lado este O sea hacia acá Encontrar el centro De esa cosa Que sería 1, 2, 3, 9 Este es el centro Y ahora voy a construir Un mecanismo Básicamente para que haya Un golem de nieve Que distraiga al shulker Unos repetidores Por acá Ok, me equivoqué Aquí iba esto Con otro repetidor Esto no lo necesito Dos de redstone Por acá Pistón vejejoso Por acá Dos trampillas Aquí está Uh, en este texture pack Tienen como una especie De ventana What the fuck Una hacia allá Y otra hacia acá Perfecto Tal que aquí Voy a colocar Una antorcha de redstone Un bloque Antorcha de redstone Otro bloque ahí Ahora dos acá Dos más por acá Ahora esto lo puedo rellenar Acá con bloques De cristal Luego vamos Dos bloques acá Acá como una especie De L cortita O como se diga Placa de presión acá Uno de solzón Por acá Un cofre Cofre acá Ah, olvidé las paredes De piedra Pero si no mal recuerdo Yo tenía acá Un montón más La voy a colocar acá Y acá Ahora ocupo aquí Esto aquí Aquí, aquí Un cartel acá Bueno, espera Vamos a hacer spawn Así es Estamos muy cerca De los inscriptores Así que suscríbete Ahora ocupo subir aquí Once bloques en total Y once Perfecto Un cartel acá Junto con un bloque Sólido acá Y una cubeta de agua Acá Debería de bajar esto Hasta abajo Bueno, sí Hasta abajo obviamente Ahora puedo quitar esto No, 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 por favor, por favor No, 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 por favor, dime No, 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 lo puse mal Aquí me faltó una de estas A ver, esto resulta que tiene que ser una pared de piedra Así que rápido romper Ok, perfecto Y ahora le voy a hacer un techo por acá al golem de nieve, ya que si se pone a llover puede que se muera por la lluvia Ahora voy a necesitar kelp, no tengo kelp, bueno, viviendo en un océano, esa no va a ser un problema Mira todo este kelp de acá Rompemos y debería de haber burbujas, efectivamente Ahora tengo que arreglar todo este desastre Ok, tampoco fue tan difícil, solamente fueron esos repetidores de acá y esta redstone Coloco una cubeta de lava y esto se va hacia acá, un bloque aquí Voy a necesitar construir acá una pequeña plataforma con unos cuantos raíles así Y necesito nieve y calabazas Por suerte tengo un montonazo Tijeras para, ah bueno ya las tenía aquí con eso Y tengo 6 de nieve, en serio me faltan 2 de nieve Por favor dime que tengo 2 de nieve Ok, sí, bien, tengo aquí bolas de nieve Las puedo convertir en bloques Y ahora tengo que tener mucho cuidado si es que no quiero que este golem se escape Tengo que colocar esto aquí Lo sumo a nieve y rápido empujo esto, por favor Bien Ahora tengo que empujar a este wey hacia acá A ver, creo que ya está bien No, ok, creo que sí tenía que estar abierto ¿Funcionó? No ¿Por qué te quedaste ahí? ¡No! F en el chat por el golem de nieve Ah, se quemó el minecart Pero tengo aquí 11 de hierro Cosa que me sirve para craftearme otro más Y esta vez vengo preparado Y funciona, perfecto La parte del overbook de la granja está completa Y ahora tengo que volver hasta el centro de la granja Anoto las coordenadas Eso lo divido entre 8 Ahora tengo que ir hacia mi portal al nether Y buscar esas coordenadas Justamente aquí Y ya no voy a ocupar ese texture pack Ahora tengo que subir 64 bloques de altura Y ahora voy a expandir esto acá un poco más Y exactamente acá Voy a colocar un portal nether Agarro mis botones Y los coloco acá Luego acá un cofre doble Ahora necesito hoppers ¿Dónde estaba el cosito? Ok, aquí está ¡No! 1, 2 Y el coso de maceta Y me voy a craftear un bote Lo coloco acá Un bloque por acá Y lo tengo que mover hacia acá Resulta que eso tiene que estar un bloque más abajo Ahora 2 de arena de alma Puedo colocar esto acá 1 y 2 Y ahora en teoría Cada vez que un shulker entra al portal Se va a teletransportar ahí Y luego se va a subir al bote Y se va a sofocar Donde yo voy a recolectar todos sus sistemas También las esquinas de acá Voy a colocar botones Y todo esto lo voy a romper Enciendo este portal ¡No! Voy a hacer una pequeña subida acá con andamias Espero que los shulkers no se puedan teletransportar acá Y ahora en teoría Si yo entro acá Se debería de ¿Qué pasa si yo rompo este portal de acá? Ahora este portal de acá Lo enciendo Por favor que me lleve al de los shulkers Bien Confirmamos que funciona la granja Pero ahora voy a tener que traerme Un shulker al overworld Esto no va a ser nada fácil Y voy a necesitar mucha preparación Voy a necesitar esto de acá También voy a tener que quitar esta lava momentáneamente Primero que nada Tengo que colocar un raíl activador acá Tengo raíles dorados Acá Y ahora tengo que ir hacia las coordenadas En donde estaba la arena Que creo que la quité Pero son esas de ahí Exactamente abajo de este bloque de andami Espero que sea eso Porque por favor no quiero que el shulker se me escape Ahora Vamos con dos raíles normales por acá Y tengo que hacer un pequeño sistema Para que el shulker caiga aquí En un minecart Y se vaya hasta acá Si es que nada Salimos Así que me voy a craftear Otro minecart Más Y el minecart lo preparamos ahí Perfecto Creí que había puesto en pausa el juego What the fuck Y ahora voy a necesitar Pociones de invisibilidad Que la verdad es que no me acuerdo Cómo se hacen Así que voy a utilizar un texture pack El cual me dice las recetas Y se hace Con una zanahoria dorada Y un ojo de araña fermentado Bien No tengo en el board Olvídalo Y con esto debería ser Más que suficiente Tengo que ver hacia el sur Y ahora tengo que construir Un raíl activador ahí Junto con Un montonazo de raíles dorados Una palanca acá Y ahora tengo que ir En busca de shulkers Por suerte Tengo todas y cada una De las endgames abiertas Así que voy a ir A esa que está aquí Justo enfrente de ese sistema Y voy a anotar Sus coordenadas Oh Esto estuvo súper cerca What the fuck Pero creo que ya lo he explorado Aunque puede que haya otros shulkers Veo uno Y escucho otro Ahora voy a tener que llevarlo De alguna manera Hacia el portal Así que Si Escucho otro shulker acá Primero tengo que localizar El shulker Shulker localizado Pociones de invisibilidad Y eso tiene que bajar Hasta la altura 63 Ah me tengo que quitar armadura No lo puedo creer Ahora en teoría Ya no me está viendo ¿No? Amigos Estuvo muy cerca Y ahora voy a confirmar Que no me ve Ok no me ve Creo que tiré mis bloques Del pánico Y deben de estar por acá Ah ya los vi De paso voy a picar Unos cuantos más acá Ahora bajamos acá Hasta la capa Ahora que me doy cuenta Es más inteligente Construir un sistema de raíles Acá Y ya después que llegue A hacer la bajada Acabo de terminar esto Completamente Solamente que Tengo que tomar una poción De invisibilidad Ahora voy a guardar aquí Estos maincarts No los voy a ocupar Realmente quedo con uno Y me quito la armadura No ¿Cómo me dice? Uh no se ve que puede ser Waterdrops en los raíles Y ahora de alguna manera Tengo que conseguir Tuve al shulker En un bote Ok eso no funcionó Creo que tiene que estar Un bloque más arriba O capaz se lo puedo subir Al minecart de una Solo que voy a romper esto De momento Vamos Sí lo tengo No ¿Cómo me pegó? ¿Cómo me vio? Ok si me acerco mucho Me pega Por favor No me veas No me veas No me veas No me veas Perfecto Creo que puedo empujar Un minecart hacia allá Tipo agarro esto Pongo raíles Slab Antorcha de redstone Y ahora entre 10 Si yo empujo este minecart Sí No No ¿Cómo? Pero Ok se está moviendo No lo puedo creer Casi muero Y encima el shulker se está yendo Rápido mi enderchest No 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 Por favor por favor Ok me pongo un totem acá No 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 ¿Hacia dónde vas? Pero ¿Cómo vi en enderman? No lo puedo creer ¿Cómo? Te vi Yo ni siquiera te vi crack ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo le robaste el minecart? WTF le robó el minecart No ¿Cómo te vi? Pero Toma waterdrop en tu cara Y ahora Poción de invisibilidad Por aquí Y ahora sin que me vea Tengo que colocar raíles acá Bote Súbete al bote por favor Bien Se subió No ¿Cómo me viste? Si estoy invisible Ok no pasa nada Lo destruimos Estoy invisible No uses hacks No uses hacks Y Uh rehacker este shulker Ahora tengo que colocar raíles acá Y con bloques hacer una escalera Para subir hacia allá Ya me terminaron los bloques Pero nada Que una buena minería nargui Ahora aquí hago un pequeño twist Aquí Finalmente una antorcha Ahora son aquí Y ahora en teoría Si es que consigo subir al shulker En un bote No me está viendo No me quito la nueva manzana ¿Me ves? No me ves Tú fuera Esto aquí Tenemos eso ahí Yo solamente falta colocar esto Y por favor súbete ¿Cómo me viste? No Oh le dio el enderman What the fuck Nunca había visto eso Creo que tengo que mover Ligeramente el bote Ok lo tengo Súbete Sí 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 Y ahora es cuestión de tiempo Para que llegues a la end gateway Hacia el portal del end Y hacia el over Y por favor entra ahí Bien Entró ¿Por qué caíse ahí? Bueno no importa No puedo arreglar 20 segundos de invisibilidad No lo puedo creer Uh justo a tiempo What the fuck sonidos de cueva en el end Explica eso Un minecart acá Súbete Bien Sí 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 Ahí va Directo al overworld Y vamos por favor Sí Ah Tengo que quitar el bote Y tengo que tener mucho cuidado De no darle al shulker Debería ser ahí ¿Qué? Pero te tenías que bajar ahí Creo que tengo otra idea Me subo al bote Y manejo hacia acá Me bajo No Aparece aquí De vuelta al end Ahora por algunas sonidas razones El shulker no se teletransa Portal Portal Me voy a tomar una poción de invisibilidad Me voy a quitar toda la armadura Y voy a tener que picar Una buena área de bloques acá Así es que voy a mover este beacon de acá Y ahora lo voy a colocar acá Para que pueda picar rápido en la obsidiana Y también los bloques de allá Después de estar todo este reto picando Me acabo de dar cuenta Que puedo simplemente colocar botones Y listo El shulker no se va a teletransportar ahí Por suerte me traje toda esta madera Así que voy a craftearla toda en botones Todo está recubierto de botones Eh ¿Cómo destruí el bote? Creo que voy a tener que pasarme minecraft Para poder librar este shulker Si no mal recuerdo Tengo aquí unos cristales No Me los gasté todos Así es que voy a tener que regresar a casa Para agarrar acá Unos cuantos ojos de ender Lágrimas de gas Cristal Que si no mal recuerdo Lo tengo aquí en mi ender Chess Ok aquí está Cristales de Lend Vamos a tener que sumonear nuevamente A la dragona Y mucho cuidado de no darle a un cristal Uy si le da un cristal Morimos todos No le des al cristal Bien Y ahora tengo que destruir esto No Ah si lo destruyo se va No Ok tengo que destruirlo El shulker destruyó los cristales Casi me mata No lo puedo creer Encima ni siquiera se sumoneó a la dragona Ok voy a necesitar más cristales Para eso voy a necesitar más enderpearls Así que voy a formar acá Y de paso voy a reparar mi pico Bien El pico de lo que se da ha sido reparado Y ahora el de fortuna Ahora el hacha El tridente Y listo Todo ha sido reparado completamente Ahora voy a agarrar aquí unas cuantas enderpearls Para combinar las enderpearls Con montonazo de polvo de blaze Uy ya tenía aquí más enderpearls Pero bueno El cristal Y aún más antricristales Y ahora si que si Me voy a tomar una poción de misibilidad Antes esta vez Me quito la armadura Y las elitras No me ves Perfecto No como me viste No dispares No dispares No dispares No dispares No dispares No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha olvidado que flotaban los cristales Una vez que se sumoneaba la dragona No No los botones Bueno ya fue Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ven para acá Ahí está Creo que no tengo nada más de regeneración acá Pero tengo los materiales para hacer más Con eso debería de ser más que suficiente Y ahora debo buscar otro shulker Escucho uno por aquí Y lo acabo de ver Escucho otro más aquí arriba Efectivamente Solo que creo que ya no tengo pociones de invisibilidad Ok Me queda uno Voy a aprovecharla El momento de la verdad Si funcionó Ahora dos aquí Lo empujamos No 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 Ok creo que puedo empujarlo con otro minecart Tipo Si bien Funcionó Pero creo que destruí el otro mecanismo Tengo que llegar hasta allá Para reparar el mecanismo Antes de que llegue rápido Vamos Aquí va a sfabonear Vamos hacia acá Cualquier momento Debería de entrar el shulker Ok esto va hacia acá Y ahora Coloco bloques aquí Con raíles dorados acá Un coso para activarlos Raíles normales acá Un raíl activador aquí Ok resulta que Tengo que colocar una palanca acá Y la palanca Pero si tuviera Tan solo Un solo bloque de piedra Vamos Este es un bloque entero de piedra Me sirve Solamente lo tengo que picar Con este pico de acá Hago palos Y me crece una palanca Bien Y ya vi por qué otra vez no funcionó Resulta que tengo que colocar Un bloque acá Y el raíl aquí abajo Después una antorcha De redstone acá Y tiene que tener La máxima velocidad What the fuck Ahí hay un coso No me dijo que se cayó Ok no Ahí viene Me da en el inventario Cayendo al vacío Y me salió No se cayó ¿Qué pasó? Ah no ¿Qué? Algo raro pasó No lo puedo creer ¿Cómo te caíste? What? Ya va a ser una línea recta ¿Qué? Ok se desbugueó Y ahí me faltó una antorcha No me pez No me pez No me pez No me pez Ahí está Vamos Lo logré Y ahora en teoría Se debería de bajar ya en el portal Y... Sí Funcionó Vamos a ver si cayó En donde yo esperaba No está en mi casa Eso es bueno Ok 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 Me sirve Me sirve No importa No me equivoqué Por un bloque No lo puedo creer What the fuck Se pegó al mismo No me digas que es un Iron Gomb Está pegando No Creo que los Iron Gomb Lo atacan Así que tengo que darme Por eso Voy a tener que construir Unas escaleras Que van hacia acá Espera ¿Qué? ¿Cómo? Son dos Shulkers ahora What the fuck Ah cierto Es que si se pega al mismo Hay una probabilidad Del 25% De que se genera otro What the fuck Eso me va a ahorrar Tener que traerme Otro de violento A ver me voy a tener Que hacer unas pociones De invisibilidad Y perfecto Con estas pociones Debería ser más que suficiente Ahora me tomo esto aquí Me quito la armadura Y ahora no me atacan Ok casi me mató Y listo ya Construí la escalera Hace los Reiles de acá Así que ahora Probablemente tengo que Agarrar unos cuantos Reiles Más acá No tengo de los dorados Ya Ok aquí tengo 22 Creo que voy a tener Que hacer más igual Y antorchos de Redstone Ok no Bueno ahorita me hago más Eh ¿Tú de dónde saliste What the fuck No me digas que eres Ah no Que di que eras Un zombie de la granja De yarrow What the fuck Me dropeo una patata Cocinada Que amable Y a ver aquí tengo Una banda de Redstone Palos que tengo por aquí Efectivamente Un montazo de antorchas Nada más tengo 5 de oro Así que voy a tener Que ir hasta mi granja De oro Tal vez tenía algo De oro por acá No Así es que voy a tener Que subir acá Y pegarle a un zombie Pigman Y ahora todos los zombies Cerdos van a venir Hacia acá Y morir Ya que estamos acá Voy a reparar mi pico De toque de seda Mi pico de fortuna Y mi cliente Y yo me voy a quedar Un buen rato aquí Hasta que consiga Un montonazo de oro Estamos en el día 537 Vamos a ver Cuánto oro generó Ok Ok Me sirve Y lingotes 18 Bien Y ahora con esos lingotes Si agarro algo de Redstone Hago no sé cuántos palos Por acá Me puedo craftear 54 raíles más Espero que con eso Me sirva Oh un ¿Qué es un cerdo Arriba de la granja de mobs? Hola What the fuck Si me caigo ¿Cómo? Hay unas escaleras ahí Yo no me lo puedo creer Tipo El cerdo tuvo que haber subido Todas estas escaleras acá Primero ¿Cómo se escapó? Tipo What the fuck Oh what the fuck Esos escaleras O están buggeados O están rebotando demasiado alto A ver Ahora sí que sí No hay chance Me quito la armadura Estoy invisible No me ves No me ves ¿Cómo me dio? Shifteamos Otra rob En el En el chest Otra rail Otra rail Empujamos Si hace falta Lo voy a empujar yo Pero esta vez De que llegas Llegas Sí 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 No Te empujo Te empujo Te empujo Te empujo No bajes hasta abajo No bajes hasta abajo Eh bloques Eh no 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 Me gasto un toctel No lo puedo creer Ok 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 Lo paré Si hace falta Lo voy a empujar yo Pero esta vez De que llegas Llegas Me la voy a jugar Me la voy a jugar así No me importa No me importa No me importa Minecart Coloco aquí Empujo Vamos Sí Llegó Ok Mató algo en de nieve Pero bueno No importa Solamente que ahora voy a necesitar Más pociones De invisibilidad Así es que voy a ver Si tengo aquí algo más De zanahorías doradas Que no parece Ok Tengo cuatro lingotes de oro Y cinco pepitas Voy a transformar Estos lingotes en pepitas Y ahora necesitaría Lo de zanahorías Y ahora aquí tengo Zanahorías Bien Ah What the fuck Tengo dos shulkers Allá abajo No lo puedo creer Ahora me crafteo Zanahorías doradas acá Y hago pociones De invisibilidad Solamente que se me terminan Los ojos de araña Fermentados Pero si no mal recuerdo Tengo una granja de arañas Debajo de mi casa Como por aquí Efectivamente Y si bajo por acá Pongo un minder chest Agarro esta caja de shulker Donde tengo Spaka con Bain of Artropos 4 Oh Olvídalo En los cofres ya tenía Una banda Bien Me sirve Ahora voy a necesitar Algo de azúcar ¿Cómo se detuvo eso? What the fuck De alguna manera Esta granja se detuvo Pero bueno Ah Es que se destruyó El coso este Así es que tendré Que recogerlas De la vieja manera Con un stack Será más que suficiente Lo convierto en azúcar Hongos marrones Tengo 13 Me sirven Ahora los combino Para hacer juegos de araña Fermentados Con los cuales Puedo hacer pociones De invisibilidad Me voy a tomar La primera Voy a caer acá Para que el shulker No me vea Me voy a quitar la armadura Ok No me ves No me ves No me ves No me ves Perfecto El cristal Espero que por favor Salga bien Activemos hitboxes No, 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 no Ya estoy saliendo mal Espero que por favor Salga bien Vidadaro Me quito la armadura Ahora tengo que romper El minecart Sin darle al shulker Tal vez del lado Es más fácil Estoy andando en la hitbox No ¿Dónde estás? No No Le mando el minecart Ahí va Sí, funcionó Funcionó Vamos Por favor ¿Cuánto me queda invisibilidad? Dos minutos sin cincuenta Ok Está en el lugar No lo puedo creer amigo Ahora tengo que hacer la maniobra Era cristal ahí Ese era ahí lo rompo Coloco cristal Esto de aquí lo tengo que romper Y la placa de presión ¿Dónde tengo la placa de presión? Ok Me voy a hacer otra No importa Tengo que romper Era esta de acá Bien Una pressure plate ahí Ahora un bloque ahí Ahí está Es en posición Y ahora me está faltando Una cubeta de lava Que no recuerdo exactamente Donde la tenía Ok Y la coloco ahí Por favor que no queme el shulker Ok Tenemos la lava en su lugar El shulker en su lugar Y ya solamente queda colocar Un shulker ahí Pero antes resulta que Este tiene que estar Viendo hacia arriba Así que tengo que romper Esto de aquí Ok Está viendo hacia arriba Perfecto Ahora tengo que ir a traer Un shulker más Pero para eso Primero voy a necesitar Un montonazo de raíles dorados Uh pero me he dejado Unos stacks acá De todas maneras Voy a formar Unos cuantos lingotes más Así que me voy a quedar Un buen rato aquí esperando Vamos a ver Cuanto oro se generó acá Ok Me sirve 55 lingotes Con los cuales me puedo craftear Un stack más 3 De raíles dorados Ok me sirve Ahora voy a ir al revés De las vías de tren Para ver cuáles están destruidos Acá está esto de acá Tengo que arreglarlo Y ahora por favor Por favor Por favor que funcione Uy me estaba faltando Un cosa aquí Ok Ahora en teoría Si yo le lanzo Un raíle acá Se sube Vamos bien Está funcionando Y se va Pero por qué te fuese ahí Y ahora en teoría Si yo le mando esto aquí Se sube Me tomo otra poción De invisibilidad Y está en su lugar Ahora tengo que romper Esto de acá Con mucho cuidado Uno de cristal acá Rompo esto acá Uno de cristal Y tengo que bajar acá Rompo esto de acá Esto de acá Bien Está de lado Está hacia arriba Lo logré Lo logré Ahora tengo que agarrar Una cubeta de lava Que se llama Te acuerdo Tengo por acá Efectivamente Y la coloco En este dispenser De acá Ahora tengo que Arreglar Todos estos raíles De acá Si yo enciendo Estos portales De acá La granja está terminada Solamente me faltaría Colocar otro golem de nieve Acá Y rellenar esta zona De piedra Ok Y voy a aplicar Unos cuantos bloques Más de piedra Todo esto aquí Pumba Ahí está Toda la piedra Ha sido colocada Pero mataron a mi golem De nieve Así que voy a tener Que colocar unas vías Acá Y rápido En cuanto al minecart Es aquí Tengo que Empujo esto Súbete No No Súbete ahí capo Bien Perfecto Funciona Y ahora en teoría Esta granja está Más que terminada Apago esto De momento Y tengo que colocar El hilo este Ahí Esto aquí Y esto aquí Y enciendo esto Perfecto Poción de vida Que estoy a punto de morirme Poción de vida Ahí está Ah que se generó uno ahí What the fuck Tengo que romper eso de ahí Esto de aquí Fuera Se fue al nether Perfecto Y eso ya debió de haber funcionado Vamos a ver No Ok Si se pueden poner en los andamios No Me faltaron varios botones ahí What the fuck A ver Primero que nada voy a romper estos andamios Voy a agarrar mis botones Aquí están Pero me pegan desde acá Nada Ahora tengo que matar a estos capos de aquí Coloco un botón ahí No Bueno Me sirve de hecho Para matarte Fuera 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 Un botón ahí Caer y colocar el botón No Me sigue el coso este Si ya están muertos Bajo 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 Si me falta uno Bien Lo coloqué Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto ya debería estar funcionando Infinitamente Ok Shulker y el golem de nieve están ahí Esa es buena señal El shulker sigue ahí Perfecto Y en ese cofre debería de haber Si Ya está funcionando Vámonos Voy a intentar agarrar las shulker shells Que están ahí Antes de caer Bien Las tengo Uh Debería construir otro portal Porque entrar acá está medio complicado igual Y ahora con estas cajas de shulker Puedo agarrar acá estos cofres Y craftearme más cajas de shulker Me gustaría tintarlas de algún color Aquí tengo esto Esto Vamos a tintarla de rosa De azul claro Y de morado Ahora todos los ítems que me sobraron de la granja Los voy a guardar Y es hora de avanzar en mi siguiente proyecto Conseguir un ajolote azul Realmente no sé qué tan difícil es Pero supuestamente vi en la wiki Que pueden exponer debajo de la altura 63 En cualquier océano Así que tengo bastante espacio aquí para encontrarlo Ok resulta que es súper difícil de encontrar Y solamente lo puedo conseguir si reproduzco a dos ajolotes Eso va a ser más difícil de lo que yo esperaba Se supone que en esa altura debería de haber ajolotes Pero de momento no he visto ninguno En donde estaba mi viejo portal al nether Voy a destruirlo Cofre, cofre Un, dos, tres, cuatro, cinco Todo esto acá rodeado de bloques Ahora aquí agua Una trapdoor La coloco acá Coloco una cubeta de agua Y ahora en teoría Esto se debería de transformar en cobblestone Digo en stone Estos hoppers de acá están al revés Se deberían de estar viendo hacia acá Y ahora en teoría si yo utilizo el pico de fortuna Y me pongo a picar acá Puedo conseguir un montonazo de cobblestone Completamente FK Pero antes de eso voy a expandir el sistema de almacenamiento Voy a añadir unos cuantos cofres más por acá Junto con más tolvas Pico acá Y se debería ir todo este cofre Perfecto Y ahora yo me voy a quedar aquí un buen rato Estoy consiguiendo un montonazo de cobblestone Y en cuanto la consiga Volve Uy, ese pico se me está a punto de romper Vamos a ver cuánta piedra tenemos acá Ok, un baúl doble lleno Y todo esto acá Bien, me sirve Uy, también se generó una banda de monos acá WTF Pues voy a reparar mi pico ya que estamos Y tiene que ver obscuridad absoluta aquí Así que lo que voy a hacer Va a ser tapar toda esta zona de acá Y al menos como estoy en mundos del océano Me va a ahorrar colocar agua acá Bien, pues Ahora sí que acabo de terminar De rodear todo esto completamente Con bloques de piedra Pero no se ha generado ni un ajolote Y creo que en ese modo no puedo conseguir ajolote Sí, ¿por qué es un mundo solo océano? Porque si se fijan No hay ninguna generación de la 1.17 Así que mega F Así es que les tengo una pregunta ¿Debería de quitar la generación de solo océano Para conseguir los nuevos bloques de la 1.17 Incluidos el ajolote? Déjame en la caja de comentarios Antes de seguir con mi siguiente proyecto Quiero ver qué tal está funcionando esta granja Completamente llena Y ahora voy a picar acá Para agregar unos cuantos cofres más por acá Y listo La granja de lana ha sido ampliada Así que en lugar de conseguir la farota azul Voy a hacer el logro más difícil de todo Minecraft Voy a necesitar unas cuantas cuerdas acá También voy a agarrar estas esmeraldas de acá Las voy a colocar Y las voy a picar con fortuna 3 Para comprar acá una mintag Y a ver Delfines, delfines, delfines Yo acabo de ver unos delfines por acá Se exponeran los delfines que estaban acá Turbos Y ahora voy a agarrar algo de TNT Junto con algo de arena Y voy a volar Hasta encontrar otro monumento El monumento ha sido localizado Ahora tengo que romper acá Sin que me dé el efecto del guardián No debería estar acá sin elitras Sí Me voy acá Más bien con elitras Realmente no sé si lo puedo subir al bote Creo yo que sí Y si ya me coloco exactamente ahí Puedo formar un montonazo de arena Y ahora sí que sí Vamos a ver cuánta arena se generó Un guselagueto Oh, what the fuck Ok, yo creo que ya con esto Va a ser más que suficiente Ahora tengo que encerrarlo de alguna manera Vamos, lo encerramos acá Ok, perfecto Está encerrado No lo puedo creer Voy a agarrar mis esponjas Y ahora las puedo colocar acá También voy a agarrar todo el hierro que se ha generado acá Toda la redstone que tengo Algo más de madera Y ahora regreso a mi granja de oro Para conseguir un montonazo de oro Y vamos a ver cuánto oro se generó Ok, bastante hierro Me sirve Y ahora voy a agarrar esta redstone de acá Y me voy a craftear un montonazo de raíles dorados Y ahora tengo que hacer un camino de raíles Desde aquí hasta el portal de allá Acabo de terminar de colocar los raíles Que van desde el portal del monumento Hasta el portal que da hacia mi casa Así que veamos si funciona Ok, la subida va bastante bien Ahora voy a agregar unos raíles por acá Ahora creo yo que va a ser más inteligente Primero llevar al shulker Uh, se metió ese phantom al nether What the fuck Primero voy a meter los shulkers Porque no voy a poder picar con el guardián ahí Y claro, ahora tengo que encontrar alguna manera De poder traer esos shulkers A esos raíles de acá Uh, casi muero Bah, me puse la celita Uh, casi Me curo ¿En serio? Me quité el todo de mí mismo No lo puedo creer Un poco esto Ok, se baja ahí No Simplemente tengo que mover esto de aquí a allá Uh, un delfín Perfecto Voy a agarrar una cuerda aquí rápido Un ninta Bien, le puse una cuerda De momento, ese delfín de acá Lo voy a dejar amarrado aquí Y ahora lo voy a llamar no de spawnees Porque no quiero que spawnees También voy a agarrar acá un montonazo de cosas Para hacerme las pociones que me faltan Solamente me falta la manzana dorada Y una sopa misteriosa con una flor Que creo que no tengo Pero lo que sí que puedo hacer Es agarrar manzanas por acá Ir hasta mi granja de oro Para hacerme un par de manzanas Y por favor que esta flor se expone en esta aldea Eh, por favor dime ¿Es esa? Sí No lo puedo creer Y acá puedo conseguir setas rojas Y setas marrones Perfecto Y me hago sopas misteriosas Ahora, todas las pociones que había hecho Las tengo acá Tengo que colocar una de cada una Y ahora simplemente voy a esperar acá Hasta que se genere un pillayer Con una bandera Ok, perfecto Por fin tengo uno de estos Ahora tengo el efecto de Bad Omen Si no me acuerdo Efectivamente Aquí hay una aldea Así es que voy a defender la aldea de la raid Para conseguir el efecto de héroe de aldea A casa, a casa, a casa, a casa, a casa Uh, está lloviendo No lo puedo creer Creo que incluso si utilizo mi Cridente F Puedo hacer que caiga un rayo Uh, esto puede quedar muy fasher Uh, si lo hubiera dado Hubiera quedado épico ¿Cuántos mobs hay aquí? What the fuck ¿Qué acabo de hacer? Ahí está No te mueres, no te mueres Ok, tengo un creeper cargado Ahora tengo que hacer que explote un zombie O algo para conseguir su cabeza Vamos a ver aquí Por favor, explota Ok, tengo una cabeza de creeper Digo, de zombie Uh, agarró un tótem el zombie Amigo, nunca había visto eso What the fuck Me sirve que explote Me va a gastar un tótem Así que me voy a preparar Explota, explota, explota Bien, perfecto Cabeza de creeper No lo puedo creer Explotas No Ok, lo mató Cabeza de esqueleto Bien, el creeper me ayuda Otra oleada más Ah no, ya Héroe de la aldea Y ahora ya tengo el efecto de héroe de la aldea Así que ahora voy a conseguir el efecto de badom Y me puedo dar cuenta que este es un bioma nevado Así que creo que si agarro algo de hierro Y me crafteo unos cuantos calderos Eventualmente se deberían de llenar Con la nueva nieve de la 1.17 Ok, el fin se generó Pero no lo puedo creer En serio, pero Tenía las alitras En fin Y esos portales de acá Los voy a tener que expandir Porque estoy seguro Que los héroes de guardians Ocupan tres bloques de ancho Ahora empujo este por favor Que funcione No te mueras Y se baja Ok, entra la neve No lo puedo creer Ok, ok, está aquí Subes ahí Ok, se subió ¡Vamos! No lo puedo creer Uh, pero aquí no construí una plataforma Ok, rápido Tengo que construirla literalmente Puede que se me escape ahora Ok, según yo Ahí ya no se puede escapar Me quito de su camino Ok, entro Está ahí Justo como yo creía Y ahora tengo que subirte acá No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Ok, lo subí Lo logré Esto me tomó demasiado tiempo Ahora me faltaría Traer al delfín hasta acá Así es que voy a construirle Un pequeño coso aquí Y ahora Si yo le quito la cuerda Se la equipo Y ahora Si yo utilizo el tridente Dime que me sigues Se rompió la cuerda Voy a tener que encontrar Otra forma de hacerlo Y creo que ya sé Si yo agarro algo de arena de alma Por acá Y ahora exactamente En estas coordenadas Coloco esto Y si construyo un elevador Hasta allá Bien Ya construí este pilar gigante De piedra Y ahora simplemente Tengo que rellenar Todo eso de acá Con el Bien Ya acabé todo eso de aquí Como pueden ver Me gasté prácticamente Todo el kelp Que tenía en mi inventario Y ahora en teoría Si yo rompo esto de acá Se hace burbuja Ok, se hace por dentro delfín acá No lo puedo creer Me sigue, me sigue, me sigue Entra allá Entra ahí, entra ahí Así ya, así ya Así ya Sí, sí, sí Esa No, sí Entro Bien Me sirve una banda Y antes de que te desexpones No te desexpones Dos Te las tengo que colocar Le coloqué la etiqueta No lo puedo creer Tenemos cuatro conchas Y una en el corazón del mar Solamente nos faltan Cuatro conchas más Y ya estaría Soros del mar Pero en los tesoros Tipo está el corazón como tal Pero no las conchas Así que Ok Me faltan tres Ok Sí, bien Faltan dos No me lo puedo creer ¿Qué? No, no me lo puedo creer amigo El sobrecalentamiento global es real Uh, ahí me ha sido de verdad Ah, es un coral Olvídalo Según yo debe de haber uno Que tenga la concha A ver, tú no Sí, ahí está ¿Qué te dije? Vámonos Ya solo falta una No me digas que Ah, este tenía una caña El desgraciado tenía una caña No lo puedo creer amigo Ok, sí Amigo, la reviví Pero no importa Conducto Vámonos Ah, no lo puedo creer Por fin Los perdí de vista Los escuché Pero luego los perdí No me la container Que se movió No me la recontainer Ah, soy héroe de la aldea Soy ton Oh, no lo puedo creer Amigo Sí, lo tengo Me está faltando fuerza Y si bajo ahí Voy a iniciar una raid No puedo bajar Tengo un plan Yo aquí en mi ender chest Tengo 19 beacons Y yo logro conseguir Suficiente hierro Como para poder encenderlo Y me pongo el efecto de fuerza Vamos 200 IQ aquí Eso, aquí Creo que a nivel 1 se puede Es a nivel Ah, nivel 4 No lo puedo creer No me va a alcanzar con esto Pero igual sé dónde conseguir más hierro Y yo aquí tengo otro beacon Ok, dos stacks Ya tenía otro stack Así que no hay chance De que no me alcance La cosa Tengo que picar Extremadamente rápido El beacon Tengo que No, no Me tengo que ir de aquí No, no, no No, no, no Vete de aquí Ay, amigo Me cagué Creí que iba a iniciar la raid ¿Y mi efecto? No me digas que cuando vas a lente No te lo puedo creer Lo único que se me ocurre Es tener buena suerte Y que se genere rápido Estos capos Peter, ¿por qué no muestras tu cara A los 100.000? Me alejo Y me acerco Ok, eso sí funciona Al menos ya encontré Una forma de explotar eso Ahora tengo que hacer la raid Esa es la última Según yo, o sea Vamos Y Victoria Me alejo Y me acerco Por favor Miniatura y toda la cosa ¿Sabes? O sea Me las pongo Y ahora Por favor Dame el efecto Vamos Dame el efecto Vamos No lo puedo creer Vamos Ok Lo hice No lo puedo creer Dios Estoy borrachísimo Voy a iniciar una raid Ven ese toro de ahí Es mi nuevo mascota Día 600 Tenía planeado Drenar un monumento Oceánico Y para eso Voy a necesitar Miles y miles de bloques De arena Que no tengo nada ¿En serio? Tengo No, puede ser Uh, amigo Me voy a tardar Un buen rato Haciendo eso Ahora que me doy cuenta Ok, terminamos Terminamos este cosito De acá Es que No sé si Dejarlo en pausa Y hacer otra cosa Porque te juro Que soy harto Literalmente Y me gustaría Encontrar otro templo De estos Para encontrar Más esponjas Todavía Si es que voy a tener Que regresar a casa O sea Voy a hacer otro Aldeano Biblioteca Cartógrafo Y conseguir otro mapa Tú que me Ah, es que Ese mapa ya lo usé Ah, ok Ya no tengo más aldeanos Así que voy a tener Que agarrar comida Granja de comida Por suerte Uh, me arregué Por suerte Tengo granja aquí De comida infinita Vamos a ver cuántos He generado Uh Tengo que expandir Este coso Porque está súper lleno Fuera, 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 fuera Voy a necesitar más cofres Y todo lo más Así que Voy a tener que ir Hasta mi granja de hierro Esto por aquí Bien Cofre, 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 cofre Y Tolva, 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 tolva Y voy a agarrar acá Una banda de patatas Para dárselos a los aldeanos Y que se reproduzcan Tengan capos A comer Ah, y camas A mí me voy a necesitar camas Creo que hay de sobra Ah, no, olvídalo Sí tengo camas de sobra Ok Ahora hay que esperar A que este güey crezca Ok What? Este era un clérigo De alguna ma... Espera, ¿qué? Sí, ¿no? Ah, es que se escapó el clérigo Y entró un güey aquí What the f... Bueno, me sirve, me sirve Mesa de cartografía Ah, mira, tengo aquí carne podrida Se lo puedo tradear a este Literalmente son las mealdas gratis Porque eso lo consigo De la granja de oro Eso Lo muevo aquí de momento Y tú Cartógrafo Capo, cartógrafo A ver, lo voy a liberar Capaz dice Vinculó otra No, liberero no Liberero Cartógrafo Voy a agarrar papel Y se lo voy a tradear Porque eso me sale más a punto Vamos a Craftear todo esto En papel Que suba de nivel Agarro redstone Me crafteo un compás A ver, Capo Por favor, que no sea el mismo Tipo, el mismo mapa que ya tenía Uh, creo que es otro, eh A ver Hacia allá Vamos a ver si es cierto Digo, vamos a ver si ya lo he explorado Ok, no Bien, me sirve Me voy a poner respiración Y visión octubre Vamos, no me pongas el efecto Uh, me debí de haber traído otra vez Pero bueno Ok, fuera Antes de que me ponga el efecto Tengo que picar Creo que era aquí Ok, era aquí Ah, no Tiene que ser por aquí Ok, que sea Me están bajando una banda de vida, amigo No Ah, Dios Quita demasiado Y fuera, Capo Uh, no me puse la pichera Bien, me juro Bien Y ahora simplemente tengo que encontrar El coso de las esponjas Ah, míralo, aquí está Me voy a tomar esto Para quitarme el efecto Y una banda de esponjas más Voy a hacer una granja de lanty What the fuck de lanty De miel automática Y para eso primero voy a necesitar Conseguir unas abejas Obviamente Amigo, no me lo puedo creer Bueno, me faltaría otra Y ya tendría para hacer Granja infinita Y eran tres Ok, bien, bien Me sirve Me sirve una banda Bueno, justo no salen Pero son tres Ahora tengo que construir La abeja ¿De qué color son las abejas? Amarillo 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 Ok, aquí ¿Qué más voy a necesitar? Blanco Ah, no Para los ojos no Rojo Voy a ver una abeja ¿Cómo es una abeja? Amarillo Esco negro Yo digo que es café Bueno, los ojos sí son cafés Digo, esos negros Bueno, café no tengo Voy a tener que hacerlo negro Pero bueno Porque para el café ocupo cacao Y no tengo cacao Tipo, para hacer el tinte café Así que voy a hacerlo de negro Tengo aquí una banda de negro Uh, ¿saben qué podría ser? Aquí, donde están las ovejas No, en ese episodio Pero Construyo una oveja gigante Oveja, tipo Y al lado de la oveja Una abeja gigante Tipo, como hasta acá Más o menos Va a estar abeja Y aquí oveja Digo, al revés Oveja y ahí abeja Uh, me debería hacer unas tijeras Para romper rápido Tipo, unas tijeras chetadas Sí Voy a encantar Hasta tener eficiencia Eficiencia 4 Bien Creo que yo tenía un aleano Que me intercambiaba Libros de eficiencia Mending Mending me va a servir Le voy a comprar uno de hecho Un breaking Knockback Ok, no Mega F Esto Un breaking 3 Mending Por favor Eficiencia Míralo Eficiencia 4 Y ahora este Lo juntamos con este otro De eficiencia 4 Eficiencia 5 Se lo pongo a mis tijeras Y ahora puedo picar Súper rápido A ver, según yo la pico De una, eh A ver Uh, lo pico Súper rápido Falta aquí obviamente Lana amarilla Pero de momento no tengo Ahora materiales Para la granja de abejas Ahora tengo que colocar Cofres Acá Tolvas Por acá Redstone Redstone Uh, ok Tengo que picar eso Voy a colocarla acá Para después picarla Con fortuna 3 Ok, no me da container No tengo cuarzo Bueno, vamos a picar Creo que igual me estoy pasando un poco del cuarzo Tipo Voy a ver cuántos compradores me alcanzan con esto Me hago más antorchas de redstone Y aún más dispensadores Digo, compradores Todo esto de aquí Coloco bloques de lana amarilla Y ahora dispensadores Coloco esto así Ahora vuelo con las elitras Bajo hasta acá Y todo esto de acá Lleno de dispensadores También estas tijeras de acá Me sirven para que la mía se recolecte automáticamente Más tijeras Ok, ya no me alcanza Ahí fue Uh, pero espera Y las abejas No me digas que se murieron O algo así ¿Y las abejas? Ahí está Uh, me dieron un logro Ahora Que no se me escapen, por favor Voy a colocarlo aquí Me gustaría tapar todo eso Para que no se escapen Ok, vamos a tapar todo eso acá Bien Uy, voy a iluminar acá Pero ya No quiero que dejen de nada La abeja gigante ha sido finalizada Ahora Me faltaría una entrada Obviamente para entrar A ver, ya sé Voy a agarrar trampillas Que si no mal recuerdo Tengo una banda Ok, ya quizá Podría simplemente hacer esto así Y ya está De momento, ¿sabes? Tampoco me voy a complicar Yo mucho aquí en la vida Queda re cutre Esto no funcionó Ah, es que me está faltando redstone Listo, ahora sí que sí Granja terminada Faltaría que haya más abejas Pero la granja como tal Ya está terminada Y solo me queda esperar Literalmente No me queda hacer nada más Interesante, voy a ordenar Toda la porquería que tengo ¿Por qué se quita el pozo? What? Si no A ver, quiero ver Cuántas calaveras de withers Tengo actualmente Uh, ya tenía más acá 47 ¿Y si yo quiero matar 100 withers? No, no, no Ok, ocupo muchas más todavía Ok, vamos a ver Cuántas calaveras de withers Se generaron Ok, ok, ok Bien, me sirve Para matar a 100 withers Y ahora es hora De volver a casa No sin antes agarrar Un montonazo de arena de arma Para poder subonear A los 100 withers A la vez Y ahora voy a ir Hacia mi stronghold Voy a poner mi soundpoint aquí Ya sé que estoy en hardcore Pero cada vez que entro Por tal end Voy a aparecer ahí Y voy a farmear Un montonazo más de arena Y ahora sí que sí Espero que con toda esta arena De acá Sea más que suficiente Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 panales Ya, ok, ok, ok Bueno, no De miel tampoco es mucho, eh O sea Pero me sirve ¿Saldrán las abejas? Tipo para reproducirlas, ¿sabes? Porque la miel básicamente Me sirve para poder Hacer una máquina voladora Que seque el monumento En automático, ¿sabes? ¿Salen las abejas o qué? Bueno, a ver En lo que salen Voy a reconectar acá Los materiales Para sumonear a los withers Porque, claro Sumonear 100 withers Pues no es como que Pueda hacerlo así Sí de una, ¿sabes? O sea Necesito dispensadores Para que coloquen Las calaveras en automático Aquí tengo algunos Si no mal recuerdo Ok, no, aquí Ok, sí, tengo 11 Y voy a necesitar 100 Necesito hilo Para hacerme los arcos Y después los dispensadores Bueno, creo que tengo Una granja de hilo acá igual Así que me sirve Tenemos aquí Bueno, no tengo mucho hilo Pero bueno Voy a tener una espada aquí Para farmear Ok, esa espada Que se llama A Tiene Bane of Artropos 4, amigo Y ahora Se deberían de generar Ahí está, efectivamente Un montonazo de arañas Para conseguirlo A ver, voy a necesitar 89 Tipo 89 dispensadores Más 89 Ok, como unos 4 stacks de hilo Uh, amigos Son una banda WTF Creo que ya tengo estos dos A ver Bow 16 Efectivamente Y ahora en teoría Ya con esto No, para Ah, me falta cobezo Eso aquí Y ya con eso Vamos a poder sumonear A los 100 withers Voy a agarrar algo más de red zone No sé cuánto voy a ocupar Pero bueno Me voy a llevar No sé cuántos stacks Yo creo que ya con eso Y ahora Yo por aquí Debería tener una zona En la cual tenía 5 beacon Si no mal recuerdo Ah, no es cierto No es cierto Ya me acuerde Desactivé uno Y me lo llevé Hasta el monumento Entonces voy a tener que Agarrar más hierro acá Más bloques de hierro Ahí tengo otro beacon Más de sobra Que lo usé Para hacer el logro Más difícil de minecraft Así que igual Y me llevo eso Voy a tener que picar Súper rápido Por favor No me des el efecto No me des el efecto Vamos Pica, 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 pica Ok, amigo No me lo está dando No lo puedo creer Bueno, ya Y ahora tengo que buscar La zona en la cual Voy a matar a los 100 withers Ah, no Ah, no ¿Sale a suicidarse? Me voy a tener que suicidar, gente Para quitarme el efecto Necesitaba el chabón En hardcore Y perdí el No me acuerdo exactamente Cuáles son las coordenadas De el coso Así que Déjenla, busco Y me chocó Ya, se chocaba Y se moría Y perdió todo Ah, ¿saben qué? También necesitaría Pociones de visión nocturna Porque no se ve nada A ver, tengo todo En teoría Tengo pociones Me las voy a poner Aquí a la mano Eso Bien Y vamos al coso De los wey Y vamos a preparar Bueno Lo remolso No Ah, las pociones Soy pelotón Hacía las pociones Y no se hacía nada Digo, no se las tomaba Ahora tengo que hacer Una especie de camino Voy a tener que quitar esta agua Porque me va a molestar Para los wey ¿Qué pero? Una esmeralda, amigo Tremenda suerte What the fuck De momento Voy a intentar Construir aquí Un camino gigante Que iba a ser básicamente Para construir las T's Y por los casos de las T's Bueno Bueno, podría ser De hecho La otra vez lo que hice Fue que hice un doble O sea, doble capa ¿Sabes? Calaveras de wey No No, no, no Miré lo que no quería No lo puedo creer Ahora tengo que subir No Día 687 Ah, aquí tengo una banda de oro Bien, ok Me sirve Creo que voy a necesitar Más manzanas Ah, no Más oro Ah, bueno What the fuck Ok Diez manzanas de oro No son muchas Pero bueno Me sirve Y ahora Dejo aquí Matemáticas Se llama Ahora Si yo voy a esas coordenadas Y construyo un portal Nether Debería de aparecer En el costo de los weers Sé que puedo ahorrar Las orillas Pero bueno Tengo granja de obsidiana Así que ya fue No No sabía hacer el portal Por favor Tiene que estar por aquí gente Uh, no me digas Que flashe confianza Por favor Tengo poción Tengo poción No pasa nada No pasa nada Ok, voy a salir de aquí Y voy a ir manualmente Y ya fue Pero no me digas Que me muero abogado No tengo palo Bueno, guardo mi pala Para matar a 5 weers A la vez Ok, morí abogado Ah, estaba al lado Bueno, voy a mover el portal aquí Bloques Y como por aquí Muevo el portal No Visión nocturna Ahí están los costos De los weers Ok, voy a guardar No, no Voy a guardar cosas que No ¿Cuántos creepers? Voy a guardar cosas Que ya no ocupo Que no me sale la palabra Flechas Tengo esto Las manzanas me las pongo aquí Por si acaso Comida, totems Posición de ciencia contra el fuego De visión nocturna De vida Flechas de vida Arco Armadura Tengo armaduras de reposo ahí Tengo los 100 weers Para sumoner Ok, ya Ahora sí, gente Uy, casi me caí Todo listo Solamente hace falta Que le dé a esta palanca De aquí Y me cayó Porque fue Bueno, a ver Voy a hablar Pero pues me cuesta O sea, me voy a concentrar Y espero no morir Si estás viendo esto en YouTube Pues suscríbete acá Me tomó un demasiado tiempo Hacer esto Y ahí va ¡Dios! Miniatura Miniatura Amigos, no tengo beacon de fuerza Ok, ni modo Así, sin eso ¡Dios! Destruyeron los beacons Se complica, pa Se complica Se me están terminando las pociones Se está complicando Se está complicando Se me va a romper armadura Suerte que tenga más Necesito bloques de hierro, amigo Tengo que reparar ese beacon A como de lugar Tengo un bloque de hierro, amigo Ojalá que sea uno O algo así O sea, si no Voy a intentar repararlo Sin que me vean Ya me vieron Ya me vieron Por favor, dime que ¿Es un bloque? ¿En serio? ¿Es un bloque? No lo puedo creer Sí Bueno, igual Me está matando No tengo regeneración Ok, Elder Ah, no, sí tengo Ah, no, ¿qué? ¿Se murió otro? Faltan 60 Dios, tengo una poción, amigos Voy a tener que ir a casa Y no me voy a morir No pienso perder todo ese progreso No, aquí no habrá Dios, Dios Casi muero Es que para quien no lo sepa Si hay muchos minecarts Te pueden matar Por suerte los logré destruir Y ahora voy a intentar reparar Los beacons que me destruyeron Lo destruyeron también como tal No lo puedo creer Agarro unos cuantos beacons más Y por favor, por favor Déjame, déjame No Me van No No lo puedo creer ¿Me vas a dejar? Vamos Resistencia 2 Ah, eso no es a nivel máximo No lo puedo creer No me dejan poner a nivel máximo Ni modo Tendré que sobrevivir Otro más fuera No lo puedo creer Otro menos Otro menos No lo puedo creer Me gastaron un tope Ya no tengo flechas Ya no tengo flechas Vida Otro menos Y otro menos Ya no tengo flechas Voy a tener que ir a melee Órale No, está volando Está volando No tengo flechas Nada más porque no tengo flechas No te disparo Ok Uno menos Faltan 11 Me faltan 11 withers Nada más Ya son poquitos Ahora sí Ahora sí Me la vas a pe... Ok Faltan 10 Faltan 10 nada más Y con este van a ser 9 Faltan 8 no más Ándale en el agua Faltan 7 creo O algo así No, es que me muero ahogado Al marido Poción Agarré un pez ¿Cuántas? Escucho uno pero no lo veo Escucho uno pero no lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está en el agua Me voy a ahogar Tengo que matarlo Antes de que me ahoga Ok Abrí aire Fuera Ah, un creeper Otro fuera ¿Y dónde está el último? Ven para acá Ven para acá Diamantes Los diamantes son para campesinos Ahí los dejo Aquí está Ya lo encontré Ya lo encontré Con la semilla Lo tengo que matar con la semilla ¿Dónde tenía la semilla? Aquí está Tengo la semilla Tengo la semilla Ahora sí A ver lo que es bueno No le baja la vida Ah, no, sí Lo está bajando Pero se está curando Primero le bajo la vida Me va a matar a la mía En lugar de que yo lo maté a la de él Es que yo estoy usando una semilla La semilla del poder No se muere ese culero Queda nada Queda nada Me vamos a matar Me vamos a matar No tengo pociones Solo tengo esa O te mueres yo O te mueres tú Digo, te mueres tú O te mueres yo No lo logré No lo puedo creer Uy, espérate Que me voy a morir Ok, sobrevivo Esta semilla, güey Esta semilla fue la que curó La infección de los weeders Voy a hacer un marco Esta semilla Y la voy a poner Enfrente de mi casa Ve lo que es esto Aquí maté primero 30 weeders Después 70 Y ahorita 100 No lo puedo creer Y ahora me gustaría Craftear todas estas estrellas En 100 beacons Y para craftear los beacons Voy a necesitar Un montonazo de obsidiana Porque tengo granja de obsidiana Y también algo de cristal No tengo mucho cristal Pero tengo Un montonazo de arena A ver, de momento Me puedo hacer 10 faros Ahora voy a agarrar Toda esta arena de acá Y la voy a calentar En estos hornos De aquí Y mientras tanto Voy a agarrar algo de cuero No tengo cuero En serio Pero sé dónde conseguirlo Si yo voy acá Debería de haber Efectivamente Granja de Howlings Un montonazo de cuero Y ahora necesito algo de palos Ok, no tengo palos Pero tengo madera Y con esta madera Me puedo craftear palos Y con estos palos Y el cuero Me puedo craftear Un item frame Ahora esta semilla de acá La voy a renombrar A la semilla Que eliminó Al wither Número 100 Es un nombre un poco largo Pero eso es la verdad Y lo voy a colocar aquí Justamente Enfrente de la puerta Que hay hacia mi habitación La semilla que eliminó Al wither Número 100 Vamos a ver si ya me puedo Craftear los beacons 44 beacons más Me faltan 42 Otros 10 beacons más Y ahora En teoría Deberé craftear Efectivamente Tengo todos estos beacons De aquí Y por el resto de este día Simplemente voy a ordenar Todas las cosas que tengo En mis cajas De shooter Y ahora sí que sí Día 700 Uy, igual debería De convertir mi casco En nederita Porque me ascieron El casco de los weers Ahora este arco de acá Lo junto con este Y me deja repararlo Uy, amigo Tres niveles Bueno, suerte que tengo Granja de oro Tengo nada de Ancient Debris Ni nederita Bueno, uh Tengo una banda de TNT Ok, me cierra Yo tenía una bajada acá Para ir a por nederita Pero Al chile no sé dónde Uy, amigo Me la jugué mucho Me la jugué mucho Voy a dejar de jugármela tanto Y ya con eso Vamos a poder Summonar A los Singwears Amigo, no me traje A las posiciones Yo creo que ya con esto Ya Yo tenía una bajada Para ir a por nederita Y no me acuerdo Ah, voy a hacer otra ya Vámonos Había tenido esta suerte O sea, literalmente Mi suerte Es una mierda 10 de nederita Así de gratis Y ahora voy a cocinar La mitad de acá La mitad de acá Y ahora sí Ya se calentó esto Bueno, ya me voy a hacer dos lingotes Ya que estamos Y ahora yo voy a esta mesa de acá Me quito el casco Y casco de nederita ¿Saben quién? Necesitaría también vacas Voy a aprovechar Esta cosa de raíles que hice Para traerme una vaca ¿De dónde hay una vaca? Tenía de todo Y no tenía vacas En su mundo En esa aldea de aquí Había vacas Yo me acuerdo perfectamente Ah, ok, ok Hay una vaca Hay una vaca Bien ¿O hay dos? Ok, hay dos Bien, me sirve Ah, no tengo granja de trigo Igual me tengo que hacer una Ahora Construyo un portal al neder Uh, espera ¿Dónde salgo? Ahora Tengo que ir hasta ¿Cómo era? ¿Qué era? Menos 190 Menos 110 Vamos a ver si se vinculó Ok, debería salir En el portal de arriba Voy a tener que romper esto Y ahora Si yo entro aquí Se debe de vincular Al de arriba Bien Debería de ir a mi granja De oro en realidad Porque no tengo Muchos raíles dorados Y me voy a hacer Una banda De raíles más Me acabo de dar cuenta Que puedo simplemente Llevar a las vacas así Venga, para acá Entra ¿Se hizo daño un aldeano? ¿Y? ¿Tú de dónde saliste? No amigo Voy a matar a todos los aldeanos Ese es ogling zombie WTF Y el golem le valió 12 Se ha de haber metido por el portal No, no, no Ay, amigos Se me había olvidado Que son bien tontas las vacas ¿Por qué me dejas de seguir? Eso es algo que yo Desde el inicio de Minecraft Y no lo arreglan Yo no lo puedo creer Ya se huiraron aquí Voy a tener que usar raíles No, pero se me va a escapar No, 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 no Eh, no, no, no Uy, se despawnearían Por favor que no se despawneen Ojalá y me de Algo que no tengo ¿Sabes? Por favor no me des basura Capo O morirás Bueno, a ver Esto no lo tengo A ver, no es como que Me hiciera mucho Pero bueno Me voy a hacer unas etiquetas Para que no se me despawneen Las llamas Y las voy a renombrar La pala Ya fue, la pala La pala 1 y la pala 2 Ya fue ¿Pero a dónde te vas? Amigo Siento que te despawneas Capo, no sé hacia dónde vas Pero estas son mis llamas Voy a comprobar Si no me hago daño Si me tiro de un Minecraft ¿O sí? Ok, sí me hago daño Voy a intentar llegar A mi coso de los cofres Bien, no te hace daño A los botes Y ahora Empuja No quiero matar esta vaquita A ver, según yo Ahí Al bote No, no te caes No, se fue el bote del nether Ok, vuelvo por ti No, no te vayas al nether Y mi bote Ya fue, me hago otro Me gustaría crear Una vaca gigante aquí A ver, técnicamente Eso es café No, pero yo no tengo café Así que lo voy a hacer de negro Igual que eso Tenemos aquí las patas Y ya casi no tengo lana negra Voy a ocupar Mucha más de la que yo quería Voy a hacer Una granja de trigo Para poder tener trigo infinito Y así reproducir A estas ovejas Y así poder tener Aún más lana negra Ahora La cosa es Donde puedo hacer esta granja Podría hacerla aquí Tipo quito estos árboles Ya quité todos estos árboles Yo diré que incluso Voy a quitar este bambú de acá A ver, voy a hacer un experimento Primero Según yo eran 8 Y aquí eran 5 Y aquí eran 4 Este es las dimensiones exactas Para aprovechar al máximo Las corrientes de agua Todo esto llena a tierra El agua va a traer Todo hasta acá Una murallita Ahora Tengo que bajar esto Un bloque más Tipo así Ah, mi asada de netherita Yo la tenía por aquí Aquí está Ahora Algo de cristal También voy a ocupar Para colocarlo Justamente ahí Ahora necesito Unas cuantas trampillas Lo cambiaron O no sé Ya no funciona eso Voy a tener que usar pistones Yo tenía una banda de pistones Si no mal recuerdo Creo que lo tengo en una shulker Aquí están Ahora necesito Algo de redstone Que por suerte Tengo una banda acá Y también Uno de cobblestone Para craftearme una palanca Repetidores tengo Ok, 31 repetidores Era esto así Y ahora aquí 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Redstone por acá Y ahora cada vez que yo le de esta palanca Ahí está Se encienden los pistones Y ahora simplemente tengo que rellenar eso de aquí con agua Voy a extender eso aquí Para que sea así a la mano Voy a agarrar unos cuantos andamios acá Ahora Me está faltando aquí una cubeta de agua Para que todo se vaya hacia acá Y aquí rompo estos bloques Y ahora sí coloco Cofre, cofre Cofre, cofre Y ahora Tolva, tolva, tolva Y tolva Esas tienen que estar viendo hacia acá Ah, no sé si vas a comer eso Unos cuantos cofres más Y ya está Tipo así Y ahí Ok, ya con eso Aquí andamios Para subir Y una cubeta de agua acá Para bajar Y ahora sí que sí La granja de trigo Ha sido finalizada Bueno Le falta uno Pero ahí va Voy a necesitar Unas cuantas tolvas Amigo Tengo 55 tolvas ¿Desde cuándo? Unos cuantos cofres también Voy a necesitar bloques de hierro Aquí está Uh, tengo una banda Y calabazas también Para su manera de un golem Yo tenía aquí Ok, sí Una banda de calabazas Bien, me sirve Y vamos a convertirla Con caracas Necesito fogatas también Ok, 11 16 Bueno, a ver Por si acaso Me lo voy a gastar Toda esta madera Y ahora me faltaría Ir hacia el chunk de slimes Que si no me recuerdo O sea, por donde maté los 100 Uh Igual me va a complicar Un poco que sé Donde maté los weavers Porque me va a destruir todo Pero después podría ir A otro lado Ya sabes, ¿sabes? O sea, los weavers Destruyeron todo, amigo No lo puedo creer Ahora, en teoría Tengo que ir hasta la altura 10 Toda esta plataforma Acá la tengo que construir Uy, esa agua Me está malzando Voy a tener que quitar esa agua Yo tengo esponjas por acá Aquí están Ahí, acá también Bueno, amigo Me están dando de todos lados Uy, bueno, eso suena mal Y acá, acá Debería iluminar acá Ah, voy a tener que iluminar No puedo creer Ok, vamos a iluminar Uh, amigo Es mucho Es Mira que eso está bastante iluminado Así que vamos a arrancar Con la construcción De la granja de slimes Y ahora esa es la altura 10 Tengo que construir Toda esta plataforma Llena de bloques Y también necesito iluminarla Con calabazas Con antorcha El patrón está medio raro Pero me sirve Se me acaban los bloques Voy a tener que ir Hasta la casa Para agarrar más No tengo más piedra Bueno, creo que tengo Ah, mi cofre Ok, sí, una banda de piedra Y ahora simplemente Tengo que crear Una serie de plataformas Para que se exponen Los slimes Ok, ya hemos logrado Avanzar todo esto de aquí Pero se me terminaron Las calabazas iluminadas Así que voy a ocupar Recoger muchas más Aquí tengo una banda De semillas de calabaza Polvo de hueso Voy a plantar una banda De calabazas Capaz y si me van a automática Eh, porque Estas van a crecer Re lento, amigo Ok, voy a necesitar pistones Observadores Y redstone Tengo pistones Tengo seis En serio Necesito muchos más Y aquí tengo algo de cobblestone Y aquí tengo una banda De redstone Menderchist Si no mal recuerdo Efectivamente Tengo una banda De bloques de iron Los convierto en lingotes Me crafteo una banda De pistones Y ahora dime por favor Que tengo aquí algo de cuarzo Ok, bien Ahora me crafteo una banda De observadores Primero que nada Necesito un área De nueve por nueve Y ahora todo eso de acá Tengo que hararlo Con la asada De naderita Ahora tengo que Hacer un pequeño patrón Acá De semilla Bloque Semilla Semilla Y ahora tengo que Colocar acá unos pistones Viendo hacia abajo No Y para eso voy a tener que Hacer una línea acá Si yo vengo acá Hago shift Coloco esto Viendo hacia abajo Bien Y en teoría Ya están todos los pistones Colocados Ahora tengo que Llenar todo esto De polvo de hueso Oh me quedé aquí bugeado Buenardo eso Ah bueno Simplemente podría romper aquí Y ponerle el polvo de hueso Desde aquí arriba Ya están todos los pistones Junto con las semillas De calabaza plantadas Y con polvo de hueso Así que ahora Tengo que quitar Todos estos bloques De acá Y ahora Tengo que colocar observadores Viendo hacia abajo Y ahora agarro una banda De redstone por acá Y la coloco encima De los dispensadores Y de los observadores Granja como tal Está terminada Simplemente faltaría La zona de recolección De las calabazas Así va a necesitar Un minecart Tipo un hopper O un minecart O sea un carrito Para que vaya Y recoja todas las calabazas Dógicamente Aquí tengo algo de hierro Y con este hierro de acá WTF Hay un gato ahí No sé cómo llega un gato ahí Me puedo craftear un minecart Y lo puedo convertir En un hopper con minecart Necesitaba bloques de tierra Así que voy a agarrar Una banda acá No puedo creer Que no tengo tierra Tengo de todo Y no tengo tierra Ah no tengo respiración Me había olvidado Que se me había roto El otro casco Y ahora Tengo que colocar Raíles acá Ah Qué molesto No tengo respiración No lo puedo creer Ah amigo Pero se acaba rápido esto No lo puedo creer Ok voy a intentar conseguir Un libro de respiración Porque literalmente Es muy molesto Ah no es cierto Yo tenía un conducto Si no mal recuerdo Yo tenía un conducto Así que tengo que minarlo Muy rápido Rápido Que no me dé efecto El guardián Me lo llevo Me lo llevo Bien Lo tengo Me había olvidado Que tenía ese conducto Así que me sirve una banda Para poder respirar Bajo del agua No me hace el efecto No sé por qué Pero bueno No me voy a quejar No Ya me puse el efecto No me salió Es que yo creí que iba a caer Ahí y calcule mal La hitbox del bloque Vea Qué tiro Y ahora Esto lo coloco acá Ah lo hice mal Uy era uno más abajo Era aquí Ahí está Puede ser bloque de redstone también Bueno lo puedo craftear Unos cuantos de hecho Esto es aquí ¿no? Tipo en ese bloque Ah en ese allá Ok Uno y dos Ah es aquí Tipo acá Bloques de redstone Ahora raíles potenciados Y raíles normales acá Escucho un Se expone un wandering trader Y un poco Bueno a la slime mall No sea tan mal Ah creo que esta flor No la tengo Así que se la voy a comprar Por si acaso ¿Tenés esmeraldas? ¿No tenés esmeraldas? Bueno ya fue Ahora toda esta carne podria de acá Se la vendo a este capo Una stack de esmeraldas La flor esa no es como que me sirva mucho Pero se la voy a comprar igualmente Uno nunca sabe Y ahora en teoría Si yo coloco eso acá Debería de dar la vuelta completa Y regresar Ok bien Ya sirve eso Y ahora voy a necesitar Hacer como una especie de Cozo acá Para que no se rompan los repetidores Y todo eso Así que voy a agarrar más tierra Bueno amigos Esto ¿Qué? Se están ahogando No 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 se ahoguen No pero ¿Qué haces ahí amigo? Literalmente aquí puedo salir a tomar el aire Se va a ahogar Tengo una cuerda Ok misión imposible salvar al delfín Cuerda 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 No tengo cuerda Voy a tener que matar a tu llama Lo siento mucho Vamos vamos Lo salvo lo salvo lo salvo Lo salvo lo salvo Ven para acá capo Ahí está lo salvé No lo puedo creer Debería de quedarme este delfín eh Es que el otro que tenía se me murió Mega F por el delfín Ven hacia acá Y ahí te quedas Y me gustaría ponerle una etiqueta Para que no desaparezca ¿No tengo etiquetas? Ah bueno Tengo esmeraldas Así que puedo comprar una No los delfín nunca se pegan a mi Turbo F por el delfín Este coso de acá Tengo que taparlo Y ahora Si yo coloco esponjas acá Se empieza a secar todo Y ahora Coloco raíl 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 propulsado Y acá Un hopper Viendo hacia Un cofre de acá Esto viendo hacia acá Raíl viendo hacia allá Y lo miramos acá Que no quiero que se expone un creeper o algo así Un bloque acá Un repeater viendo hacia acá Bloque Repetido hirviendo hacia acá Un bloque acá Y me falta una torcha de redstone No lo puedo creer Eso lo coloco acá Y un bloque acá Y ahora en teoría Se va a detener ahí Y va a dejar todos los objetos acá Bien Y ahora Estas calabazas de acá Las tengo que convertir En calabazas con caras Ahora sí que sí Yo voy a sumonear golems Para que los slimes vayan hacia allá Y ahora Y ahora creo que en teoría Si un slime se expone aquí Va a intentar ir hacia acá Y se va a caer hacia allá Coloco ahí Cofre Cofre Y ahora aquí Tolva Tolva Y ahora Fogatas Bien ¿Cayó el primer slime? ¿O dónde cayó? Ah es que están cayendo otros lados Voy a tener que rodear todo esto Para que los slime no se vayan a otros lados Bien Ya está funcionando ¿Ese slime por qué no vas ahí? Hacia allá Ay sale a tener un slime de mascota ¿Cómo le ponemos gente? Panchito La bestia rayer Poniendo el flash Potasio Sale a ponerle potasio Vamos a ponerle potasio Ya fue Potasio ¿Este era potasio? Ok sí potasio Bienvenido a casa ¿Este era potasio? Ok sí potasio Bienvenido a casa No lo puedo creer Necesito otra etiqueta para potasio 2 F en el chat por potasio Potasio 2 ¿Cuál de esos dos? Ok y tú Tú no eres potasio Así que Todo bien potasio Es un slime saltando Qué raro ¿no? Slime saltando Voy a colocar arena de alma Con carteles A ver Ok con carteles Suelto esa agua Vamos a rellenar todo eso Y ahora yo subo Bien Me sirve Tendría que hacer un coso acá Para que no se pierda Vamos a llevarnos a potasio Por favor Que no se me pierda Se me muera Pase algo raro Se lo lleve Un phantom Ok potasio Hacia acá Hacia allá Potasio sube No te ahogues Por favor Bien potasio Ok no se ahogó Me sirve Potasio vamos Nos vemos todo el día Unos momentos después Hacia vos de francés Dale potasio Amigo He visto tortugas Más rápidas que tú Potasio Por favor Súbase al carrito Ah le voy a poner caída lenta Por si se cae o algo Ya Bien Amigo no lo quiero matar Por favor Ok ok no lo mate Ok no no te tires Subete Vamos se subió en el bote Tenemos a potasio No lo puedo creer Los bloques de slimes Yo los quería Para drenar monumentos Básicamente Tengo que construir acá Un pequeño sistema Para hacer el cargador de chunks Solo que voy a tener que Drenar un minicoso acá Para que no me destruya La redstone El agua Tengo esponjas acá Algo de bloques También me va a ser útil Y tengo que hacer aquí Una especie de coso Ok eso aquí Eso acá Y esto acá Y ahora tengo que hacer Un cargador de chunks Me tengo que acordar bien Creo que son Uno Dos Tres Ah lo puse mal Necesito un comparador Viendo hacia acá Redstone Un observador Observador viendo hacia abajo Uno de redstone Y tengo que construir El mismo mecanismo Pero de este lado Básicamente Y ahora tengo que colocar Dos hoppers Viendo hacia acá Bloque aquí Bloque acá Necesito dos raíles Ok ya están los carritos ahí Y ahora tengo que construir Lo mismo pero del otro lado Algo salió mal ¿Qué pasó aquí? Tapo acá Y entro en este lado Tapo tapo Y coloco la rosa de wither Por favor Resiona No volvía Ojo 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 Lo arreglé No sé qué hice Pero lo arreglé Voy a dejar esta máquina así Y en teoría Se debería generar slime Infinitamente Tú y tú Vamos a ver cuánta miel se ha generado Ey No debería de estar generando eso Solo eso Esto está lleno What Ni siquiera hay tijeras ¿Cómo? ¿Cómo es que se generó eso? O sea ¿Por qué se están yendo aquí? Es que no entiendo Hay veces que se van a estos dispensadores Si hay comparador ahí ¿No? O sea Si hay comparador Entonces ¿Por qué? Me sube quedando un buen rato aquí FK Vamos a ver cuánto se generó Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 cosas de 16 de miel Esa granja vieron que no funcionaba Tipo La arreglé Y era tan sencillo como Poner aquí todo esto lleno de botellas Tipo Si hay espacios libres No funcionaba O sea No sé por qué Pero simplemente era cosa de hacer eso Y tipo Hice eso En todos los dispensers Y listo Y ya se arregló la granja Yo no lo puedo creer Era algo tan fácil Vamos a ver cuántos bloques de miel tengo con esto 16 32 En teoría ya con esto Podría ser la máquina voladora Creo que tengo todos los materiales acá Aquí tiene otros 12 bloques de miel Esponjas Redstone Bloques de slime Ah Se me olvidó ir a la otra granja de slime Vamos a ver cuántos se generó en esta granja Ok Ok Uy Bastante slime Y hay falta el de allá también A ver cuántos bloques de slime 35 acá Otros 28 A ver Vamos a ver los de acá también Salió del basurero Este zombie No lo puedo creer Ya que trío De slime ya tengo todos los que necesito Solamente me faltaría algo más de miel Pero igual creo que puedo avanzar Igual estoy flasheando de la cantidad de bloques de miel Igual ni siquiera necesito tantos Pero bueno Ya fue Vamos a hacer la máquina Para drenar monumento Finalmente Explico ¿Para qué necesitaba esto? Quiero drenar todo esto Y bueno Hacer una granja de guardianes Básicamente Dejen pienso porque Tipo tengo que hacer un perímetro Y ya después de ese perímetro Puedo conseguir la máquina Porque si no se va a destruir Bueno se va a rellenar de agua otra vez Igual y me traigo un beacon Porque me mata Ok me voy a traer un beacon Porque allí están demasiado vida Vamos a ponerle Regeneración Y velocidad 1 Ahora acá Resistencia 2 Y acá Fuerza 2 Paso del mundo para descargar Igual lo pongo para A los mil días Para descargar A dormirse a su cama Pa A dormirse a su cama Bien amigo Me sirve Me sirve una banda eso Vamos a encantar eso Respiración 3 Y se lo añado A mi casco Tenaderita Ahora sí que sí Tengo los mejores encantamientos Del juego Momento épico El mar vaciándose Y sí amigo Vaciando el mar En un mundo solo Vamos a dar 3 2 1 Ahí va Dios Ey ¿Qué pasó ahí? Me saltó un bloque Ey Bastante fachero Me salte un bloque Ah Me saltó una Ok Gente Hemos llegado No lo puedo creer 810 Así que nada Vamos a hacer waterdrop Y nada Vamos a terminar de drenar el monumento En los 900 Ya no me dio tiempo Este fue el avance que logré hacer Y bueno Obviamente Si lo estás viendo en youtube Suscríbete De like Y espero no marir en el waterdrop Bueno voy a tener totem Vamos a volar Bueno aquí lo puedo hacer ¿No? Encima de un beacon Voy a tener que shiftear Va a ser más tryhard todavía Porque encima de los beacons Me va a dar click derecho Pero bueno Ya fue ¿Qué altura estoy? Ah 600 Ok Ya sobrepasé la altura Hace mil años Wtf Ok Déjame quito esto Ok Creo que eso está mal Tipo Típico que cuando lo haces sin totem No te sale Y cuando lo haces con totem Te sale Pero bueno Ya está Bueno Estamos en el día 805 Me salté 5 días Pero es porque básicamente Estuve drenando Toda esta zona de acá Bueno esa zona ya la tenía Pero la de acá Fuera de cámara Y nada Me tardé 5 días Tipo parece poco Pero es mucho eso Igual estuve ordenando Unas cuantas cosas ahí Porque tenía todo re desordenado Ah y también vieron Me dieron mi capa Esta re fachera La de la migración No lo puedo creer Y bueno Básicamente tuve que drenar Ahí esa zona Porque como voy a poner Otra máquina voladora acá Tipo ocupo que haya Como una zona aquí O sea que haya aire Vaya Porque el agua me destruye La redstone básicamente También Si se fijan Me puse las elitras acá Tipo yo sé Yo antes tenía el H acá Pero si se fijan Esto es como 105 Porque pon tú Que me estoy cayendo Yo le doy al 3 Y ya me cambio las elitras Tipo así 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 ¿Ves? Entonces Como no quiero morir Renelando o algo así Pues si me lo pongo aquí Ya nunca voy a morir ahí Duplica la arena Si de hecho Todo esto que ven Es porque voy al portal Al end Y la farmeo Y bueno Estas pequeñas zonas No voy a usar las máquinas voladoras Porque es muy poquito Bueno a ver O sea Sigue siendo bastante Pero No creo que merezca la pena Tipo Son como No sé 20 bloques O lo si Aquí obviamente Si voy a usar las máquinas Pero acá no Va a ser un re quilombo Igual me voy a tardar Uy Me voy a tardar como mil años Haciendo esto Pero bueno Ya fue Mil días de Minecraft Si amigo Justamente O sea El objetivo Es llegar a A los mil días Y bueno Quedan 194 días Amigo Eso fue una banda Pero Dios Eso fue muy épico Valió la pena Valió la pena Queda mal Ahí Miniatura Me voy a poner eso A ver Miniatura Ok Uh Voy a reparar mis elitras Y mi eso Porque está muy Muy tocada amigo Vamos a ir a mi granja de oro Para Para reparar todo Todo lo que tengo dañado Igual la asada esa Está medio dañada Así que la voy a reparar ¿Saben qué me pasó el otro día? Estaba yendo aquí Y caí en Tipo Uy Espero no caer ahí Por favor Ok Ah Mucho ruido Caí en Ahí Tipo Si ven ahí Tengo 20 Creo que 25 vagonetas Y es porque eso Mata a los zombies cerdos Así que un día caí amigo Ahí amigo De hecho están en un video de youtube Creo y casi muero Por suerte logré destruirlas Pero estuve a nada de morir ahí Ah pero ya se reparó Con la experiencia que sobró Wtf Es que esta granja es una locura también Amigos si esta granja es una locura Imagínate cómo va a ser la de guardianes Ok A ver gente Solamente faltan las esquinas Ah aquí ya estamos Me faltó 1851 Justamente calcule bien Más o menos Yo dije Igual hasta el 1850 Termino Y mira Justamente Bueno técnicamente me pasé un día Pero bueno Casi Amigo Ok Vamos a secar las esquinas Creo que la parte de abajo también Ah y la parte de adentro Pero bueno La parte de adentro realmente Se tarda muy poco Así que nada Vamos a terminar de una buena vez eso No lo puedo creer Todo seco amigo Ah bueno Se cayó un No se cayó un cosito de agua Me arruinó el momento Ok ahora si No lo puedo creer Dos bloques Ok Listo Ahí está Ve lo que es eso Ay amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Literalmente No lo puedo Más literalmente Creer Ok Bueno les estaba diciendo Ya sé todos los materiales Para la granja Tipo Voy a ocupar arena de alma Y cristal No sea tan difícil la granja O sea en realidad Ya como ahí está todo seco Pues va a ser mucho más fácil eso Literalmente Uy WTF Ok Ya sé como se construye la granja Y todo Así que Si por lo único que necesito Es arena de alma Cristal La océana ya la tengo Ya tengo todo amigo Literalmente solo Voy a agarrar algo de arena de alma Y ya podría ser la granja de guardianes No Waterlope en el agua WTF Como que septiembre Estamos a 46 de agosto No Ya es septiembre Paya es septiembre Eh Yo tenía aquí arena de alma Si no me la recuerdo No me la había asado ¿no? Ah si ok Uy amigo Creo que esa es Más de la que voy a ocupar Pero bueno me la voy a llevar No estaría mal llevarme algo más de cristal Creo que tenía más en los hornos Ah aquí está ok Una shulker Acá Más cristal No sé cuándo cristal exactamente Pero bueno ya fue Me voy a llevar todo lo que tengo aquí Y si ocupo más pues vengo aquí Y ya está Tengo todos los materiales Para hacer la granja De oro Digo WTF De oro De 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 guardianes No me salía Primero necesito cristal Y arena de alma Ah me faltó algo de kel Bueno puedo conseguir kelpa ahí Tengo aquí Eh 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 Poción No tengo un lingote No me la container Hierro Ok voy a agarrar algo más Por si acaso De la granja de hierro ahorita Estoy seguro que tenía algo de kelpa aquí Alga Ah bueno se dice alga WTF Día 880 amigo 20 días 20 días Para el día 900 Y 120 para el día 1000 Ok voy a agarrar algo más de hierro acá Hierro Uy demasiado hierro Bueno con un sac Tampoco Tampoco ocupado tanto Ok ahora sí que sí Ya tenemos todo Ah voy a ponerme Haste En el beacon Presa minera 2 Ok Y ahora eso debería de Eh ahorrarme un montonazo de tiempo A ver Ok sí Uy amigo eso pica re rápido Tipo es que aquí voy a hacer unas columnas de agua Para traer los guardianes Y que se vayan a un portal nether Y farmearlos Básicamente Pero esa granja creo que O sea estoy súper emocionado Porque esa va a ser más eficiente Que mi granja de oro Todavía Ok la parte del overworld He sido finalizada Bueno solo tengo que encender esto Pero eso no es problema Y ya está Ya está terminado No lo puedo creer Ey quedó épico Quedó épico en verdad Bueno es que el templo El templo se ve muy épico Ahora Necesito bloques normales De cualquier tipo No tengo en serio Lecha Ok vamos a ir a por bloques normales Se me ha doblado ¿Qué bloques tengo? Bloque de hueso Nah voy a usar piedra Ya fue Voy a hacer ladrillos de piedra Y list Creo que ya con eso amigo Tipo y si no voy a por más Y ya está ¿Qué día es? Día 896 4 días Para los 900 Tengo que subir esto Para que se hagan daño de caída Y se queden a un toque Así que voy a subir este portal A unos cuantos bloques En teoría van a caer acá Tipo y acá deberían de caer A otro portal Puede ser una plataforma acá Ah y necesito slabs Esto slabs Lleno esto de slabs Tipo sería Viendo hacia acá Las solvas Déjame bajar Ok hacia acá Bien Ah lo puedo hacer Desde aquí arriba creo Aquí va a haber un cofre Solo que no me lo traje Ah igual tendría que construir Otro portal Porque en ese No puedo entrar Tendría que construir algo Un poco lejos Ay pero son Creo que Si voy a tener que subir esto Porque no puedo expandir esto Y la bedrock me estorba Así que voy a subir esto Un poco 3, 4 Ya con eso Y ahora aquí Esto así Colocas lava No yo creo que Yo creo que los voy a matar Con pociones O con O con la espada Nada más Tal cual los guardianes Tipo para Tener el efecto de saqueo Eso fuera también Uh tengo que hacer Unas escaleritas acá Ok Eso ya está La zona de recolección De materiales Ya está Completamente Terminada Solamente Vamos a Encender la granja Tipo tengo que hacer Ah y tengo que hacer Un creador chungo Ah bueno creo que Si me quedo en el ner Digo en el overworld Funciona Si no puedo hacer Un creador chungo Si ya fue Me alejo Me alejo Me alejo Bajo lentamente Y se verá en general Ya Ok Si amigo Ve eso Si Ok Bien Eh no quiero caer ahí Y morir Ok Lo malo es que Salgo en ese portal Tengo que Dios Ve lo que es eso Lo malo es que Tengo que hacer otro portal Para no salir yo aquí Pero ya está todo Vamos a matar aquí Unos cuantos Los deberé matar de una Ay Eso está muy alto Vamos a matarlos Ah se me había olvidado Si voy a necesitar Ok voy a necesitar Pociones Porque estos tienen espinas Y me hacen daño Pero bueno Me tengo que hacer Pociones de daño Amigos Porque si 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 Me hacen daño Es lo malo De los guardianes Y voy a tener que hacer Un chunglo other Porque Ay amigo mío Ay me van a matar What the fuck Porque cuando yo estoy En el nether No se generan Y eso es un problema Pon fogatas Ah cierto Podré meterlos con fogatas Pero es que lo malo Es que no se aplica El saqueo amigo Y no me dan experiencia Así que yo no quiero eso Día 900 Faltaría llegar al día 1000 Tengo que hacer Como una especie De zona acá Para matar Los guardianes Y tengo una plaga aquí Que se me están escapando Pero bueno Ya fue No Ay amigo Me matan Me matan Ok no me curó Quitan mucha vida eh Aunque parezca que no Así que después de eliminar La plaga de guardianes Me dispuse a colocar Unos pilares Para que los guardianes Se quedaran a uno de vida Cayendo de 23 bloques de altura Después tuve que vincular Unos portales al nether Para que salieran En donde yo quería Ok A ver ¿Qué pasa si entro aquí? Salgo aquí ¿Por qué? Aunque no me salió la primera Pero después de muchos intentos Finalmente lo logré Si Ay amigo No lo puedo creer Se vinculó bien Ya puedo hacer lo que yo quería hacer Se van a ir al nether Se van a caer Y luego van a salir acá Pero mientras picado el hijo Portada al nether Me di cuenta que iban a necesitar Miles de pociones de daño Para poder matar a los guardianes Ah tengo granja de araña Se han demasiados ojos de araña Así que Puedo hacer pociones de daño Para matar a estos capos Porque si los mato con la mano Me Me matan Bueno o sea Me Me hacen daño Me hacen demasiado daño Si Recordemos que cada vez que yo le pego A un guardian Este me recibe un porcentaje de daño Y eso no es ideal Para una granja se cae en el mundo hardcore Pero antes de eso Tuve que ir a recolectar Miles de lianas rojas al nether Para que los guardianes No se murieran Sufocados Y poder usar las pociones de daño Ah mira Ya salió experiencia ahí Ok ahora lo que tengo que hacer Es a lampillas de hierro ¿Cómo era? Tal vez estés pensando Se cargó todo un monumento oceánico Con máquinas voladoras Y bobo esponja Por más de 84 días Seguidos en Minecraft Ultra hardcore oceanos Para después hacer una granja de guardianes Con un sistemita de portales Lo hizo mi abuela de 99 años Con una mano en la espalda Y los blindados Ja Solo creía si iba a hacer eso En los mil días Voy a hacer una granja automática De nerdragons Para eso Solamente tengo 75 días Porque me tardé 15 días Arreglando mi granja de guardianes Este ha sido el proyecto más difícil Que he hecho en mi mundo Hasta ahora Debería de reunir unos materiales Para la granja de nerdragons Que no sea tan difícil Bueno Es más o menos Y para hacer la granja de nerdragons Voy a necesitar En cristales infinitos Para poder sumonear infinitas veces A la dragona de Len Los cuales se craftean Con una lagrima de gas Un ojo de ender Y cristal Por suerte Ya tengo la granja de lagrimas De gas infinita Y tengo demasiado Pero que demasiado cristal También el ojo de ender Se craftea con un ender pearl Que también tengo granja Así que además de la granja de nerdragons Voy a tener que hacer una granja de blazes Para conseguir el polo de blaze infinito Y así combinarlos Para tener en cristales infinitos Mira 25 lágrimas de gas Si, si, si Y tengo granja de lágrimas de gas Así que perfecto Tengo vidrio también Ojos de ender No tengo muchos ojos de ender Pero bueno Ah bueno Tengo 26 de polo de blaze Vamos a hacer esto Ojos de ender Perla Bueno Que nos faltaría Ah Sensores de luz del día Me acabo de acordar Tipo Ocupo sensores de luz del día Para la granja En el rango Está medio raro Porque en Len no hay eso Pero bueno Todo va a tener sentido Esta granja de nerdragons Va a tomar mucha preparación Y va a ser muy difícil Lograrla Pero bueno Se logra para hacerlo El sensor de luz del día Si tengo con cuarzo Oye Debe estar ahí Si no vamos a picar cuarzo Ok si Más de una zona de cuarzo Me voy a craftear Como era eso Sensor Ah con vidrio Ok Tengo el vidrio La losa Me faltan las losas Tengo losas de acá Si no O no No Bueno Me voy a craftear Sensor Ok Seis Creo que son Seis Bueno Me voy a craftear Unas cuantas más Por si las dudas Bien Ahora si Creo que tengo todo La cosa es donde De aquí necesito Creo que bloque de slime Así que me lo voy a llevar Bolas de slime también Por ver Redzone Ahora si que si Vamos a la granja No agarre Y esos botones Creo que van a ser un problema Cuando me traje el shulker a casa Amigo Creo que se quitan con agua Ah ok Bien Bien Se quitan con agua Bien ahí Ok Ahí está Ah no es cierto Tengo que quitar esto Quiero que quede esto Todo clean Tipo Ok El área de trabajo Está bastante clean De hecho me sirve Que haya Hecho como este perímetro Para que quede más clean Eso Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer esa marita granja La granja Ender Dragon Se divide en cuatro partes Principales La primera Sería la parte de abajo En donde pongan los cristales Automáticamente La segunda Sería un elevador Tercer Una plataforma de agua Con cañones TNT Para poder eliminar a Dragona Y la cuarta Sería cañones TNT Para poder destruir los cristales Y que todo esto Funcione completamente automático Y mientras hacía la granja Cometí muchos errores Ya que el Tengo que volver a construir Como el 80% De eso Ok Y dirás ¿Por qué? Porque me saltea un bloque Me equivoqué por un bloque Por un bloque Como digo Esta granja es una de las más difíciles Ya que si está La más mínima pista de red Son mal colocada Nada va a funcionar Ya que tiene que estar Todo perfectamente Bien alineado A pesar de eso Continué construyendo La granja Tener dragones Hasta que finalmente Llegó el momento De probarla A ver Ya 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Ok Rápido Tengo que encender esto Tengo que encender esto Rápido Rápido Ya quiero que funcione Ya quiero que funcione Vamos 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 Enciendo esto Enciendo esto Enciendo esto Ok Pongo esto Pongo F3C Para que se clique Automáticamente No hago nada Gran GFK Gran GFK De dragones 1 2 3 4 Me empuja esto Eso me empuja hacia allá Lo cual me empuja hacia allá Se está generando dragón Eso me empuja hacia acá Subo hacia acá Lo cual manda una señal Para que se active en reflejador Se debería de timear perfectamente Para que se destruya el cristal Y después O sea Después de que se sumó el dragón Se destruyó Se destruyó el cristal Se está muriendo Se está muriendo el dragón Por favor Por favor amigo Por favor Por favor Por favor Por favor Funciona Si Está muriendo Está muriendo Por favor Vamos 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 Baja 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Después de probar La granja de dragones Había cometido un error Al destruir un cristal Que estaba muy abajo En lugar de arriba Debido a eso La dragona Pudo regenerarse Así que para evitar eso Decidí poner cañones De TNT En todos los centristal Pero luego Me di cuenta Que me faltó mostrar Cómo construir La granja de blazes Y eso pasó antes Por eso tengo Cuatro niveles menos Y así fue Como lo hice Yo sé dónde Yo sé dónde hay Una netherfort Con un spawner De blazes Lo sé perfectamente Porque tengo Una granja De geoskeletons Ahí Cristal es lo que Me estaba faltando Ahí Si no mal recuerdo Yo tenía aquí Algo de cristal En... Ah sí Vidrio Dejé el cristal Aquí calentándose Hace una band de tiempo WTF ¿Por qué tengo Tanto carbón? No sé Me voy a llevar Todo lo que no ocupo Acá Tipo acá afuera Y vamos a hacer La granja de blazes La granja de blazes Es más tranca Amigo Literalmente Uy Tengo aquí un montón De porquería Que no sé Cómo agarré Ay no Esto sí lo voy a ocupar Ah debería ser un basurero O algo De hecho mira Vamos a hacer uno Vamos a agarrar Un cactus Vamos a agarrar Arena Que bueno Aquí no tengo arena Pero aquí creo que Tengo uno Uno de arena Ese basurero Debe ser el más épico Que he hecho En toda la historia De minecraft Al chile aquí lo hago Arena Y cactus Aquí está Menos mal que no lo destruí Aquí está el spawner De blazes O sea aquí abajo De la glowstone Así que aquí es donde Vamos a hacer La granja de blazes Que es bastante fácil En realidad Se spawnó un blaze No lo puedo creer Cómo te Cómo te spawné Si hay glowstone Que no Eso cancelaba el spawn Nada me reca Eso no puede ser Eso es ilegal Ay no tiene el sonido Ok criaturas hostiles Se spawné en ese bloque Cómo Cómo te spawné Así amigo Ni siquiera eso es posible Así que bueno Llegó la hora del timelapse Calle ese blaze Me molesta el ruido De los blazes Ah ya no tengo cristal No me la recontainer Ok Yo ocupo más cristal Vamos por cristal Que si no me recuerdo Tengo arena acá Tenía cuatro arenas Ok Entonces en mi shulker En uno de mis shulkers Debería tener algo de arena Si no me recuerdo Poción de diciano Tornada Poción persistente ¿Qué es el shulker? Piedra No me la container Que me gase ¿Me gase todo? No Como ya no tenía arena Decidí ir a farmear más Al portalalén Yo creo que ya con esto Debería ser más que suficiente Y ya que estaba por ahí Decidí avanzar En la construcción De la vaca gigante Y tu fuera Por ahí Quería matar otra vez Del cristal Remosca de mi parte Ay dios Cuantos blazes Y una vez que terminé La construcción Del cubo gigante De cristal Añadí cubetas de lava Para empujar a los blazes Al igual que cofres y tolvas Y listo Granjita Terminado Pero antes de probar La granja de ender dragons Decidí terminar finalmente La vaca gigante Bueno a ver Esta visca Porque me acabo de dar cuenta Que no dice simétrica Y ah perro Ah perro La vaca Así que llegó el momento De probar la granja de dragones Esta vez arreglada Ah Espera que Ah Falta un bloque Ah ok ok A ver A ver Espérate Que me faltó un bloque Espérate Ya Ahora si Ahora si Lo habré logrado Vamos a probar eso Vamos a probar eso Ya de una De una De una De una De una Vamos a probar esto Vamos a probar esto Tiene que funcionar Ahora si amigo Tiene que funcionar eso Por favor Allá va Allá va Allá va Allá va Allá voy eh Pongo Pongo F3C Para que se ponga Los cristales En automático Y allá va Allá va Allá va Allá va Tiene que funcionar Por favor 1, 2, 3, 4 Me empuja No hace haciendo nada Ok Esas granjas de dragones En hardcore En hardcore En ultra hardcore Océano 100% Supervivencia Eh Si Por favor Que funciona amigo Por favor Por favor Debería destruir El cristal De la derecha Está perfectamente Timeado Se destruye Ok Se destruye el cristal El dragón está muriendo El dragón está muriendo Oh 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 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Está muriendo Está muriendo Está muriendo Está muriendo Bien Bien F4C F4 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 Sí 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 Está sanada Sí Funciona Funciona amigo No puedo creer No puedo creer No puedo creer Funciona Funciona Listo Bueno No la voy a volver a encender Pero Funcionó Funcionó GG GG Amigo Ve lo que es esto Granja de dragones Terminada 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 amigo Literalmente Listo Miniatura Eh No Me gustaría apagar el cañón este Sin destruirlo Creo que Creo que no se va a poder Eh Amigo Quiero apagar eso Pero no sé No sé cómo No sé cómo puedo A ver Creo que ya sé Creo que si quito el carrito Puedo apagarlo Ok 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 Bien bien Ok 205 Bien 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 Listo Listo Y no se explotó todo Bien 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 Y el carrito Ah amigo A mi me dio la experiencia Que no No es como que O sea Eso es Nada más que nada Es un flexión Para afinarse los mil días Decidí construir un cartel gigante El cual decía Mil días Cartel mil días Yo diría que está decente amigo Mil Y también el logo del canal Ahí está Uy justo me alcanzó Ok Se ve como chiquita No bueno Está chiquita Pero bonita Pero también Hice un waterdrop A mil bloques de altura Bad ending Ay no se timeo Bueno Nada mentira Era bait Bien Acabo de sobrevivir Dos mil días A minecraft extremo Y fue un viaje Muy muy largo Anteriormente subí mil días Y les gustó mucho Estos dos mil días Los dediqué a hacer Los retos más épicos Y absurdos Y no tanto ser grejas A diferencia de antes Es por eso Que la cuenta de días No es 100% exacta Si te gusta mi contenido Agradecería mucho Que te suscribieras Y dejaras un like Y ahora Aquí está toda mi historia De sobrevivir Dos mil días En minecraft extremo Hoy decidí matar Millen de dragones En mi mundo de minecraft Pero para esto Voy a necesitar Más de cuatro mil en cristal Y además Para hacer los cuatro mil en cristal Voy a necesitar Demasiado cristal Y demasiados ojos de ender Y demasiadas lágrimas de gas A ver Con cuánto cristal Se hace un end cristal Con siete de cristal Se hace un end cristal Si voy a necesitar Cuatro mil end cristal Y cuánto es Siete por cuatro mil Necesito Veintiocho mil De cristal Pero cuánto es Veintiocho mil Entre sesenta y cuatro Necesitamos Necesitamos Cuatrocientos treinta y siete Punto cinco Stacks de cristal Es demasiado eso Y ya solamente me queda Un stack de arena Así que voy a tener Que ir a farmear más No Rápido 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 Ok 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 No me hace el efecto Bien Momento de farmear arena Así es Ahí dice Cuarenta y nueve horas restantes Lo que quiere decir Que solamente Tengo cincuenta horas Para hacer esto Y si no logro cumplir Lo a tiempo Tendré que destruir Mi gran hander dragons Con todos los end cristals Que me sobren Eso me asusta Ok ¿Cuántas cajas de shulker Serían cuatrocientos treinta y siete stacks? Una caja de shulker Tiene nueve por tres Es decir Veintisiete slots Por lo tanto Cuatrocientos treinta y siete Punto cinco Entre Veintisiete Son ¿Qué? Necesito dieciséis Punto dos Zero Tres 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 En resumen Dieciséis Punto dos Cajas de shulker Es una exageración eso Pero a ver Creo que yo tenía Unos cuantos cristales Por acá Ok Tengo cuatro cristales Solamente Tres mil novecientos Noventa y seis Quince más De hecho Ni siquiera tengo tantas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ok, ok Se me ha olvidado Cuando construí esta granja Ender Dragon Se había dejado más cajas de shulker aquí Bien ¿Cuántas tengo aquí más? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho más siete Son quince Y con la otra dieciséis Así que justo tengo el espacio necesario Oh Ok Ese ya tenía arena Bien Solamente que Está llena de Botones de roble No recuerdo eso Voy a tener que vaciar todas esas cajas de shulker Para tener espacio libre Water Water Waterdrop Ok Ya vacié todas las cajas de shulker Así que bueno Ahora toca farmear Un montonazo de arena No, agarra los cohetes Los dejé todos en el cofre No lo puedo creer Ah, ok, ok Ok, esto fue un poco excesivo No, otra vez tú Pero Ok Otro creeper más Creo que no lo puedo evitar No Hay una flecha en el pecho What the fuck Bien Lo he logrado Dieciséis cajas de shulker Completamente llenas de arena Y todo esto Lo que tengo en el inventario Así que creo que ya con eso Va a ser suficiente Para hacer los cuatro mil endcrystals Pero claro Además del cristal Voy a necesitar Ojos ender Los cuales se craftean Con enderpearls Así que momento de ir A la granja de endermans No te mueras Pero a ver Si quiero hacer Cuatro mil endcrystals Voy a necesitar Cuatro mil enderpearls Y me he quedado de cuenta Que no tengo inventario Para eso Así que mejor voy a calentar Toda la arena Lo overworld Y ya después Cuando tenga espacio En las shulkers Voy a agarrar Todas las enderpearls Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Quieres, 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 quieres 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 Tengo un stack Y siete cobblestone Ok, no Bueno, hora de picar más cobblestone Pico de fortuna Y ¿saben qué? Me dieron ganas de hacer un piso de hornos No recuerdo este hoyo Aquí nadie vio nada Ahora La cosa sería Algo de combustible Que por suerte Tengo bastantes bloques de carbón Y si no También puedo ir a mi granja De wibesqueletons Donde tengo un montonazo más Así que voy a ver Cuántos hornos puedo llenar Con los bloques de carbón Que ya tengo Ok, sí Definitivamente voy a tener que ir A mi granja de wibesqueletons Y a ver, a ver, a ver Si no me recuerdo Yo tengo bloques de carbón Aquí ya hechos Sí, efectivamente Tengo miles y miles De bloques de carbón Uy, eso me sirve demasiado Ah, no me traje el ender Y yo creo que con todos estos stacks De bloques de carbón Voy a poder calentar Un montonazo más de arena 360 Ah, no tengo flecha Y ahora momento de llenar Todos los hornos con carbón Y listo Todos los hornos Han sido rellenados con carbón Y a pesar de todos los hornos Que tengo acá calentando arena Todavía me faltan Más de 10 cajas de shulker Por calentar Así que voy a necesitar Demasiados hornos más Y los hornos se craftean Con piedra Así que momento De seguir picando Ah, eso va a tomar mil años Y ahora con esa piedra de acá Vamos a ver cuántos hornos Me puedo craftear Un stack de hornos Dos stacks Y 35 hornos ¿Qué? Ok, ok, ok Ahora sí Oficialmente Llené todo mi piso Lleno de hornos Ahora sí Así que voy a colocar Todas las shulkers acá Y toca llenarlos Con carbón Y arena Para hacer Los 28.000 De cristal Finalmente La shulker llena de cristal Número 16 Solo que a ver ¿Cuánto es la mitad De una caja de shulker? 14 stacks Ok Me están faltando 9 stacks de arena Y a ver, a ver, a ver Si no me equivoco Tú me vienes cristal Ok, sí Ok, oficialmente Tengo todo el cristal Y solamente me faltan Los ojos de ender Y las lágrimas De gas Me voy a hacer Un montonazo de cofres Para guardarlos Y ok Ahora sí que sí Todas las cajas de shulker Han sido vaciadas Y todo el cristal Que tengo acá Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Casi 8 baúles dobles Llenos de cristal Y ahora 4.000 ojos de ender No Ok, ok, ok ¿Cuánto es? 4.000 Entre 64 Necesitamos 62.5 stacks De enderpearls Aquí ya tengo 18, 19, 19 Hora de farmear Más endermans Bien Yo conseguí Estas dos cajas de shulker Completamente llenas De enderpearls Más todo esto de acá Y en teoría Ya con esto Debería ser más que suficiente Y ahora Las barras de blade Una caja de shulker Completamente llena De barras de blade Más todo esto Va a ser más que suficiente Así que solamente Me falta una cosa Conseguir Las 4.000 lágrimas de gas Y para eso Voy a ir a mi granja De lágrimas de gas Y bueno Solamente hace falta Esperar aquí Hasta que se generen Las 4.000 lágrimas de gas Esto va a tomar Un buen rato Bien He dejado la PC Muchas horas hasta acá Vamos a ver Cuantas lágrimas de gas Se han generado Uh ok 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 1, 2, 3 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10 Ok y casi 22 stacks Es mucho la verdad Pero voy a necesitar 72.5 stacks Y a esto No es suficiente Así que voy a tener Que arreglar esto No me traje las pociones Ahora nada impedirá Que no me gase el token Así es que voy a agarrar Mucho siena Y para expandir la granja de gas Voy a necesitar Mucho stone Así que voy a ponerme A picar acá Un montonazo Básicamente tengo que hacer Otra granja Encima de esta granja Para que sea el doble deficiente Porque si no me voy a tardar Mil años Así que vamos a hacer eso Han pasado muchas horas Desde que me quedé AFK Así que según mis cálculos Ya deberían estar Todas las lágrimas de gas Generadas Para craftear Los 4000 en cristal Así que vamos a ver Cuántas lágrimas de gas Tengo acá Ok, ok Oh, what the fuck Una caja de shulker llena Más la otra que tenía Por acá Son dos cajas de shulker Y ahora Todas estas lágrimas de acá Me sirve para hacer Casi otra caja de shulker Completo Tengo 73.5 stacks De lágrimas de gas Así que tengo todas Lágrimas de gas necesarias De hecho tengo todo Y bueno Ahora solamente falta Craftear los en cristal Ah No Y momento De craftear Ah, mi no se crafteo Está ya Ok Bam Y a craftear No Me acabo de dar cuenta De una cosa Y es que conté Eso como stacks Pero son solo 16 enderteles No Así que toca volver A la granja de endermans Ok Sí Lo tengo Sí Sí Tengo 4032 Ah, espera 4032 Más 18 Tenemos 4050 Endcrystals Así que obviamente Voy a dejar 50 Ya que únicamente Voy a matar a 1000 dragones Decía únicamente Así que 50 endcrystals Los dejamos aquí Y ahora simplemente Tengo que Sumoner a todos Esos dragones de acá Y eliminarlos Ok, la tenente está en posición Ahora tengo que Asegurarme de que eso Está funcionando Que creo que está gogeado Sí Ok No pasa nada Listo Eso está en posición Ahora me quito Las elitras Ok Y necesito las botas No traje las otras botas Bueno, no importa Sin botas Si no se gogea la granja Y Ok, 4 endcrystals No Dime que por favor Ok Sí, bien Esos me sirven Ya que Los endcrystals los guardé Y necesito 4 primero Para enseñar la granja Y ya después Se me dan todos automáticamente Y ahora Llegó el momento Que todos estábamos esperando No, espera No estaba listo Eliminar Millender Dragons En Minecraft Ultra Hardcore Y Encendemos la granja Mucha gente piensa que estos videos son falsos No, 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 no No, 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 no Y ahí está la dragona Número 999 Y Finalmente La endertragón Número 1000 Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí Ok, ahí está Hoy decidí conseguir todos los discos de música En mi mundo de Minecraft Supervivencia Para esto solo tengo 3 horas Y si no logro conseguir todos los discos a tiempo Tendré que destruir todos los discos en la lava Y eso sería muy triste Los discos de música se consiguen eliminando creepers Y tengo una granja de creepers acá Que me podría servir para conseguirlos El problema es que los discos de música Solo dropean los creepers Que son eliminados por un esqueleto Así que voy a tener que conseguir uno Tengo esta granja de mobs Que la apagué hace mucho tiempo Así que si logro quitar las antorchas Puedo conseguir varios esqueletos acá fácilmente Y A ver, a ver, a ver Obviamente Cualquier mob que caiga acá Se va a quedar a medio corazón Y eso no sería lo ideal Así que voy a dejar acá Y más o menos Como a esta altura de acá Ya no debería de recibir tanto daño Bueno Tampoco tanto No, ¿Dónde está mi hacha? ¿Qué? No Ok, ok Sí, aquí es así No Ok Ok, ahí hay un esqueleto No, pero no te caigas No te caigas No, no, no Creo que voy a cambiar la estrategia Mejor voy a tapar esto de acá Y simplemente esperar a que se genere un esqueleto Y después lo libero Y para eso me voy a quedar acá A ver, a ver, a ver Yo creo que ya se debe haber generado un esqueleto Solo que me he quedado en cuenta que no tengo un barco Así que voy a tener que hacerme uno Para obviamente bajar al esqueleto Ok, ok Ahí hay un esqueleto Y ahora solo tengo que eliminar a los demás mobs Para obviamente solamente quedarme con el esqueleto No hay un creeper Ok ¿Qué? ¿Cómo explotó esta basalla? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No ¿Otro más? ¿Pero qué? No me traje la pechera No Ah, no, sí Aquí está Ok, ok No Me quedé sin ningún esqueleto No ¿Por qué explotaron los creepers? Yo no puedo creer Ah, aquí What the fuck Ok, ok Una araña invisible ¿Qué rayos? Ok, me la quedo Solamente que tengo que cambiar el nombre ¿Pero qué? Súbete al bote ¿Puedo subirse al bote? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y a ver, a ver, a ver Ya no tengo más etiquetas Así que voy a tener que comprar más Con el aldeano librero Una será para el esqueleto Y otra para la araña Ok, no exploten No exploten No exploten No, no Ok, no, no Por favor, no exploten los creepers No, no, no Ok, sí, sí, sí Ok, ese esqueleto me sirve Si bien acá le puedo poner la etiqueta Espera, ¿qué? Ah, no terminé de tapar ¿Pero qué haces ahí? Está bugueada What the fuck Me alejo Y me acerco Con cuidado de los creepers No se maten entre ustedes No Ok, what the fuck Ya tengo un disco Ok Primer disco De 14 o no sé cuántos sean al chile Pero tengo uno Ok, sí, bien Tú eres el elegido Esqueleto, esqueletín, esqueletos C418 Ok, ok Y ahora a ver El bote este de acá Me va a servir para llevarme el esqueleto Obviamente ¿Qué rayos? ¿Un cerdo ahí? ¿Cómo entró un cerdo aquí? ¿Qué rayos? Ok, ok, ya Ok, lo tengo en el bote Sí Y ahora tengo que encontrar alguna manera De poder llevarlo hacia allá Creo que se me acaba de ocurrir una idea Puedo tapar esos creepers de momento Luego quito esa lava Hago un camino acá Y voy a poner varios bloques de TNT Para que dispare el esqueleto de lava Y después explote todos los creepers Según yo eso debería contar Así que vamos a hacer eso A ver, a ver, a ver Algo de piedra Ok, eso servirá Y ahora con mucho cuidado Tapo los creepers Y ok, todos los creepers se van a quedar ahí Agarra la lava No Ahora a esa altura tengo que construir No puedo construir Y ahora a esa altura Voy a hacer una especie de conducto Y ya, pero obviamente la TNT no sirve en el agua Así que voy a tener que secarlo con algunas esponjas ¿Dónde rayos se usaban? 23 esponjas Más 3 Ok, ok, bien, bien Dejé mi asada Ok, ok Aquí está Cubeta de agua Otra cubeta de agua Y ahora los creepers Van a ir hasta esa zona de acá Ok, what the fuck Son demasiados creepers Solamente que voy a rellenar Una capa de agua Nada más Para que la TNT no destruya los bloques Pero sí Elimine los creepers A ver Ok, ok No, espera ¿Por qué? Ok, ya sé 205 Bien, ahora ya no me van a explotar estos bloques de acá Ok, ok Y ahora el esqueleto No, pero Ok, sobreviví Sí, ok, ok No sé qué rayos pasó Pero tengo que volver a iluminar ahí Ok, ok, ok Ya sé toda la granja en voz iluminada Y ahora simplemente voy a eliminar ese esqueleto Que no me sirve para nada Y a ver Creo que puedo bajar el esqueleto Total, no se va a hacer daño Si pico esto de abajo No Llega, 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 llega Sí, bien, bien, bien Ok, lo logré, lo logré Ahora tengo que llevar el esqueleto a seguir Pero se le va a romper el casco por el sol Y se va a morir Así que tengo que hacer una especie de techo acá Y yo de paso voy a eliminar acá Que no quiero que se Ah, no, espera Sí quiero creepers Bueno, aquí Y para evitar que el esqueleto se muera Voy a tapar acá Para que no pueda salir Ok, ok Y ahora, rápido Esqueleto, ven desde acá Ok, espero que el casco aguante Por favor, aguanta, casco Ok, 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 ok Aguanta, aguanta, aguanta Espérale, ¿puedo hacer un techo acá? Rápido Y aquí abajo Porque si no se va a ahogar ¿Qué? ¿Cómo es de ahí? No tiene ángulo Bien, bien Ok, ok, sígueme, sígueme ¿Qué hace? Ok, sí, bien Bien, bien Lo tenemos Y tenemos el esqueleto Ahora solo falta la TNT Que por suerte Tengo bastante What the fuck Un efecto del fin Ok, uno está aquí Once Ya con eso me haría de faltar Llegar Servir What the fuck What the fuck De, ese creeper salió de la nada ¿Cómo, cómo rayos saltó? Ok, no sé cómo rayos sale ese creeper What the fuck Ahora, ahora, ahora Tengo que colocar Toda la TNT Por acá Bueno, no toda Pero mucha Y acá colocamos la TNT Para que le caigan los creepers Y los mate Para que me europeen Todos los discos Voy a empezar Primero con nueve Ya que obviamente Tampoco voy a necesitar Tanta TNT Para matar esos creepers De allá Cúbeta de lava Ok, no, 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 no Espera No quería hacer eso No Ok, voy a tener que usar carteles Carteles, carteles ¿Y si es carteles? Eso funciona con el agua Me pregunto si funcionará Con la lava Ok, sí funciona Sí, bien Bien, bien Ok, eso es un desastre Primero la voy a recoger De vuelta No No Ok, ok Ahora sí que sí Y voy a colocar la lava ahí Obviamente voy a tener Que tapar Todo esto de acá Pero ¿Cómo hago Para que la lava No llegue ahí? Ok, soy tonto Puedo literalmente Mover esto a un bloque O dos Y ya estaría XD Letrero 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 Y spam Ok, por favor Espero que funcione esto Ok, sí Funciona Ok, una cortina de lava Bien, bien Me sirve Ahora tengo que volver A colocar la TNT ahí Pero obviamente Puede destruir La plataforma Así que mejor voy a usar Algo de obsidiana Para que no pueda destruirla 8 de obsidiana Ok, me sirve Ok, bien Justamente Justamente Eso es lo que yo quería Colocamos la TNT Y ahora en teoría Los creepers Deberían ir hacia acá No No, ¿Qué pasó? Esto es un desastre ¿Cómo rayos pueden salir? No Muere más WTF Necesito que caigan acá Sí, sí, caigan, caigan Ok, ok WTF ¿Cuántos creepers hay ahí? ¿Pero cómo no me ves? Ok, tal vez si saco estos bloques de acá Me podría ver más fácilmente No No No, water drop en el agua WTF Creo que ya sé Creo que tengo que subir al esqueleto un poco Porque si no no me va a ver Tipo ahí Tarde o temprano Debería subir esas escaleras Para intentar pegarme Ok Ok, ok Sí, sí, sí Ahora dispara Dispara acá No, pero Ah, me dio a mí Creo que es por ese bloque Tal vez Ok Casi estuvo, no Pero amigos Pasó rozando esto Ok, no Funcionará Ok, funcionó Pero me destruyó Me destruyeron los discos No, no, no Mi disco Ok, ok Eh, ya no me ves Pero estoy aquí Ok Sí, sí Bien, bien, bien Ok, ok Dios WTF ¿Cuántos discos hay ahí? Ok, ok A ver, voy a tapar esto momentáneamente No quiero que me caigan Creepers Ok No, bueno Se destruyó eso Pero no importa A ver eso WTF ¿Qué me disparaste? A mí ¿Qué? WTF Vean la cantidad de discos ¿Qué hay? Ok, bien, bien Ok A ver, a ver, a ver En esta caja de shulker Acá voy a guardar Todos los discos de música Que no sean repetidos O sea, tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oh, y aquí tenía estos otros dos Ok Creo que son diferentes de los que ya tenía ¿O no? Ok, ok Sí Otro más bien Ok, sí Ahí está No, pero ahí no Otra vez aquí Ok Sí Bien, bien Ahí eran dos TNTs Me destruyeron los discos No Por un bloque No Eso se va a descender, ¿no? ¿Cómo rayos pasó eso? ¿Pero qué? Ok Sí, bien Lo logré No, pero son dos TNTs Ok Sí, bien, bien Otro TNT Ok, ok, ok Ok Solamente faltan dos más Y obviamente El disco De Pixar Otra vez Ok Sí, sí Bien Ojo Creo que ese es otro disco nuevo No Sí Otra vez Dale, por favor Solamente faltan dos Ok, creo que ese es nuevo Ah, olvídalo Ya lo tenía No Ok, sí Bien, bien, bien A ver, por favor Por favor Yo solo me faltan dos ¿Qué? Son todos los que ya tengo ¿En serio? No lo puedo creer Strad Block Disco 11 Otra vez Bien, bien, bien A ver Por favor Dale, dale Solo me faltan dos Chirp Ok, chirp Creo que ese no lo tenía Solo me falta uno Más el pixel Ok, ok No lo tengo aquí de casualidad Guard Ok, ok Solo me falta uno de estos Más el disco de pixel No lo puedo mal Quedan te quedé Espera, ¿qué? Es imposible WTF Sí Bien Ahí está Ok, ok Ocupo el disco de Kat Kat, 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 Kat Kat, sí Ok, no lo puedo creer Y ahí está Oficialmente Ah, espera Solamente me falta El disco de pixel Y ahora Arreglamos la granja de creepers De vuelta A su resultado original Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No, por favor Por favor A ver, a ver A ver ¿Dónde puede haber un bastión? No tengo ni idea De dónde puede haber un bastión Literalmente Creo que no he encontrado Uno en ese mundo aún Uh, ok Ahí aparece que hay más entidades Tal vez puede ser que por aquí hay un bastión O simplemente Espera Ojo Ok, ok Sí, funcionó Bien, bien Un bastión Ahora solamente tengo que tener algo de suerte Y que me toque el disco de pixel Acá Ok, no quería hacer eso No, ok, no quería hacer eso Voy a agarrar una cubeta de lava Por si encuentro a los brutes Ah Ok, pixel Nada de pixel Ah, pero nada de pixel No, lavadera 40 entidades por acá Puede ser Ok, ok Sí, otro bastión Esta puede ser la oportunidad Bien, nada de pixel No, no lo puedo creer Vamos Oh, rápido Y una manzana de noche Lingute de netherite Pero nada de pixel Que raro Toca buscar un tercer bastión más ¿Qué tan fácil en serio? Y ni siquiera cerca Y ok No Ok, me gasto un totem No pasa nada Y a ver Por favor Big step Es lo único que pido Jala de diamante Y Acá tampoco Y otra pal No No Ay, Dios Qué susto Me asustó demasiado Ese Zoglin Maldito Acaba el tiempo Vamos, vamos Ok, ok, ok Sí, otra opción Bien, bien Espera, es el mismo que Es el mismo que ya había estado ¿Qué? ¿Cómo llegué ahí? Ok, tal vez me la estoy jugando Mucho sin posiciones de vida Pero bueno Ya puedo ¿Qué rayos pasa con las fortalezas? Cuando una speedrun Literalmente nunca pasa eso Uh, hacia ahí Dice que hay 40 entidades Puede ser que por aquí haya otro vacío Ah, era la fortaleza Ah Otro vacío Sí, bien, bien Manzana de oro Y nada de pixel Bueno, este libro me sirve La verdad Era el único encantamiento que me faltó Otra fortaleza Con otra fortaleza Con otra fortaleza ¿Qué rayos? Amigo, eso es normal ¿Qué? Literalmente Es una fortaleza Al lado de una fortaleza Dentro de una fortaleza Que está dentro de otra fortaleza What the fuck Otra fortaleza más Sin ningún vacío No Espera, ¿Qué? Uno Dos Tres fortalezas ¿Qué demonios? Nada otra vez ¿Qué? ¿Pero cuántas bastiones hay acá? Literalmente Uno, dos Tres No, espera ¿Qué? ¿Qué? Oficialmente Lo he conseguido Y así es como Peter Panda Con mucho esfuerzo y dedicación Logró conseguir todos los discos de música En Minecraft En menos de tres horas En ultra hardcore ¿Pero por qué hizo esto? Pues bien Estos discos No sirven para nada Este soy yo muriendo Este soy yo muriendo Diez veces Y este soy yo muriendo Treinta veces Pero este soy yo muriendo Sesenta veces Vamos a morir En un mundo De más de un año Bueno Comienza este ret No tengo tótems Y vamos a la granja de raids ¿Qué? Me equivoqué de portal ¿Qué? Tan rápido en serio Adiós nerd Creo que ese es de ahí Ok, sí Mírala Lo encendí a tiempo Bien Dios Ve lo que son esos subtítulos What a fuck Ok, ok, ok Tengo nueve tótems Bueno Diez tótems Si contamos este Y si voy a morir Más de cincuenta veces En este hardcore Voy a necesitar Casi dos cajas de shulker Completamente llenas De tótems Qué asco Me dan los vexes Ok, faltan cuatro tótems Por favor dime Que hay cuatro tótems Ok Ya decía yo ¿Qué rayos? Todos estaban yendo A estos cofres Ok Tengo demasiados tótems Incluso ya más de la cuenta Bien Tenemos los tótems Ahora el problema es Morir más de cincuenta veces Para esto solo tengo Veinticuatro horas Y si no logro morir De todas las maneras posibles Tendré que borrar mi mundo Para siempre Bueno, pero eso ya lo veremos después Y bueno Ya que estoy aquí En mi mundo océano Voy a aprovechar Para hacer una nueva muerte Fuera el casco de respiración Momento de ahogarse Uh, aquí tenemos otra mejor Mátame Sí Muchísimas gracias Amable señor Ah, espera Ahora lo tengo que matar Oh rayos No, espera Tú no, todavía no Sí Ok Gracias Nueva forma de morir Nueva manera Aún más maneras de morir ¿Estás bailando? Vamos Máteme por favor Jamás creí que diría esto En un hardcore Lava Y esta es otra de ellas Vamos viejo Siempre me quieres matar Y ahora estás huyendo ¿Qué rey se pasa? De hecho te voy a ayudar Oh, es cierto El fuego técnicamente No es lava Así que Fortaleza Tenemos dos withers blazes Debería sumonar un wither Es cierto Solamente voy a llevarme tres de momento Ok, tal vez si entro aquí Sí, ok Wow, tú sí que bajas demasiado Oh, aquí hay un gas Bien, Enderman ya está Falta la rosa de wither Bueno, el efecto de wither ¿Qué tal, compa? Es cierto Los magma cube también Ok Por favor, magma Ayúdame a morir Oh rayos Ok, eso fue más rápido de lo que esperaba Menos mal que logré salir volando de Iguata Señores blazes ¿Cómo están? Quedarme sin totem Significaría la muerte para siempre en ese mundo Y sabes que también sería Que no cumple este reto Así que quédate al final para verlo No entiendo cómo me pasó esa clase de cosas Si recuerdan Tenía unos extras Así que confío en que me sirvan Los que ya tengo, por favor Uh, güey Oh A ver, a ver, a ver Algo de TNT Por favor Ok, 21 de TNT Ya que técnicamente La TNT cuenta como explosión Pero como yo la enciendo También cuenta como que yo me suicidé Así que técnicamente serían dos en uno Espera, creo que no voy a morir de una, ¿no? Uh, tengo una nueva muerte Energía kinética Ah Creo que no he muerto por un esqueleto Están peleando entre ellos No puedo creer Por Ender Bell, es verdad Espera Ah, tengo mis vicos No me bajan Ok, ahí, ahí De hecho El Ender Might también cuenta, ¿no? Ok, lo voy a hacer Vamos, tú puedes Hey, de hecho Quita una cantidad de gente De vidrio Vamos Ah, maldito delay De la 1.9 ¿Qué otra muerte Puedo hacer? Ah, es cierto Tengo cráneos de Wither Vamos a sumonear un Wither Y de hecho Voy a tener que morir Por la calavera del Wither Pero también Por la explosión Que hace el Wither Al inicio Así que Perfecto Dos muertes de una Y esa aldea Bueno, creo que no saben Lo que les espera Vamos a morir Por la explosión De un Wither Y... Espera, ¿qué? Ok, esto es algo Escalofriante Literalmente Si esto sale mal Puede ser que pierda el mundo Me caes mal Bueno Eso no lo tenía planeado La arena Y el yunque también Y... Me tengo que quedar A medio corazón Tengo que tener mucho cuidado Ok Dios What the fuck Mi armadura está destrozada Tengo que ir a repararla Urgentemente Nice Y... Hora de morir aún más No, me hice fatiga Y ahora ¿Cómo voy a poder Liberarte para que me mate? Ok Ahí hay dos Vamos ¿Por qué se queda ahí Volando la... Para No me des el efecto De fatiga al minar Por favor Por favor Por favor Ok Es una animación muy rara ¿Qué rayos está pasando? ¿Me quieres matar? ¿Puedo suicidarme si le pego? ¿No? Tiene espina Creo que eso funciona Supongo Lava Ya la hice Caída No Tampoco Lo tengo Araña ¿Hay alguna araña por aquí? Por favor Ok, sí Una araña Bien ¿Sabes qué? Voy a esperar acá Simplemente hasta que Se generen algunos slimes Ok Nuevas noticias Estaba esperando aquí Cuando de repente Se puso a llover Creo Ok Creo que puedo morir Por una explosión De un rayo Pero no tengo El pararrayos está en casa Esta muerte Tiene que ser lo más bonita posible Vámonos Solo falta uno y medio Tú puedes Ok Solo falta medio What a fuck No me quitas medio Tremenda Tormenta eléctrica De hecho Deberé de volver a colocar Mi pararrayos Que si no Me van a quemar mi car Oh, espera Un creeper eléctrico Un creeper eléctrico Estaría excelente también Me metí Qué rayo Entró uno Vamos a tener el end crystal De hecho También necesito morir Por la dragona del end Así que voy a hacerme Cinco end crystals Ya que soy Ok Y no estaba planeado Sí Los 50 crystals del end Que me sobraron De cuando eliminé Mil dragones Sí Ah El problema es que Me va a destruir Toda la granja Probablemente Pero uno tiene que hacer Lo que tiene que hacer Para cumplir Los retos Adiós Granja de Ender Dragons Bueno Mientras eliminé Mil de ellos No Probablemente Va a causar Mucha destrucción Pero no me queda Ok, sí Ah Falléce ¿En serio Falléce dos? Ok Los daños Son demasiado Graves No Ve toda la red Son En fin Al menos La pude usar Mil veces Literalmente Solo me quedan Dos óteens Y todavía me falta Ok, voy a tapar La planta de arriba Creo que Creo que si la tapo Tarde o temprano Deberían de quedar Unos slimes acá Ahí hay unos Perfecto Este me sirve Ok, sí Bien ¿Qué? ¿Para qué? Hay veces Que no me ataca What the fuck Ok, no sé Solo matame ya No quiero salir De aquí Y me acabo de acordar Hay un tipo de muerte El cual aún no he hecho Y ese es morir Por sufocamiento de entidades Una vez Casi moro aquí Y no fue a propósito Ok, ahí hay un chiquitín Tengo que tener mucho cuidado Literalmente Solo me quedan Dos óteens No puedo quedarme Demasiado tiempo aquí ¿Cómo salgo de aquí? Oh, rayos Salí de aquí Nunca es bueno No tener totems En un mundo de Minecraft Hardcore Así que Bien Y ahora No me digas Que se buggearon Se buggearon los filtros No Y a ver, a ver, a ver Ahora Algún silverfish Que haya por aquí Ahí está Ok ¿Qué? No salió nada Sí Ahí está ¿Qué? Ok, ahí está Sí, bien, bien Creo que por aquí Estaba el spawn De arañas de cuevas Sí Bien, perfecto Vamos No creo que sea muy difícil Que me maten Literalmente baja demasiada vida Con su veneno ¿Cómo va mi anodora? Bien Y bueno, dos ¿Por qué no? Con cuidado Uno y medio Uno Ok, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Adiós Muy buenas Ok, me está faltando Morirme de hambre Y por la abeja Y finalmente Finalizar este reto Se puede Voy a desactivar la regeneración Para que así Me pueda morir de hambre Más fácilmente Y a ver, a ver, a ver Abeja 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 Retoños de roble Hueso molido Y vamos a buscar las ovejas Digo Abejas Ok, ok Sí, sí Por fin Salí un panal de abejas Bien, ahora solo tengo que esperar a que deje de llover Porque si no, nunca van a salir Ahí está Ahí está Ok, ok, ok Uno más Y digo que si me hago daño puedo tener más hambre Así que Bien, ahora lo que voy a necesitar hacer es Básicamente cohetes que hacen daño de esos que Diseñas como una especie de Tinte creo que era o algo así Caña de azúcar Papel Pulbra de fuegos artificiales Esfera pequeña Sí, lo tenemos Y ahora creo que Si espameas aquí Bruja Ok, ok Sí, sí Por fin Está nevando Ok, ok Sí, ok, ok Sí, por fin Y ahora nieve de la 1.17 Muerte oculta Indicador Y sabes que Decidió una ejecutiva El estrella y el esqueleto es lo mismo Así que listo Oficialmente completé todas las muertes Excepto que Todavía me falta Una muerte Y esa muerte es El vacío La mentira Ese mundo nunca morirá Técnicamente Peter Panda Murió en el vacío Así que Mi mundo está salvo Yay Y F en el chat Por el gato Voy a hacer mil tocadiscos En este mundo de Minecraft Hardcore Ok, iniciamos Para hacer mil tocadiscos Muy probablemente Necesitaré Mil diamantes Para esto Solamente tengo 24 horas Y si no logro hacer Todos los tocadiscos A tiempo Tendré que destruirlos Todos los que tenga Hasta el momento Eso sería el equivalente A quemar mil diamantes Eso me da miedo A ver Ok, ok, ok Para hacer los tocadiscos Se necesitan Ocho mil de madera Y mil diamantes Y la única manera De conseguir madera Es salando Así que bueno Llegó el momento Del timelapse Si voy a querer hacer Mil tocadiscos Voy a necesitar Mil diamantes Pero también Ocho mil de madera Pero cuánto es Ocho mil entre sesenta y cuatro Necesitamos 125 stacks De madera Así que seguiré Talando madera Un rato más Ahora que me pongo a pensar Me pude haber llevado Un beacon de acá Para tener prisa minera Ya que el efecto De estos No llega hasta allá Así que Moonwalk Prisa minera Dos Nice Esto se tala rapidísimo La prisa minera Literalmente fue una Muy buena idea A ver Tengo uno Dos Tres Cuatro Cajas de shulker Completamente llenas De madera Lo cual quiere decir Que si lo multiplicamos Por Cuatro Por veintisiete Son ciento ocho Stacks De madera Así que me faltan Veinticinco Stacks más Aquí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más Tres 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 Tenemos la madera Ahora solamente faltan Los mil diamantes Y veamos cuántos tengo aquí Tengo cuatro diamantes Es exageradamente poco A ver si lo explico Con fortuna ¿Cuántos me da? Ok Tengo doce diamantes Solamente Novecientos Ochenta y ocho Más Por qué hago Estas cosas Y tomé un Bicomper Todo de acá Gracias Ok 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 Si voy a necesitar Mil diamantes Eso quiere decir Que si lo dividimos Entre sesenta y cuatro Voy a necesitar Casi Dieciséis Stacks De diamantes Es demasiado Así que bueno Llegó el momento De encontrar Más diamantes De hecho ya tengo Miles y miles De pasillos Me voy a tener que alejar Mucho Ah Ah pues si Si no como hice el beacon de diamantes Toda esta zona de acá Está terraformada No Tendré que alejarme más Todavía Una esmeralda No lo puedo creer Pero que demonio Otra más Que pereza Minera Dos Ok ok Ahora si le gusto Minar Si ok Otra más Que demonio Diecis Esmeralda Si bien Primero diamantes Uno Dos Tres Cuatro Ok he marcado Cuantos stacks De diamantes Debo conseguir Apenas Y tengo Siete de este Así que Minería Intensa Ok Una especie De cueva acuática Ok Un ajolotito Si ok Ya me he visto uno Pero es la primera vez Que veo un amarillo En mi mundo Como sabrá mi mundo Es un mundo Solo océano Así que Antes no se generaban Ajolotes Pero desactivé La tapaca Aunque no sirve de nada Solo hay ajolotes Y ya Pero el mundo Sigue siendo un Tiempo O sea Escucho muchos Mobs acá ¿No? ¿Dónde reyes están? ¿Qué? Dos creepers Por la espalda Estoy en la altura 29 Así que Esto no me sirve Para conseguir diamantes Quítate Esta cueva es una Bast Bien Primer stack Más 5 Ok ok Solamente faltan 15 más Pelea 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 El secreto Ni siquiera se ha dado cuenta Ah no Ok Si olvídalo Le hacemos la rapiña Ahora yo Tengo miedo Literalmente Estoy a Un toque De lo que sea Y no me traje Pociones de vida Ah no si Ok Bien bien Esto es ultra hardcore Así que Esta es la única manera De poder subir mi salud Bien sabemos Que donde hay lava Hay diamantes Y voy a comprobar Esta teoría Y nos vamos 5 pasos al norte Ah No El ajolote Ok ok De hecho Creo que donde hay Lapisla azul Y hay diamantes Si no mal recuerdo Si utilizamos las coordenadas Del F3 Y voy 4 bloques Al norte O sea hacia acá Y ahora minamos Hacia acá Debería haber diamantes Es eso Oh Me hicieron una estafa Completamente Creo que debería ser Hacia abajo No tengo idea Veamos diamantes Me estafaron Es eso O es que esto es un mundo Solo océano XD Otra 36 ¿Qué? 5 creepers Mi beacon Tendré que regresar a casa Por más bloques de hierro En el camino también Liberaré la ajolotea En el elevador de burbujas Uy La pregunta es ¿Vas a sobrevivir O te vas a caer? Yo creo que está bastante bien ahí La verdad No, espera Ah, ok ¿Querías agua? Ah, es agua Es agua infinita Ok, ok De hecho Te voy a dejar ahí XD Waterdrop Agarramos más bloques de hierro Y bueno Es momento De regresar A minar No, por favor Oh, me pasó un diamante Otro más aquí Qué mello Ah, graba Ya tengo 3 stacks de diamantes Así que mis picos están A nada de romperse Es momento de regresar A la base para repararlos Epe Reparado De hecho De camino a la granja de Moves Se me ocurrió ¿Qué tal si me hago varios picos de diamantes Los encanto Y así no me preocupo De andar reparando Los de netherite Es decir Tengo más de 200 niveles de experiencia Que no los uso para nada Así que Hacer varios picos de diamantes Sería una muy buena idea Solo que Obviamente No me voy a gastar diamantes De verdad Sería demasiado tonto Pero en lugar de eso Los voy a Comprar Eficiencia 2 Y rompibilidad 1 Bueno Vamos a encantarlos al máximo Desencantar Encantar Desencantar Encantar ¿Qué? ¿Solo irrompibilidad? 3 es en 7 Encantar Toque de seda Y rompibilidad 3 Eficiencia 4 Que Eficiencia 4 Toque de seda otra vez Esos picos están bien Pero no me convencen Más picos Este señor ya no me vende más picos Así que bueno Ya con todos estos picos Ahora sí que sí Regreso a la mina Para minar Aún más diamantes 4 zombies chiquitos 8 stacks 50% hecho Y 50% restante Bien Me voy a este lugar Ya que literalmente Solo hay 20.000 creepers Y ya miné todos los diamantes De este lugar Oh rayos Un walk Estos son todos los diamantes Que he logrado conseguir Solamente me faltan Estos 3 stacks De acá Todos mis picos Están completamente Destrozados Y ahora vamos Lo más rápido posible A reparar Todos los picos Y momento De reparar Los picos Agarramos Libro Esmeraldas Flipper No Ok Mi arco Se va a romper Lamentablemente Ya no tengo manera De reparar este arco Literalmente lo he reparado Tantas veces Que me dice Que es demasiado caro Y le quedan 3 usos F en el chat Por este arco Este arco Me ha acompañado Durante más de mil días Muy probablemente Está en sus últimas Ok Eso estuvo muy cerca Suerte que tengo El tótem No El arco Se rompió El arco No 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 El chat Creo que tengo otro Por aquí Aquí está Efectivamente Tengo otro arco Más Bien 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 El momento De salir de aquí Solo que Estoy completamente perdido No tengo ni la menor idea De donde rayos Estoy Uh De hecho Creo que Creo que Por aquí puedo salir Esto es como una especie De salida Ok Creo que sí Creo que esa cascada Me llevará a la superficie X Esta hacia acá No de hecho Ah Estaba yendo en la dirección Contraria Que rayos Esta hacia acá Ok 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 Si Llegamos 16 stacks De diamantes 10 11 12 13 16 10 11 12 Ah Ok Ya me había asustado Creí Creí que tendría que volver A la mina Y momento de craftear Todos los tocadiscos Primer stack De tocadiscos Que vamos a craftear Ok Bueno no están graves Solo me faltó Algo de madera Rápido Ok Si Si Bien Aquí estaba La madera Que me faltaba Ok Ok Y Finalmente Mil tocadiscos En minecraft Mucha gente Piensa que estos Videos son falsos Si tú no crees eso Un simple like Me ayuda bastante Y listo Lo he conseguido Casi Enciendo el fuego En esto Esto se ve tan impresionante Como en una generación Treta cumplido Mil tocadiscos En menos de 24 horas Tal vez te preguntes Por qué hice mil tocadiscos En este mundo de minecraft Y la verdad es que la respuesta Es muy sencilla Así es Convertí el end En la cueva más grande del mundo En el mundo de minecraft Hardcore Muy bien Empecemos Esto será Épico Para convertir el end En la cueva más grande del mundo Obviamente Voy a necesitar piedra Y de donde la voy a conseguir Obviamente minando Solo que ya de por si Tengo bastantes stacks de piedra Así que veamos Cuántos tengo Primera caja de shulker Segunda caja de shulker Tenta Cuarta caja de shulker Ya está Ya no tengo absolutamente Nada de piedra Tenemos aproximadamente 8000 de piedra La verdad es que Espero que ya con eso Sea suficiente Pero obviamente Las cuevas no son Únicamente hechas de piedra También hay minerales Otras basuras Como de ahorita Digo Perdón Bloques muy útiles Mojang Así que bueno Ahora toca conseguir Todos los bloques posibles Para hacer la mega cueva En el mundo de minecraft Me acabo de dar cuenta De algo Y es que Absolutamente Todas mis cajas de shulker Están llenas de cosas Y esto tiene demasiada Piedra labrada Ok Aquí tenía más piedra Todavía Claro El problema es que Ahora que me pongo a pensar No puedo usar la fortuna Para multiplicar esto Ya que tengo que usar Los ores como tal No el hierro Así que ¿Qué? Es un pez tropical Ok ok Wtf Creí que era una especie De ajalote raro Oh diamante No Dungeon Para esto solo tengo 24 horas Y si no lo voy a cubrir Absolutamente Toda la superficie De lente Tendré que destruir Toda la superficie Que haya logrado cubrir Hasta el momento Esto Esto será difícil Bien veamos Cuántos ores Tengo en total Tengo más de unos stacks De hierro Bastante carbón Son diamantes También algo de granito Así que bueno Ya con todo esto Podremos empezar La construcción De la megacueva En el end Que pesado Ah si por cierto Añadí carteles En los portales Para así ya no perderme Wtf Vaya Que pena Se murió No se quien lo habrá matado Ponemos el spawn point Aquí Ya se que estoy en hardcore Pero cuando sales del end Aparezco ahí Y a ver Obviamente no voy a reconstruir La granja de los dragons Porque sería demasiado trabajo Así que en lugar de eso Vamos a agarrar algo de endstone Y a ver Como sabrán Yo planeé toda esta zona de acá Obviamente el end No es normalmente así Así que simplemente Voy a colocar piedra Por toda esta zona de acá Para que quede Lo más cuevoso posible No sé si esa palabra exista Bastante progreso Me está gustando Como se está viendo esto Parece como una especie De meteorito Ahora Técnicamente sería más fácil Que yo cubriera Encima de esto El Ok Bien Anderman Ok Como iba diciendo Técnicamente sería más fácil Que ponga la piedra Encima del endstone Pero no Lo que yo voy a hacer Es romper Cada uno de estos bloques De endstone Que están encima Y colocar piedras Así que bueno Momento de convertirla En zone En piedra Y de hecho Me acabo de acordar Que puedo utilizar un beacon Con presa minera A ver Tengo este doble beacon De acá Y si no me recuerdo Por aquí debería de tener Algún lingote de hierro Bueno Tengo bloques de hierro Los puedo descraftear Se lo voy a cambiar A presa minera 2 Ahí está Y momento de ver Que tan rápido Ayuda a picar la endstone En la presa minera Veamos Ah pero No se puede examinar No Me está gustando demasiado Como está quedando esto Está quedando bastante genial Y eso que todavía No ha agregado los minerales Ok ok Que rayos Porque hay dos endermans En un bote acá Oh cierto Ya me acordé Ah espera No me pueden hacer nada Me acabo de dar cuenta Que el efecto de prisa De ese beacon No llega hasta acá Pero por suerte Soy rico Tengo no se cuantos beacons Aquí otro beacon Efectivamente Así que vamos rápidamente Por algunos bloques de hierro Más Y veamos Cuantos bloques de hierro Tengo aquí Ok Bastantes Vamos de regreso al end No Pero aquí Volví a ver un enderman No te lo puedo creer Y a ver Este beacon Cubre toda esa zona De acá Así que vamos a colocar El beacon Más o menos Como por ahí Efectivamente El beacon Ya no llega Hasta acá Así que Perfecto No Hice un desastre Acá Que rayos Quería agarrar más cohetes Porque si me quedo Sin cohetes Ya saben Puede ser que esté Por ahí volando Y se me terminen Los cohetes Y F Espera Aquí no llega El efecto del beacon Tendré que regresar Por más Beacons Por suerte Tengo más de 150 beacons Así que Eso no será Ningún tipo De problema Y listo Aún más Prisa Minera 2 Nice Que rayos Además hay Sonidos de cueva Ya de por si Bien oficialmente Lo hice Y ya están Todos los bordes De la isla De Lent Pero encontré Otro problema Y son estas Islas De acá Que Y encima Te vi Como rey Te vi Estaba yendo ahí No Pero bueno Esto lo voy a dejar Para después Primero vamos a intentar Cubrir la mayor zona Posible de piedra Y demás minerales Que ya tenemos Así que agarraré Algo de andesita Granito Y de orita Diamantes Esmeraldas Oro Y obviamente Y obviamente Unos cuantos Diamantes Por ahí Obviamente Lo que hay más En las cuevas Es carbón Así que voy a spamear Carbón Por todos lados ¿Qué? Coloqué carbón Y se volvió piedra ¿Wa? También he visto En los trailers De la 1.18 Que hay como diamantes Arriba de estas cosas Quedan bastante genial Me está gustando mucho Como está quedando Aquí sí Aunque ahora que lo pienso Este es un buen bloque Para hacer La cosa esta Este lactita Queda bastante decente La verdad Dos endermans Carbón 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 Mucho carbón Ok He cubierto Toda esta zona De acá Pero todavía me falta Todo este alrededor Así que todavía Falta demasiado Espero poder cumplir Este desafío A tiempo A la vez Un sonido de cueva ¿Alguien me explica eso? De hecho Ya que estamos colocando Todos estos minerales Por aquí Me descargué un texture pack El cual hace Que los ores Se vean más hermosos Veamos Este es el texture pack Ahora veamos Si los ores han cambiado De hecho Los ores han cambiado Se ven más brillosos Ok Desde aquí Se ve mucho más brilloso El diamante Ve el oro El oro literalmente Parece que está Brillando Desde aquí Puedes ver como brilla Obviamente No genera luz Pero es como El calamar brilloso Que no da luz Pero se ve brilloso Aunque el carbón No se nota casi A ver ¿Qué pasa si lo hago oscuro? Bueno El carbón no funciona Pero los demás ores Se ven hermosos Ya está Ya no tengo Absolutamente Nada de piedra Veamos Que tanto Logré cubrir esto A ver Obviamente Todavía falta Toda esta área De acá Pero el centro Está prácticamente Hecho Literalmente Esto si parece Una megacueva Obviamente Necesito cubrir Toda la superficie Del Andy Y mis picos Están bastante Rotos Aquí tengo más picos Pero obviamente Estos son picos De diamante Y me acabo de acordar Que creo que tengo Algún más de netherite En mi base Bien Un lingote Cinco fragmentos Cinco escombros Ok No se donde tengo tanto Pero me sirve Y a ver Calentamos los escombros Ancestrales Y con estos Que ya tengo acá Calentados Me sirven para hacer Otro lingote De netherite Bien Otros dos picos Convertidos a netherite Otro más Otro lingote más De netherite Y tercer pico Convertido Y de hecho Aquí estoy viendo Otra cosa Que voy a necesitar Espelotema Puntiagudo Porque se llama así Esto lo conseguí Tradiendo con un Wondering Trader No me acuerdo bien Cuando fue Pero sé que me los Tradeo Así que obviamente Solo tengo 10 Y la idea sería Tener más Creo que si los planto En algún lugar Deberían de crecer A ver Vamos a agarrar Algo de cobblestone Por acá Es un techo provisional Acá voy a colocar Los espelotemas Y con el tiempo Creo que deberían De ir creciendo De cambio en la stronghold Me di cuenta Que esos dos picos Estaban destrozados Ok Estos dos picos Están completamente Destrozados Así que momento De reparar los picos Así que bueno Momento de conseguir Toda la piedra necesaria Bien He logrado conseguir Todas estas cajas De shulker Completamente llenas De piedra Solo que ya no tengo Pociones de vida Y estoy de dos corazones Así que me tengo Que ir de aquí Lo más rápido posible Escucha un zombie chiquito Ok Lo maté de la pared Yo me voy Me voy de aquí Y veamos Que tan están Las astaractitas Yo creo que ya Definitivamente Han de haber crecido Algo Ah Tiene que ser Un bloque de espelotema Y como rayos Voy a conseguir Un bloque de espelotema Eso se puede craftear Oh De hecho Se hace con 4 de estos Ok Ok Ahora eso Tiene sentido No Entonces Si yo aquí Dos bloques De espelotema Ok Y ahora Colocamos Esto Y esto Y espelotema Puntiagudo Ok Creo que ya deberían De crecer Tablo temprano Pero en la wiki Dice que supuestamente Necesitan agua Arriba Así que Por si acaso Voy a añadir Agua A Sabes En lugar de ir En mi stronghold Voy a ir directamente A reparar los picos Que están Están demasiado Dañados ¿Qué? No se puede picar Mientras se repara ¿Es en serio? Cada día se aprende Algo nuevo Ok Ok Ya estando en el Lo primero que quiero hacer Es arreglar este puente Que estaba muy lamentable Es solamente una línea Ahí de en el rack Y ahora Absolutamente Todos estos bloques De acá Los voy a reemplazar Por bloques de piedra Esto me tomó Dos mil años Ok Por fin Ha pasado demasiado tiempo No tienen ni idea Del tiempo que No tienen ni idea De la cantidad de tiempo Que llevo aquí También les quería mostrar El puente este Que hice Y me di cuenta Que me está faltando Un mineral de todos estos El cual es El cobre ¿Qué? ¿Cómo? Este mundo es de la 1.16 Y si quiero conseguir Cosas nuevas Tengo que alejarme Para poder conseguir El cobre Y todo eso Y por acá deberé Tener un portal El cual me lleva A la 1.17 Si ese portal Está bastante lejos De donde está Mi casa Y todo eso Así que por aquí Debería haber algo de cobre Y veamos Estamos en una cueva Y hierro Ok Cobre ¿Qué? Nada más 6 ¿Es en serio? Creo que por aquí Puedo salir a la superficie Ok, ok Sí, efectivamente Deberé encontrar Alguna otra cueva Eh, espera un momento ¿Dónde estaba mi portal? Oh, rayos Estoy a 8.000 bloques De mi casa Y estoy completamente perdido Pero no importa Simplemente Ok, iba a decir Iba a encontrar más cobre Y aquí tengo más cobre Así que voy a agarrar Todo el cobre posible Y me voy a salir De este lugar Y aquí tenemos La Deep Slate Ok, pizarra profunda Me voy a llevar Toda la que pueda Se me había olvidado Por completo Esta cosa nueva Uh, aquí también Algo de hierro De Deep Slate Algo de redstone De Deep Slate Y se llenó Mi inventario Pero por aquí Debería tener Es Paz Tío Otro bloque Que aún no he usado Es este de acá Que se llama Toba Tuf ¿Qué rayos? Y aquí hay algo de oro De Deep Slate También me lo voy a llevar Y este bloque Se ve bastante lamentable Voy a llevarme algo Simplemente para que no falte Que en esta cueva Ya no hay más cobre En serio Ya no hay más cobre No lo puedo creer Literalmente solamente 18 de cobre Y eso Y 6 los tuve en otro lado ¿Es en serio? ¿Por qué? Mojang No, dejé el Ender Chest Por ahí No, no, no Rápido Hay que recuperar el Ender Chest Supongo que lo habré dejado Por aquí Oh, no O igual, no Puede ser que no esté ahí También, también Es una opción ¿Qué es en serio? ¿Pero cómo lo perdí? O sea, literalmente De verdad que no lo puedo creer No lo puedo creer O sea Literalmente ahí tengo Todas mis cosas valiosas Todo el Coso ahí Y no O sea Ok, esta cueva parece Que está mejor Algo de oro Hierro Cobre Vamos Cobre, 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 cobre Cobre, por favor Momento de farmear cobre ¿Qué es? ¿En serio? Encontré más diamantes Y apenas Y tengo 31 de cobre Ok Directamente cobre aquí Vamos Algo de cobre No, mis pociones de vida Están en el Ender Chest No tengo manera De regenerar mi vida ¿Qué? Aquí hay estos ¿Cómo se llama? Sí, bien cobre No, pero creeper Lo va a explotar fuera De hecho ya no tengo más espacio Así que bueno Ya con un stack de cobre Y todo esto De pizarra profunda O bueno Deep Slate Ah, ya no tengo manera De curarme Y solo me queda un totem Ok, esto Pinta muy mal Pinta mal No se los voy a negar Por favor no Por favor no Por favor no Ojo Es la primera vez Que encuentro Una geoda En este mundo Generalmente Aquí hay muchos No Ahora sí que sí El puente De todos los minerales Ha sido completado Incluso voy a agregar Una especie De estalactita De amatista Mucha gente Piensa que esos videos Son falsos Si tú no crees Hacer un clip de like Me ayuda bastante Eso sí Construiré Hoy Google De pop y play time Y si no logro hacerlo Antes de 24 horas Tendré que destruirlo todo Para esto utilizaré Más de mil bloques De concreto sólido Y como se consigue El concreto Arena, grava Y tinte de colores Tinte azul El tinte rojo Y por último Amarillo Ah, solo tengo Uno es en serio Y aquí dice bien Así que bueno Momento de farmear Grava y arena Oh, una concha del mar Qué rayos Bueno, acaparazón De nautílogo Así se dice aquí Ok, tengo bastante arena Y ahora veamos Cuanto concreto sólido Puedo hacer con toda esta arena Y grava de acá Ahora el tinte azul Y veamos Ya me gase todo Absolutamente toda la arena Y la grava Y esto nada más Es excesivamente poco Es muy poco Así que vamos a conseguir Toda la arena y grava necesaria Para hacer más de mil bloques De concreto sólido Qué, cómo rayos Hay esqueletos Literalmente Estamos debajo del agua Qué Oh, puedo ver Debajo del agua Qué Espera Qué Esto está genial Tengo esta caja Shulker Completamente llena de grava Solamente que mi pala Está destrozada Vamos a reparar la pala ¿Qué? ¿Qué onda me está robando calabazas? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bugueado? Bien, aquí tenemos todo Tengo estas cajas llenas De cuatro mil de arena Y cuatro mil de grava Así que veamos Si ya con esto puedo hacer Todo el tinte Todo el concreto necesario Oh, cierto Se me había olvidado Esto te da de ocho Qué Y boom Ya tengo todo el concreto Que voy a necesitar De hecho, creo que hasta más Ok, se me había olvidado Para poder hacer a Jugu y Jugu Tengo que convertir primero Esto en concreto sólido No en polvo Tengo una idea para esto Ok, ya Por favor Esto tiene que funcionar No hay manera de que no funcione Sí Vamos a farmear todo el concreto No necesario Esto se farmea rafísimo Bien, ya está Ya me gasté absolutamente Todo el concreto Veamos Tengo todo esto de acá Más todo esto de acá Ok Tenemos bastante Espero que ya con esto Sea suficiente Para cumplir el desafío ¿Qué? ¿Te convertiste en ahogado ahorita? ¿De dónde rayos? ¿Por qué, zombies? Literalmente toda mi isla Está iluminada Pero aún no he decidido Un lugar donde hacerlo Hmm, veamos Por acá No, no me convence Busquemos más lugares Al lado del guardián El shulker Elevador No, tampoco Uh, tengo una idea Lo voy a hacer En la parte De acá Uh, tremenda idea Haré un portal de obsidiana gigante Y la boca será Un portal al nether gigante Así que vamos A la granja de obsidiana Y ok Veamos cuánto tengo Por acá Yo creo que con 5 stacks Será más que suficiente Bueno, aquí se ve mejor Cómo quedó eso Ok, veamos ¿Cuánto es la máxima altura De un portal al nether? 23 Ahora, la pregunta es ¿Qué tan alto puedo construir acá? Me pasé por un bloque Es de ancho o de largo Lo que 8 años jugando Y todavía intento Hacer un waterdrop en el nether Pero así son 23 ¿Qué? ¿Por qué es esto? No me deja encenderlo ¿Por qué? Ok Solo era un bloque El que me había pasado Ahora, si quiero hacer A joigui gigante aquí Voy a necesitar Oh, cierto Para los vientos Voy a necesitar telaraña A ver ¿Dónde hay una mina abandonada? Si no mal recuerdo Por aquí yo tengo Una granja de garañas de cueva Ok, sí Bien, bien Agarramos las tijeras Ya está ¿Es en serio? ¿Solo 14? Ah ¿Es en serio? ¿Se generaron esqueletos? ¿Se están peleando ahí? ¿Pero qué? Yo me voy de aquí Otra cosa Que también voy a necesitar Son bloques de hueso Bien Haremos los bloques de hueso Y en ese ¿Qué? ¿Por qué siempre me confundo En esta clase de cosas? Polvo de hueso Y bien, bien Ok Para hacer los ojos Utilizaré bloques de carbón ¿Es en serio? Esa vaca está atravesando el piso Ok Obviamente Hoi Woi Es como una especie De peluche Endemoniado raro Y es como una especie De forma de UV O algo así Su cara Primero voy a intentar Hacer la forma de la boca Y ahora Agregamos los dientes Debo de traerme andamios Usar bloques Es muy ineficiente No, no ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Dos mil años después? ¿Y esto sirve? Sí Por aquí tengo más andamios Y veamos Creo que si coloco esto acá Ok Sí, perfecto Esto es mucho más fácil Ahora Agregamos los ojos Que voy a usar bloques de hueso Ya que como es una especie De muñeco viviente Pues creo que tiene sentido Que utilices bloques de hueso No, no, no Por favor No, no, no No, no No, no Ok, sal de aquí Sal de aquí No quiero romper la telaraña Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes ¿Qué? ¿Hay otro abajo? No, pero Es en serio Estoy Literalmente Mi pierna Está tocando un pixel De la telaraña No lo puedo creer Y ahora Bloques de carbón Ok Momento de ver Qué tal está quedando esto Todavía falta demasiado El cuerpo y todo Pero Ok De hecho Incluso me da más miedo Así que está calvo ¿Te asuste calvo? ¿O qué le pasa? Calvo 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 Le faltan unos dientes por ahí Veamos Más colmillos Más colmillos Ok Creo que ya con eso No, no ¿Por qué me hago tanto daño Con las elitras? Bien Ya terminé de colocarle La cabeza Aunque Está calvísimo Es un calvo Así que No tengo ni idea De cómo voy a hacer el efecto Que es como que tiene pelaje Porque claramente Parece como una especie De peluche Lo que tiene Creo que si yo esto Funcionará Supongo A ver Claramente el pico de la cabeza No queda tan bien Pero eso ya lo arreglaré después ¿Tú qué haces aquí? Ey De hecho De este ángulo Sí se ve Ah Ah Ok Sé cómo hacer que esto Se vea aún más genial No Un zobling zombie ¿Cómo? ¿De dónde salió ese portal? ¿Qué demonios? ¿Por qué están saliendo portales? Y para eso Necesitaré concreto negro Solo tengo uno ¿Es en serio? Ok Hay otro saco de tinta Y ya está Solamente tengo dos de tinta y negro Calamar No lo puedo creer Es en serio Ni un solo calamar Estoy en todo el medio del océano No hay nada De todos esos océanos Sí Bien Ya por fin Ya era hora Sip Ya con eso Y Sip Dos stacks Ya más que suficiente Para lo que quiera hacer Y ahora vamos a convertirlo En concreto sólido Nos llevamos todo el concreto Y salimos de aquí Lo más rápido posible Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente Joby tiene una especie de ambiente De suspenso Así que voy a colocar concreto sólido acá Para que no se vea el fondo acá Únicamente en su boca Tres sesenta y... Tres sesenta y... No Se suicidó Aparentemente yo también Ok Tenemos la cara Ahora solamente falta todo el cuerpo Los brazos Las piernas Las manos Y los pies Ah esos botones No Llega 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 Ok ¿Cómo voy a romper eso? No Te odio Vas Ok Pensando en una solución Creo que si agrego velas de color azul Ya no se exponerá nada Y por favor Espero Espero que sí Miel Hilo Hacemos las velas Lápiz azul Tinta azul Tintamos las velas No Por favor funciona Ok creo que usaré andamios No Tengo los pilares centrales De lo que será el cuerpo de Joby Ahora la cosa será hacer el cuerpo Quedó bastante mejor Solamente que me está faltando Obviamente los brazos Creo que tiene unas garras de peluche En los pies Las cuales son de color amarillo Ok faltan los brazos Nada más Y las manos Así que tengo una idea Para hacer el efecto de pelaje Lo que voy a necesitar Son estandarte Dan azul Y un palo Ok 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 Bien Momento de colocar los estandarte Ok tengo miedo No tengo totem Puede ser que esa vez pierda el mundo Oh Si 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 Esto es a lo que yo llamo Ender chest Shulker Totem Drop Voy a caminar en mi mundo de minecraft hardcore Con más de 10 mil bloques de hielo azul Bueno Comencemos con este reto Para esto necesito más de 100 mil bloques de hielo Muchas pociones de velocidad Y obviamente un lugar donde empezar a hacer el camino de hielo Así que vamos a buscar el lugar La case and cliffs update Está a menos de 4 días a la fecha que estoy grabando este video Así que si camino más de 10 mil bloques en este mundo No voy a conseguir nada de la nueva generación de cuevas y cliffs Así que tengo una idea El nether Desafortunadamente solo tengo 24 horas para hacer este desafío Honestamente esto va a ser muy difícil Pero yo creo que va a valer la pena Veamos Aquí ya tenía algo de hielo preparado de por si Con 9 de hielo comprimido O sea si 1 de hielo azul 10 mil por 9 90 mil Bueno voy a hacer los 100 mil ¿Por qué no? Primera caja de shulker que ya tenía de por si Pero tranquilos Que esto no es ni el 1% de lo que voy a hacer Nada más 3 stacks Zip Hacer hielo azul es demasiado caro Este es el pixel art de hobby boy que hice en el anterior video ¿Y qué tal si de su boca sale un camino gigante de hielo? Eso puede estar excelente ¡No! Poción de vida Ok hacer fast bridge en hielo es algo complicado No digamos mongulk Ni siquiera sé hacer mongulk de hecho Bien mientras construía estos 300 bloques de hielo azul Médico en... Oh ok Me asustó eso Ok se me ocurrió ¿De qué podría ser las paredes de este camino? ¿De qué haré las paredes de este camino? Podría utilizar barras de hierro Paneles de cristal Vallas ¿Qué? Ay Piglin Primero que nada quiero ver ¿Qué tan rápido puedo caminar así? Ok de hecho es más o menos lento O sea que aparte de los 100.000 bloques de hielo Voy a necesitar 10.000 bloques de lo que quiera construir el puente No de hecho serían 20.000 Porque es de un lado y del otro también No se lo puedo creer A ver Podría hacerlo Escaleras Tiene que ser algún bloque que no sea completo Para que pueda después utilizarlo en un bote Creo yo que los paneles de cristal serán la mejor opción Ya de por sí tengo aquí bastante arena Que había conseguido anteriormente Y cristal De hecho los paneles se multiplican Esto se convierte en 16 De hecho esto me va a ayudar demasiado para hacer esto Y a ver Si quiero 20.000 bloques de panel ¿Cuánto es 20.000 entre 64? Es mucho Pero si consideramos que voy a necesitar más de 52 cajas de shulker Llenas de hielo comprimido Eso no es nada prácticamente Ya está Voy a calentar toda esta arena Ni siquiera sé si va a ser suficiente Ok me voy aquí Ya está todo completamente destrozado Y aparte ya van a salir mobs ¡Ojo! Tengo por aquí una especie de iceberg gigante Y osos polares Bueno esto solo significa una cosa Y es claramente respetar su habitación natural ¿Qué creías que iba a destruir todo? ¿Qué es eso? ¿Calentamiento global en Minecraft? No pero Ok mis picos se están rompiendo Ya tengo bastante hielo Y los phantoms me atacan Yo me voy de aquí Tengo una caja de shulker de 5 Más esta Así que todavía me faltan 3 cajas de shulker Y media Solamente que ya no puedo seguir picando Porque mis picos están a nada de romperse Así que vamos lo más rápido posible Para reparar los picos Nivel 69 Nice Los monstruos no pueden aparecer en el cristal ¿Cómo demonios? ¿Qué has? Por favor no me pegues Por favor no me destruyes la granja Yo me voy aquí Así que bueno Momento de seguir farmeando Aún más hielo Bien Llegar ahora Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajas de shulker Llenas de hielo azul Eso quiere decir que tengo más de 10.000 bloques de hielo azul Así que ya por fin me puedo salir de este lugar Que de hecho quedó bastante aplanado De hecho Bueno fue el calentamiento global Bueno veamos Ya tenemos todo el hielo Pero como digo Me está faltando colocar 20.000 paneles de cristal a los lados Porque cuando vaya en un bote Después de caminar obviamente Me voy a caer Si 6 cajas son 10.000 Eso quiere decir que necesito 12 cajas de shulker Llenas de paneles de cristal Acá tengo algo más de vidrio Si no me recuerdo Ok aquí tenemos bastante Pero esto no es prácticamente nada Voy a necesitar demasiados paneles de cristal Lo bueno es que se multiplica esta cosa de 6 a 16 Había dejado más cristal calentando es cierto Bueno ya se me llenó todo el inventario Ahora veamos Con todo esto de acá ¿Cuántos paneles puedo hacer? Ok aquí tenemos la primera caja de shulker de 12 Segunda caja de shulker Y ya está Apenas 3 cajas de shulker De hecho ni eso Ya no tengo absolutamente nada de arena ni cristal Bueno conseguiremos la arena Haremos los cristales Y haremos el camino ¿Qué? Uh Encontré un tesoro del mar ¿Qué? Ok ok Solo que no hay nada muy útil Ya tengo corazón del mar Así que se va a despreciar todo Mega F De hecho ahora que me acuerdo Hay otra manera de farmear arena Ah Ok creo que tengo una cubeta de h acá Siempre Sí ok Sí bien bien Entonces si yo tiro uno de arena por acá Debería de salir dos de arena Creo Aquí tenemos el otro Más este de acá Ok sí Eso quiere decir que puedo Ah Eso quiere decir que ahora puedo farmear arena infinitamente Momento de farmear arena Y de hecho esto ya funcionó literalmente Yo tengo dos cajas de shulker llenas Y ya no tengo más espacio Así que vamos a calentar toda la arena Esto y esto Espero que con esto sea suficiente De hecho Cuando se termine de calentar todo esto a cristal No voy a tener nada de arena Y tendré que volver a farmear con la pala Y luego volver a ir al portal Así que voy a guardar esto Para después En caso de que no sea suficiente O a lo mejor no Pero no creo Bueno Momento de espera Veamos Sí Yo creo que esto ya debe de estar Lo sabía Y ok Esta caja tiene arena Y ya no tengo más espacio Así que bueno Vamos a colocar todo el camino de hielo Junto con todos los paneles de cristal Bueno no todos Pero tengo la mayoría Y ya veremos cuánto nos falta Bueno Sería desde ahí Hasta allá Y esto apenas son 300 bloques de hielo azul No puedo esperar a ver Cómo se van a ver 10.000 Agarramos todo esto Y momento de colocar el hielo Bueno Ya he colocado todo esto de hielo de acá Que no es ni 2.000 de hielo Esto ni siquiera es el 20% de todo el camino Ni siquiera sé si las 24 horas van a ser suficientes El problema es que claro No solamente es uno por cada bloque Sino que dos Ya coloqué aproximadamente mil paneles de cristal De este lado todavía me falta Pero lo que quiero ver es si un bote puede quedarse aquí sin caerse Veamos Tengo algún bote por aquí De casualidad Algún bote No tengo ningún bote Pero aquí tengo madera Nos hacemos el bote Si esto funciona Podría ahorrarme mucho Ah Solo se necesita de un lado Ah Ok 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 Wow Esto se ve rapidísimo Veamos cuánto tardo Ok Casi 2.000 bloques Ah Rapidísimo Ok Ok Bueno pues Nuevo descubrimiento Solamente necesito de un lado De hecho estos pocos paneles del lado izquierdo No sirven para nada Entonces en lugar de 20.000 de cristal Si iban a ser 10.000 Otra vez Bueno me falta desde ahí hasta allá Aproximadamente unos 4.000 bloques restantes Bien Lo logré Por fin Más de 10.000 bloques Y a ver Obviamente se spawnean mobs acá cada rato Y eso me estorba el camino Así que creo que tendré que hacer Más de 10.000 botones Para arreglar eso Y colocarlos por todo este camino Ah Encima de cada bloque de hielo azul Colocaré un botón Para que así no se spawne ningún mob ahí ¿Qué? Ya no tengo nada ¿Es en serio? Estoy en la coordenada 9.000 Me faltaron mil botones ¿Qué rayos? Ok Hice malos cálculos Tendré que hacer más botones todavía Y de hecho Ya puedo utilizar por fin el camino Wow Ok Ese fue un viaje bastante rápido De hecho Fueron Como dos minutos Ah Fueron apenas como dos minutos Y eso Que fueron casi 10.000 bloques Aún no está terminado Pero eso estuvo demasiado rápido Otra vez Bueno Me falta Como aproximadamente Mil botones De hecho Ahora que me doy cuenta Generadores de piedra Existen Literalmente Solo puedo quedarme aquí Y ya está Bien Veamos cuánta piedra He logrado conseguir Ya Definitivamente Ya Con todo esto Es más que suficiente Para hacer más de mil botones Ah Uh De hecho El bote está Perfectamente alineado Ok Entonces será Desde aquí Hasta allá ¿Qué? ¿Es en serio? No te lo puedo creer ¿Cuánto? Coordinadas 10.200 ¿Cuánto me faltó? A ver No debe ser mucho Ok Ah bueno Solo me faltó Este poquito de acá Ok De hecho Creo que ya había Unos cuantos bloques De piedra Acá De por sí Sí Ya por favor Espero que ya con eso Sean suficientes botones Ya no quiero volver a colocar Hielos Ni botones Ni paneles En toda mi vida Bien Finalmente Lo he conseguido Por fin Bueno Veamos No sé si ya tengo Pociones de velocidad De por sí Ok Tengo una Y nada más una Es demasiado poco Así que momento De hacer pociones Y ok Ya está Ya me llené Todo el inventario De pociones Así que momento De ir al nether Y vamos a correr Ok Esto fue más anticlimático De lo que yo esperaba Voy bastante rápido Pero no tanto De hecho creo que Si me quito las elitras Voy más rápido un poco Porque como que vuelo tantito Y eso me alenta A ver Estoy en el bloque Casi 200 De mil Digo de 10 mil Ok Vamos como que no me caí Estoy en el bloque Casi 500 Así que solamente 9500 más Y ok Se me terminó La primera poción No tengo ni idea De cuánto tiempo Voy a estar corriendo ¿Cuánto llevo? Llevo mil bloques Aproximadamente Cada mil bloques Se me gasta Una poción De velocidad 2 Eso quiere decir Que son 10 mil bloques Y ya me gasté una Necesitaré 9 pociones más Y de hecho 8 Porque ya me gasté 2 Y aquí tengo 1, 2, 3, 14 Entonces en teoría Ya es más que suficiente Para correr más de 10 mil bloques Perfecto Ah cierto Y la comida me va a ir bajando Bueno a ver Tengo 50 zanahorias doradas No hay manera de que eso No sea suficiente Es decir Esta es la mejor comida del fuego Así que Bueno técnicamente La sopa sospechosa Pero esta es la segunda Mejor comida del juego Así que en realidad Esto me llega de sobra Ok Tercera poción de velocidad De hecho la comida Ya está empezando a bajar Bastante Espero poder cumplir Este desafío a tiempo Me distraje y me caí Mucha gente piensa Que estos videos son falsos Si tú no crees eso Un simple like Me ayuda bastante Y por favor suscríbete Los logros de Minecraft Ya tengo todos los de Lens Y solamente me están faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uh este es nuevo Ah este es nuevo También del 1.18 Y en este video Voy a completarlos todos Antes de 24 Horas Si ese tiempo pasa Y no logro hacer Todos los logros Tendré que explotar Esa casa de ahí Waterdrop No Bueno el primer logro Que quiero hacer es Magnetita Y invento una brújula De un bloque de Magnetita Creo que eso está Demasiado sencillo Solamente necesito Un lingote de Netherite No tengo un lingote de Netherite Magnífico Solamente me faltan Dos de Ancient Debris Agarro 4 de oro Y vamos a farmear Algo de Ancient Debris Este bioma es una basura No lo puedo creer Uh ok Primero de Ancient Debris Y son dos Ah ni siquiera Es en serio Ni siquiera voy a necesitarlo TNT Bueno a esto me sirve Realmente No me voy a quejar Bien Tenemos el lingote Ahora como rayos Hace una magnetita Ladrillos de piedra Grabados Ah what the Inmantamos la brújula Wow Que útil Para nada tengo el F3 De hecho se ve bastante genial Espera Esta ugeado Moyanja Arregla esto 1.18 Que es esto Alerta de bujo O espera Porque se ve así Así se ve Un encantamiento normal Y así se ve No se si esto es a propósito Pero what Bueno yo que se Ahí te dejo Siguiente logro Que necesitamos No 7 vidas exactamente Carga un exo de reparación Al máximo Wow Bien Puse mi spawn point En hardcore Nice Ha que útil Siguiente progreso Monta un strider Con una caña Con un hongo distorsionado Ok Si Dream lo hizo Yo también puedo No Bien Y ahora La caña Ok Perfecto Tenemos el logro Solamente que me está faltando Este Monta un strider Y da un largo Paseo sobre la lava En la superficie En la superficie Que se refiere a esto No creo Sería demasiado fácil Creo que se refiere a la superficie Del Nether Digo del Overworld Si ok Es del Overworld Definitivamente Corre 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 Pequeña cosa ¿Por qué no quieres entrar? Bueno pues nada Este strider no se quiere meter ahí Ninguno De hecho Esto está más bugueado Que yo que sé Así que al final del video Volver a intentar hacer este reto A ver Falsa alianza De rescate un gas del Nether Lleva al ozano y salvo Ahí a la superficie Y acaba con él Eso está fácil De hecho Aunque parezca que no Tengo una granja de gas Que me va a servir Para hacer este desafío Ok Que, 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 que Ayuda, ayuda, ayuda No Mojang ¿Qué? ¿Qué es esta versión? Estaba caminando Volando con las elitras Entonces Si yo rompo las Woody Rose De acá Todos los gas Que vayan a caer acá No se van a morir Y yo lo podré matar Y conseguiré el logro ¿Tú qué haces aquí? No Ok Bien Sal de aquí Entonces Si me quedo aquí Esperando tarde o temprano Debería salir algún gas Ah Si Bueno Siguiente logro Tenemos Es un pájaro Mira el logro A través de un catalejo Uh, ok Para esto necesitaré Algo de cobre Amatista 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 Ok, tranquilo Sé donde hay una geoda Uh Y bueno Se me cayeron los FPS Ok Oh, oh, oh Ok Yo solo quiero esto Me voy Me voy Esta zona está demasiado Lagueada Está convirtiendo cuevas Debajo de esos chunks viejos Yo me voy aquí Dos de cobre Y uno de fragmento De amatista ¿Qué pasa si hago esto Más el zoom del Optifine? Uh, uh, ok, ok Mira el Ender Dragon Y mira el Oro Ok, el Ender Dragon Está bastante sencillo De hecho Para esto necesito Cuatro End Crystals Que aquí tengo Y boom Bien, lo tenemos Y ahora muere Basura ¿Qué? What a Generó más obsidiana ¿Qué rayos? 1.18 He encontrado varios bugs Ya de por sí Uh, este es nuevo Del 1.18 Y está bastante interesante Cae desde lo más alto del mundo Límite de altura Para construir Hasta lo más profundo Y sobrevive Básicamente tengo que hacer Un Water Drop De la máxima altura posible Para esto necesitaré andamios Para subir Obviamente Y un lugar Donde haré un hoyo Que vaya hasta la altura máxima Veamos Sí, tal vez por aquí Puede estar excelente esto Y ahora Simplemente un momento De colocar andamios Hasta que llegue Hasta la altura máxima Ok, ese no lo No, pero Tengo que bajar Hasta la capa más baja Del mundo Wow, ok Eso se ve muy genial Vamos Bueno Ok, salió mal Espera, ¿qué? Ah, eso cuenta Con todo el tótem Hacer un bloque de cobre Y quítale la cera Hacemos el bloque de cobre Añadimos la cera Y quitamos la cera Brillante ideas Que el texto de un letrero brille Boom Ojo de halcón Dale al centro de una diana Desde 30 metros o más Se hace con uno de redstone También se hace con algo de trigo Hacemos la diana Agarramos trampilla Una palanca Repetidores Colocamos la diana Un bloque con una trampilla Entonces Ok, eso ya es 30 metros Definitivamente Funciona Sí Camina sobre nieve en polvo Sin hundirte en ella Necesito 4 de cuero Uh, justito What the fuck Ok, ok Bien, me sirve La coloco Me cambio las botas Y... Bien Otro logro más Intercambio con una diana En el límite de altura De construcción Para eso solo necesito Algunas algas Y este elevador Que tenía acá Ya de por sí Voy a expandirlo Para que vaya Hasta el límite de altura No, 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 no Hago acá Coloco un bloque De arena de alma aquí Y ahora puedo colocar algas Y esto ya se va a hacer Bloque de corriente, ok Ahora, momento de traer Un aldeano Agarramos esmeraldas Ahora Ven hacia acá Por el elevador Bien No te vayas a caer, ok Y ahora solo tengo que traerle Le compro un ladrillo Y... Bien Te vas a caer ahí Un buen rato F por ti Dos pájaros de un tiro Mata dos phantoms Usando una flecha Con perforación Para esto necesito Una ballesta Encantada al máximo Obviamente aquí tengo una Pero no tiene ningún encantamiento Lápiz lazuli Y... Carga rápida Uno No Multidisparo Me la voy a jugar No Perforación cuatro Ok, esto me sirve demasiado Y ahora phantoms Vengan Ah, espera Ok, todavía no Porque he dormido Bueno, conforme avance el video Aparecerán phantoms Porque dejaré de dormir A partir de ahora Así que esto lo dejaremos Para después Hora de aventura Descubre todos los idiomas Es que los prados Recobran vida Con el dulce cantar En tocadiscos Oh, primera vez Que veo tortugas En este mundo No lo puedo creer Este es otro bioma Que aún no había encontrado Sabana Uh, este es otro bioma Que no tengo Solo es un cachito aquí ¿Qué? ¿Qué rayos es esto? Oh, rayos Oh, este es un bioma Este es un bioma De montañas Y montañas Wow, vean este bioma Es una montaña De prado gigante Por favor Tiene que ser esto No hay manera De que no sea Sí, bien Lo tenemos El dulce cantar Ok ¿Cómo se llama este bioma? Miado Mi Entonces Ya tenemos este Me está faltando Veinticinco biomas De explorar Wow, ve esa cueva ¿Qué? Eso es gigante ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta es la montaña Más grande De que había visto Nunca What? Uh, eso ¿Qué es esto? Stony Shore Ok, esta bioma Definitivamente Ya lo conocía Pero no ¿Por qué? ¿Por qué el océano? Ah, estaría bueno Llegar a las coordenadas Cien mil Eso sería excelente Uh, no te la puedo creer Ah, creí que era una Vaca Isla Champi Vaca Vaca isla No, digo Uh, esto es un Roofed Forest Creo que era Bueno, Dark Forest Oh, encontré otro nuevo Espera, esto se supone Que es un Bosque de flores No hay muchas flores Pero ya tengo 32 Ok, bien Supongo Vean esto ¿Qué acabo de encontrar? La isla de Skyblock En Minecraft Vanilla Wow, son dos encima Creo yo que el mayor problema Va a ser encontrar La isla de las vacasetas Porque ese es el video más difícil De encontrar del juego Espero poder cumplir Este desafío a tiempo ¿Qué? Una mega isla de Skyblock De nieve encima Bueno, de... No lo puedo creer Perros por primera vez En toda la vida De este mundo Ataca, 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 ataca Sí, bien Me quiere Ok, ok Un loro Ok, lo tenemos Bien, otro logro más Eliminamos al esqueleto 33 de 34 Únicamente falta el zombie Del desierto Esto es ya más nuevo 38 Zep Efectivamente Uy Árbol de azalea Por aquí debería de haber En teoría Una Lush Cave Sí Ok, sí Oh ¿Dónde está el hoyo Que había hecho Para llegar hasta allá? Es eso Ah, no te la puedo creer Tenemos una cabra aquí Súbete al bote Sí Acabo de encontrar acá Una isla de vacasetas Ojo, aquí hay dos pandas De hecho, creo que hay un logro Que es de reproducir Todos los animales Entonces Y agarro Dos de bambú ¡No! Tú y tú Comemos Vallas dulces Ahí estoy viendo otro gato Que no había domesticado No huyas Ok, está en el agua Sí, bien Lo tenemos Cuatro de once Perfecto Me voy a comer el pez globo Creo que me va a envenenar ¿Qué? ¿Un minuto de veneno? Voy a tener que comer Algo de pollo cocinado Pero también Algo de pollo crudo Mis elitras están Están bastante rotas Si me coloco las elitras Y lanzo las botellas de experiencia Se están reparando ¡Bien! Perfecto También voy a necesitar Comer algo de chuleta cruda Bife crudo También algo de bife cocinado Una casa de bruja Creo que por aquí puede estar El gato negro Lo de mesique Sí, bien Adiós Yo me voy de aquí ¡No! Y ya tengo cinco de once Bien Perfecto Solo seis gatos restantes También voy a necesitar Comer algo de cordero crudo Caballos Te doy Uno de no Uno de... Ah, ¿Te gustan las zanorias? Ok, sí Tú Y tú Un gato blanco Ese no lo tengo Ese me está faltando Y tenemos otro burro Te doy una zanoria a ti Una zanoria a ti Y bien Tú Y tú Ahí está Tenemos una mula También tengo que comer algo de alga seca Para eso necesitaré hacerme un horno No tengo carbón Así que utilizaré madera como combustible Lo tenemos Ahora un salmón Y por último un bacalao De hecho Me acabo de acordar de otra comida Que me está faltando Necesitaré algo de hongos Aunque por lo visto Solamente hay hongos cafés aquí F Sí, ese gato es nuevo Sí, lo tenemos Por favor Bien Siete de once Me acabo de acordar de algo Y es que tengo que comer un ojo de araña Sí, lo tenemos Y ojito Tenemos phantom Sí, lo logré Sí, bien Por fin Ya era hora Bueno, muchas gracias No sé para qué los quiero Pero me los llevo Oh, que acabo de encontrar aquí Una cueva de dripstone Dime por favor Que eso cuenta Cuarenta y tres Oh, al fin Un desierto Bien Esperaré que se haga de noche Para poder encontrar un zombie Del desierto Y también encontré Una bad lanza Que hay conejos Ahora que me acuerdo También necesito conejos Para hacer el estofado Y también comerlo crudo Me acabo de dar cuenta De otra cosa Y es que tengo que reproducir A los conejos Pero solo tengo una zanahoria Ok, se está haciendo de noche Esto quiere decir Que ya van a salir esqueletos Y también podré hacer este logro Y finalmente Desafío completado Falta daño Nice Uy, ahí estoy viendo un esqueleto Huesos Entonces Ahora si vengo a este río de acá Y agarro la asada de netherite Tenemos 15 zanahorias Ok, ya es más que suficiente De hecho Estoy viendo dos conejos ahí Entonces tú Y tú Sí, lo tenemos Ya me puedo ir de aquí Tengo que comer un pez tropical Y también necesito guardar un pez En una cubeta Para dárselo a un ojolote Y conseguir otro logro En cuanto a biomas Me están faltando cuatro Ya nada más Sí, al fin Ok Hongos rojos Y ahora me puedo hacer Una sopa de hongos Una sopa misteriosa Y para la sopa de conejo Necesito Ah, me faltó la papa horneada No Bueno, no pasa nada Eso ya lo dejaremos para después Ah, lo conseguí Sí Y sí Ahí está Bien Lo tenemos Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí Espera Creo que este video más nuevo Sí, 49 de 50 Ok Solamente un video más restante Ah Por fin Ok No saben Ah Por fin Ya queda muy poco tiempo Ya tengo absolutamente Todos los logros Todo el tiempo que pasé explorando Es demasiado Pero bueno Eso no importa Lo que sí importa Es que conseguimos Hacer este red Hoy voy a hacer el árbol de navidad más grande del mundo En mi mundo de Minecraft Hardcore Bueno, comienza Vamos a ver Para esto muy seguramente voy a necesitar Más de 10.000 bloques de madera A ver, primero que nada Tengo que buscar un buen lugar Donde hacer el árbol Tal vez Ok Tal vez por aquí puede ser excelente De hecho Solo que obviamente No será este de aquí Que bueno es Promedio Bien Decidí el lugar Y ahora la cosa es Conseguir más de 10.000 bloques de madera Así que vamos Átala Si no logra hacer eso Antes de 50 horas Tendré que explotar Todo el árbol Que haya logrado construir Hasta el momento Ok, ok, ok Eso no fue buena idea Mi hacha está a punto de romperse Ya tengo todas estas cajas De shulker de acá Y me están faltando Dos nada más Así que vamos a reparar el hacha Bien Ya era hora Tengo 6 cajas de shulker Completamente llenas De stacks De madera Eso quiere decir Que tengo más de 10.000 bloques De madera Oh Es verdad Aparte de la madera Voy a necesitar Miles y miles De bloques De hojas Entonces Con estas tijeras De acá Puedo conseguir Demasiadas hojas Súper rápido ¿Qué? Pero ni siquiera La escuché ¿Qué rayos? Ah Lo tenía bajado Por la granja de oro Ok, ok Me debería de poner La pechera mejor Sí, ahí está Bueno Ya se me llenó El inventario Y yo tengo Todo esto de acá Lleno de hojas Ok Entonces Veamos Si quiero construir Un árbol de navidad Gigante aquí Voy a tener Que quitar eso De ahí Muy probablemente Primero Voy a hacer Lo que sería La entrada No, 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 no No es cierto Porque claro Al momento En que yo agregue Todas las hojas Va a ser como Una especie De diagonal Hacia acá Entonces Muy probablemente Va a estorbar acá Tengo que hacer esto Más hacia allá Haciendo cálculos Si el árbol de navidad Va a medir Más de 200 bloques En teoría El radio Ya tengo Lo que sería La estructura base Del tronco Voy a añadir Unas puertas Unas cuantas Placas de presión Ahora lo que tengo Que hacer es Extender todo esto Desde aquí Hasta allá Wow Ok ¿Qué? Estoy tan alto Que ya ni siquiera Cárgalo de ahí abajo Ya llegamos al límite Por fin Ok Vamos a ver Algo que tengo Que hacer Es añadir un elevador Para poder subir Y bajar fácilmente Porque gastar cohetes Serían Serían demasiados Para esto necesitaría Arena de alma Algas Ok Entonces En teoría Si yo tiro agua Desde acá arriba Tan solo vean Cuántos cohetes Estoy usando Creo que era Esta esquina De acá No pero ¿Por qué se hace el agua así? No Ok Se me ha olvidado Aparte de eso También voy a necesitar Varios paneles de cristal Para que el agua Se quede alineada En un solo bloque ¿Qué? Esto no se ha quitado Entonces Debo de colocar Los paneles Ok Ok Bueno Lo voy a hacer De este lado Bien Ahí está Lo logramos Y ahora tiro una cubeta de agua acá Se quede ahí Ahora arena de alma Aquí Tengo que colocar algas Obviamente Otra cosa que voy a necesitar Es iluminación Porque si no se van a spawnear Monstruos por ahí Esto no sería nada bueno Tengo 8 de piedra luminosa Nope Definitivamente Vamos a conseguir más ¿Es en serio? Está bien Haré un puente Entonces Ahora cada 4 bloques Aquí voy a colocar Uno de glowstone 1 2 3 Me gusta bastante Como quedó esto Solamente que hay un problema Esa tierra de ahí No se mira nada bien Para arreglar eso Necesitaré nieve Así que haré Una pequeña granja de nieve No Espera Le hice mal Ok Listo Ahí está Y ahora encima De cada bloque de tierra Voy a colocar nieve Para que se vea más estético ¿Y la nieve desaparece? No Dime que puedo hacer bloques de nieve Bloques de nieve ¿Es en serio? Pero Ay no te la puedo creer Esto no me sirve para nada Absolutamente nada Entonces Si las capas de nieve No funcionan Tendré que hacer La mejor pala Lo más rápido posible Para esto Necesito una pala Obviamente Lápiz lazuli Uy Rompible a 3 Fortuna 3 Ok Pero yo quiero eficiencia Tengo por aquí eficiencia No Fortuna 3 Eficiencia 4 Ahora si Juntamos estas dos palas Y la voy a llamar Palita Y ahora Gracias a esta pala Puedo conseguir En las bolas de nieve En las bolas de nieve Como tal Entonces Ahora si que si En lugar de cada bloque De tierra Voy a reemplazarlo Por un bloque de nieve Dime que la nieve No se derrite con agloston O algo así raro Parece que no Y bien Ya tenemos lo principal Tenemos el camino Donde estará el árbol gigante El pilar O bueno Mejor dicho El tronco gigante Del árbol Pero todavía Me está faltando Añadir Todas las hojas Y también Todas las plataformas Porque si Este árbol de navidad No solamente va a ser Un árbol gigante Sino que aparte Va a ser una casa gigante En el árbol De hecho También me está faltando Colocar aquí Agua Para que pueda No te la puedo creer Ok Entonces En teoría Cada vez que yo Quiera bajar de aquí Simplemente me aviento Y caigo en el agua de acá Bien Ya tengo lo que les quería mostrar Entonces Cada 100 bloques Yo haré una plataforma Donde me servirá Para tener espacio Y construir cosas Las cuales me servirán Para tener una casa Obviamente Tipo En el árbol De momento Lo principal Que estaría faltando Es agregar Las hojas Obviamente Porque esto Aún ni siquiera Parece un árbol De acuerdo A mis cálculos Lo que tengo que hacer aquí Es subir 1, 2, 3 Y ahora Un bloque 1, 2, 3 Y repetir este patrón Hasta llegar Hasta la cima Solo para que se hagan una idea De lo alto que estamos Vean lo diminuto Que se ve en mi casa Y vean esto Ni siquiera he llegado El bloque 200 What Oh, oh, oh Ok Pasamos una nube Esto realmente va a ser enorme Es decir Vean el tamaño De esta cosa Hago zoom Uso el telescopio Y todavía Sigue viéndose lejos O sea Que Bueno No ha salido aún El replay mod Para el 1.18 Así que simplemente Haré una transición aquí Ya no tengo Absolutamente Nada de hojas Veamos que tanto He logrado avanzar La verdad es que El avance No fue mucho De hecho todavía Falta toda esta área de acá Pero al menos Esto ya está tomando Forma de árbol de navidad Me están faltando Más hojas Así que tengo una idea Voy a agarrar Un stack De bloques de hierro Y en lugar Y en lugar De andar reparando Estas tijeras Mil veces Simplemente Voy a usar Todo este hierro De acá Para hacerme Demasiadas Tijeras Demasiadas Ya ni tengo espacio Ok Para poder iluminar La plataforma Que voy a hacer Supuestamente En la 1.18 Solamente pueden Spawnar mobs En un bloque Donde tenga la luz De nivel 0 Entonces Si yo coloco Uno de estos Aquí Ahora me dice Que es Luz 14 Aquí dice 1 Aquí dice 0 Entonces Sería cada 1 2 3 12 Entonces Cada 12 Más un bloque Se coloco Un hongo luminoso Quería mostrarles Todo el progreso Que he hecho Hasta ahora Ya tengo Toda esta zona De acá De la parte De las hojas Un poquito De acá Y esta plataforma De acá Todavía Está faltando Demasiado La verdad Pero bueno Ya no tengo Más hojas Así que vamos A farmear más Bueno Veamos Ya tengo Todo el inventario Lleno De hojas Y también Tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y casi 10 cajas De shulker Llenas de hojas Así que vámonos De aquí Momento De construir Todo lo que pueda Del árbol gigante De navidad Bien Ya tengo Todo esto Avanzado Hasta el momento Ya tengo Cuatro partes Principales De lo que sería El árbol gigante Solamente Me están faltando Unir Todas estas Como Diagonales Y estoy viendo Que la parte De enfrente Voy a tener Que cortar Muy probablemente Toda esta parte De ahí Porque eso Me sobra Pero bueno Realmente no es Mucho problema Solamente fue De un lado Ya está esto Pero me puedo dar Cuenta de otra cosa Y es que tengo Que añadir Todavía por acá Como puedo hacer Para que quede La diagonal Ok Creo que ya lo vi Sería Uno Dos Tres Cuatro Y así Irme Hasta la diagonal Y creo que al final Si que va a terminar Sobrando este tramo De acá Llegué hasta la esquina De acá Pero ahora el problema Es como voy a hacer Esta zona Yo llevo todo esto De acá Pero me acabo De dar cuenta De algo Y es que se van a unir Exactamente Esa parte De ahí Y esa de ahí Así que creo que Si construyo De arriba Hacia abajo Va a ser algo Más sencillo ¿Qué? ¿Por qué hay una calabaza aquí? ¿Qué rayos? Esto es todo Lo que he avanzado Hasta el momento Ni siquiera sé Si las 50 horas Van a ser suficientes Todavía me falta Demasiado Así que Tendré que ir a farmear Demasiado No lo puedo creer Esto Es demasiado Por fin Listo Lo he conseguido No lo puedo creer No tienen ni idea De la cantidad de tiempo Que llevo aquí Literalmente esto Pero ya por fin Bueno De hecho No todavía Me está faltando Hacer La estrella Entonces Ok A ver No tengo ni idea De cómo hacer Esta estrella Pongo que Algo así Eso No parece Una estrella Sí Ok Yo creo que Eso está bastante decente De hecho Solamente que Me está faltando Hacerlo ¿Qué pasó ahí? Ok Se mira bastante bien Solo que Me está faltando Construirlo De los demás lados Uh Espera Creo que Si junto Esto De acá Se vería Mejor Ok Vamos a ver Uh La cosa es que Claro Me acabo de acordar De algo Y es que A lo largo de navidad Le están faltando Los adornos Para esto Voy a necesitar Lana de colores Que aquí tengo Gracias a la granja De lana Definitivamente Eso le añadió El toque navideño Pero Ok No, no Espera Puede ser que caiga una tormenta eléctrica Le caiga un rayo Y F Bueno Ya debería estar esto Bastante más asegurado Para celebrar esto Ya que muy probablemente Cuando estén viendo esto Es navidad Voy a encender Fuegos artificiales No El día de hoy Voy a rigrolear A tus youtubers favoritos Con una estatua gigante De Rick Astley En Minecraft Post data Los subs También salieron rigroleados Bueno Lo primero que necesitamos Es hacer la imagen De Rick Astley En Minecraft Para hacer esto necesitaré Una aplicación Que transforme imágenes JPG a Minecraft Así que subir la imagen Descargar el datapack Y después de utilizar el comando Boom Tengo esta imagen de aquí Ay no puedo creer Que esté haciendo esto De verdad Y otra cosa Que voy a necesitar Obviamente Es la canción De Never gonna give you up Obviamente Solamente que enviar un link Sería demasiado sospechoso Así que en lugar de eso Vamos a hacerlo adentro de Minecraft Para esto Ya tengo todo esto Configurado acá De hecho Así que ahora Toca hacer todo esto Pero dentro de mi mundo Ultra hardcore De Minecraft Bien Pues hice una lista De todas las cosas Que iba a necesitar Y la verdad Es que son demasiadas Necesito Bastante terracota Bloque de hierro Cosas bastante random Así que Primero vamos a recolectar Todos los materiales Ok Aquí tenemos Uno a Badlands Necesito terracota Roja No Terracota gris No pero otra vez También voy a necesitar Demasiada terracota negra Parece que no hay De ese color Así que simplemente Voy a agarrar de la normal Y ya después La tinto de color negro ¿Saben qué? Ahora que me doy cuenta Debí de haberme traído Un beacon Para insaminar eso Ay no Tengo el beacon Pero no me traje Los bloques de hierro Ok eso Y listo Yo creo que ya con eso Algo muy difícil Que tengo que conseguir Son 44 bloques sólidos De hierro crudo Así que Vamos a minar Y otra cosa Que voy a necesitar Es esta madera Dark o aclo Bloques de hongos Bastante madera De abedul Mucha madera De acacia Y también voy a ocupar Ladrillos Donde puedo conseguir Clay y ladrillos Sé que en las lush caves Puede haber clay Pero también puede haber acá Si tengo algo de suerte Espera creo que es clay Si ok Necesito como 4 stacks De esta cosa Otra cosa Que también voy a necesitar Es bastantes bloques De cuarzo Y netherrack Uh también voy a ocupar Bloques de oro Del nether Es verdad Voy a ocupar Bastante arena de alma Y también tierra de alma También necesito De estos bloques De acá De la fortaleza Bueno ya faltan Bastantes pocos bloques Uno de ellos Sería la glided blackstone Solamente se encuentra En un bastión Así que ocupo Encontrar uno Uh al fin Un bastión Ok ok Esto me sirve demasiado Malditos pig Inbrutes Y listo Ahora si que si Ya tengo Absolutamente Todos los materiales Necesarios Ah no Espera 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 Me esta faltando Colocar esto De color negro Ok No tengo tinta De calamar Pero como Que es eso Por que no hay calamares Estamos literalmente En medio del océano Que pasa What Ah ahí esta Por fin Algunos calamares Bueno ya esta Finalmente Después de mucho tiempo Tengo el pixel art gigante De Rick Astley Ya puedo hacer el Rick Lord Bueno de hecho No todavía Me esta faltando Hacer La musica Y a ver Era uno Era Bien Bien Ya esta esto Por fin Y ahora lo que tengo que hacer Es básicamente Como una especie de Ok ok Como una especie de muralla gigante De grava Acá hay que cuando le de a ese botón Caiga toda la grava Y se vea el pixel art Ahí estoy Debajo del mar amigo Ah ya estas What the fuck Donde estas Donde estas Porque hay un pinche árbol De navidad Donde estas Ah ya te vi Eh Algunos habéis visto Mi mundo Bueno mis videos No no creo No bueno ok No importa Bueno este es mi mundo Ultra hardcore de Minecraft Pero mira ven ven Si bueno Eso es de cuando hice El árbol de navidad Más grande Eh Si 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 Bueno es hardcore Si Pues yo era un punto medio Donde pueda ver el árbol Si 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 Ven ven Ayuda Porque tengo tantos efectos Es que tengo Como cuatro beacons Aquí Donde estas Que desaparece Ah ven ven Me caí Aquí estoy Aquí ven ven No what the fuck Una zanahoria Ok mira Muchas gracias Me falta la comida Ah si me muero Me muero Me muero para siempre Si bueno igual Esto es una copia Tipo Esto es una copia Porque lo hice server Obviamente Pero creo que Igual que te mueres No hay nada Eso Eso no Yo no hay nada Estoy viendo la pobreza Que hay en este servidor Cuatro de pera Lo tengo Bueno mira Aquí tengo una muralla Digo de grava gigante La estas viendo Ok Amigo tu juegas Legends o algo O sales de la casa No yo nunca jugué eso Cuanto tiempo Te demoraste haciendo esto Eh Mucho De hecho por eso No no espera No 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 Allá Allá No no vayas No no Oh no por favor Por favor Después de esto podemos hacer What de otro país Eh no aguanta aguanta Si ¿Tú que crees que hay Atrás de la muralla? Pero no vayas No vayas Atrás de la muralla Que es una adivinanza Pero dame una pista O algo así Ok no Bueno no importa Ok no sabes que es Ok ok Es más 18 ¿Cierto? No 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 creas amigo No 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 Ya sácalo Sácalo Ponlo Ok aquí está este botón De aquí Si tú lo activas Se va a caer la muralla De grava ¿Y si no quiero darle? Él dijo el segundo premio ¿Cuál es el segundo premio? Eh no hay segundo premio O sea solo me trajiste aquí A darle un botón Si Especialidad Gracias Ay Ay ¿Qué está pasando? En música de un de arteria Estoy seguro Tiene copy Me acaban de Rick Rolear ¿Cierto? Rick Roleado Rick Roleado No te lo esperabas ¿Verdad? Me acaban de Rick Rolear En Minecraft Si ¿Cómo construiste esto? Me tardé mil años Hay una aplicación Que hace pixel art La hice en un mundo de prueba Y luego lo construí acá ¿Es una aplicación Que hace pixel art La tienen en el link En la descripción No 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 se puede ser No we Su madre jamás había visto Tanto desorden en el mundo survival Gracias Gracias ¿Los diamantes? No tengo diamantes Soy pobre Lo sabía Ah no Creo que están acá Ok Tengo 39 menos de diamante Ok Ah bueno va Te vas volando Y como si yo pudiera volar Ah estás aquí Es que acá intenté ser Como la cosa esa De almacenamiento Pero me falta demasiado Todavía Ayuda Ah Esto es una puerta de láser Ah What the fuck Se dañó La dañe Perdón Ah ya Una puesta de láser Wow wow Tienes menos de Estas Tienes problemas mentales Chao ¿Qué será? A ver Tienes menos de agua ¿Por qué spawnen ahí? What the fuck Mira Ven acá Ven acá ¿Ves aquí? Esa muralla gigante de grava ¿Tú qué crees que sea esto? Yo creo que es una muralla gigante de grava Ajá O Algo de año nuevo O También puede que sea un troleo Y que todo está grande Sea por las puras Y que en realidad Lo que esté atrás Sea súper chiquito O un poco más chiquito que esto Si te doy 100.000 No mentira No sé mis teorías Si tú leas a este botón De acá Va a caer la montaña de grava Y se va a revelar Así que dale al botón ¿Sí? Sí, sí Tú dale Uno Dos Tres Tres Me gustó el Rickroll ¿Qué es eso? Ah, ya lo vi Creo que ese Rickrolli Se lagué todo Genial No lo puedo creer Se lagué todo A mí no se me lagué tanto Ay, uno está todo de tu skin Dice, no te lo esperabas What the fuck No, pero ¿Sabes qué pasó? Mira, ven, ven Que, que, que Que en realidad Tú no me Rickrolliaste Técnicamente porque Yo rompí Uno de R-stone Antes de que De presionarlo Y no sonó La canción completa Así que solo sonó Never gonna No, no sé Ya, caí No sé ¿Qué? ¿Cómo? No Perdón, perdón Repí tres Repí tres Sorry Ok Creo que era tres Tic No Chévere ¿Por qué tenés un delfín acá? Qué chévere Una vaca Vamos, no Súbete al bote Te sacaré de aquí Me subo, me subo Vámonos de Latinoamérica Ah, te imaginas Se buguenas Morimos los dos ahora Ven hacia acá Y verás que hay una muralla gigante de grava ¿Tú qué crees que sea esto? Una muralla gigante de grava Son como La gente que hacía intros en el pasado Y explotaba y salía a su nombre Casi ¿Pero tú qué crees? ¿Casi? Tengo ni idea Me imagino que habrá un pito gigante del otro lado, ¿verdad? No, no, no Eso va para YouTube Así que me desmonetizan el canal Así que no, no, no No Pero bueno, a ver Si tú le das a este botón de acá Se va a revelar lo que va a ver Así que dale ¿Le doy? Sí, sí, dale, dale Muchas cosas podrían pasar Esto podría ocasionar una tercera guerra mundial Y ya no tendría ni idea Vamos No va Dale el botón Uno No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sí, rigroleado, rigroleado Me llevas exclusivamente para rigrolearme Esto no puede ser No Sí, sí Este es el rigrol más elaborado que he visto Ay, Dios mío Sí, sí, sí De hecho eso lo hice a mano y todo El pixel art y todo ¿A mano? Sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es muy random Es muy random Me quedé procesando Cuando empezó a sonar la música Me quedé procesando Y dije, espérate ¿Esto es lo que creo que es? Y como, oh no Oh no El día de hoy También me sobró algo de acá Pero veamos Primero vamos a utilizar Toda esta enzone de acá De hecho ahora que me pongo a pensar Cómo es posible que la isla de Lent Se llama isla de Lent Si no tiene aguas alrededor What the fuck Bueno, al menos aquí sí lo voy a hacer Rodeada de agua La isla de Lent No es precisamente Full simétrica Así que es por eso Que no lo voy a hacer Full simétrica Esta isla de acá Para nada es porque Es mil veces más difícil Hacerla simétrica Nope Bueno, ya está lo que sería El borde de la isla Ahora lo que necesito es Obviamente rellenarlo todo Solamente que no va a ser plano Porque la isla de Lent No es completamente plano Así que tengo que hacer Como una especie de elevaciones Aquí de esta manera Alrededor de toda la isla Y de hecho, ¿sabes? Este templo de acá No sirve de absolutamente nada Así que Boom Espero haya sido un corte suave No, un creeper Bueno, esa isla estaría dividida En tres partes La parte número uno Sería crear lo que sería la base La parte número dos Sería crear como tal Para que se vea lo máximo posible A una isla de Lent Los players obsidian A la fuente del dragón Todo eso Y después debería de agregar Cosas para que se vea Aún mejor Como por ejemplo Un barco flotante Un N-City Pero eso ya lo veremos después Pero ahora me estaría faltando Hacer obviamente Como la ascendiente Esa que tiene Lent Porque no es completamente plano ¿Qué? Espera ¿Por qué hay un golem de hierro aquí? Ah, y está al lado De la granja de No Y otro también allá Ok Tengo una idea Y aquí tengo 52 de hilo El hilo es un bloque Que es prácticamente invisible Es decir, mira Ni siquiera se nota Así que si yo lo coloco Por toda esa parte De acá En teoría No se debería Spamear ningún Iron Golem acá Y únicamente En la granja No, eso no Ok, me está faltando Más hilo Perdición de los Artrópodos 4 Les presento A la granja de araña Que no solamente Da ojos de araña Sino que obviamente También da demasiado Hilo Así que vamos a farmear Bien Ya más de 4 stacks Yo digo que ya con eso Es más que suficiente Bueno Y ahora por lo visto Debo de spamear demasiado Hilo por aquí Que se siguen Spamando golems Yo no lo puedo creer Bien Ya por fin Paso número 1 Del plan Completada De hecho ¿Sabes qué? Esta parte Se ve un poco más rara La voy a arreglar Uh, ok Bueno, ahora sí Yo creo que eso Se ve bastante parecido A lo que sería La Isla de Lent Y ahora Lo que tengo que hacer Es construir La base Los pilares Y después Añadir los detalles Espera, espera, espera Espera, espera Vine al modo creativo Para comprobar algo Sí, pues Yo diría que esto Se parece bastante A lo que sería La B-D-Rock Es decir Si me alejo Casi parece que esto Es B-D-Rock de verdad Ya que obviamente No puedo utilizar La B-D-Rock como tal En un mundo de supervivencia De vuelta al mundo de supervivencia Para esto necesitaré La terracota negra Que debo tener por aquí Ok, y Black terracota Bien Ahora la tengo que calentar No, espera No era esta No, no, no Era la de color gris Ok, ok Pero solamente tengo 12 más 1 de terracota Ok, no Definitivamente Vamos a tener que ir a por más De vuelta a la Badlands Vamos a farmear De esta terracota Y listo Ya con unos saques Más que suficiente Yo me voy de este lugar Ahora sí que sí Ya tenemos la fuente Ay, espera Está faltando El huevo de la dragona ¿Cuál sería un bloque Que se parece Al huevo de la dragona? Ya que soy fan De hacer todo al revés Voy a colocar aquí La calavera de Wither Skeleton Y el huevo de la dragona Me la voy a llevar Al overworld Bien Ok, ahora sí que sí Ya tenemos la fuente Ahora lo que me estaría faltando Es colocar los pilares Bueno, veamos Obsidiana Ok, tengo bastante obsidiana No recuerdo tener tanta What the fuck A ver, podría rellenar Todo esto de aquí O simplemente podría taparlo Y pretender que eso está lleno Aquí nadie ve nada No, hay muchos monstruos No, 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 no Yo me voy de aquí Ay, no Ve la cantidad de creepers Que se spawnearon Y esqueletos también Pero qué es eso Sé que hay más creepers Por aquí Vamos Muéstrense Ya no hay más Ah, yo debería tener Unas cuantas varitas de Lend Por acá Mira, aquí está Tengo uno Está aquí 32 Primero lo que tengo que hacer Es iluminar bastante toda la zona Porque si no se va a llenar Esto de creepers en la noche Y... Bueno, ahora sí que sí Ya está todo esto Bastante iluminado También en lugar de entorchas Coloqué varitas de Lend Yo creo que se ve Bastante más genial Y ahora Los pilares de obsidiana Y si no logra hacer esto Antes de 24 horas Tendré que explotar Toda la isla de Lend Y construcciones Que haya hecho hasta el momento Y también la obsidiana Tendré que minar la mano Y después destruirla En un cactus Ya no tengo más obsidiana No tengo ni idea de... Ah, es cierto La granja de obsidiana Vamos Por aquí debería tener más obsidiana Por favor, por favor, por favor Sí, ve todo eso obsidiana Ya no tengo obsidiana Ok Vamos a farmear más Hacía mucho que no utilizaba Esta granja de obsidiana El beacon está ahí Es en serio Colocaré el beacon En la parte de acá Presa al picardos Sí ¿Vieron? Ok, ok Esto ya está empezando a generar Obsidiana infinitamente Así que yo me voy a quedar Un buen rato aquí Bien, pues mucho tiempo ha pasado Veamos cuánta obsidiana tengo aquí Uh Dos cajas de shulker Más la otra que tenía por allá Yo creo que ya con eso Es más que suficiente Momento de construir Las torres de obsidiana Restante Bien Ya por fin Ya están todos los pilares Ok, ok Me está faltando añadir Los cristales Es verdad Si no mal recuerdo Yo tenía algunos anticristales De acá De cuando eliminé mil dragones Sí Creo yo que los anticristales Solo se pueden colocar en obsidiana Ok, sí Pero esto Esto no se mira nada bien Pero qué pasa si rompemos la obsidiana Y debajo coloco la terracota Pues sí Yo diría que eso se mira bastante mejor Y ahora simplemente Tengo que repetir esto mismo Pero en todos los pilares Ok, lo puse mal Este es el último cristal Debo tener mucho cuidado Veamos cómo se mira esto Ok, esto se mira bastante genial Literalmente parece que es la isla de Lent De verdad Bueno, fase 2 del plan Completada Y ahora lo que tengo que hacer Es pasar a la fase 3 Lo cual consta En crear una N-City gigante Con un barco de Lent gigante Para esto Voy a tener que encontrar Una N-City nueva Y picarla toda Es verdad Y también voy a llevar Este beacon de acá Para instaminar todo Oh, Dios Tremendo infarto Yo creí que el enderpearl Iba a caer en el vacío Y ahora ocupo Encontrar una N-City Uh, es cierto También ocupo De estas Corus Fruit Ah, Corus Flower Ok, ok No, cómo Mi propia flecha Me acaba de dar Y un stack de Corus Flower Yo creo que ya con eso Y ahora Momento de encontrar Una N-City ¿Qué? Tan rápido Y tan fácil ¿Es en serio? Y tiene barco Y todo No te lo puedo creer Esto fue demasiada Buena suerte Uh, pociones de vida Otras elitras gratis Y... Veamos Protección 4 Ok, no sé Para qué quiero esto Nooo Y ahora Absolutamente Toda esta N-City De aquí La voy a tener Que minar Es demasiado No lo puedo creer Primero vamos a colocar El beacon No, pero Dejan de pegarme Con sus bolas Ya está Primero le voy a eliminar A todos estos shulkers De acá Ok, 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 ok Estoy dentro Estoy dentro Estoy dentro Ahora muerdas Dios mío ¿Cuántos hay aquí? No tenía la cubeta ahí Nooo ¿Qué? Espera ¿Qué? Son como dos N-City Acá What the f... Mira, ¿sabes qué? Únicamente voy a picar Esto N-City de acá Viendo el lado bueno Ahora puedo hacer Demasiadas cajas de shulker Más Esto me va a servir Demasiado ¿Qué? Otra Ok, listo Ahora sí que sí Voy a salpicar dos Y veamos si esto Se puede insaminar Oh, qué bien Si se puede insaminar Bien, ok, ok Ya voy a poder conseguir Todos estos bloques Mucho más rápido Tres sesenta y... Pa ¿Qué? No sirvió Pero... What? Atravesó el portal Bien, ok Ahora sí que sí Estamos de vuelta Pero espera ¿Cómo es un N-City? ¿Sabes? Las N-City son del N-City De hecho, por eso Se llaman N-City Si tienen esa palabra En su nombre Así que yo creo Que tiene sentido Que las haga flotando acá El diseño de Mojang Únicamente es de un lado La entrada Así que la voy a hacer De cuatro lados Mejor Se puso a llover Sería mucha mala suerte Si le cae un rayo A ese cristal de ahí Por si acaso Voy a llevarme un pararrayos No tengo pararrayos Pero tengo cobre Me sirve Sabemos el pararrayos Lo voy a colocar Justamente aquí Añadimos el Purpur Slab Purpur ¿Qué clase de nombres es ese? A ver, el patrón este del techo Está demasiado Que es al revés Está al revés Y ahora supongo Que voy a tener Como una especie De escalerita así Que está flotando acá Y ya sabes Esto funciona Ya que es el N-City Luego tenemos Como unas ventanas por acá Y luego tienen De que los desarrolladores De Mujan Agregaron los Endrods Solamente para no caerse En cuanto llegaran A esta esquina de acá No, espérate Pero ¿Cómo es posible? Ya no tengo más Cristal morado What the fuck Ok, tendré que craftear más Tengo tinte morado Magenta Espera, ¿es magenta? Ah, era magenta Ok No, se pueden spawnar Monstruos encima De las torres de obsidiana No Voy a colocar una Endrod Solamente para que no se ponen Nada ahí Que típico que me caiga Un creeper ¿Qué? Ay, se generan creepers Aquí adentro No, no, no Se me había olvidado Iluminar aquí adentro El diseño de Mujan Original Obviamente tienen Pisos Como en cualquier Tipo de construcción Normal Pero los shulkers Se transportan Las paredes Así que Voy a no agregar Pisos De hecho Si estás pensando Que estoy haciendo eso Para ahorrar materiales Tienes razón La End City Original de Mujan Únicamente tiene Tres pisos Pero yo lo voy a hacer Mejor que Mujan Así que Vamos a hacer Cuatro pisos Y bien Ahí está Ahora sí que sí Vamos a ver el avance Hasta el momento La verdad es que se ve Bastante bien Pero falta Falta demasiado En realidad Me está faltando Todavía ser como El pilar ese Principal así Que da una sala Donde se supone Que hay muchos shulkers Y luego después Está faltando ser El barco gigante Que de hecho Podría ser el barco gigante En el medio Podría ser una escalera Flotante Y que el barco Esté justo encima Del huevo del dragón Eso podría ser Excelente De hecho Bueno Las N-Cities De Mujang Tienen tres pilares Acá De tres por tres Así que Supongo que Si lo hago De cuatro por cuatro Eso significa Que es mejor ¿Cierto? Las N-Cities De Mujang Tienen una escalera Así Viendo hacia abajo Así que Si coloco dos Va a ser el doble De mejor Yo creo que Quedó bastante bien La verdad Y el primer pasillo O extensión O como se diga De la N-City Lo voy a hacer Hacia acá Y ahora lo que tengo Que hacer acá Es construir las dos primeras Capas de allá abajo Pero en la parte De acá arriba Y ahora le voy a hacer Una pequeña casa A un shulker Acá Voy a hacer lo mismo Básicamente Que la construcción De allá abajo Pero acá arriba Este es todo el progreso Que he logrado Es el momento Oh ¿Qué WTF? ¿Tú qué haces aquí? No la verdad Es que das pura basura Lo siento mucho Uh mira Cuerdas gratis Pero antes de hacer El mega barco de Lend Primero tengo que terminar Este pilar del centro Y otras dos N-Cities Aquí a los lados Así que Intentaré hacer Un corte bastante suave Boom Ya está todo esto de acá Bueno únicamente agregué Este pilar de acá Esta casa de acá Y esta de acá Y bueno ya únicamente Está faltando una única cosa Y eso es construir El barco gigante flotante El día sería Hacer lo parecido El de Mojang Pero lo voy a hacer Aún mejor El primer cambio Que voy a hacer Es que el barco de Mojang Únicamente tiene Un pilar así En el centro Así que en lugar de eso Voy a hacerlo De dos pilares Y ahora necesito Estos purple blocks Y los tengo que agregar A los lados De esta cosa Cada tres bloques Debo agregar una escalera acá Bien ya tengo La estructura base De lo que sería el bote Ahora tengo que agregar Las paredes Así que ahora Ladrillo Y Ventana Espera 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 un momento Lo hice al revés No Bien Ok ya por fin Conseguí voltear Todo esto Que estaba al revés Ok y ahora Lo que tengo que hacer Es como la típica escalera Esa que tienen Las N-Cities Que no tienen nada Que simplemente sirve Para subir Y Y Espera De hecho Me acabo de dar cuenta De algo Y es que aquí Está faltando una cosa Y es la típica bajada Que es la que tú usas Para bajar hacia acá Encuentras las elitras ahí Aquí debería estar Interesante Para pociones Es de que de hecho Me estaría faltando Colocar Listo Bien Ahí está De hecho Tienen pociones De vida Normales Así que voy a hacerlas Mejor y voy a añadir Pociones de vida Arrojadizas Con aliento de dragón Sabes De hecho Se me ha olvidado Por completo Las Corus Flowers Debo de ir Plantándolas De por aquí Bien Yo creo que ya con eso Así que mira No tengo dos elitras Pero te voy a colocar Un marco aquí Con una elitra Otro marco acá Con un beacon Porque No sé Solamente se ve ahí Fachero Y mira Mojang no te da Ender Chess En los barcos De las N-Cities Así que mira Pumba y pum Y aparte Esto da luz Yo diría que Eso está bastante Fachero De hecho Ay Está faltando Las islitas Aquí por ejemplo Estos retos Son realmente complicados Es por eso que mucha gente Piensa que son falsos Si tú no crees eso Si te suscribes Me ayudas bastante En este video Decidí conseguir Mil esponjas En el mundo ultra hardcore De Minecraft Antes de 24 horas No voy a ser ridículo Literalmente Vendiendo lo que ellos mismos Trabajan Economía B-Light Tercer mapa Y cuarto mapa Espero que sean diferentes No sé si tiene algo que ver La región de donde tradeo Espero que no A ver ¿Qué me podría llevar Para la exploración? Cohetes Tengo aquí ¿No? Sí, tengo bastantes cohetes Comida Sí, tengo bastante comida Pues ya está Yo diría que ya tengo todo Así que vamos a explorar Uh, ojo Ya está saliendo La revelación del mapa Ya estamos bastante cerca Qué asco la cara de Chunks En verdad Pero bueno Nunca sé exactamente Dónde está el coso De las esponjas Así que creo que Tendré que matar a esos Ok, estos me dan esponjas también De hecho, espera Antes de que me den el efecto Voy a intentar picar por acá Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Aquí hacemos otro No sé por qué no me dan El efecto de fatiga al minar Pero bueno Manzana No, muere Oye, no se muere Ah, ahí está Qué rayos Ahí está, ahí está Me muero, me muero Manzana, manzana Me voy de aquí Me voy de aquí Solo falta uno En teoría, ¿no? ¿Dónde está? Y las alas de esponjas Tampoco sé dónde está Ah, míralo Ahí está ¿Puedo usar el arco? No, ok No, no, no puedo Ok, muere, muere, muere No sé si le hago más daño Con el riptide O atacando Tipo con click Bueno, ya los maté Una esponja más Y yo me voy aquí Yo me voy, yo me voy A desear Me ahogo No pasa nada Hacemos el truquito De la cubeta Rayos ¿Dónde estaba la salida? No Ah, bueno, espera Puedo buscar el coso De las esponjas Ya que soy Creo que está como arriba O algo así ¿Cuánto tengo? Dos minutos No, dos minutos cuarenta y siete Uh, lo encontré Ay, pero no Ok, tengo que esperar No, qué asco Qué asco, bueno Debería llevar cubetas de leche Dos, uno Ok, luego de agarrar estas esponjas Voy a ir a por leche Porque se me olvidó Que tenía que llevar Ok, ¿cuántas esponjas tenemos? Apenas tengo veintitrés Qué asco Ok, me voy aquí Y vamos a regresar a casa Por cubetas de leche Y pociones de respiración acuática Que se me olvidó Primero quiero ver Cuántas esponjas tengo en total Sesenta y dos Más seis Sesenta y ocho No son muchas Ok, necesitamos Dieciséis stacks de esponjas Faltan quince stacks Yo no lo puedo creer Mira, mira Un stack de cubetas Ok, vamos a agarrar Demasiadas cubetas de leche Esto va a ser básicamente Para que los guardianes No me den efecto O si me lo dan Poder quitarmelo Water breathing Se hacían con pez globo, ¿no? Si no mal recuerdo Ay, pero No No tengo pez globo Espérate, tal vez tenga pez globo por acá Ok, tengo cinco pez globo Y... Ok, cuatro Ok, tengo demasiados Yo espero que ya con eso Sea suficiente Y momento de hacer pociones Eso ya está, ¿no? Sí, sí, sí Espera, ¿qué? ¿Otro templo? ¿Al lado de una isla de vacasetas mini? Ok, esto es épico No, encontré el coso de esponjas Sin querer ¿Sabes? Me voy a tomar leche Y las voy a agarrar rápido A ver si puedo Ok, rápido, rápido, rápido Rompé, rompe, rompe, rompe Entonces aquí te lo den Bien Los mapas que ya hicimos Los coloco a la izquierda Faltan estos de aquí Sin cada templo consigo 30 Y necesito 15 stacks 15 por 64 Entre 30 ¿Qué? Necesito 32 mapas Esto ni siquiera va a ser suficiente No Y otro templo aquí al lado What? Ok, me sirve Pero ocupo pociones de vida Por si las moscas Ok, lingering potion of healing Sin curación Ahí está Tengo que prenderme Dónde está el coso de esponjas Para ahorrar tiempo Está aquí Bueno, yo hice bastantes hoyos Creo que puedo tomar eso No, quítense, quítense, quítense Ok Estoy hirviendo Puedo hacer eso Tranquilamente Total, es un océano Uy, recu... Ah, mira Aquí estás Aquí estás Aquí está el otro Ok, muere Faltaría un guardián Y luego ya podría O sea, se me quitaría eso El efecto, en teoría Pero no tengo ni idea de dónde está Ok, no, no Hay demasiados Hay demasiados Me bugeé Me bugeé Me bugeé No, no Vete, vete, vete Vete, vete Sale aquí Fuck Oye Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? Me quedé bugeado Ok, me bugeé Me voy Y... Llegué al mismo lugar Ok, 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 ok Es que no tengo ni idea De la otra vez Me encontré de pura suerte Voy a poner más atención Dónde está el costo de esponjas Ok, no puedo picar Creo que estoy yendo en círculos No, estoy yendo en círculos Me voy, me voy, me voy Me voy Por aquí Ah Ok, olvídalo, olvídalo No es el costo de esponjas Pero aquí está el guardián Vamos a eliminarlo Así me va a dar el efecto En la segunda escala del templo En esos lugares se encuentran Llema En la segunda escala del templo Ok, 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 ok A ver, creo que ya sé A ver, vamos a ver En teoría sí Voy en círculos Ay, ok, eres un genio Ok, ahora sí Ahora sí Bien, bien ¿Cuántas esponjas más? Tenía 27 Ahora tengo 54 Ok No, mis elitras Ok Sé qué hacer en estos casos Vengo preparado Vengo preparado No, no me peguen No me peguen Digo, no me usen el rayo de láser Por favor Ay, Dios Dispérate No, no, no Dios, ¿qué es esto? Olvídalo ¿Vieron eso? Me iba a morir ¿Sabes qué? Mejor me voy de ese lugar Ah, iba a reparar mis elitras Y te preguntarás ¿Cómo, pues? Bien, yo siempre tengo Potera de experiencia aquí Que consigo traer Con aldeanos clérigos Así que Bien Ahí está Perfecto Ahora sí que sí Luego de 30 minutos De explorar más templos Finalmente se me habían terminado Los mapas Y estos mapas del templo La única manera de conseguirlos Es con aldeanos cartógrafos Por lo tanto Decidí craftearme Demasiadas camas Y también les di Algo de patatas A los aldeanos Para que se reprodujeran Y luego de eso Les construí un segundo piso Para que sí Poder tener más espacio Y eso significaba Que podía tener Aún más aldeanos Más mapas Y así más esponjas Igual Igual que bueno Que todos dan un mapa distinto Porque si no Hubiera sido un lío Eso Tú Tú también ¿Cuántos mapas tenemos? A ver Tenemos Uno, dos, tres Diez mapas Pues igual Y faltarían Como Bueno ya tengo tres O sea en total Doce más uno Faltarían como otros Diez mapas No lo puedo creer No ya me lo pasé Está aquí Ok está aquí Tenemos aquí Otro templo Vamos a raid Ok vamos Espera no me mates No me mates Ok 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 Igual tengo Totem y todo Pero no Mira ok Aquí está Bien bien Ya sé cómo encontrar El costo de esponjas Ok Rápido esponjas Antes de que me dé el efecto Bien Pues casi otro stack Más de esponjas No ¿Por qué Apareció un iceberg aquí? No Ok Te vas a morir ahí Lo siento mucho Se está muriendo Literalmente Se está muriendo Ahogado el guardián ¿Cómo es posible eso? Ya se murió No me la contiene En total Voy a escupar Dieciséis Stacks de esponjas A ver Ok tengo como Cinco stacks Vamos a seguir explorando Un barco hundido En medio de la nada Luego de más de cinco horas De exploración Decidí ir a conseguir Más esmeraldas A mi granja de raids Sin embargo Algo raro estaba sucediendo La raid se había quedado Bugueada Y no estaban generando Pillagers Tal vez fue Herobrine O Tal vez no Oye pero ¿Cómo que pone Raid Raiders remaining Dos Y la barrita full ¿Cómo? ¿Qué? Pero no hay nadie Oye 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 espera Espérate 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea ¿Otra vez inició otra? ¿Qué me está diciendo? Esto está bugueadísimo Aldeano ¿Qué hiciste? ¿Qué rayos hiciste capo? Si no se inicia la raid Te voy a dar de comer al rabayer Nooo No me digas que la parchearon Con la 1.18 ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Cómo? Revisa los cofres ¿Cómo que revisa los cofres? Sí, sí Va a estar aquí el pillager ¿No? Ah Ok Olvídalo Ya entendí a qué te referías Ok Tenemos algunas esmeraldas Desde antes Se spawnearon hasta acá Ah What Esto nunca lo había visto yo Literalmente tengo todo esto lleno de slabs ¿Qué haces aquí? Capo Pero Literalmente Hay lianas ¿Cómo? Si es necesario voy a inundar todo esto Pero aquí no se debería spawnear nadie Ok ¿Cómo es que faltan losas acá? Espérate 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 Esto se destruyó ¿En qué momento? Literalmente Esto nunca había pasado Ahora sí Ya Definitivamente Esto ya debería de funcionar O sea No hay manera Aunque mira Bien del lado bueno Tengo heroes de village De hecho voy a aprovechar Voy a comprar algunas cosas Ya que estamos Me estoy haciendo millonario Ahora sí Ahora sí que sí Me estoy haciendo millonario Con los descuentos Ser heroes de la aldea Así que valió la pena Tengo demasiados mapas Tremendas stonks Y luego de esto decidí Carme FK en mi granja de oro Ya que no solamente iba a conseguir Demasiado oro Sino que también iba a conseguir Demasiada carne podrida Y esta me podría servir Para traerse el aldeano clérigo A cambio de esmeraldas Carne podrida Ok Está bien Un cofre doble Más Casi otro La mitad ok Pues me sirvió bastante Esto Ahora eso me sirvió Puedo traer esmeraldas Y el oro Siempre es bueno Tener oro Así que me voy a llevar Todo esto de acá Pumba Y esa Dos cajas de carne Poderida me sirve Lerigo Sí Mira aquí está No me vendría mal Hacer más aldeanos herreros Porque tengo mucho hierro acá Les podría vender más hierro Ay amigo ¿Cuántos mapas faltaban? Yo no me acuerdo De cuántos faltaban Tenemos 9, 10, 11, 12 mapas Podría ir a explorarlo Tranquilamente Yo creo que sería Sería una buena idea Para hacer un recuento De cuánto No falta Uy Se me están acabando Los cohetes Aguanta 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 Cohetes Fireworks Ok Fireworks Esto Eso acá Listo Uy Un templo Espera Esto me sirve Y es un templo nuevo Gratis Ojalá y tenga esponjas La verdad Ay Dios No Baja 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 Hey Como bajó Tanta vida Aguanta 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 Parece ser que No están Ok Ah no Aquí está Bien Ok Nice Uy amigo Falta eso Eso Se puede Se puede Ya solamente Me estaban faltando Menos de 3 stacks Para completar este reto Así que después De mucha exploración Este templo lo habrá explorado Tiene pinta de que no No ok Si tiene el guardián Pues es que no lo he explorado Así que bien Ahora el cosito Ok Esta vez la encontré La primera Me sirve Ay amigo Por fin voy a terminar Este reto Después de Como 20 horas De hecho Literalmente 21 horas Creo que llevo Y de hecho Creo que hasta ya lo tengo 15 por 64 Más 53 Si Lo tenemos Ok lo tenemos Ok ok GG GG Lo tenemos Lo tenemos GG Efectivamente Vamos al nether A secar rápidamente Las esponjas Después de 21 horas O bueno Casi 22 horas Lo tenemos Mil esponjas Y ahora Vamos a minar Todo eso Con una asada Con eficiencia 5 Mucha gente Ve estos videos Y cree que son falsos Si tú no crees eso Si te suscribes Me ayudas bastante Y también Deja tu like Y así es como Peter Panda Tras mucho esfuerzo Y dedicación Consiguió todo lo necesario Para cumplir con su objetivo Mil esponjas En Minecraft Ultra Hardcore Supervivencia Sin trucos Sin comando Y ahora La pregunta es ¿Qué voy a hacer Con tantas esponjas? Así que existen Estas cosas Llamados mitos En Minecraft Por ejemplo Si pones un bloque De paja Te salva De la altura máxima Me quito Toda la armadura Casi pierdo Este mito Es falso Hoy vamos a cazar 100 mitos En Minecraft Y vamos a ver Si son verdaderos O falsos Ay por cierto El contador Empieza justo ahora Siguiente mito Se puede disparar En el espacio vacío De un mob Se supone Que no debería De darle Es falso Otro mito más La caña de azúcar Crece más rápido En la arena Que en la tierra Esto lo veremos Al final del video Siguiente Una caja de shulker Puede romper El límite de altura Ya no puedo colocar nada Literalmente ahí Me está diciendo Que el límite de altura Es 319 Pero que pasa Si yo abro la caja De shulker Justo en el límite De altura Oh ok Este mito es verdadero Ahí sobrepasó El límite de altura Siguiente mito Puedes montar un bote Encima de una gallina Flotante No puedes usar una semilla Pero definitivamente Esto fue verdadero Siguiente mito Si colocas agua Encima de una fogata Esta no se va a apagar Mito verdadero What El siguiente mito Que tenemos es Se pueden cultivar Flores Este mito También es verdadero El siguiente mito Es Las ovejas Pueden comer pasto A través de las alfombras Es verdadero Si colocas una placa De presión Con un marco encima Y luego te paras en él Se creará energía infinita Y no lo podrás apagar Espera ¿Qué? Esto es verdadero Luego tenemos La diorita se craftea Con nether quartz ¿Por qué? Mujan Este mito Resultó ser verdadero Siguiente mito Puedes colocar agua Y lava juntas Si utilizas losas Normalmente Esto se convertiría En obsidiana O en piedra Si Este mito Resultó ser verdadero Bicon de cobre existe Si esto es falso Me va a decepcionar demasiado El cobre va a ser Más inútil aún ¿Qué? ¿En serio? No existe el beacon de cobre Ok Este mito Resultó ser falso Puedes lanzar un bote Y agarrar el bote En el aire Y negará el daño De caída Este mito Es verdadero Siguiente mito Puedes usar caída de pluma 4 en las botas Y así no romperás Los huevos de tortuga Este mito es falso Luego Supuestamente El diamante Y el huevo de tortuga Son la misma textura Ey Ey Wow 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 Espérate Espérate De hecho Es literalmente idéntica Es la misma forma Mito verdadero El siguiente mito es Si usas una poción de invisibilidad Y miras un enderman Este no te atacará Si Este mito es verdadero El siguiente mito es Que si colocamos uno de netherite En una caja de shulker Este no se va a quemar Caja de shulker Metemos lo de netherite ¿Y ahora? Ok No funcionó Solamente se quemó Y me soltó la netherite Este mito es falso Siguiente mito Si encantas un pico de madera Con eficiencia 5 Va a ser más rápido Que un pico de netherite Esta es la velocidad A la que pica el pico de madera Y ahora el pico de netherite Es más rápido De hecho Mito verdadero Aunque aún así No creo que vaya a seguir Usando un pico de madera Lo siento mucho La lana es combustible Mito verdadero El siguiente mito Los pasteles son composta Espera ¿Qué? Los pasteles si son composta Mito verdadero Siguiente mito Con el musgo Puedes romper la vedra Convirtiéndola en más musgo Solamente creció Una galfombra Y más pastos Este mito es falso Explotar un caldero Con agua Creará agua corriente En el nether Definitivamente no Este mito es falso La tinta de calamar Normal Logra quitar El brillo De los carteles Ey Espera un momento Este mito es verdadero Encantar un mechero En la mesa de encantamientos No se puede ¿Pero qué pasa Si coloco el libro De reparación? Zip Lo sabía Ya tenía uno Así que este mito Es verdadero Si le sueltas una rosa A un golem No te ataca Ten una rosa Toma ¿Ya no me atacas? ¡Ah! Este mito es falso Los magmas Se mueren en el agua No Definitivamente no Este mito Es completamente falso Puedes correr En un bote Veamos Estoy yendo a velocidad Normal en el bote ¿Pero qué pasa Si aprieto la tecla de correr? ¿Ven eso? Zip Este mito es verdadero Encantar una caña Con zanahoria Con reparación No lo puedo creer Oh por dios Creo que acabo de encontrar La manera de conseguir comida Para cerdo infinita Este mito es verdadero Tirar a un cerdo a la lava Lo convertirá En un piglin zombificado Mito falso Los cerdos pueden volar Oh espera Este mito es cierto No lo puedo creer Los cerdos pueden volar Si Portar al nether En el end Es una nueva dimensión Llegó el momento Dimensión del cielo A edder en minecraft Vanilla Mito falso Ni siquiera se puede Crear un portal al nether Normal Los aldeanos Pueden usar armadura Con un dispensador No tengo la armadura yo Ey Creo que Creo que si funcionó Un aldeano normalmente Se quema de Uno Dos Tres Cuatro Diez Ahora este aldeano de aquí Debería sobrevivir Por mucho más tiempo Que diez segundos Tiene armadura de netherite Full encantada Protección cuatro Tres Cuatro Cinco Doce Definitivamente Si funcionó Y soltó la armadura De netherite Mito verdadero El crafteo del reloj Es como ver el reloj Pero sin usar el reloj Este mito es falso El crafteo del compás Es igual al compás Pero sin craftear el compás No tampoco Este mito también es falso La arena sostiene el faro Y el faro sostiene la arena Este mito resultó ser verdadero What the Los aldeanos en el nether Pueden dormir sin explotar Wow ok Eso no me lo esperaba Este mito es verdadero Ok 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 Eso fue demasiado arriesgado No sé por qué hice eso Dios Casi peor del mundo Puedes subir un bote En un carrito Mito verdadero Siguiente mito Puedes usar una caña En una TNT Oh de hecho puedes Ok espérate 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 No me sale bien Pero si se puede Miren Uh ok Casi me explota en la cara Mito verdadero Llama invisible Parece un sillón Si de hecho Eso parece un sillón Mito verdadero Como que hay monstruos cerca Aquí hubo Ok de hecho Me sirve para comprobar El siguiente mito Si no paras de mirar A un enderman Nunca se moverá De hecho es real esto Ok ¿Qué pasa si me acerco Y lo mato? Ahí si usted se le transporta Siguiente mito Encima de los redsons Puedes colocar un marco Sinceramente no creo Que funcione Pero bueno Oigan que sentido tiene eso Mito verdadero El siguiente mito Es que aparentemente La prismarina Cambia de color Yo no miro ningún cambio Pero bueno Al final del video Volveremos para ver De que color cambió Tener escudo infinito Si lo usas Mientras entras al nether Yo ya no estoy presionando nada Se supone que esto Debería cubrirme No ok Esto es una mentira Calentar esponja Con lava Te da una cubeta De agua What Ok Ni siquiera creí Que eso iba a funcionar Supongo que tiene sentido El agua cae Mito verdadero La tierra de cultivo Se mantendrá fresca Aunque ni siquiera Este tocando el agua Mito verdadero Puedes llamar una etiqueta Etiqueta Si cambias el idioma Ok Estoy en español Y no me deja Es decir Lo voy a poner Nope No se puede llamar etiqueta Pero que pasa Si cambiamos de idioma Y etiqueta Si Mito verdadero Siguiente mito Se puede romper La ballesta de un pillayer Y hacer que sea amigable Por alguna extraña razón Si se sube en un bote No me puede pegar Aunque parece que si Pero no recibo nada de daño Así que me voy a quedar aquí Un buen rato 30 minutos después No lo puedo creer Este mito es verdadero Literalmente ahora Es un pillayer amigable Ahora te vas a llamar etiqueta Y no me atacas Ok Mito verdadero Se me olvidó que tenía El efecto de heredas De la aldea No Aunque de hecho Esto me puede servir Para cazar un nuevo Mito El siguiente mito Es que los aldeanos Asustados Corren aún más rápido Que el jugador Uh ok Si no lo puedo alcanzar Si 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 ok Este mito es verdadero Supuestamente Si dos brujas se pelean La pelea nunca acabará Ok 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 me van a matar Me van a matar Me van a matar De hecho se están atacando Entre ellas Si podemos comprobar Que este mito es verdadero Porque literalmente Una envenena a la otra La otra se cura Y luego la otra se daña La otra se cura Y luego la otra se daña Y la otra se cura Y luego la otra envenena Y luego se cura Y así infinitamente Así que mito verdadero El siguiente mito Es que la bruja Es inmortal En la nieve en polvo Si yo le coloco La nieve en polvo Ahí no se debería De morir nunca Así que me quedaré Un buen rato aquí Esperando Cinco minutos después Pues si Yo diría Que la bruja Es inmortal En la nieve en polvo Es decir Cualquier otra persona Normal ya estaría Más que muerta Así que si Mito verdadero Para el siguiente mito Voy a ocupar Una armadura de diamante Encantada con espinas 3 Y de hecho Ya que estamos por aquí Puedo cazar el mito Se puede encantar Una manzana de oro Y así se convertiría En una manzana de notch Ok no No se puede El mito es completamente falso Espinas 2 ¿Sabes qué? Me sirve Lo tomaré Y ya está Solamente con uno Que tenga espinas Creo que ya con eso Me sirve Aldeano Ocupamos armarte Para la batalla Ya sabemos Que los aldeanos Pueden tener armaduras En teoría Este aldeano Tiene una armadura Con espinas 3 Así que ¿Qué pasa Si el aldeano Elimina al último raid? ¿Me hará el efecto De la aldea? No tengo idea Vamos a averiguarlo Ok tengo un bote Más fácil Que si no Siempre va a correr Así que súbete No Ok ya vimos Que las espinas funcionan Me acaba de hacer daño Uy Está lloviendo Esto me sirve Para comprobar Otro mito Se supone Que las gotas De lluvia Traspasan las hojas Si creo que si De hecho Si las traspasan Si te fijas Ahí se ve como caen Y en ese bloque No Así que Mito verdadero Ok listo Por fin Voy a revelar el secreto ¿Qué pasa Si un aldeano Mata al pilager? ¿Será el héroe de la aldea? Ok El pilager está atacando Al aldeano Ya solo es cuestión De tiempo Para que esto se revele Recordemos Que el aldeano Tiene una armadura Con protección 4 Full Y aparte Espinas 2 Ahí está Se hizo daño Ok Falta muy poco Por favor Aunque ahora Que me pongo a pensar Quien morirá primero El aldeano O el pilager Ojo Victoria El aldeano No me lo dieron a mi No Ok No pasó nada Literalmente Al juego No le importó Parece ser que A pesar de que el aldeano Mató al último pilager Aún así El jugador Tiene el efecto de héroe De la aldea Ok Siguiente mito Supuestamente Los antkristas No pueden romper Nada más abajo De su nivel Mito comprobado El siguiente mito Consiste en que Supuestamente Los mobs No pueden saltar Las trampillas ¿Qué pasa si agarra Una zanahoria? Si Parece ser que No Pero si la abrimos Si Por alguna extraña razón De este lado Si la pueden saltar Pero de este lado No Este mito Es verdadero Y en el siguiente mito Se supone que Los mobs No pueden caminar Encima de unas vallas Y una alfombra encima Mira De hecho Ese que está ahí Solito Se puede apreciar mejor Se definitivamente No puede pasar por ahí Así que Mito comprobado Y el siguiente mito Si cambias de mano El tótem No funcionará Y morirá Ok No Este mito es falso Y menos mal Porque si no Yo hubiera perdido Todo esto Está lloviendo Esto me sirve Para cazar otro mito Supuestamente Si le cae un rayo A una tortuga Esta va a dejar Un cuenco Qué raro Según yo Esto era verdadero No sé si lo quitaron De esta versión Tal vez tiene que Caerle justo encima Me acaba de creer Un rayo Es en serio Y no soltó nada Según lo que había Investigado Esto es verdadero Pero bueno Acabamos de descubrir Que no Así que Este mito Es falso Y de hecho Podemos comprobar El siguiente mito Las elitras Se pueden utilizar En el agua Ah sí Sí que se pueden utilizar En el agua Ok Y Uy Espérate Un portal hundido De hecho Justamente Puedo encenderlo Y así comprobar El siguiente mito El siguiente mito Es que se pueden utilizar Las elitras Debajo del alabaco Oh pues Sí Mito verdadero El siguiente mito Es que la lluvia No puede traspasar El vacío Y eso no se podría A menos que rompa La bedrock Así que Ok No sé cómo rayos Se explotó eso Y me hizo daño Eso no debería de pasar Pero bueno No importa Lo importante Es que tenemos aquí Un hoyo al vacío Pues sí Parece ser que Este mito es verdadero Como podemos ver El agua no sobrepasa El límite del vacío Así que Mito verdadero Uy Casi me caigo al vacío Sabes que Mejor voy a tapar Eso con opción Sí Ahí está Ok El siguiente mito Es que las pepitas De oro sirven Como combustible Veamos Ni siquiera me deja Colocarlas aquí Así que no Este mito Es falso El siguiente mito Consiste en que Si enciendes fuego Una esponja Se va a secar Están saliendo Unas partículas De agua Creo que tal vez No Este mito Es falso El siguiente mito Si lanzas una esponja Al agua Esta va a secar Como si lo hubieras colocado Así que no Este mito Es falso La lava No puede romper La caña de azúcar Literalmente Estoy al lado de la lava Y la lava Se va fluyendo Hacia allá Así que Si Este mito Es verdadero La montura En un cerdo No es invisible Este mito Es verdadero Un compostador Lleno Tiene la misma textura Que el podzol De hecho Si tiene exactamente La misma textura Así que Este mito Es verdadero Las botellas de miel Están 4 pixeles Más llenos Que las botellas de agua Si Si te fijas Aquí esto está lleno Y aquí esto está vacío Así que Este mito Verdadero Agua en el caldero Del nether Te salva del daño De caída No Este mito Es falso Siguiente mito Da igual Donde lances Una botella de experiencia Siempre te va a dar La misma cantidad Si Sabes que Esto es exactamente Lo mismo Así que No hay mucha diferencia Realmente Este mito Es verdadero Puedes mirar un beacon Con la mano Y es igual de rápido Que con un pico De netherite Pues si Este mito es verdadero Tardan exactamente La misma cantidad de tiempo Y no solo eso Sino que el beacon Tiene obsidiana Y cristal La obsidiana solo se puede picar Con un pico de diamante Y lo piqué con la mano No se porque Mojang Pero bueno Este mito es verdadero Siguiente mito El glow Lighten Liken Como se diga Puede tener el agua Al igual que un cartel Pues si De hecho Y se ve mucho mejor Que los carteles Así que si Mito verdadero Si colocas un cerdo Encima de una fogata Se va a hacer un cerdo rostizado Listo Ya tenemos ahí el cerdo Y ahora se debería De convertir en un cerdo rostizado Nah ya pasó bastante tiempo Y no se ha vuelto Un cerdo rostizado Así que no Este mito es falso Siguiente mito El encantamiento de Riptide Funciona en un caldero ¿Qué? Ok no Le estoy dando clic derecho Y no me deja impulsarme Sin embargo En el agua normal Si que me deja Así que este mito Es falso Siguiente mito Un bloque de TNT Puede explotar debajo del agua Si le lanzas un bloque De arena encima Si este mito Es verdadero Siguiente mito La mesa de encantamientos Puede ver a los jugadores Invisibles Si De hecho El libro Justamente cuando paso Se abre Y me sigue el movimiento Este mito Es verdadero Para el siguiente mito Voy a comprobar Si el jugador Cae más rápido Que cualquier bloque Tenemos una TNT Un carrito de minecart Y un objeto Así que en teoría Yo debería caer más rápido Que todo esto Empujamos esto Lanzo esto Y ahora yo debería De caer antes Que estas cosas Mito comprobado Siguiente mito Puedes calentar arena Con un mechero Y se va a convertir En cristal No Se acaba de apagar el fuego Este mito Es falso Siguiente mito Puedes atravesar paredes Si lanzas un enderpearl Si ¿Vieron eso? Se spawnó un endermite ahí Pero si Este mito es verdadero Los pistones pueden romper arena Este mito Resultó ser verdadero Siguiente mito Las flechas del arco Se desvían Según si eres zurdo O diestro Estoy configurado Para diestro Si Se desvía ligeramente Hacia la derecha Pero que pasa Si me cambio a zurdo Se desvía ahora Si les quiero hacer Depende de si eres Zurdo o diestro Se desvían las flechas Así que este mito Es verdadero Apagar fuego del nether Con una botella Arrojadiza de agua Normal Me estoy quemando Y ahora aviento La botella de agua No se apagó el fuego Este mito es falso Puedes dormir debajo del agua Si Si que puedes dormir debajo del agua Ok Este mito es verdadero También Se puede dormir debajo de la lava Sip Mito verdadero Siguiente mito Una botella de agua Arrojadiza Le hace daño a un enderman Hasta se enojó el enderman Ok Mito verdadero Siguiente mito Puedes encerrar mobs En cristal Si Este mito Resultó ser verdadero Si le lanzas una poción De agua A un pez Este podrá respirar En el aire No Este mito Es falso Siguiente mito Puedes encerrar en cristal Un soporte para armaduras Ok De hecho si se puede What Así que este mito Es verdadero Steve cuando se come Una sopa de hongos Se come una parte Del cuenco En la animación Oh Si Ven eso Ahí literalmente Son partes De la madera Que se está comiendo Steve Este mito Es verdadero Ojo Espera Ok Si Ese guardián Saltó altísimo En los slime blocks Así que si Mito verdadero Siguiente mito Si llamamos un conejo Toast Desbloquearemos Una skin secreta Si Cambió la skin A una skin exclusiva Mito verdadero Y si lo nombramos Killer Bonnie Se convertirá en un conejo Asesino Solamente funciona Con comandos Ok No Entonces este mito Es falso Siguiente mito Las ballestas encantadas Con multishot Y perforación Hacen más daño Que todas Las armas del fuego Ok Ocupo multishot Para comprobar esto Estoy empezando a pensar Que solo se puede conseguir Multishot Con los aldeanos A ver Espérate 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 Si Ok Al fin Multishot No es compatible Con piercing Es en serio Me coloco los fuegos artificiales En la segunda mano Y Eso es prácticamente Como una especie de arma Esto está muy chetado Literalmente Así que Se podría decir Que este es el mejor arma del juego Así que mito comprobado Siguiente mito El guider en la fase 2 No puede recibir flechazos Pero entería Si puede recibir Cohetes de fuegos artificiales De esta ballesta Primero tengo que bajarlo Hasta la segunda fase Ok espérate Ok espérate Me va a matar Me va a matar Me va a matar Ok Escapo 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 Está en su segunda fase Ahora en esta fase Las flechas le rebotan Pero sin embargo Esto entería Si le debería hacer daño Ok Te voy a regenerar Me va a matar Dios santo Ok Casi muero No tenía la pechera Ni siquiera me di cuenta Está en la segunda fase No le puedo dar con flechas Sin embargo Si le doy con la ballesta Tip Si le hace daño Ok Este mito es verdadero Siguiente mito Si montas un cerdo Arriba de losas Vas a tener X-Ray Pero no se ve nada No se ve nada Ah Espérale Estoy haciendo mal Si si tienes X-Ray Este mito es verdadero Siguiente mito De acuerdo con Nochi La dragona se llama Jin Veamos Te llamas Jin Ok Si Eso fue un si Así que si Mito verdadero Siguiente mito Los tridentes No le hacen daño A la dragona De Len Ok De hecho Acabamos de comprar Otro mito No se puede recuperar Un tridente del vacío La dragona no recibe daño De los tridentes Falso Y se puede recuperar Un tridente del vacío También falso Una araña Siguiente mito Las arañas nunca están tocando el piso De hecho están como que flotando Ok ok Si si te fijas Están flotando en realidad Ok si definitivamente Este mito es verdadero Oh un lobo De hecho esto me sirve para comprobar El siguiente mito Los lobos en la lluvia Siempre van a estar de color oscuro Si de hecho A menos que haya un techo Los lobos siempre van a estar mojados Así que mito verdadero Y el siguiente mito Los lobos domesticados Pueden comer huesos No Ya no pueden comer huesos Una vez domesticado Este mito es falso Siguiente mito Los aldeanos son buenos Y no atacan a los aldeanos Ya que son personas A ver Ok no Este mito es falso Aún así los perros Pueden matar a los aldeanos Siguiente mito Raíl Más carrito Más escalera Igual la silla en minecraft Ok no Eso ni siquiera funciona El carrito ni siquiera puede entrar en la silla Así que no Ese mito es falso Penúltimo mito La escalera más rápida del mundo de minecraft Se hace con pasteles Entonces Ahora lo que tengo que hacer Es alinear esos pasteles Y después comérmelos Para que quede una escalera Perfectamente alineada Después de estar Mucho tiempo aquí corriendo Voy a poder comer el pastel este Ok 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 Veamos si funciona Uh ok ¿Vieron eso? Aquí Espera Esto fue rapidísimo Solamente me faltó comer más pastel Pero de todas maneras Este mito es verdadero Se puede crear un cañón volador Para las alitras Con nada más que demasiadas vacas En un solo bloque Y ahora veamos En teoría Si yo me aviento ahí con las alitras Esto me va a impulsar demasiado alto Así que veamos Ok no Esto es falso Esto es falso Esto es falso Ok 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 Bueno y ahora los mitos que dejamos Para el final del video Aquí está la prismarina Antes y después Se definitivamente cambió de color Así que este mito también es verdadero Y finalmente el último mito La caña de azúcar crece más rápido en la arena Que en la tierra Eso en serio no lo puedo creer Todavía no han crecido nada Así que me quedaré aquí esperando un buen rato Ok este mito es falso Creció primero en la tierra Y en la arena Y eso creo que lo planté primero en la arena Pero no simplemente esto se debe a que la caña de azúcar crece a tiempos completamente random Sin importar si es arena o tierra Así que este mito es falso Tenemos un gran problema Bueno dos de hecho El primero es que luego de pasar más de tres horas capturando a este guardián anciano Bueno simplemente se quedó aquí en este tubo Y también tengo un shulker Así que parece ser que voy a tener que capturar todos y cada uno de los mobs del juego Antes de 24 horas Por cierto al inicio del video capturaré mobs fáciles como un cerdo o una vaca Pero conforme avance el video iré capturando mobs cada vez más difíciles Como un Ravail o un Ghast Así que asegúrate de ver hasta el final Para esto necesitaré demasiado cristal Por fortuna ya venía preparado De acuerdo a mis cálculos Voy a tener que hacer un hormiguero gigante de 30 por 150 bloques Y por ahora tenemos la zona acuática del hormiguero gigante Y bueno faltaría rellenar todo esto de acá Ok let's go Bueno primero vamos a comenzar con algunos mobs acuáticos fáciles Por ejemplo Ajolote Calamar Bacalao Es cierto también voy a necesitar demasiadas etiquetas Porque si no se van a desaparecer Tengo una idea Puesto de Pillagers Y ahora ahora Arrancó la raid Espera ¿Por qué la raid parece que ya acabó? Y aquí viene standard de tirado ¿Qué es eso? Se spawneó en un paraguas Espera aquí Ah están arriba Por alguna extraña razón no atacan los Pillagers Están bubiadísimos Mira literalmente son panas Ah ok ya se jugaron Ok ok ya Raid victoria Ahora soy héroe de la aldea Y debería tener demasiados descuentos Ahora solamente me cuesta 9 Es menos de la mitad que antes Perfecto ¿Pero por qué están asustados estos aldeanos? Momento de hacer tradeo Zep Tradeo con aldeanos por más de 20 minutos Puse mucho esfuerzo en conseguir esas etiquetas Ya por fin Tengo más de un stack de etiquetas Ya no creo necesitar más esmeraldas Primero que nada mejor voy a rellenar todas las paredes del hormiguero gigante Así que... Boom Construcción del hormiguero gigante terminada El siguiente mob que me voy a traer es el guardián anciano Que por suerte ya me había traído uno acerca de mi casa hace mucho tiempo Por favor que funcione Por favor por favor Si si ok se está yendo en el carrito Directo a su hormiguero Llevamos 6 de 66 Quedan 60 restantes Sabes creo que no fue tan buena idea traerme al mob Que cada 5 minutos me imposibilita minar Otra vez Continuaré con los animales fáciles Cerdo Oveja Oh que... Espera salió un pollo con un minisomi montado con armadura de maya full Esto es poco común Tengo entendido Espérate no te desespones Por uno Me ocupo semillas Pollo Oveja Vaca Llama Aldeano Luego de capturar las criaturas más fáciles Era momento de subir de nivel Para eso viajé miles de bloques en Nether Para encontrar nuevos biomas Un lorito Ven Te llevaré a casa Cierto Abejas Me llevaré su panal Esto será mucho más rápido Una tortuguita Te llamaré Zeus Creo que esto va a tomar un buen rato ¿Qué pasa si la empujo? Esto es mucho más rápido La seguiré empujando hasta llegar hacia allá Ahora ocuparía encontrar algún primo mío Un panda Espérate Un ocelote Oye Lo tengo ¿Qué pasa si me voy volando? No Se rompió la cuerda Ahora que creeper Tengo un gato Pero no miro ningún primo mío Mejor voy a buscar algún caballo o algo Oh espérate Un caballo Y un burro ahí atrás Me llevaré estos a casa Creo que incluso puedo llevarme al loro y al caballo al mismo tiempo Si se puede Ok esto se picó Caballo y loro listos Ocelote Mula Me pregunto si puedo subir una tortuga en un bote Si no esto va a ser extremadamente lento De hecho si se puede Mira la velocidad que va a esa tortuga Me voy a tener que quitar el totem de la mano momentáneamente Esto es peligroso Vamos a entrar Lo hice Tenemos a la tortuga Un lobito Ven a casa Me pregunto si me seguirá si vuelo muy lejos No espérate 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 ¿Dónde estás? Aquí estás No se puede el transporte tan rápido Tener que ir caminando todo ese trayecto Torros Espérate Puedo llevármelos también de hecho Si tan solo pudiera conseguir atrapar uno Tenemos al chiquito Bueno no tenemos al otro O tal vez si No Corre es demasiado rápido Tenemos uno Ya con eso me sirve Como no quiero que te despaunes Te pondré sushi Lobo Torrito Puedo colocar las abejas Que ya las tenía desde antes O espera es cierto Necesitan algunas flores Bien Tenemos popis Abejas Listo Por fin un conejo Y le pondré copito Los conejos comen zanahoria Así que le voy a plantar algunas por acá Un primo mío Te llamaré Oreo Capo Pásele Pásele Estás demasiado grande Ya por fin Lo tenemos Oso panda Ojo aquí tenemos un oso polar Tal vez pueda colocarle una cuerda Si si pues a menos mal que le pueda colocar una cuerda Si no esto iba a ser imposible literal Te llamaré Candy Oso polar Como se me estaba olvidando El gato también estaba faltando Gato También puedo hacer estos que están bastante sencillos Golem de nieve Golem de hierro Y ahora que recuerdo Hace mucho yo tenía un caballo esqueleto por aquí Escondido en algún lugar Míralo aquí está Ah ocupo silla de montar Y te llamaré Choco Caballo esqueleto Y de hecho voy a modificar un poco su suelo Voy a cambiarlo por bloques de hueso Tiene sentido ya que es un caballo esqueleto literal Justo iba a decir que el golem de nieve iba a colocar bloques de nieve Pero se me olvidó que de por sí ya genera nieve Así que perfecto De los mobs amigables del overworld solamente me está faltando la vaca zeta Aquí tengo una isla de vaca zeta Bueno al menos estaba al lado del océano Y lo puedo llevar rápidamente en el bote Para la vaca zeta coloqué algo de miselio en su plataforma La vaca zeta El oso panda no tiene nada de bambú Espérate Listo Vallas dulces Para el zorro Y algunos bloques de trigo para el caballo Para el burro Y finalmente La mula Ah perfecto Esto ya está empezando a tomar forma Para finalizar los animales amigables Me estaría faltando capturar un pez globo Y un salmón Aquí tenemos un salmón Al fin un pez globo Y ahora con mucho cuidado De que no se me escapen las tortugas O los demás animales que tengo No no Es en serio Justamente puse mal el bloque Y se escaparon por un bloque No te la puedo creer ¿Dónde está Rock? Espera tú eres Rock Yeah Lo tengo Tenemos a Rock El salmón El pez tropical Y finalmente el pez globo Mis elitras están nada de romperse Espérate Para esto utilizaré mi granja de XP Que está bastante OP Literalmente ya se reparó Ni siquiera pasaron 30 segundos Ahora iré en búsqueda de alguna cabra Un bioma de montañas Guiar ahora Cabras Cabras Sí Ok cabras Creo que si me pongo el trigo en la mano Me van a seguir Cabra en un bote Llevando cabra En un bote ¿Qué? Saltó hasta allá arriba No Y cayó en la telaraña El portal hacia allá Bien Te llamaré Bimbo Cabra Me estaría faltando atrapar un Glow Squid Sé que se generan debajo de cuevas Sí Lo sabía No Lo encerra en un bloque Eso me sirve Al fin Te llamaré Kinder Rápido Rápido Entra a la pecera Hormiguera Ay no se la puedo creer Ok voy a guardar el pez globo aquí Que si no se me va a escapar Glow Squid Y ahora viene la parte interesante Voy a tener que capturar mobs Que me van a estar pegando Cada 5 segundos Ahora que encendí mi vieja granja de mobs Voy a poder conseguir varias criaturas Como zombie, esqueleto, araña y creeper A pesar de que sea de día Bueno Solamente creeper y araña Porque los demás se van a morir quemados Perfecto Solamente me quedaré con un creeper Al cual le pondré choco Para el piso de la celda del creeper Utilizaré TNT Esto puede salir extremadamente mal Except Pero creo que valdrá la pena Ahora tengo que ser muy cuidadoso Y dejar que este creeper me siga Sin que explote nada Menos mal que tengo mi tridente Y me puedo impulsar Si no ya estaría más que explotado esa zona Vamos Falta poco Está nada de llegar a su celda Espérate No he pensado algo Una vez que esté ahí adentro ¿Cómo voy a salir? Tengo una idea Yo saldré por acá Perfecto Tengo que tener extremado cuidado En especial Porque toda esta TNT Va a causar demasiado daño aquí Si esto explota No, no, no Te lo pido Entra Ok Lo tenemos Perfecto Ya anocheció Ahora me podré llevar al mini zombie Que tengo por acá Para su celda Intentaré hacer un mini bioma de cueva Algunos diamantes Algo de oro Redstone Y finalmente carbón Yo diría que se ve bastante genial Ahora sí Ven hacia acá Mini zombie Uh, es rapidísimo Uh, mini zombie Arriba del creeper Irá la araña normal Utilizaré lana Ya que parece como una especie de hilo Y debo de tener cuidado Porque si caigo el creeper Explotará todo la TNT Tenemos aquí un aldeano zombie Zombie aldeano Con todo y mind del chest Intentaré capturar alguna araña de cueva Aquí está el spawner De mi granja de XP No estoy muy segura De si esto funcionará Pero creo que tal vez puede subir Por este elevador Ahora debería empujar la araña Y por favor Dime que funciona Sí, sí funcionó Tapa, 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 tapa No escapes Tenemos a la araña de cueva Tengo este slime aquí Desde hace mucho tiempo Para que luego no digan Que me copio o algo así Este slime Literalmente lleva desde el día 900 O algo así Es el día 1857 Oh, cierto Había olvidado lo lento que eres No puse una antorcha Y se generó un zombie Tenemos al slime De hecho este zombie aquí Ya que estamos Puedo aprovechar para encerrarlo Ahora solamente tengo que darme prisa Y navegar este bote Sin que me mate Está en su lado de la celda Zombie Se expone un esqueletón Pues ya que estamos Te nombraré Paul Que tenemos por aquí Un enderman Rápido te llamaré Willy 2.0 Por favor no me vuelves A vender un NFT Enderman Y también cambiar el suelo Del esqueletón Y listo Esqueletón Necesito que salga Un endermite Digo Silverfish Siempre me confundo Ahora sígueme hacia acá Silverfish Una tormenta eléctrica Justamente aquí Era el creeper eléctrico Así que colocaré el suelo De color azul clarito Como simulando rayos Tenemos un creeper eléctrico Este llamaré Scooby Y ahora debo tener Extremo cuidado Con este creeper Porque su poder de explosión Es equivalente a 10 TNTs En este punto Es literalmente La peor zona para explotar Porque aquí hay como 60 TNTs Otra vez ustedes Creeper eléctrico ¿Sabes qué? Voy a hacerle un techo Porque puede ser que caiga otro rayo Y... Tenemos phantoms A este lo llamaré Oddy De hecho espérate Está por adentro de la jaula Creo que puedo encerrarlo Rápido Al menos está encerrado Adentro del hormiguero gigante Intentaré ponerle el nombre a Oddy Oddy Ok se lo coloqué En la noche se exponió Justamente una araña Esto me sirve Los clientes mobs que capturaré Van a ser los pila Y todo eso Para eso necesito iniciar una raid Primero que nada Les colocaré un nombre Para que no se despaunen Gordon Te llamarás tú Tú serás Roger Tú serás Fury Oh ok Milú Y... Mera Y ya nombré a todos Para el diseño de la celda De los de la raid Utilizaré el mismo diseño De su mansión Que es madera oscura Combinada con madera de abedul Y alfombras rojas Y blancas Vilayer El vindicador es un problema Ya que no me sigue Solamente sumone a 20.000 vexes Y esas cosas raras Tengo un nuevo plan Le construiré un caminito de vías Desde aquí hasta allá Momento de probar la mini montaña rusa Me equivoqué en esa zona Ah Esto no se gira Ya debería de funcionar eso Perfecto Funciona muy bien Vamos Te tienes que subir Espérate me van a matar Corre Corre Esa es lequis No entiendo por qué me prenden fuego Desde cuándo eso existe en Minecraft Vamos Súbete Así ya Te empujo Sí Al fin Ya era hora Mi armadura está por romperse Momento de reparar la armadura Hay tanta XP que ni siquiera puedo ver Corre Corre Aguanto Solo un golpe más Y estoy fuera Y ahora le empujaré Vindicador La bruja y otro vindicador Se fueron hasta acá atrás No te lo puedo creer Súbete al bote Ahora le acercaré hacia acá Me vas a matar Súbete Ahí está el carrito Al fin La empujaré Bruja Ahora este rabayar Que me siga Vamos ¿Por qué no puedes saltar ese bloque? Ahora te subes al carrito Bien ¿Qué se supone que haga? Esto es demasiado grande Como para ser empujado Tal vez así simplemente Lo logré No sé qué hice Pero lo logré Boom Rabayar Los siguientes mobs Que me estarían faltando Serían los del nether Puedo llevarme un piglin normal Y se debería de convertir En un piglin zombie En cualquier momento Sep Ahí está Para su celda utilizaré netherrack Zombie pigman Ahora me llevaré un magma cube chiquito No, 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 por favor En este punto simplemente lo puedo subir en el bote Sep Eso es mucho más rápido Para su suelo utilizaré bloques de magma, basalto y piedra negra Le empujaré a este carrito Magma cube El siguiente mob es el Wither Skeleton Lo llamaré Mark Se subió Por rayos No pasa nada Tenía poción de resistencia al fuego Ahora te empujo hacia allá Lo tengo que cuidar de los piglins Porque lo pueden matar en cualquier momento Entra al portal Vamos Sí Para su celda utilizaré ladrillos del nether Obviamente Ya que es un mob de la fortaleza Wither Skeleton Ahora sigue el Blaze Que es uno de los más complicados Ah Bueno, olvídalo Blaze El siguiente mob es un strider No tengo idea si puedo Si puedo montar un strider encima de un strider Lo bueno es que no será difícil capturar al strider Ya que Por fortuna el strider lo puedo guiar con la caña con hongo Así que no será mayor problema Te llamaré John Para el piso de su celda simplemente lo llenaré de lava También sé que comen de estos hongos Así que recorrectaré algunos Strider Me acabo de dar cuenta que no terminé encerrando al endermite acá Capturaré algunos de los mobos fáciles Te llamaré Brad Endermite Husk No sé realmente si me hará daño si me subo en el bote Parece ser que sí Pero no baja mucho Para el piso del husk Obviamente voy a hacerlo de arena Ya que vive en el desierto Algunos cactuses Y arbustos muertos Husk Y... Janis Pasión hormiguero Ok Todavía quedan unos 2, 3, 4, 5, 6 mobs restantes Así que tendré que ampliarlo un poco más Bien Ya por fin Este nuevo espacio me debería de servir para los mobs restantes Tengo que atrapar a El ahogado El stray Ah es verdad Hay cierto tipo de criaturas que no las podré capturar en el overworld Ya que Obviamente hay algunos mobs del nether que se transforman en zombies Cuando salen de aquí Así que tendré que encerrarlos en el nether Y uno de estos es el piglin normal Obviamente Se llamaré taco Y si hago esto Debería ser fácil Escaparme de aquí Bien Lo tenemos Piglin Y ahora la celda del hoglin Agregaré estos hongos rojos Y también de estas raíces rojas Tenemos uno aquí arriba del árbol What the fuck Se llamaré macarrón ¿Por qué no me ataca? Ah ok Ya está Hoglin Ahora la celda del piglin brute Será obviamente de los ladrillos estos de los bastiones Y ahora debería de encontrar algún bastión que tenga uno vivo todavía Luego de estar mucho tiempo explorando al fin encontré este bastión Que por suerte tenía un piglin brute Que debería estar por aquí en algún lugar Espera Estaba aquí Ok Ahí está Ahí está Ok 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 No, no te mueras No te mueras ¿Qué haces? Y ahora me lo tengo que llevar desde aquí hasta Allá Ok Me tira la base Y bueno Como pueden ver Construí un camino gigante en el arracar que ya da hacia mi portal Así que ahora simplemente tengo que hacer que me siga el piglin brute hacia su celda Ok Corre, 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 corre Se llamaré Bolt Y tengo que salir de la celda lo más rápido posible Ok Eso estuvo cerca Y simplemente coloco un panel de cristal ahí Y listo Piglin brute Bueno Y ahora ocupo un stack de esta cosa para hacer el piso del zoglin La única manera de conseguir un zoglin es trayendo un hoglin al overworld Pero esto será algo complicado porque le tienen miedo a los portales al nether Así que primero tendré que apagar el portal y después traerme al hoglin Que literalmente no se está moviendo por una antorcha de redstone ¿Era por un rail? No sé qué sentido tiene ese pero bueno Ah, es por este hongo Ok Bien Y ahora cierro Cierro Y ok Lo tengo encerrado dentro del portal Lo encendemos Y sí Funcionó No sé cómo se escapó de esta jaula que le hice Ahora súbete al carrito Realmente Ok Bien se subió Te nombraré Soko Creo que no hay manera de que pueda romper el carrito sin pegarle Ok Ok si no Bueno sabes que de igual manera lo tenemos El siguiente mob es el shulker Obviamente su suelo estará hecho de ladrillos de lente Normalmente esto sería extremadamente difícil Pero por suerte tengo este de aquí desde hace mucho Así que si yo le mando el carrito Se subió Ok Y ahora intentaré empujar al shulker Creo que no se puede Quizá con otro carrito Sí ok Funcionó Y se tenía que bajar afuera del jaula Claro que sí Ahora sí Esta vez lo tenemos Shulker ¿Qué? ¿Y te acabas de duplicar ese? ¿En serio? Y le mando este carrito de nuevo ¿Acaso no paran de salir proyectiles? ¿Qué es eso? Ah Bien Fin Ya por fin No, 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 no te dupli ¿Qué es? Bueno al menos esta vez se queda en su celda Me sirve Shulker Ah Ok aparentemente dos WTF El siguiente mob es el ghast Y obviamente para la construcción de su suelo Utilizaré losas de cuarzo Ahora Creo que sería más sencillo Si simplemente hago un portal gigante acá En lugar de tener que llevármelo todo desde ahí hasta acá Creo que ya con eso debería de funcionar Ahora anotamos las coordenadas Y las divido entre 8 Justamente es aquí Veamos Este portal me debería de llevar hacia el que acabamos de hacer dentro de la celda Ok no Tengo que romper ese Es que lo tenía apagado Y ahora sí Definitivamente esto ya debería de funcionar Perfecto Y ahora me tendré que llevar un ghast de mi granja de ghasts hasta allá Ya no tengo más raíles Así que tomaré prestado todos estos raíles de acá Ok ocupo unos cuantos raíles más Solamente es para llegar hasta acá Y ahora tengo que desactivar estos portales de acá Y en cualquier momento se debería de exponer un ghast acá En cualquier momento Cualquier momento Ok salió arriba Ahí está al fin Espera dime por favor que se subió el carrito Que no se subió el carrito No te la puedo creer No me ha destruido todo ¿Por qué no te sube? Me voy a morir quemado Tal vez si hago algo así Ok está en el carrito subida Ok Y ahora Te empujo No, no, no No tengas daño ¿En serio? ¿Se acaba de suicidar? No No te la puedo creer Ok Esto debería de montarlo en el carrito Por favor Sí Es en el carrito Ok No, no, no Se va a ahogar No te la puedo creer Ok Ya por favor Esto sí que sí Vamos No te la puedo creer No No quería hacer eso Vamos por favor Por favor Por favor Por favor Ay no puse un rail potenciado Ay es en serio Vamos por favor Por favor Esta vez sí que sí Esta vez sí que sí ¿Qué? Y no se sube en el carrito ¿Pero por qué? Ah Isa Por fin lo logré Lo logré Lo logré Sí Ok Se hizo un poco de daño Pero no importa Bien Lo tenemos Ahora le tengo que poner una etiqueta Porque si no se va a desaparecer Espérate 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 ¿Cuál era? No era esta No era esta No era esta No era esta tampoco Aquí está Marshmello Rápido 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 Sí La tiene Vamos a ver si mi plan funciona Por favor Por favor Que funcione Por favor Por favor Por favor Sí Entró en el overworld Ay no me digas Que se murió asfixiado Por esta opción Ah no ¿Sabes qué? Ya está Por si las moscas Voy a hacer incluso Un bloque más grande Este portal A ver Esto es así Lo llamaré Balloon Vamos Ojo por favor Por favor Dime que funciona Por favor Por favor Sí Funcionó No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras Ok Sí Lo tenemos Ya por fin Ahora simplemente Necesitarías activar el portal Para que no se vuelva a meter Por el nether Ghast Para los que se pregunten Del murciélago Captura el murciélago Aquí no se puede usar Ni un barco Ni un carrito Ni cuerda Para un murciélago Así que técnicamente Lo atrapé Así que lo dejaré atrapado Aquí ya que si no Va a ser completamente Imposible Pero vamos a contarlo Ya que técnicamente Lo atrapé Ya tengo en la parte de acá El guardián anciano Pero ahora me está faltando Obviamente el guardián normal El que es como verde Para eso necesitaré Demasiadas vías de tren Este portal Me lleva a mi granja De guardianes Que debe de estar Por aquí En algún lugar Ahí está Vieron Ahí están los guardianes Van a entrar al nether Aquí Ahí entra uno Ok 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 Ya puedo regresar Preparé este sistemita Ahí debió de haber caído Ah se murió Ah ok Espérate Creo que necesita agua Estoy en el nether ¿Qué te estoy diciendo? Con esos bloques extra Deberían de sobrevivir Y vamos a ver Ah ok Incluso uno se escapó por ahí Ok Pero hay alguno Que de casualidad Está aquí arriba Parece ser que no Pero tengo una idea ¿Pueden cerrar a ese Aquí en un bote? No tengo idea Si eso es posible en realidad Vamos súbete 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 Me subió el bote Sin querer Te lo puedo creer ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, 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 no Te lo puedo creer De hecho creo que lo puedo llevar así No sé qué tan efectivo sea Oh por fin Se subió Ok, ok, ok Yo lo tengo Y te llamaré Spore Y ahora sencillamente Tengo que conectar Esos raíles A los de allá Así ya Ah perfecto Funciona muy bien Esta cosa Y Entró al Nether Digo al Overworld Está aquí Justo Donde yo quería Ahora apagamos el portal Para que no vuelvas a entrar Ok Creí que se había vuelto al Nether Pero no ¿Y el carrito? ¿Qué pasó con el carrito? A ver, espérate No entiendo ¿Por qué desaparecen los carritos? Y Sí Ah y había otro carrito ahí Está adelante Ah, ok No, espera El otro carrito me acaba de trolear No te la puedo creer Igual creo que no pasa nada Solamente lo puedo empujar así Y ya estaría Zip Lo tenemos Guardián normal Bueno, ya atrapé prácticamente Dos y cada uno de los mobs del juego Dije prácticamente Porque sí Sigue faltando un mob Quiero que dejes en los comentarios Ahorita mismo Cualquier es que sea Tienes tres segundos Uno, dos, tres Ok, ya pasaron los tres segundos Tienes que comentar Ok, gracias Suscríbete Y la respuesta es La vaca marrón Zip Esa cosa existe Para esto necesitaré Lanzarle un rayo A una vaca Z Y... Oh, what Nunca había visto una en persona Y la llamaré dona Ahora descrafteo ese bloque de trigo Y ahora debería de seguirme Ahí está, ok Y me la tendré que llevar hasta casa De momento la dejaré aquí Ocupo encontrar bloques de hongo Uh, ok Al fin Algunos bloques de hongos Necesitaré como un stack de bloques Más o menos Ok, listo Ya está Suficiente, suficiente, suficiente Y... Bien, ahí está Lo tenemos Vacaceta marrón Eso ya está Oficialmente lo hicimos Todos y cada uno de los mobs En supervivencia Ah, bueno Y por cierto Si se preguntan del dragón Y del wither Bueno, el dragón no puede salir del end Y el wither explotaría todo Literalmente Así que sí De ahí en fuera Tenemos absolutamente todos Así que Reto cumplido Así que le pregunté a Nova Si podía hacer todo Lo que ustedes me obligaran Y me dijo que sí Reto, cómete a Nova Desgraciado, hijo de puta Yo creí que éramos mejores amigos Me traicionaste Me traicionaste ¿Por qué me vas a hacer? ¿Por qué me vas a hacer? Destruye una granja de tu survival Ok, está bien, está bien ¿Sabes qué? Voy a destruir una granja Ya está Para eso necesito TNT Por aquí debería tener Sí, efectivamente Tal es la granja de hierro No, esto me sirve demasiado La de trigo No Oh, espera Lo tengo Puedo destruir esta granja De calabazas de aquí Que de hecho No sirve de absolutamente nada Oh, ok Se laggeó todo Ahí está Lo hice Te reto a matar al dragón Con armadura de cuero Y espada de madera Vale totem Pero solo puedes usar una vez Y ¿sabes qué? Ya está Nunca especificaste Si no la podía encantar Ahí está Full protección 4 Armadura de cuero Y ahora La espada de madera Sharpness 4 Sí, perfecto Fire aspect 2 Ok Colocamos esto acá Espero que no me destruya Nada de la cueva Que hice aquí Listo Ahí está Ya se spawneó Ahora tengo que destruir Todos los end crystals Espera ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay dos cosas De end crystals? Bueno Ya solamente faltan Los que están en las jaulas Ok Está ahí En el centro Ok, ok, ok Es que me da miedo ir Porque si voy Me va a matar Literalmente de una Espera Hay un beacon Puedo colocarle regeneración Pero no tengo un lingote de hierro Tengo un plan Agarro un bloque de iron Ahora lo descrafteo Y me puedo colocar regeneración aquí Ya está la mitad de vida No, se me va a romper la espada de madera No, no puede ser No Uh, casi gasto un totem Sin querer No, no No te la puedo creer No, 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 no No quería verte No quería verte Ok, la regeneración Me está ayudando Ya está Nada Vamos, lo consigo Muere ¿Por qué no se muere? ¿Eh? Muere ya Sí, está bien Lo hice Te reto a hacer un caballo drop Desde la altura máxima Hasta la más baja Saludos, saludos Para eso ocuparé un caballo Por suerte Tengo todos los maus del juego No No te la puedo creer No, me quedé encerrado aquí Con el caballo Y dime que tengo cubetas de leche Sí tengo Ah, bien Ya me había asustado Creí que me iba a quedar aquí Encerrado por 5 horas Ok, rápido Antes de que el guardián me dé el efecto Corre, 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 corre Me dice que desde la altura máxima Hasta la más baja Entonces Otra vez tú, otra vez tú Dejaré esta cubeta de agua Y ahora caballo Por favor dime que sobrevives Ok, estamos bien Para esto necesitaré andamios Me estás bromeando, ¿verdad? El guardián literalmente Me dio el efecto Y no me dejó ver nada No te la puedo creer Bueno, y como esta ha sido La primera cosa Que no he logrado cumplir Que tendré que tuitear Algo vergonzoso Como dicen las reglas Me comí a Nova Estaba delicioso Fuck Haz el logo de MrBeast En menos de 2 horas O incendia tu mega árbol O explota tu Rickroll ¿Qué? ¿En serio crees que voy a explotar esto amigo? Me tardé más de 5 horas Probablemente Y esto me tardé como 20 horas Literalmente son 300.000 de bloques ¿En serio crees que voy a quemar esto? No, 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 no ¿Dónde quedaría bien un logo de MrBeast en mi mundo? Ok, tal vez ahí Al lado del mío Permanece un día de Minecraft Encerrado con un Ravailer Día y noche Necesita un poco de amor Pobrecito Disfruta de su compañía Gracias por tan buenos videos que haces ¿Sabes? Creo que esta persona olvidó Que estoy lo suficientemente loco Como para tener un Ravailer de mascota Aquí junto con todos los maus del juego Bueno, esto lo veremos conforme avance el video De momento seguiremos con más retos Oh, res Quema el árbol de Navidad Ok, ya, suficiente, suficiente, suficiente Ok, 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 ok No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no ¿Qué es esto? Ya, 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 apágate Apágate, apágate Por favor ¿Te gustan las manzanas? Por favor, por favor, por favor No, 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 no Mierda, mierda, mierda ¿Qué es esto? ¿De dónde salió tanto fuego? Solamente coloqué uno Espera, creo que puedo cruzar allá sin que me golpeen Uh, lo hice Y dime, ¿qué tal te trata la vida? Sí, eso pensé No, y ahora de aquí, y ahora de acá No te la puedo creer No, apágate, apágate, apágate Dime que lo apague todo ya, por favor Creo que tenemos un pequeño problema Estoy encerrado en el cristal No, y ahora salió desde ahí Oye, ¿qué es esto? No, 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 no Oh, rayos Ayuda, ayuda, ayuda No puedo salir ¿Qué es esto? Ah No, ¿qué es esto? No, no, no 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 te la puedo creer ¿Te imaginas que así pierda el mundo? Esto sería graciosísimo Tijeras, tijeras, tijeras Rápido, 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 rápido Pero amigo, ni siquiera Me voy a morir yo Oye, ¿me dejarías montarte si te doy de comer a un aldeano? No Ok Ni siquiera era tanto Solamente era un bloque ¿Cómo pasó eso? Sabes, nunca quería decirle a alguien Me dejarías montarte si te doy de comer a un aldeano Dime que ya está, por favor No, pero ¿y eso? ¿Dónde salió tanto? Nah, eso no puede ser Eso no puede ser Me comeré una manzanita bien de los oros Enfrente al rabiar Ya, por favor, ya Dime que ya Por favor, por favor Ah, sí, ok Lo salvé Está bien De hecho, se quemó bastante zona Ok, pero no fue Casi me muero No te la puedo creer Se quemó toda esa zona de allá Pero esto lo reconstruiré después Te reto a tener todas las cabezas de los modos posibles La de la dragona, zombie, creeper, esqueleto, etcétera Bueno, eso es bastante fácil De hecho, ya que tengo todo Ah, espera Me falta la de la dragona Ok, ok, ok Bueno, eso se consigue fácil Solamente tengo que ir a una de estas cosas de acá Momento de encontrar un N-City Oye, pregunta seria ¿Eres un aldeano o un pillager? Porque tienes la ceja como unida Y los pillages la tienen separada ¿Qué? ¿Ya tan rápido? ¿Qué? Ay, pero no tiene barco No te la puedo creer Como que eres un aldeano convertido en un toro ¿Qué? Espera Ok, ahí tenemos otra enfrente Vamos, por favor, por favor, por favor Dime que tiene barco Por favor, por favor Barco de lente, barco de lente, barco de lente Uh, espera Vamos a jugar un juego, ¿ok? El juego se llama Si te da el tridente, mueres Sí, esto sí tiene barco Y... Uy, casi le da Uy, casi le da Uy, casi le da Ok, me sirve Con permiso Sabes, no puedo creer que ya pasé Medio día de Minecraft encerrado aquí con un rabajer Y sabes qué Ya que estoy por aquí Me llevaré estas otras elitras Oye, y no sé Si te queda un rayo Te conviertes en un toro con alas O algo así de casualidad No sabes Otras elitras gratis Bien, aquí está esta cosa Ah Podríamos comprobarlo Si se pone una tormenta Y listo Oficialmente lo hicimos La verdad Todas las cabezas se miran épicas Reto rigrolearnos Ok, deja yo Me tapo los oídos Jaja, tomen eso Volar tan alto como te den un stack de cohetes Y hacer un waterdrop Ok, active las hitbox En teoría Si no le doy a esa cajita blanca No te debería dar No, ok Te di No, lo siento Wow, ok Ya pasamos por más del doble La altura máxima Y ni siquiera llevo 20 cohetes ¿Qué es eso? Espera, ya te dije que soy un millonario Tengo más de 100 beacons Toma, te regalo 5 ¿No los quieres? Oye Devuelven mis beacons Entonces Ok, tengo miedo Ya estoy en la capa 1000 Y no llevo ni 32 cohetes No te puedo pescar en el carrito Ok ¿Puedo pescar el carrito? ¿Acaso no hay un límite del cielo vertical en Minecraft? ¿Simplemente puedo volar con cohetes infinitamente? ¿Qué es esto? Ya ni siquiera hay nubes Ok, creo que no puedo pescar el carrito La hitbox del toro es demasiado grande Altura 2000 ¿Cómo te llamabas? Gordon Ok Oye Tranquilo viejo ¿Te imaginas que justo aquí haya un borde o algo así? Me muera y pierde el mundo Sería graciosísimo Anda Mira Si salto Mueve la cabeza ¿Qué rayos? Parece que está bailando Altura 3000 ¿Cuánto va a durar esto? Ya tengo 20 ¿Qué? ¿Cómo que me parezco a ver? Oye, oye, oye ¿Acaso no viste el video que hice? Ok También mi skin se ve así más oscura ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es eso? Si quieres dejar tus retos para la parte 2 de hice todo lo que me pidieron Puedes ir a seguirme en el Twitter Link en la descripción Ok 5 4 3 2 1 Y otra vez se volvió a brillar eso Ok Listo ya está Ya no tengo ningún cohete Y ahora me quito las elitras ¡Vamos! Ah, ok Estoy más de la altura de 4000 Bueno, el día de Minecraft se termina Siempre quise comprobar si el escudo funciona con los rabies Aquí viene Me estuve preparando por más de 5 horas para esto No, en verdad no, hace mucho que no practico botas de ropa Pero bueno, allá va, allá va Ni siquiera cargan los chunks No tengo idea de dónde voy a quedar Por ahí están los beacons ¿Qué es esto? Tengo miedo, tengo miedo Por favor, no lo falles No quiero twittar algo vergonzoso Está empezando a cargar el mundo Ok No, ¿qué es esto? Espera, vuelve a pegar ¡Oh! Sí funciona ¿Qué fueron esas partículas? Ah, espera Pero sí bloquea Ok, no es como el guarden ¿What? ¿Por qué salen esas partículas de explosión? What the fuck ¡No! Te reto a que le tires un yunque a un ghast Y si lo lees espero que tenga suerte haciendo el reto Agarramos el yunque Ok Bueno, no me importa Se terminó el día Sí, hasta luego, gordón Y sí, bueno, no es por flexear Pero tengo todos los manos del juego He incluido un ghast No sé mis planes que se muera Porque la verdad no tengo ganas de traerme otro Así que por favor no mueras ¡Sobrevivió! ¡Sí! No completé el reto de usar un stack de cohetes Y hacer un hueter de ropa Así que... ¡Ah! ¿Por qué? Reto Rickrollé a Adrip Ok, para esto decidí hacer un plan El cual dividí en tres partes Parte 1 La invitación Ok, veamos si Adrip está en línea Ok, sí, está en línea Ok, ok, ok El problema es que claro Casi un millón de personas vieron el video En el cual Rickrollé a varios youtubers más Entre ellos Adrip De hecho me mandó un mensaje Diciendo que estaba bueno el video Así que tendré que pensar en otra cosa Ok, photoshopeé este tweet de aquí Y ahora dice Haz un concurso de lanzar a Enderpearls con Adrip En lugar de Rickrollé a Adrip Así que le voy a enviar esto Por favor, por favor Espero que se lo crea Esto suena muy sospechoso No te lo voy a negar Pero por favor Espero que se lo crea Por favor, por favor, por favor Vamos, vamos, vamos Respondió Ok, ok, ok Concurso de lanzar a Enderpearls Ok, ahora Por mí normal Ok, 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 ok Bien, vamos Se lo cree No te lo puedo creer Sí Deja de paso la IP Ok, entonces le dije a Adrip Que íbamos a hacer una carrera de Enderpearls Y le voy a decir Que el que lanza a Enderpearl Aquí gana O el que lanza el Enderpearl Más cerca Después lanza un Enderpearl Hacia acá Y le doy a este botón Ok, 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 ok Pero claro La cosa es que puede salir corriendo Entonces tengo que encontrar Alguna manera de encerrarlo acá Y creo que tengo una idea En esta mineshaft Debería de haber Algunas telarañas Por aquí En algún lugar Mira, aquí están Tijeras, tijeras, tijeras Ok Y ahora con estas telarañas En cuanto esté por aquí Se las voy a colocar Lo voy a encerrar Y después haré esto Boom Le daré a este botón Y así no se podrá escapar Del Rickroll Fase 2 La Enderpearl Buenas Buenas ¿Dónde apareces? Estoy en medio de un bloque de carbón ¿Qué? Espérate Oh Dios ¿Cómo quemó el árbol gigante? A ver O el árbol gigante Ah, ya estoy Sí, que quemé una parte Porque me arretaron a quemarlo Pero bueno Mira, mira O sea Vamos a lanzar la Enderpearl Desde allá Hasta acá ¿Ok? O sea El que la lance En ese hoyo Va a ganar Básicamente ¿Cómo, cómo? O sea Tiene que caer Aquí Bueno, a ver Este es el objetivo O el que llegue más cerca ¿Sabes? Desde allá Desde el techo de mi casa Hasta acá ¿Ok? Si yo gano Pues No pasa nada Me libró Pero si tú ganas Voy a Twitterlo Todo lo que me digas ¿Ok? O sea Por favor no Pero bueno Toma Toma un Enderpearl ¿Ok? Oh, WTF Ya, ya está todo bien ¿Eh? Espérate Tienes un cuso de verde ¿Qué? Así es mi esquí Espérate ¿Qué le pasa? ¿Por qué está resguerrando esto? Ay, nada Si es mi esquí La otra capa que tengo Ah, chévere Ok, ok Ok, ok ¿Y si te doy el Enderpearl? Estoy listo Si acá la tengo Ok, ok, ok Mira, mira Desde acá Ah, espera ¿Y cómo vas a subir tú? Rayos Bueno, ahorita te doy un Enderpearl Ok, úsalo para subir Ok Acá Ok, entonces Ok Vamos a colocar la bandera O sea, para saber dónde nos quedamos Así que Una para el equipo rojo Y, o sea, yo seré el equipo azul Ok Ya, ya está todo Que chévere Voy a lanzarla yo, ok Una oportunidad Para saber el ganador A ver Por favor, por favor, por favor Por favor Ok, casi voy a colocarla Muy cerca Ok, ok Vas, vas tú Una oportunidad Vamos Espero Lanzarlo bien Oh, Dios Ah ¿Qué? No, no, no Sí Esperate, desapareció 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 Contra Ok Uy, espera ¿Qué rayos? No entendiste nada Sí, me trolleaste Y me encerraste ahí Y te acabo de recorrer ¿En serio? Sí, le di al botón ¿Qué botón? Estoy... Estaba jugando muteado No 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 te la puedo creer Así que existen estas cosas llamadas leyes en Minecraft Por ejemplo, nunca debes de minar hacia abajo ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Caer en lava? No, no creo ¿Cuál es la probabilidad? Primera ley rota Y tan solo me costó un hoyo en medio de mi casa Hoy voy a romper 50 leyes de Minecraft en tan solo 24 horas ¿Y cuál es la siguiente ley? Estoy contento por haber preguntado Es ilegal romper estos bloques de amatista de acá Ya que una vez que los rompes, no volverán para siempre Oh, casi olvido el último Oh, hay otro Ok, como digo, casi olvido el último Y estas leyes son solo de inicio Ya que después veremos unas mucho más graciosas e impresionantes Como destruir el mundo de tu amigo La ley número 3 Nunca piques hacia arriba Realmente, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que me caiga graba o un yunke? ¿Qué proleza hay? No, creo que... ¡Ah, graba! Tengo una pala No, por favor ¡Un yunke! La siguiente ley es una de mis peores favoritas Y probablemente ni siquiera te importa por qué Pero, pfff, a chuparla De todas maneras te voy a decir Es ilegal escuchar los discos de música curse de Minecraft Quiero decir, ¿qué clase de persona escucha esto por diversión? Oh, caramba Esta canción es mi favorita Wow, qué gran inicio Uh, y ahora viene la mejor parte Oh, caramba Esa es la mejor parte Tremendo rolo Otra ley que es muy ilegal en Minecraft Es pegarle a tus alienos Tan solo piensan En la vida de real no puedes ir por ahí pegándole a la gente Creo A menos que quieras tener una orden de lejami ¿Tú qué me das? Oh, qué buen tradeo Qué buen tradeo, ¿no? Esa es muy buen tradeo Lo que me lleva a la siguiente ley Estos golems de acá son como los policías de Minecraft Y obviamente no se deben matar bajo ninguna circunstancia Además que es imposible Aún estando a funeral me mataría de un... No sé, ¿de qué hablas, viejo? Tengo tres bloquecitos de tierra, mira Jajaja ¿Cuál era la necesidad de quemar eso? Eh, no Otra ley que es altamente ilegal en Minecraft Otra ley que... Puta madre Es ser zurdo No te lo voy a negar Se me viene demasiado oculto el hecho de que el tótem esté del lado derecho Y la mano principal del lado izquierdo Es humor, es humor No me fun... No me fun... Y la siguiente ley es... El hecho de que no esté simétrico en las cosas Por ejemplo, la simetría de las casas Uno, dos, tres, veinticinco Veinticinco no es número par Ja, toma eso Espérate, todo ese tiempo estaba rompiendo una ley No te la... Otra ley ilegal en Minecraft Es no soltar en los cultivos Pero realmente es algo que suele pasar todo el tiempo Y luego sin querer También otra cosa es que... Es ilegalísimo utilizar la herramienta inadecuada para minar Odio cuando las personas hacen eso Además de eso, es completamente ilegal comerse una patata podrida Esto es un Yosnova Ahora me pregunto ¿Cómo sería un Yosnova podrido? Solamente una forma para averiguarlo Solamente una forma Solamente... Ok ¿Es en serio? Ni un... Bueno, y ahora esperar a que crezcan Solamente bromeo ¿Qué te crees? Que voy a esperarme aquí un montón de tiempo hasta que crezcan No es como que tengan demasiado polvo de hueso de una granja aquí Ok, suficiente, espera Esto lo veremos conforme avance el video Mientras tanto voy a romper más leyes No, espérate En Minecraft no quiere ir a la cárcel, no, por favor Noticia de última hora El youtuber Peter Panda acaba de ser detenido Las autoridades lo detuvieron por varios cargos de delitos graves Como intentar desafiar las leyes de la naturaleza O dañar los recursos naturales del país Sus últimas palabras fueron Asegúrense de suscribirse a mi canal Y seguirme en Twitter para siempre echarme un poco de la funa Es ilegal mirar a los Endermans a los ojos Ya que supuestamente les caes mal a estos putos Y se supone que no pueden tocar el agua Porque les hace daño, ¿cierto? Ja, ja, pues mírame Pues mira, pues... Pues, ok ¿Quieres entrar al bote? Realmente esto me acaba de dar la curiosidad ¿Esto matará al Enderman? Ok, sí, esto definitivamente es ilegal Ah, ¿qué sentido tiene eso? Es como, estaba ahí en el agua de Chile Y de repente se le olvidó, ¿sabes? Estaba como Oh, estoy en el agua Qué buen día para nadar Oh, no, espérate Soy un... De hecho, puedo comprobar otra cosa ilegal Se supone que jamás le puedes dar una flecha a un Enderman Así que momento de romper la ley Oh, no, maldita sea No, 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 no Yo no fui, fue algo bien Otra cosa que me parece muy ilegal en Minecraft Es romper tu cama luego de dormir Es decir, rompes el punto de Spawn Point Y si te mueres, nunca aparecerás ahí Ah, ok, estoy en Hardcore Ah, bien Estoy en mi survival antiguo ¿Qué rayos? No recordaba que fuera tan feo Wow, este Shader Pack realmente se mira muy bonito Bueno, a lo que venimos Solamente viniste del mundo antiguo para romper tus camas Morir y perder el punto de Spawn Point Y jamás encontrar tu casa ni tus cosas nunca más En toda la existencia Tal vez Oh, rayos ¿Dónde carajo estoy? Y ese mundo valió caquita Me voy a enterrar vivo Oh, what the fuck ¿Esta es textura? ¿Pero qué demonios? No, amigos Se me ha dado claustrofobia con el Mr. Bean ¿Sabes? Otra de las cosas que son ilegales de hacer en Minecraft Es no correr y saltar mientras estás avanzando Quiero decir ¿Qué clase de persona avanza así? Oye, bro Acá está mi casa Sí, me saca Dale, bro Ahorita voy La siguiente cosa ilegal es una de las cosas que más me molesta personalmente Y es que hay gente que rampe los cristales sin utilizar coque de seda No sé qué clase de loco haría eso, la verdad Pero bueno, yo jamás En especial porque arruina la estética de las casas y es más difícil ¿Qué? Un peruano No, no, espérate No me funes No, no, no Peruana invisible Muere, peruano Otra cosa que es aún más ilegal en Minecraft es Dormir en el end Realmente no sé por qué dicen eso No pasa la gran cosa La siguiente cosa que es ilegal Creo que eso ni siquiera es ilegal Esto directamente es ser un loco ¿Qué clase de persona utiliza armadura de cuero? Otra cosa que es ilegal es esta planta de aquí No, no, esta planta no, esta planta no Esta planta de acá Si la colocas, te das cuenta que está viendo hacia la izquierda Ok Oh, sé cómo funciona la física Si me voy hacia el otro lado, va a estar mirando hacia la derecha Claro, esto es demasiado fácil Bueno, tal vez si me voy hacia la izquierda Bueno, ok, del otro lado Del lado inverso Mucha gente dice que es ilegal usar comandos en supervivencia Y déjenme confesarles algo Yo realmente he usado muchos comandos Como por ejemplo Ahí está Por cierto, me pregunto qué tal irán las patatas de acá Necesito encontrar un Yosnova podrido Sí, esto seguirá tomando un buen rato Siguientes leyes Es imposible conseguir un tradeo justo con estos aldeanos de mierda ¿Pero qué demonios? ¿Ves lo que quiero decir? En fin, hoy será el primer día de toda la historia de la humanidad de Minecraft Que romper esta ley Un granjero me parece una buena idea Ahora veamos ¿Quién quiere trabajar? ¿Quién? ¿Quién quiere trabajar? ¿Es en serio, amigo? Esto está peor que mi país Todos son unos huevones No quieren trabajar de una mierda ¡Oh! Bien Bien Vamos Vamos Un tradeo justo Y a la primera no te la puedo creer Siguiente ley Es ilegal tener una mafia de 100 guardaespaldas Veamos Tengo para ser 100 golems de hierro Así que para ser mi mafia de guardaespaldas Necesitaré un sujeto para probarlo Y creo que ya sabrán de quién estoy hablando Primero que nada Seguro el shrieker Bien No se suman al guarden Y momento de construir 100 guardaespaldas Primer guardaespaldas construido De hecho, creo que esto sería muchísimo más fácil Si simplemente los construyo desde acá arriba No, no, no Espérate, golem No vayas así ya No, no, no Primero debe destruir los shriekers cercanos Uy, lo destruí justo a tiempo No te la puedo creer Espérate, los golems ya casi no tienen espacio Probablemente se van a morir el sofocamiento de entidades Así que debo expandir esta zona Ya con eso debería ser suficiente Ahora sí que sí Momento de terminar de construir los 100 iron golems Wow, esto de por sí ya se ve como demasiado guardaespaldas Y finalmente el iron golem número 100 Momento de romper la ley Tengo miedo Tengo mucho miedo Yo me voy aquí No quiero que el guarda me mate Dale Dale, golems Denle No, pero tengo que liberarlos Vamos Denle golems Wow Dios Se lo están reventando ¿Qué? Se lo han reventado No te la puedo creer Suficiente Siguiente ley ¿Cuál es la necesidad de pegarle algo? No, no había ninguna necesidad Es ilegal no ordenarte el inventario Queda horrible No sé qué clase de loco haría eso Es ilegal comer perros en Minecraft Bien, parece ser que ya crecieron las patatas Ahora, momento de conseguir un Diosnava podrido Vamos a ver Ya recolecté todas Y... ¡Sí! Tenemos cuatro Así se ve un Diosnava podrido Ok Diosnava normal Diosnava podrido No me funen Por favor Se supone que es ilegal caminar en el aire Aunque no sé por qué realmente Únicamente tienes que apretar la tecla de avanzar y ya ¿Lo ves? Es muy sencillo ¡Oh, rayos! Me olvido que no puedo caminar en el aire Es ilegal bajar hacia arriba Es ilegal subir hacia abajo Es ilegal hacer un cohete en Minecraft Tal vez ya me hice uno Y tal vez no funcione ¡Oh! Coloqué los observadores al resto ¡Bien! Ahí está Ahora sí Adiós Me voy a la luna, viejo Pero quiero ver qué altura alcanzarás Y lo dejo subiendo unos cinco minutos ¿Eh? Se acaba de tener acá Ni siquiera pudiera la luna Se detuvo en el I-Metal No te la puedo creer ¿Qué porquería es esa? ¡Waterdrop! ¡Puta! De acuerdo con el 99% de los youtubers de habla hispana Es ilegal ser original en Minecraft No me funen, por favor No, 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 no Es ilegal dejar el video sin subir Sí, bueno, acerca de eso Debería mirar eso también Saben el típico video de mis services De videos que no pude subir Sí, es más o menos lo mismo Los récords mundiales de Minecraft son una porquería Tan solo mira este de acá Está haciendo una escalera en creativo Y volando Y eso lo llaman world record Literalmente hasta yo podría hacer mis propios récords mundiales ¿Qué tan difícil puede ser? Tan solo necesito un libro Y hacer los world records Voy a hacer 100 récords mundiales de Minecraft En tan solo 24 horas Empezando por el primero Botedrap rebotando desde un slime más alto del mundo Me cambio las elitras Tenemos el slime Y el bote Ok, atrapa el bote Atrapa el bote, por favor Atrapa el bote, atrapa el bote, atrapa el bote Oh, bien Primer world record completado El siguiente es el enderpearl lanzado por una persona más lejos del mundo No sé si sepan eso Pero de hecho si te colocas el tridente en la mano secundaria Y después te cambias rápido el enderpearl Lo vas a lanzar exageradamente lejos ¿Qué? Pero ya ni siquiera alcanzo a ver el enderpearl ¿Pero a dónde la lancé? Lancé el enderpearl desde ese punto Y llegó hasta acá Zep, definitivamente yo diría que esto es un world record Para reclamarlo yo utilizaré el librito épico de records mundiales El siguiente es la mayor distancia recorrida con un impulso deteriente Normalmente se llega a una altura aproximada de hasta acá Pero se aplica el truco que no mucha gente conoce Que es mantener el espacio apretado al mismo tiempo que nadas La distancia aproximada es esto Y si la diferencia es demasiada la verdad Luego tenemos el salto más alto del mundo Para esto necesitaré un slime block Ah, está muy alto Ahora todo lo que tengo que hacer es caer ahí y rebotar El número 5 es tiempo más rápido en subir hasta la altura máxima Para esto necesitaré un sensor de luz Y ahora en cualquier momento del video que se haga de noche Esta trampilla se activará y me teletransportará a estas partes de acá Mientras tanto voy a hacer más world record La torre de bambú más alta del mundo ¿Siquiera eso es posible? Parece ser que el bambú crece un total de 1, 2, 3 Como unos 12 bloques ¿Pero qué pasa si yo mismo construyo la torre de bambú? Oh, ok, puedo ir tan alto como yo quiera Ok, ¿sabes qué? Ya está, lo voy a hacer aquí No me importa Bien, ya por fin lo hice Debo de bajar hasta la altura más baja rápido Ahora en cualquier momento me va a teletransportar Espérate, ¿acaso lo configure para que se encienda cuando sea de día? No te la puedo creer Número 7 Mayor distancia recorrida volando en un bote Y ahora debo de buscar una buena zona donde empezar a volar con el barco Tal es por aquí puede estar excelente De hecho Honestamente no tengo idea si esto va a funcionar Pero aún así lo intentaré Vamos Llego ¿Lo consigo? Sí Sí, bien, lo hice Entonces conseguí la mayor distancia volando en un bote Y después la mayor distancia en volar en un bote encima de una strider Y de hecho eso me lleva al siguiente Mayor distancia recorrida montando una strider en la lava Estoy en la coordenada cero Así que simplemente caminaré miles de bloques hasta romper el récord No creo que nadie haya hecho tantos Eh, pero ¿y qué pasó con el enderpearl? ¿Qué? Ah, ahora sí, botas Ah, y soy un tremendo gil Como es la altura máxima esto se buguea ahí o algo raro En lugar de trampilla usaré un pistón, ya está Ahora en cualquier momento que se haga de día Me debería transportar hasta allá arriba No, ¿qué? Me estoy recibiendo daño, pero El siguiente es mayor cantidad de fortalezas del nether encontradas naturalmente Justamente me fui hasta acá a casi 10.000 bloques en el nether Y boom, aquí tenemos esta cosa de acá What the... Literalmente tenemos una fortaleza que está dentro de otra fortaleza Que tiene otra fortaleza al lado Que está dentro de otra fortaleza Que está dentro de otra fortaleza Que está en otra fortaleza Pero qué demonios... Esto definitivamente es un récord mundial ¿Podré pasar esa cascada de lava? Oh, lo hice bien Espérate, ¿puede ser que vaya a romper otro récord mundial? Mayor cantidad de cascadas de lava pasadas antes de que se generen Llevamos 2, 3 3 es el récord mundial Número 11 Mayor distancia recorrida nadando en lava con una poción de resistencia al fuego Tengo una idea Me traje pociones de velocidad 2 Y también... Esta cosa de acá Velocidad de almas 3 Ahora me pregunto si esto funcionará en la lava Oh, reyos No, esto ni siquiera funciona Llegué hasta el bloque 2000 más o menos Y estoy en un camino sin salida Y solamente tengo 24 horas para romper los demás récords mundiales Así que yo me voy aquí Oh, oh, ok Está bajo de vida Pero funcionó al fin Bien Tenemos este otro récord mundial El siguiente es Mayor cantidad de golems de nieve en un minuto Para esto necesitaré nieve Ya, ya Suficiente, suficiente Mi pala casi se rompe Otra cosa que necesitamos Demasiadas calabazas Ahora obviamente para hacer este récord mundial En este mundo Solo sea no No es como que tenga mucho espacio donde construir Así que Ahora investigando me acabo de dar cuenta que este récord mundial ya existía Y el récord mundial es 103 Así que si tan solo hago 104 Romperé este récord mundial Esta zona de acá me parece bastante plana Momento de marcar un área de 104 bloques Y listo Y obviamente Turbo lo hizo en creativo Así que estoy en desventaja Aunque tengo unas bajo la manga Posición de velocidad 2 En las reglas no decía que no se podía Vamos No ¿Cómo es posible? Espera ¿Qué? 55 golems de diferencia Espérate, espérate, espérate Aquí algo no cuadra Ahora estoy empezando a sospechar que el de Turbo es falso Ya que es una diferencia exageradamente grande Pero de todas maneras lo intentaré en creativo Aunque al final nunca terminé de hacer este video Y eso que lo grabé 5 meses antes Es ilegal no subir un video explicando por qué explotaste el mundo de tu amigo Oh, cierto, acerca de eso Creo que deben mirar esto Rigroleados Olvidé de quitarme los audífonos mientras editaba el video Me acabo de auto-rigrolear Ok, ahora sí, fuera de broma Es ilegal explotar el mundo de tu amigo Momento de romper la ley Pero, ¿por qué quiero ir hasta allá? Verás, el mundo de mi amigo Adrip se encuentra exactamente ahí Y dos semanas antes dijo unas palabras que me sorprendieron Así que suscríbete para derrotar a mi archienemigo Peter Por lo que toda mi motivación para esto es ponerle fin a este conflicto de una vez por todas Debo explotar su TNT para devolver la paz a su mundo a como dé lugar Y si no hago esto hay una gran posibilidad de que pierda una amistad por un simple reto por visitas Aquí está como lo hice Pensé en maneras de viajar miles de bloques lo más rápido posible Lo primero que se me ocurrió es hacer una máquina voladora No, espérate, iba a chocar contra el lago gigante No, espérate, espérate, espérate Demasiado lenta Segundo, hice un cañón de TNT Tres, dos, uno Sí, no salió muy bien que digamos Y luego me di cuenta que 3.7 millones de bloques en el Nether son 30 millones en el Overworld Así que dividí por 8 la distancia y luego de investigar en internet encontré esto Básicamente atrapé cientos de miles de zombies piglins en un hoyo Lo cual causó que el juego se ralentice demasiado Al punto de que un cohete con las litras dura miles de bloques Así que me preparé, agarré 20 litras, muchos cohetes y viajé Aunque antes de eso me aseguré de ser una máquina de teletransporte Utilizando corrientes de agua, un sensor de luz solar, un comparador pistón y un enderpearl De esta manera en cuanto sea de día en cualquier parte del mundo Sin importar que tan lejos esté Me teletransporto hacia mi base No debiste hacer esto Espérate, espérate, Adelipe, no es lo que tú crees, podemos hablar, espérate, espérate Además, debiste hacer eso No, 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 espérate, no, no, me vas a matar, ¿qué haces? No, 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 esto es hardcore A mí no me importa, vas a pagar por lo que has hecho Amigo, no es por las razones que tú crees, lo digo por tu bien, es en serio ¿Qué otra razón tendrías para destrozarme el mundo? Sí, está amaneciendo Es que tiene tiempo ¿Cómo que está amaneciendo? Eso te tiene que ver, no puedes hacer nada Adiós, Adrip Admonios Sí, me libré de ti, Adrip ¿Cómo que te libraste de mí? ¿Dónde estoy? Peter, estoy en tu mundo ¿Qué? No, no sé de qué hablas Yo quería paz y tan solo conseguí crear más conflicto Lo siento mucho, Adrip, no fue tan bueno ni de destruir tu mundo, así que me lo merezco ¿Qué? ¿Dónde está Adrip? ¿Qué es esto? No te la puedo creer, todo esto tiene que... ¡Te lo mereces! Así acaba esto, si tuviera otras mil vidas elegiría otra vez hacer este mundo Ha sido una gran etapa de mi vida, he conseguido muchas cosas Pero no se trata de las cosas que tenemos, sino de las experiencias y de las personas con quien pasamos en el camino Bien, acabo de sobrevivir mil días en Minecraft Extremo, otra vez Anteriormente había sobrevivido dos mil días, pero perdí el mundo Es por eso que empecé esta nueva serie Donde comencé mi aventura utilizando tan solo una esmeralda durante cien días Y después me puse a hacer retos bastante locos como atrapar los modos más raros de todo Minecraft O plantar un millón de bambú Así que ya que estamos, suscríbete, ya que voy a seguir planteando un bloque de bambú por cada suscriptor que ganemos durante el año 2023 Y ahora aquí está toda mi historia de sobrevivir mil días en Minecraft Extremo Regla número uno, ¿qué herramienta, arma y armadura debe de venir de la ganancia de la esmeralda? Bien, momento de conseguir madera Oh, espera un minuto, no puedo conseguir madera Regla número dos, no puedo minar ningún bloque sin una herramienta que vino de la ganancia de la esmeralda Y solo para hacer las cosas más justas me permití saber las coordenadas de una aldea con una mesa de herrería La aldea más cercana está como a 5 mil bloques No tengo idea de cómo, pero ya solamente tengo cuatro barritas de hambre Esto es horrible, voy a morir en el primer día Ya está, ni siquiera puedo correr Literalmente se va a hacer de noche, voy a estar arruinado No, un creeper, por favor déjame en paz No, 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 y un zombie también Todavía tengo que viajar 1300 bloques, así que de verdad espero que lo consiga Ahí está la aldea, pero hay como un millón de monstruos, ¿qué rayos? Ni siquiera puedo correr, este es el fin Si el esqueleto me dispara debilidad, quiere decir lentitud Por favor déjame dormir, ¿qué quiere decir al monstruo cerca? Solamente corre, o quiero decir camina hacia la siguiente cama, por favor Bien, lo hice En algún lugar de aquí debería estar la mesa de herrería Por favor dime que intercambias un hacha Sí, finalmente, un ítem Muchas gracias, ¿cuál es tu nombre? Jack, eres una leyenda, acabas de iniciar una revolución Ahora debo de encontrar algo de comida Oh, hay un cofre No puedo lutear el cofre, pero tengo un hacha, así que puedo romper el cofre Finalmente, algo de comida Tengo dos patatas y una sopa de remolacha Si quiera, ¿quién hace eso? Aquí tenemos algo de carbón, esto es bastante útil No puedo minar cultivos porque no tengo una asada, pero... Oh, lo siento, salté sin querer en tus cultivos Mala mía Y ahora momento de calentar comida De acuerdo con la wiki de Minecraft, puedo romper todos estos bloques de la lista de acá Incluidos una cama Así que ahora técnicamente puedo conseguir algo de madera Aunque no puedo craftear, por ejemplo, una mesa de crafteo y hacerme unas herramientas Y también de acuerdo con la wiki de Minecraft, el hacha es un arma Así que puedo usar esto para defenderme, lo cual es genial Oh, mira eso Unos lingotes de hierro, me pregunto cómo llegaron ahí Aldenas de esta aldea, escúchenme Bien, ahora que tengo un hacha y algo de comida Es momento del siguiente plan de juego Voy a ir hacia la segunda aldea donde hay un ítem especial Yo tenemos por aquí, ok, hay cosas bastante útiles El único problema es que no puedo usar las herramientas Porque no vinieron de tradear Así que... En el camino me encontré un monumento oceánico Y también un barco hundido En el cual casi me ahogo Déjame salir de aquí No, hay puro hielo Uf, casi me da un ataque Creí que iba a morir ahogado Rampé el cofre y encontré algunos minerales de hierro, de esmeraldas E incluso un diamante Encontré otra portada en ruinas con unas cosas inútiles Hasta que eventualmente encontré el día que estaba buscando Por lo que me fui a dormir Y en el día número 4 me puse a buscar el ítem especial Vamos a ver... No, esto no es lo que estoy buscando Por aquí tampoco Sí, la mesa de flechería Y... Una mesa de crafteo A ver, no puedo craftear ítems Pero de todas manas la agarraré Así que tengo hecha esmeraldas del cofre del barco hundido Oh, espérate, mi ancho se va a romper Debería de comprar una nueva ¿Qué? Un pico, ¿sabes qué? No me importa, la tomaré Ahora, ¿tú me puedes traer otra hacha? Bien, eso está perfecto Tomé prestado a una de sus casas Y guardé todas mis cosas Luego de eso trae una sala de piedra Con la cual me puse a recolectar Todos los bloques de paja de la aldea Y consigue demasiada comida haciendo pan Ahora, ¿cuál es el plan de juego? Por el resto del día 4 Inclusive hasta el día 5 No hice absolutamente nada más que deforestar el área Suficiente como para que MrBeast y Team 3 me demanden De hecho, MrBeast, no, por favor, no me demandes Luego coloqué la mesa de flechería Y trae montones de palos a cambio de esmeraldas Y en el día 6, utilizando mis habilidades de negociador maestro Conseguí unos ofertones Oh, eso estaba demasiado caro Aunque luego me di cuenta que también podía subir de nivel al aldeano Si le vendía hierro Así que agarré todo el hierro que había... Conseguido Y subí de nivel al aldeano Oh, me dieron un descuento, ahora sí que sí Bien, ahora tenemos un hache de hierro Así que por el resto del día 6 hasta el día 7 Continué talando montones de madera E inclusive desapareció un Wondering Trader Que de hecho me tradeaba una cubeta de agua Lo cual era un muy buen tradeo Jamás quería que diría eso Finalicé el día 7 haciendo grandes negocios Aunque en el día 8 me intentaron estafar Me subiste el precio a 22 esmeraldas por un hache de hierro Eres un fraude Al final le tuve que comprar el 8 porque no tenía opción Hasta que conseguí comprar una pala de diamante Bueno, de hecho dos palas de diamante Utilizando estas palas conseguí montones de pedernal rompiendo grava Y en el día 9, utilizando el pedernal que había conseguido Me hice montones de mesas de flechería Día a días compré montones de palas de diamante De hecho, un montón de palas de diamante Demasiadas Hasta que finalmente conseguí el tradeo del pico de diamante Aunque necesitaba más esmeraldas Por lo tanto, me puse a talar madera Hasta que finalmente lo había hecho Había desforestado completamente el área No quedaba ni un solo bloque de madera En cientos de bloques alrededor Mi servicio es de chill, ¿ok? Día 11 Tenía un pequeño problema para conseguir esmeraldas A ver, podría vender este diamante a cambio de una esmeralda No es como que pueda craftar algo, de todas maneras Pero eso sería tonto ¿De verdad crees que soy suficientemente tonto Como para vender un diamante entero por una esmeralda? Tal vez ya lo hice Y tal vez ni siquiera tengo esmeraldas suficientes Por lo tanto, tendré que probar el siguiente método de hacer esmeraldas El cual es... Minar hierro Ok, tal vez no era tan dramático El único problema es que solo tengo un pico de piedra Así que por muy tonto que suene Gasté dos esmeraldas en comprar otros dos picos de hierro Pero está bien, porque voy a hacer una ganancia Lo prometo De hecho, no sé si voy a hacer una ganancia Hora del montaje de minería épico Finalmente, algo de hierro Solamente tengo seis en total Esas son como dos esmeraldas, creo Pero no es suficiente Tendré que utilizar el siguiente método de hacer esmeraldas Día 13 me dirigí al océano para minar grava Ya que era mucho más eficiente Aunque otro wandering trader me intentó volver a estafar Pero fue suficientemente amable como para regalarme cuero y unas cuerdas que traía Luego bendito el pedernal a cambio de unas esmeraldas Y finalmente pude comprar el pico de diamante Ahora es momento de hacer el siguiente plan de juego Necesito conseguir una armadura lo más pronto posible Así que agarré todas las cosas que me ocuparon en el inventario Oh, lo siento, tengo que tomar esto Y en el día 14 le dije adiós a esa aldea Viajé, viajé y viajé hasta aquí Oh, no puede ser, mira eso de ahí ¿Qué es eso? Una aldea del desierto No era una aldea del desierto Eventualmente encontré una aldea de verdad Y me regalaron algo de hierro, al igual que algo de paja En el día 15 encontré uno de los lugares más bonitos que había visto en toda mi vida Y hay una cueva gigante aquí Amigo, no puede ser Oh, ni siquiera era tan grande Eso es lo que ella dijo Después encontré otro portal en ruinas con más cosas inútiles y obsidiana También otro barco hundido con bastantes minerales Y en el día 16 estuve al borde de la muerte Oh, fallé el water drop No, mi pez Y hay un esqueleto también Voy a morir Solo, muere Uf, eso estuvo demasiado cerca El pez, por favor, no mueras, no mueras, no mueras Día 17 Encontré una aldea Y tiene una iglesia también Mi abuela estaría muy orgullosa ahora mismo Procederé a robar Quiero decir, tomar prestado tus librerías Y también tenía un alto arno Lo que significaba que por fin podré conseguir armadura Esta suerte es una locura, ¿no? Sí, eso es lo que pensé Pero, sinceramente, este es un muy buen lugar para hacer mi casa Tengo la pradera Tengo la aldea Tengo la montaña Tengo la aldea Tengo pradera ¿Ya dije aldea? Procedí a deforestar el área entera Como de costumbre Pero esta vez estoy replantando árboles De hecho, voy a replantar tantos árboles Que Mr. Beast in 3 va a ser nada comparado con esto Ok, ya no tengo más semillas, suficiente En el día 18 tradí como si no hubiera mañana Y finalmente conseguí mis primeras piezas de la armadura de Iron Bueno, de hecho, tuve que traer como 20 cascos Literalmente Aunque luego conseguí un escudo Bien, esto es bastante útil Ahora, por favor, sea algo bueno Por favor, sea algo bueno Oye, rompí uno de 3 Protección 2 Y protección 3 en las botas Eso está bastante bien Ya solamente me queda un hecha de hierro Debo conseguir una lo más pronto posible 56 palos por una esmeralda No, amigo, la inflación está peor que mi país No, no quise hacer eso Ahora vas a inflar el precio todavía más No te lo puedo creer Y siguiendo con el video pasaron cosas muy extrañas Amigo, ¿dónde está el que me traeba armaduras? ¿Acaso se murió? Creo que se convirtieron en zombies y luego se murieron quemados Pero espérate, esta vez adelanté la noche y aún así desapareció otro aldeano ¿Qué? Agarré todas mis cosas y salí de ahí lo más rápido que pude Oh, olvidé el estante para pociones Así que, siguiente plan de juego Conseguir una montura para un caballo lo más rápido posible Y yo conseguir otra aldea para traer hasta conseguir full diamante Así que por ahora seguiré corriendo en línea recta Veamos qué encuentro primero Bien, otra aldea No me digas que aquí también los aldeanos desaparecen Porque literalmente voy a perder la cabeza No, amigo, una montura ¿Cuáles son las probabilidades? De hecho no son tan bajas las probabilidades Oh, una herrería también Ahora tengo una pechera Y otra montura El luz de los cofres estaba muy bien No, me sigo olvidando Y esta cosa, ¿cómo se llama? Afiladora Luego de eso decido domesticar a unos burros Inicié un negocio muy exitoso Estoy contratando Estoy Resulta que tenía que romper las mesas de trabajo anteriores Y ahora los aldeanos se vincularon al trabajo Así que procedí a ejecutar mi plan para ser exageradamente rico Iba a convertir a los aldeanos en zombie y luego curarlos Para lo cual necesito hacer pociones Es por eso que el día 22 conseguí importar al Nether para conseguir los materiales Bien, por favor, aparecen una buena zona Amigo, no puede ser Junto a la fortaleza Estoy teniendo la suerte de Dream ahora mismo También solo para estar seguros Cosas que no se pueden conseguir tradiendo como varitas de blaze Las puedo conseguir normalmente Bueno, yo diría que ya con esto es suficiente Regresé al overworld para conseguir arena y hacer cristal Conseguí los angos marrones del Nether y caña azúcar del overworld El único material que me faltaba para hacer la poción era el ojo de araña Es por eso que el día 23 me dirigí a una cueva en búsqueda de una araña Por favor, dame un ojo de araña Y por supuesto no También tuve que matar a un poquitín de mobs ¿Lo conseguí? No Descrito me ayuda a conseguirlo, muchas gracias, eres muy amable Y finalmente tenía todo lo necesario para hacer la poción de debilidad En el día 24 hice más cosas aburridas Y también talé demasiada madera Pero hey, esta vez conseguí un permiso de Mr. Beast para atar árboles En realidad no conseguí el permiso Luego tuve la magnífica idea de encerrar a un aldeano en un bote Para así convertirlo en zombie más fácilmente Aunque no fue la decisión más inteligente No, espera un momento Te vas a morir Eso estuvo demasiado cerca También decidí zombificar otros dos aldeanos Y en el día 25 intenté separarlos ¡No! Ya que casi los mató en el intento Decidí hacer unos botes Los cuales coloqué a cada lado de los zombies aldeanos Y esta vez sí que estaban separados Hasta que se curaron Aunque todavía necesitaba más oro Por lo tanto me fui al Nether para conseguir más oro Y me crafté otra manzana de oro El plan estaba funcionando a la perfección Ya que tan solo me costaba una esmeralda por armadura Sin embargo antes de seguir subiendo de nivel a ese aldeano Decidí que iba a zombificar otro aldeano Así que pasé el resto del día intentando separarlos Para que no se transformaran entre ellos Cosa que fue imposible Así que eventualmente me rendí Y me convencí a mí misma que estarían bien Espera un momento Creo que no pueden golpearse entre ellos Mientras están en el bote Así que... En el día 26 subí de nivel al aldeano herrero Hasta que conseguí No puede ser armadura de diamante A tan solo una esmeralda Protección 3 caída de pluma 3 Y rampilera 3 Y eventualmente conseguí Armadura full diamante Aunque todos los encantamientos son una basura Excepto por las botas Y no tengo un arma Recuerdan a otros aldeanos que había zombificado Resulta ser que en el bote Sí se pueden zombificar entre ellos Así que simplemente maté al otro Uh, justo a tiempo Ahora tú vas a ser un herrero de armas Finalmente tengo otra hacha Así que momento de talar madera Boom Se robó la madera de las casas Día 27 Conseguí un hacha de diamante Y luego pasó a una de las cosas más suertudas en el mundo Ahora necesito encontrar un libro de reparación Mending Eso sería excelente de hecho Mending ¿Qué? ¿Qué probabilidades hay? ¿Y ahora fortuna 3 también? Continué subiendo de nivel al herrero de armas Por favor dame una espada buena Que haya afilado 2 Barrido 2 Eso está bastante bien de hecho En el día 28 me puse a tragar algunas casas de la aldea Estoy hablando de completa y absoluta destrucción de los hogares vecinos De hecho este proceso me tomó hasta el día 29 Y sí, incluso rompí el portal al nether Estoy siendo serio Así que sí, por el resto del día me puse a aplanar el área Día 30 me puse a hacer el contorno de mi casa Ya que verás Quería que mi base tuviera forma circular Incluso tuve que mirar parte de una montaña Y otra casa de los aldeanos Cosa que tomo el día entero Así que en el día 31 finalicé el contorno Hora de ver si lo hice correctamente Nah, me equivoqué Este círculo está horrible Sí, tuve que volver a quitar todas las slabs Día 32 Rehice el contorno del círculo de mi base Y esta vez lo hice correctamente También me puse a mirar las primeras dos capas de mi base subterránea Que ahora que lo veo se parece bastante a un Pac-Man Día 33 Quería poder añadir encantamientos a mis herramientas Lo cual requiere un yunque Lo cual se encuentra en las mansiones Así que viajé y viajé y viajé hasta que finalmente en el día 34 encontré No puede ser, una abeja rosa No, ¿qué le pasó? Eventualmente encontré una aldea con una mesa de cartografía Así que en el día 35 regresé a mi base Y subí de nivel al aldeano cartógrafo Compré algo de redstone al aldeano clérigo Y lo utilicé para craftear la brújula De esta manera conseguí el mapa de la mansión ¡Hora de aventura! ¡Sí! Ah, pero antes de eso domestiqué un caballo Bien, ¿eres rápido? ¡Oh, por Dios! Este caballo es velocidad Hora de encontrar esa mansión Te llamaré Pool Oh, espera un momento Si reproduzco un caballo y un burro Voy a conseguir una mula Que es rápido como un caballo Pero puede cargar ítems en un cofre como una mula Lo que significa que es mejor que un caballo Así que tendré que regresar hasta la aldea Momento de reproducir, pool el caballo y... Espera ¿No puedes reproducir caballos utilizando manzanas? Que de acuerdo con la extensa investigación que hice en la primera página de Google Necesitas una manzana de oro o una zanahoria dorada para reproducirlos Así que simplemente usaré unas zanahorias doradas Porque es más barato Ahora tengo una mula Tú sí comes bloques de paja Bien, Pool Junior Ahora te colocaré un cofre Esta vez de verdad Momento de ir hacia esa mansión Está justo aquí Ni siquiera estaba tan lejos Bien, Pool Junior Quédate aquí Voy a hacer algunas inspecciones ¿Dónde tienen el yunque? ¿Qué es esto? Obsidiana Ok, un bloque de diamante Tomaré eso Este tótem será muy útil En el día 38 Conseguí otro tótem Y pasé el resto del día Explorando Aunque no conseguí encontrar el yunque Así que quemé el lugar Para ver si así podría verlo Y en el día 39 Simplemente admiré Cómo se quemaba Junto a Pool Junior No sé por qué Pero es satisfactorio Ver cómo el fuego Consume Completamente el lugar Luego de eso Me tomé una selfie Di patata Patata Looté los demás cofres Y tan solo conseguí Unas cuantas etiquetas Así que en el día 40 En vista del no éxito Para conseguir el yunque Pool Junior y yo Nos fuimos de ahí Explorando en búsqueda De otra mansión Hasta que en el día 41 No encontré Una mansión Más librerías Tomaré eso Oh No Ok Mala mía Santa va que Estos son demasiadas librerías Esta es la sala de los aldeis Espera Esto tiene que ser Si es Bien Esto tomó demasiado tiempo Para encontrar También estoy incendiando Este lugar En el día 72 Dios envió la lluvia Más fuerte que había visto Jamás Espera ¿Es en serio? Un perrito ¿Me quieres? Si Otro perrito ¿Me quieres? Si En el día 43 Yo Los perros Y Pool Junior Regresamos a casa Y el yunque Utilice las etiquetas Que había conseguido Para nombrar a mis mascotas W y G Los perros Y como olvidar Pool y Pool Junior Los caballos Gracias a los libros Que conseguí en la mansión Crafté las librerías Para la mesa de encantamientos Y descrafté En el día 44 Me crafté La mesa de encantamientos Vean Vean Así que hice Unos encantamientos Eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Tomaré eso Para el pico Afilado 4 Barrido 3 Libro Eficiencia 4 Tomaré eso Eficiencia 4 Y rompibilidad 3 Oh Ya no tengo más niveles De experiencia Así que momento de añadir Mending A las herramientas Igual que eficiencia 4 Ahora tengo eficiencia 5 Otro libro de mending Palapala Ahora hacer estas botas Protección 4 Oh El yunque se rompió Luego subí el aldeano Librero Para ver si me daba Algún tradeo bueno Y amigo Quieres ser aldeano Mending Fortuna Y toque de seda Pasé el resto del día 44 Minando cuarzo Para reparar mi pico Y de los días 45 49 Me puse a avanzar La construcción de mi base Estoy hablando Seguir mirando más capas Taler más madera Para construir el piso de madera Y las paredes Y pasé el día 50 Ordenando todos los cofres Lo mejor que pude Hoy es el día 50 Deciendo y sobreviviendo Con solo una esmeralda Actualmente tengo este Hoyo Base Y armadura de diamante básica Aparte de sobrevivir Otros 50 días Tengo que derrotar a Ander Dragon Golpeando a los Una esmeralda El problema es que Estoy a punto de perderlo Todo Verás Este reto tiene reglas Una de ellas es que Todo tiene que venir De la ganancia de la esmeralda Pero rompí esa regla En el anterior episodio Resulta que consigue arena Para hacer cristal En lugar de comprarlo Con esmeraldas Así que acaba de suceder El gran reinicio Adiós a mi inventario Viendo las buenas noticias Tengo todo lo que construí En el mundo Y mis mascotas Que tenía acá en los cofres A ver un hacha Algo de comida Dos esmeraldas Y armadura ¿Qué hacen estos aldeanos por aquí? A laburar capos Me voy a hacer unas puertas de valla Para poder encerrar a los aldeanos A ver coloco sus camas acá Y bien Ya están encerrados Ahora voy a subir de nivel a este Porque quiero conseguir Un pico de diamante Antes que nada Y se me acaban las esmeraldas Así que momento de talar madera Y boom Corte para talar madera Ok ya conseguí un pico de hierro acá Pero necesito el de diamante Y en serio Me traes un hacha Es literalmente la única herramienta Que ya tenía No calapocre Ok me voy a comprar Pechera de diamante Y ya no me alcanza para el casco Y de hecho voy a zombificar Otro aldeano más A ver capo Entra en el bote Y ahora solamente necesito La poción de debilidad La manzana dorada Y un zombie Ok ya hay un zombie Ven para acá Ya que estás zombificado Te puedo matar Hago la poción de debilidad Y me falta más oro Para la manzana dorada Así que vamos a alnear A minar más oro Y yo diría que ya con esto Es suficiente Manzanita de oro Bumba y bomba Ok por favor Que sea un buen pico de diamante Y ok Eficiencia 2 Fortuna 1 No está tan mal la verdad Lo tomaré Y sabes que también quiero comer comida de rico Me vende pies Y ahí está Sonora dorada Bien Y ahora momento de encantar el pico A ver Eficiencia 4 Y durabilidad 3 Bien La espada afilado 4 Y... Amigo El de espada ¿Qué era esto? Y recuerdo que dejé un montón de palas en mi anterior base Así que momento de ir hacia allá Aunque espérate Me acabo de encontrar otra oveja rosa ¿Es en serio? No ¿Qué le pasó? Un porté en ruinas Me llevaré esto Un cofre y un bloque de oro Uh espérate Igual esto me puede llegar a servir El bambú No lo había encontrado hasta ahora Ni creas que no te vi creeper Bien Al fin llegamos a mi antigua base Con permiso capo Acabo de llegar de un viaje muy largo Y de hecho por aquí debería de haber un montón de palas Si no mal recuerdo Bien Ok 4 palas de diamante Y estaban encantadas de hecho Bueno yo me voy a este lugar Aunque espérate ¿Qué es esto? Una ruina oceánica O como se diga Puede ser que haya un ahogado con un tridente Eso estaría excelente de hecho Ese tiene el caparazón No Eso no me sirve Ninguno tenía el tridente ¿Sabes qué? Voy a hacer una granja de ahogados para conseguir el tridente Ya está Aunque primero me gustaría hacer un enderchest A ver Compramos un enderpeel Hacemos el ojo de ender Y me falta la obsidiana para hacer el enderchest Ok Sé dónde conseguirlo Puedo romper las esquinas del portal nether Aunque todavía me falta ¿Sabes qué? Agarraré obsidiana de ese portal Prometo que luego lo voy a reparar Hacemos el enderchest Bien Y ahora tengo mucho más espacio Y todo este puzzle de acá se mira bastante mal Así que ahora que tengo una pala lo quitaré todo Y sabes Necesito otro pico de diamante Así que voy a encantarlo Esta vez con fortuna A ver Eficiencia 4 Y nada más Aunque por suerte tenía este libro de fortuna 3 Y realmente tengo casi todos los materiales para la granja de ahogados Me faltaría algunas tolvas Que requieren hierro Así que momento de minar Que espérate ¿Qué es este bug de acá? ¿Qué es rey? ¿Puedo aprovechar esto? No Se quitó el bug Ok Así que en el 1061 Mino un montón de hierro Y yo diría que ya con esto es suficiente Todos estos orons de acá están flotando fuera de la base Que estén aquí Los moveré acá Se mira mucho mejor además Ok Calentamos el hierro Y mientras tanto Crafté observadores que se necesitan para la granja Y ya se calentó esto Perfecto Ahora sí Hacemos todas las tolvas Y ya tengo todo Yo diría Excepto obsidiana Así que veamos ¿Dónde hay un lago de lava? Este acuedo es enorme Pero solamente tiene un bloque de lava Pero sé dónde conseguir unos Si no mal recuerdo En esta aldea Sí, aquí está Un lago de lava Ahora tengo que minar bastante obsidiana Bien Necesitaba como 56 Ya tengo más de una saca Así que ya con esto es suficiente Ahora para hacer la granja de ahogados Debo encontrar un bioma que diga Deep Ocean Bien Ya por fin Deep Ocean Momento de construir la granja de ahogados Primero tengo que hacer como una plataforma Aquí de cristal Uh, pero me voy a agarrar Poción para respirar bajo el agua Más bien cubeta para respirar bajo el agua Ok Ahora hacemos portales al nether acá Que es donde van a entrar los ahogados Añadimos observadores Bloques musicales Y tengo que secar esta área de acá No tengo esponjas Pero los bloques servían Me acabo de dar cuenta Que había olvidado los pistones No te la puedo creer Aunque puedo regresar por el nether Ahora que me pongo a pensar A ver Aparecí en esta zona de acá Que es horrible Así que moveré el portal acá arriba Bien Encontré el portal Uh, cierto Olvidé que había minado el otro portal Este se spawneó en una casa de un aldeano What the fuck Ok Ahora compro un poco más de redstone Hacemos los pistones Que los phantoms me están atacando No te la puedo creer Y listo Ya tengo todos los materiales Para la granja de ahogados Tan solo añado tolvas Para recolectar los ítems En el nether Y ahora me alejo un poco Para construir otro portal El cual está vinculado a otra zona Perfecto Lo movemos hacia la parte de arriba Y ahora solamente me quedaría Esa es la zona FK1 100 bloques hacia arriba Añadimos escaleras Y me faltan los huevos de tortuga ¿Cómo me olvidé eso? Ok, para conseguir los huevos de tortuga Necesito algas marinas Que se consiguen con las tijeras Así que a ver ¿Algún aldeano me vende tijeras por acá? Ha pasado otro día Y tuve que viajar hasta este aldeano Para conseguir este telar de acá Y es que una regla que olvidé mencionar Es que tengo que primero conseguir Cualquier ítem que sea posible Antes de poder craftearlos Porque si no, no lo puedo craftear Y de hecho Si se puede tradear con un aldeano No lo puedo craftear nunca Pero bueno, ya tenemos las tijeras Así que agarraré las algas marinas Y es momento de buscar tortugas Ok, luego otro día de exploración Finalmente, tortuguitas Vengan hacia acá Minernas son acá Para que no se escapen Ahora tú y tú Vienes a los huevos de tortuga Lo siento mucho Toma eso Pumba, pumba, pumba Bien, los tenemos Ok, para que exponen más algas todavía Voy a romper todas estas algas a su alrededor Así que bueno Momento de quedarse FK Han pasado tres días Veamos cuántos algas se han generado Uh, qué onda Son un montón de algas Nah, en verdad ni siquiera eran tantos Ey, pero espérate El chiquitín tiene un tridente Vamos, por favor, dámelo Sí Ok, tenemos el tridente Nice Ahora me faltaría encantarlo Uh, pero espérate Protección 4 Esto me sirve demasiado También ocupo más anobras doradas Ya casi no tengo comida Ahora quiero estar full encantado Veamos Protección 4 para el casco Breaking 3 Nice Y de hecho hay demasiados aldeanos Que no están en esta zona segura Así que los moveré hacia acá Esta casa de acá Destorba demasiado Lo voy a quitar Plantamos bambú Planta, 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 planta Bien Y también arreglaré Todos los hoyos que hay en el suelo Se mira bastante mal Pues sí, yo diría que esto Es una gran diferencia Ahora tardeo para subir experiencia Y voy a encantar el hacha A ver, eficiencia 4 Y sí, el touch Ok De hecho me sirve bastante Para recolectar las librerías Y colocarlas adentro de mi base Que es donde deberían de estar Ok, voy a usar el cobre Para hacer un pararrayos Y mínimo que sirva de algo Coloco uno arriba de esta iglesia Y otro al lado de los aldeanos Bien Y ahora encantar el arco ¿Qué me da? Fuego, ok Tomar eso Pero lo que yo quiero hacer Es encantar el tridente A ver, mientras tanto Compraré algunas cosas Para subir experiencia Y ahora ya, por favor Tiene que ser aguas revueltas Impaling no te la puedo creer Ok, hay un libro Que tiene Riptide 2 Tomar eso Sí, no Ahora sí me sale Riptide 3 WTF Ok, el clérigo me da Botellas de experiencia Esto me sirve demasiado De hecho Encantamos con Riptide El tridente Ahora sí que sí No, amigo alto tridente Riptide 3 Yo lo olvidé a 3 Impaling y 4 Ok, ya nada más falta Mending obviamente Para repararlo Aunque todavía está bastante dañado Así que Compraré algunas cosas Para reparar el tridente Este aldeano me da Menores dorados Eso me sirve de hecho Para hacer pociones de vida Y por el resto del día Me puse a expandir En más la zona de los aldeanos Ok, bien Al fin El tridente ya está Completamente reparado Bien No, amigo ¿Y por qué hay tantos zombies acá? Literalmente está todo iluminado ¿Qué? ¿Me va a matar el mini zombie? A ver, golem Dejaré que te encargues de esto ¿Por qué no quiere salir el golem? Ahí está Ok, bien ahí Y ahora encantamos Los pantalones Con protección 4 Bien Ya voy full encantado Falta agregarle reparación Al casco Pechera De pantalones Y juntar estas botas Protección 4 Uh, pero no amigo Es re caro Mejor luego lo hago Lo que sí puede hacer Es añadirle Dorbelá 3 al hacha Eficiencia 5 Y mending Ok, no tengo niveles Pumba Traemos para subir el nivel Ok, de hecho Primero le voy a añadir Mending Al pico de toque de seda Y se rompió el yunque Y como ya había conseguido uno anteriormente Ahora lo puedo craftear Tranquilamente Eso remó Wtf Ahora el pico de fortuna Le ponemos mending Y lo llamaré Loki Mending También a la pala Las botas La espada Uh, es cierto También le puedo añadir fuego A mi arco Ahora necesito hacer pociones Aunque no tengo nether wart Así que momento de ganar ¿Dónde está el nether wart En esta fortaleza? Eso es un guía de escrito En estos cofres puede haber nether wart ¿No? Ok Acá tampoco Y tampoco No te la puedo creer Parece que esa fortaleza está bujada Ahí no hay nether wart Así que defensa el chat Toca explorar bastante Y no te la puedo creer A mi un bastión De una fortaleza Uno al lado del otro Primero conseguir el nether wart Aquí tiene que haber No hay chance Literalmente esto es enorme Bien Ahí está el nether wart Incluso se tenían dos alas De nether wart Wtf Uy en el bastión hay un buen de oro Me llevaré todo eso A ver Lo único que me interesaría De los cofres Es si tienen nether wart Acá están los cofres Según yo Uy Hay un montón de peeling Brut No te la puedo creer Sal de aquí Uy ok Eso estuvo demasiado cerca Toma el lado Y tú también Veamos si hay algo de nether wart Una pala de diamante No En el cofre de acá Vamos a tener que tener No hay manera Si bien Uno de nether wart Ok Me sirve Y ahora traer con los peelings A ver si me dan algo útil Ey a ver El curo no está tan mal De hecho Porque puedo hacer marcos Con estos No tengo granja de vacas Pero fuera de eso No me sirve lo demás Mucho Guardo esto Y que No Phantoms Otra vez Qué mal estos son Bien Ahora hacemos 21 marcos Con el cuero que tenía Y lo colocamos en los cofres Ahora sabré Qué hay en cada cofre Debo de plantar Algo de nether wart Acá Que si no Voy a perder toda Que eso te da un logro En serio No sabía Bien Y ahora agarraré Todas estas camas Que había comprado Y aquí quiero explotar Hacer el nether Para conseguir netherite Aunque no tengo pociones De cuerpo y ni fuego A ver Por aquí debería haber Algunos magma cube Rayos Acá sea El bioma de basalto Y hay un magma cube gigante Yo diría que ya con esto Es suficiente Ahora hacemos Las pociones De cuerpo y ni fuego Le añadimos redstone Para que dure más Y ok Ok Estos ya son de más Ok Voy a calentar Toda la netherite Que he conseguido de momento Y comprar otro pico de diamante Quiero convertir este pico Eficiencia 5 Así que talamos madera Subimos de experiencia Y eficiencia 4 Bien Ahora los dos lingotes De netherite que conseguí Se los añadiré a mi armadura Pechera Y pantalones Refachero Juntamos estos dos picos Ahora tengo una eficiencia 5 Y momento de seguir minando No amigo Y una banda de oro también Ok Calentamos toda la netherite acá Tengo 23 de danza en debris Y me alcanza Para hacerme 5 lingotes de netherite Primero que nada Hago protección 4 De estas botas de diamante Le añadimos netherite al casco Y las botas Bien Armadura full netherite Hacemos 8 de netherite Ahora la convierto En esta pala Eficiencia 5 Y hacemos la pala de netherite Y si no mal recuerdo Tengo otro de danza en debris Acá de elevación Si bien Que me sirve para hacer Otro lingote de netherite Y me faltaría agregar Solo la espada Nada más Aunque primero quiero hacer Los charmes 5 Antes de eso Voy a hacer una zona con agua acá Para poder volar con el teniente Y a ver Más o menos caigo hasta acá Así que voy a hacer otra zona En la parte de acá Y esto funciona perfectamente Aunque creo que me doy cuenta La piscina de acá Está muy pequeña Y listo Arreglado También me gustaría hacer otra Justamente acá Para llegar al portal nether Y también la zona Donde está la madera Y listo Aunque sabes que Esta casa de acá Está estorbando demasiado Así que la quitaré todo ¿Y qué es este camino de acá? Está todo asimétrico Bien ahí Y ahora me puedo Transportar mucho más rápido Salamos más madera Replantamos Tradiamos Y repetimos Por el otro día Ok Al fin Afilado 4 Ahora juntamos Estas espadas Eficiencia 5 Y le añadimos El lingote de netherite Perfecto Ahora sí que sí Ya voy Full netherite También he visto Cuanto ha crecido La granja de caña y azúcar Ok ok Está ya está De hecho Ahora antes de derrotar Al wither y la dragona Me gustaría conseguir otro totem Los cuales se pueden conseguir En una mansión Así que a ver Capo Levántese Necesito otro mapa Para una mansión Ahí está Lo tenemos A ver voy a agarrar El caballo Digo Mola Espera un minuto Es la misma mansión Que ya había estado Está incendiándose Literalmente No te la puedo creer Aunque capaz que dejé Algún evoker Que tenga un totem A ver aquí tenemos Un vindicador Pero hay un evoker Sí bien No pero creo que Se quemó el totem Vamos a ver No ok ahí está Bien lo tenemos Aunque tristemente Ya no hay ningún otro más Así que ya me voy aquí No aquí salmones Ahora que tengo Todos estos pescados Me gustaría domesticar A un gato Aquí había uno Según yo Sí ahí está Ahora le pregunto Es ¿Puedo domesticar Un gato encima De un caballo? Oh sí puedo ¿Qué rayos? Wtf Y lo dejaré justamente En mi base Compramos una etiqueta Y te llamaré C El gato Bueno yo diría Ok ahí está El fin Y ahora Ahora antes de sumar El Wither Necesito hacer pociones Obviamente Así que hacemos Las botellas Pociones de fuerza Vida Velocidad Y listo Yo diría que ya con esto Es suficiente Aprovechando que se puso a llover Me alejaré de mi base Para derrotar al Wither No quiero que explote todo Obviamente Y listo En este prado de calle Estoy bastante alejado Rene de alma Y ahí llega el momento Me tomo speed Y fuerza Ahora sí Espero no morir Esta será la pelea más épica Que he estado esperando Ok en realidad no Este es el Wither A Java Apenas si me bajó Vida Creo que es lo único Mala de esta versión Pero hice esta épica Cinemática Para que se vea mejor Nice Tenemos la estrella Del inframundo Ahora hacemos el beacon Y me falta hierro Para completar el disparo Al máximo Así que me haré Algunas pociones De visión nocturna Para ir a minar Que si no No voy a ver Absolutamente nada En la oscuridad Y la verdad es que No quiero gastar En torches En esto Y una buena cueva Ok esa cueva se ve decente No voy aquí en spawner Guardé las coordenadas Puede ser útil En un futuro Para hacer una granja Pero lo que me interesa Ahora es minar Demasiado hierro Ok llevo dos días enteros Solamente minando hierro Y conseguí todo esto Yo diré que ya es suficiente Que alentamos todo esto Y también me haré un telescopio Porque creo que te dan un logro Si miras alender dragon Con esta cosa Pero sabes que Estos hornos No son tan eficientes Los voy a convertir En altos hornos Ahí está Puma Y ahora se calentará Mucho más rápido Ahora veamos Tengo bastantes bloques De hierro y oro Pero no sé si serán suficientes Tengo todo esto de momento Aunque aún no son suficientes Por suerte Todavía hay más hierro Calentándose Así que mientras tanto Encantar el arco A ver si me da algo interesante Ok no Eso ya lo tenía Bueno pues conseguí hacer Un faro a nivel 3 No es nivel máximo Pero me servirá Le añadimos speed Y me agrada Cómo se mira esto Bastante fechero La verdad Bueno Llegó el momento De derrotar alender dragon Hacemos los ojos de ender Reparamos mi arco Ah cierto Y me olvidé hacer Pociones de caída lenta Es clave Ahora sí que sí Yo diría que ya tengo Todo lo necesario Me voy a tomar speed Aunque de hecho No sé por qué hice eso Si me voy a ir en caballo Ok ya se hizo de noche Y en teoría Debería ser justamente Aquí abajo Bien Lo encontramos Aquí en los comforts Un enderpearl Tomaré eso Y aquí está la sala Con el portal Luego luego Qué suerte Toma las pociones Speed Fuerza Caída lenta Y llegó el momento Para derrotar alender dragon Con una esmeralda Easy Básicamente queda el truente Para hacer eso Es bastante genial Destruirlo en cristal Solo con la esmeralda Bueno Diez minutos después Ha llegado el momento Este es su final Del dragón Empecé con una esmeralda Y te derrotaré Con una esmeralda Vamos Está sanada Y sí Y lo conseguí No Las entras me atacan Ey Una banda de experiencia No puedo olvidar El godo de la dragona Uh Ok Ahora tengo un montón de niveles Voy a hacer eficiencia 5 El pico de diamante este Ahí está De hecho No Espérate Me olvidé A mi otro caballo En el portal No te la puedo creer Esta vez voy a viajar Por el nether Así será mucho más rápido Ok Entonces ahora Debería ir hacia acá Justamente aquí Construimos el portal Al nether Y aquí está Pull junior Bien Antes de eso Me gustaría hacer una bajada Acá Para ir al portal Bien Llegamos Voy a poner mi Sound point acá Para aparecer acá Cuando salgo del portal Obviamente Me tomo caída lenta Y veamos Dónde está el portal Para ir hacia las end cities Ahí está Ok Bien Llegamos Ahora momento De encontrar un end city Bien Un end city Con un barco ¿Muerán shulkers? Algo útil Por acá No realmente Y se mataron Entre ellos Ok Ahora sí Se cayó ahí Una caja de shulker Así que a ver Bien Funcionó Ok Aquí tenemos otro ender chest Gratis Me lo llevaré Y puedo hacer eso ¡No! Tengo miedo ¿Dónde cayó eso? No No te la puedo creer ¿Me voy a morir? Ok No sé qué pasó Pero estoy vivo Bien Lo tenemos Las elitras Y obviamente No puede faltar La cabeza de la dragona ¿De dónde me están disparando? What? Bueno pues ya tengo Bastantes escaparzones De shulker Y las elitras Así que ya me voy aquí Oh cierto Tengo la posición de caída lenta Lo olvidé Uh mira Y aquí hay otro portal Justamente al lado Vamos a llegar Ok No Pero por qué Ni siquiera te vi enderman Como me muera Por tu culpa ¿Qué quieres? Bien Bien Ahora aparecimos acá Dejaré este cubete de agua Para bajar en un futuro Y ahora puedo subir por acá Bien Ahora sí que sí Me voy en mi caballo Digo Mula Hogar Dulce hogar Ok Colocaré esto aquí De momento Y me faltaría añadirle Mending a las elitras A ver Tengo un libro de Mending No Creo que me costaba Como una esmeralda Igual Dos Ok Si ¿Y no tienes un breaking? Ok Bueno de momento Nada más le agrego Mending Total Ya luego le agrego el un breaking Y me puedo hacer Unas cuantas shulkers Y esta va a ser De pociones Aunque espérate Porque todavía tengo Algo pendiente En esta aldea A ver ¿Dónde está Jack? El primer aldeano Que me intercambió una esmeralda Ok De momento no lo veo Pero pull A ver Quédate aquí Y Jack Aquí estás Y si Ese es el que le traje Un hache de piedra Amigo Eres una leyenda Gracias a ti conseguí Hacer toda una aventura Ten Te traje eso Espero que te use Le construí una estatua En su honor No soy el mejor constructor Pero haré mi mejor esfuerzo Y ahora momento De la verdad ¿Qué tal si mira esto? Ok No está tan mal Si parece un aldeano Yo digo que si Solamente que falta algo más Un cartel Que obviamente diga el nombre del aldeano Jack Los primeros 100 días Fueron bastante complicados Debido a tan solo utilizar una esmeralda Aunque para los 900 días restantes Esta regla de la esmeralda Ya no aplicará Sin embargo Esto no hizo los siguientes retos más fácil ¿Por qué será que Notch No agregó el cielo a Minecraft? Esto es muy aburrido Parece ser que tendré que transformar El end en el cielo Por cierto Este proyecto me tomó más de 24 horas en hacer Así que me olvido del final Para ver el resultado Lo primero que necesitaré Son 35 mil bloques Para cubrir el end por completo Creo que este color de concreto Es el que más se parece El cual se hace con arena Grava y tinte Tengo 30 de grava Y 0 de arena Así que tendré que ir a buscar un desierto Momento de minar arena Esto es muy satisfactorio Yo espero que ya con todo esto Sea suficiente Y ahora grava Este bioma no puede ser Aquí demasiada grava O debería decir Había Y allí en otra caja de shulker Así que veamos cuánto concreto puede ser Hacemos el tinte azul clarito Y crafteo un montón de concreto azul en polvo Y se me acabó el tinte Apenas tengo todo esto de acá Primero que nada Quiero ver cómo se mira esto En el suelo del end Ya no tengo absolutamente Nada de concreto Veamos cuánto ha avanzado Absolutamente nada Casi casi Llevo como el 5% De todo esto No te la puedo creer Y eso que esto nada más Era la primera parte del plan Para convertir el end al cielo Ya que todavía falta Transformar las torres del end Añadir un cerdito volador gigante Una granja de endermans Y mucho más Y vemos cuánto concreto he conseguido 1110 de concreto Apenas Esto será mucho más complicado De lo que pensé A este ritmo No creo que lo vaya a conseguir Simplemente minando Así que a ver Momento de reparar la pala Y pensar cómo resolver esta situación Ok ok Ya es suficiente Suficiente Sabes que primero voy a transformar Las partes fáciles De ese proyecto Y luego las difíciles Verás el portal Si lo está hecho de Glowstone Así que agarraré bastante ¿Es en serio? Voy a snipear este gas ¡Ah ese no era! Otra cosa que necesitaría Warzone Ya que también transformaré Parte del astro Hull para que se mire Como el cielo Y este bloque se mira Muy cieloso Esa palabra ni siquiera existe Ya que verás Quiero colocar los bloques De Glowstone Justamente al lado del portal Aunque están los bloques Del portal En los cuales no se pueden minar O eso es lo que tú crees Ya que si hago esto Oh creo que tenía que ser La de color rojo Bien Aquí hay una Entonces ahora sí que sí Y ahí está Acabo de romper una parte Del portal Simplemente debo repetir Este proceso En los otros tres lados Y ahora tengo un portal En flotando Sin los marcos Hacemos escaleras de cuarzo Las coloco Añadimos la Glowstone Ok esto ya tiene La estructura básica De lo que sería El portal al cielo El problema es que Todo su alrededor Se sigue viendo Demasiado mal Así que momento De cuarcificar La stronghold Esa palabra Tampoco existe Y listo Se me acabaron Los bloques de cuarzo De momento Esto se está mirando Bastante mejor Pero todavía falta demasiado Así que momento De minar más cuarzo Ok yo espero Que ya con esto Sea suficiente Y digo que sí Ya que nada más Me falta la mitad Bien ahora ya nada más Falta del techo Bien lo hice Bueno solamente La parte del cuarzo Que todavía falta Las ventanas Y yo diría Que lo que mejor quedaría Sería paneles de cristal De color blanco Crafteamos los paneles Y lo tintamos de color blanco Los colocamos en la stronghold Pues sí Yo diría que esto Se mira mucho mejor Otra cosa que me faltaría Es agregar agua acá También tiene como una piscina De lava acá A la stronghold normal Así que haré una de agua En esta zona Y esto se mira Bastante más oscuro Así que agregaré Más iluminación Yo diría que esto Quedó bastante bien Ahora solamente Estaría faltando Transformar la dimensión De lente como tal Así que verán Apenas llevo mil de concreto De los 66 mil Más o menos Que necesitaré Y si simplemente Mino arena Y graba con una pala Me tardaré demasiado Así que tendré que pensar En otra cosa Tendré que hacer Una granja de concreto Bueno quizá no era tan dramático El único problema Es que esta granja de concreto Requiere varios materiales De los cuales Tengo todos Excepto Por bolas de slime Así que momento De encontrar un pantano Bien Aquí hay un pantano Aunque es demasiado pequeño No creo que esto Me sirva de mucho Luego estar un rato Explorando Al fin encontré Un pantano decente El problema Es que se los ponen De noche Y sí Todavía falta Perfecto Y eso hizo de noche Sí bien Ahí hay uno Ok Y nada más Tres Oh rayos Sí Es poner uno gigante A ver Todavía necesito Como tres stacks más ¿Y cómo explotó ese creeper? Ni siquiera estaba ahí What the fuck No Muere pedazo de gelatina Yo diría que ya con esto Es suficiente ¿Quiere dejar en paz? Hacemos los bloques de slime Pistonas pegajosos Y listo Ya tengo absolutamente Todos los materiales Oh Cierto Para construir la granja Tendría que destruir Todo esto de acá Pero tengo una idea Agarro unos cuantos Enderpells Y ahora momento De encontrar una segunda Stronghold Para hacer la granja Crafteo los ojos de Ender Lo lanzamos Ok ya sé ya Y el Stronghold Debería estar por aquí Bien Ok Y ahora puedo construir La granja de concreto Sin destruir el portal Lend que había transformado Al cielo Básicamente tuve que Construir este mecanismo Aquí para poder formar Un montón de bloques De concreto Además de este mecanismo Para mantenerlo funcionando Aun cuando esté en el Ender El cual utiliza un carrito Ya tan solo quiero hacer La zona de recolección De la granja Con tolvas y cofres En el Ender Ok ya Por favor Esto debería funcionar Bien 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 ahí Oh y esto genera demasiado rápido Casi que cada segundo Genera uno de hecho Así que bueno Llegó el momento De quedarse a ficar En la granja de concreto Para poder transformar El Ender en el cielo Bueno ya han pasado 15 minutos Veamos cuánto concreto Se ha generado Oh Ok Que rayos Ok Este es demasiado Así que bueno Llegó el momento De transformar El piso del Ender Al cielo Esto me va a tomar Mucho más tiempo De lo que pensé Y poco sabía yo Que eso me iba a tomar Más de 6 horas En terminar Bueno Prácticamente ya recubrí Toda la superficie del Ender Con concreto Faltan algunos detalles Pero aún así Veamos cuánto concreto He colocado 31.000 bloques De concreto Colocados Eso es bastante Aunque todavía me falta Agregar muchas cosas Así que seguro Mira el video Hasta el final Empezando por estas cosas De aquí Las torres de Oceana Primero agarro Un montón de Glowstone Y conseguí llenar Una caja de Shulker Completa Yo espero Que esto sea suficiente Así que bueno Llegó el momento De transformar Las torres de Oceana Con Glowstone Que por cierto Me tardé 20 minutos Tan solo recubriendo Las primeras dos Aunque todavía Necesito aún más Glowstone Ok llevo otra hora Minando Y conseguí todo eso El pico Se me está a punto De romper Y también las elitras Así que ya me voy aquí Momento de reparar Las elitras Y el pico No amigo Esa granja De tanta experiencia Que ni siquiera La puedo agarrar Tan rápido Y ya sigo Recubriendo de Glowstone Los pilares de Lent Ya está Ya no tengo Absolutamente Nada de Glowstone Así que se podría decir Que voy a la mitad De recubrir los pilares Faltarían estos de acá Aunque antes de eso Arreglaré unos detalles Y es Todavía falta Recubrirlo Por los lados de acá El único problema Es que el concreto Se cae Aunque tengo una idea De cómo solucionar esto Para esto necesitaré Demasiado hilo Ok eso no es tanto Granja de mobs Y aquí Demasiado hilo Ya con esto es suficiente Entonces Ahora puedo colocar Este hilo acá Y ya que prácticamente No se ve Puedo colocar el concreto acá Y parece que está flotando Y ahora simplemente Tengo que hacer eso En todas las partes Donde hay a Glowstone Y boom Eso ya se mira Mucho mejor La verdad Bueno A seguir recubriendo Los pilares de Glowstone Más minería épica De Glowstone Y acabo de encontrar Una de Asi en Debris Aquí No te la puedo creer Y estamos en la altura 107 What? Llevaré eso Y para que se hagan una idea De cuánto tiempo Estuve minando Glowstone Esta es la durabilidad De mi pico Antes Y esta es la durabilidad Después Eso fue demasiados bloques Y poquito se vio Que había minado Más de 15.000 bloques De Glowstone Para poder recubrir Las torres de Opsiano El resultado de esto Se mira mucho mejor De lo que yo esperaba No pude esperar a ver Cómo se va a mirar esto Al final del video El último bloque Y bien Lo hice Los dos pilares Han sido transformados A Glowstone Wow Esto se mira Bastante épico La verdad Aunque todavía faltan Demasiadas cosas Empezando por el spawner Andermans Es bastante molesto Que spawnen por aquí Entonces Lo que utilizaré Para solucionar ese problema Son estas lucecitas Del nether de acá Para esto necesito Mi asada de diamante Y ahora las puedo Reconectar rapidísimo A ver Yo diría que con 4 stacks Debería ser más que suficiente Así que ahora Momento de iluminar el end Bueno Ya está Ahora no se spawnó Ningún enderman Esto se mira Bastante genial De hecho Entonces ahora Lo que estaría faltando Sería colocar Algunos árboles Que se parezcan A la dimensión del cielo Y yo creo que Los árboles de azalea Serían los más parecidos Ahí está Si acaso Está demasiado grande Por este lado Pero nada Que no se pueda arreglar Ahí está No planté demasiados Pero yo diría Que le da un toque Como más natural Ahora otra cosa Que voy a hacer Es colocar Gascagas de agua De esta manera Ok Necesito otra cubeta de agua Vamos Tiene que haber una fuente De agua por aquí Bien Aquí está Aunque espera De hecho Esta generación No es natural Qué rayos Ahora hago una fuente De agua infinita Provisional Acá Bien Ya coloqué Unas cuantas cascadas Alrededor de la isla Y se miran bastante bien Aunque ahora Me gustaría agregar Un lago Y creo yo Que en esta zona Acá Se vería perfecto Intentar hacer Que se mire Lo más natural posible Oh Cierto El agua hace que el concreto Se ola sólido Pero sabes que Me parece bien No se mira tan mal Y me agrada bastante Cómo se mira esto Ahora lo que me estaría faltando Es agregar un cerdito Volador gigante Justamente ahí En el medio Aunque para esto Necesitaré Varios materiales Tintes de varios colores Hago el concreto En polvo Y lo reemplazo En la granja Para poder farmearlo Encendemos el cargador De chunks La granja Bueno ahora me quedaré Un rato FK Farmeando un montón De concreto Si yo diré que yo con esto Es suficiente Ahora necesito hacer una granja Para convertir el concreto En polvo A concreto sólido Para lo cual necesitaré Varios materiales De los cuales Ya tan solo me faltan Muchos más cofres Así que tal a largo de madera Y ya con esto Debería ser suficiente Esta granja La construiré temporalmente En esta zona de acá Ya está Esa es la granja Literalmente son tres bloques Agregaré demasiados cofres Ojalá que con esto Sea suficiente Entonces ahora en teoría Si dejo presionados Los dos clics acá Si se mina automáticamente Momento de farmear Un montón de concreto Sólido Y ya está Veamos cuánto concreto He conseguido Más que suficiente Primero que nada Tengo que hacer las patas Del cerdito Ahora hacemos el cuerpo Añadimos iluminación También al cuerpo Del cerdito No quiero que exponen Endermat la verdad Hago la cara al cerdito Tan solo le faltan Las alas obviamente Ya que este es un cerdito Del cielo Lo intentaré hacer Como una especie De pixel art Y el bordelar De concreto negro Pero las orejas Y la nariz Está hecha del color incorrecto En realidad Debería ser como color café El problema es que Ni tengo tinte café Momento de encontrar Una jungla Bien Aquí hay una Agarramos algo de cacao Hago el tinte café Crafteamos algo de concreto Color café Lo farmeamos Ok ya suficiente Lo convertimos en concreto Sólido Ahora más o menos Como por acá Las orejas Y cierto Está faltando hacer Las peceñas del cerdo Ahí está Ahora se mira bastante mejor Aunque al final Se terminó pareciendo El cerdito Una abeja Pero está bien Aunque faltan Algunos detalles Todavía Quiero construir Algunas nubes Alrededor de la dimensión Del cielo Para esto Necesitaré demasiada lana Ok Esto ya es más que suficiente También agarraré Algunas cosas Para poder romper Berro Que el portal Ya verán A qué me refiero Wow Eso Estuvo demasiado cerca Casi me da un infarto Pero básicamente Quiero romper Esta Berro De acá Y reemplazarla Por Glowstone Para lo cual Necesitaré algo de opción Agrego un pistón Bloque TNT Trampilla Bien Entonces ahora tengo que Activar esto rápido Y colocar un pistón ahí Y se debería de romper La Berro Por favor Esto tiene que funcionar Ok Esto no debería de haber pasado Resulta que lo estoy haciendo mal Necesito colocar un bloque acá TNT acá Y una TNT de este lado Bien Al fin Funcionó Acabamos de romper Un bloque Berro Tan solo faltan Otros dos más También me gustaría Quitar la Berro Alrededor del portal Así que Bien Ya removí Toda la Berro De los lados Aunque todavía falta El del centro ¿Puedo alcanzarlo desde acá? No es que Aquí no se ve Pero es el portal Al en Sabes que Creo que simplemente Lo voy a dejar ahí Ya que si lo tapo Con Glowstone Prácticamente no se ve O sea Realmente Ni se nota ahí La verdad Ahora momento de arreglar Todo el concreto Que había destruido Bien Ahí está Me agrada bastante El resultado del portal Al cielo Voy a agregar unas cuantas Nubes Por ahí Random Bien Pues yo diría que Ya con estas nubes Es suficiente Aunque hay un pequeño problema Y es que Los Enderman Se pueden expaunear ahí Aunque nada Que un poco de hilo No puede arreglar Y también agarraría Algo más de Cuarzo Ya que había transformado La Stronghold Con Cuarzo Tiene sentido Que haga lo mismo En esta parte de acá Quieres una especie De Puente De Cuarzo Hasta acá Que parezca Como si fuera El Olimpo Pero primero A colocar el hilo Encima de las nubes Bien Ahora si que si A construir el puente Ya no creo necesitar Esta granja de concreto Para ser honesto Y esa Necesito tantito Cuarzo más Un momento ¿Por qué se expone Un Enderman acá? ¿Acaso? El hilo no previene El expone de Endermas No te la puedo creer Aunque tengo un plan Para esto Creo que las alfombras Si que lo hacen Y si Tiene que estar colocada doble Porque si no No va a funcionar ¿Cómo se mira esto? Desde lejos No se nota demasiado Lo de las alfombras Aunque si te acercas Se mira algo extraño Pero oye Aquí nadie ve nada ¿Ok? Ahora necesito más Cuarzo Para terminar de construir el puente Por suerte Aquí demasiado Espero que ya con estos Es suficiente Ya nada más falta Hacer las escaleras Obviamente Bien Perfecto Me agrada esto Demasiado de hecho Ok Esta granja de concreto Ya no la voy a utilizar La verdad Y se mira bastante mal Así que la romperé toda Y ahora desafortunadamente Esta obsidiana No la puedo que reemplazar Por Cuarzo Porque cada vez que entre la lente Se va a volver a aparecer Bien Ahora lo único que me estaría faltando Es construir un planeta El cual también será Una granja de Endermas Más o menos Como por acá Primero que nada Tengo que construir El contorno del planeta El cual es en forma De una esfera perfecta Aunque poco sabía yo Que esto iba a ser Mucho más complicado De lo que pensé Ya que verás Para poder hacer una esfera En un juego de cubitos Tuve que ir a esta página rara Que te da un diagrama En 3D Básicamente como Armar un Lego O un rompecabezas Pero en Minecraft Y fue bastante complicado Sobre todo Teniendo en cuenta Que lo armé al revés De arriba hacia abajo Y el diagrama era De abajo hacia arriba Lo cual hizo que las cosas Se complicaran mucho más Es por eso que eventualmente Decidí hacerlo Desde la parte de abajo Simplemente midiendo la altura Para que se unieran Las dos partes al final Y por suerte Conseguí hacer un gran progreso Sin embargo Aún así me tardé 3 horas Tan solo construyendo La mitad de la esfera Aunque yo creo Que vale la pena Ya que se está mirando Muy genial El planeta este También aprovecho Para decir que estamos Muy cerca De los 500.000 subs Así que si te está Gustando el video Por favor suscríbete Bueno pues de momento Llevo un poquito Más de la mitad De la esfera construida Aunque me falta Iluminar la zona de adentro Que se despawnen Demasiados Endermans Así que Un momento de conseguir Algo de Glowstone Honestamente Ni siquiera necesito tanto Ya con esto es suficiente Iluminamos la esfera gigante Ahora si me alejo Deberían despawnarse Todos los Endermans Bien ok Ahora si que si Un momento de continuar La construcción De la esfera gigante O bueno planeta De hecho podría llamarse Luna también Ya que ya tenía experiencia Construyendo más de la mitad De la esfera No fue tan complicado Hacer lo que faltaba Así que luego De otra hora y media Más o menos Lo había conseguido Y listo El planeta ha sido construido Tan solo me falta Iluminarlo un poco más Eso fue Muy difícil de hacer Construir una esfera Perfecta en Minecraft A mano En supervivencia Bueno hardcore Si no creo que vaya A volver a hacer eso Bueno ahora como dije Voy a construir una granja De Endermans Para que sirva de algo La luna esta Aunque antes de eso Tendré que destruir Mi vieja granja De Endermans Sabes que Minar la piedra Sin el beacon Es demasiado lento Tengo una idea Simplemente Tomaré prestado Mi beacon De acá Es práctico Llevarse todo un beacon Simplemente para romper Unos cuantos bloques De piedra No Lo voy a hacer Si Momento de montar el beacon Le coloco Prisoner 2 Y ok Eso ya es otra cosa Esto se mina rapidísimo Bien ahora lo que quiero hacer Es construir la misma granja De Endermans Pero en la parte De arriba del planeta Y que así parezca Como una especie De ovnia alienígena O algo así Ya que lo agradecería Que los Endermans Quedaran atrapados En este planeta O algo así En realidad no tengo idea De que estoy diciendo Añadimos los cofres Tolvas Y ahora construir La granja de Endermans Como tal Ok Hay buenas y malas noticias Las buenas son que Esto se está viendo Muy genial Las malas son que Se terminaron los materiales A ver Ya tengo el concreto En polvo Tan solo me estaría faltando Convertirlo a sólido Y podría ser la granja De concreto Pero la verdad es que Me da demasiado flojera Aparte No creo que sea necesario Así que simplemente Haré esto Y ya está Bueno Y ahora sí que sí Momento de terminar La granja de Endermans Ahí está La estructura básica Ha sido finalizada Aunque Tendré que llenar Todo el suelo de alfombras Para que no se puedan Teletransportar los Endermans Bien Ya está Por fin recubrí Todos los bloques Alrededor de la granja Con alfombras Aunque todavía falta Añadir el Endermans Ahí está Al fin Ya era hora Ok Esto ya está funcionando Tan solo me falta Hacer una entrada Veamos si funcionó Lo de las alfombras Ah bueno Se mueren de una Sabes creo que Ni siquiera necesitaba Colocar tantas alfombras Pero bueno No importa El caso es que Funciona perfecto Esta granja De hecho voy a reparar Mi pico Un momento Los Endermans Se pueden Teletransportar Hasta acá Pero a ver En teoría Si hay una cascada Gigante acá No se deberían De poder tepear Míralos Llegan justamente acá No bueno Pero la cantidad De agua que acabo De colocar acá No tiene nombre De nada el vio Se convertía En inundando A la mitad del Endermans Literalmente Pero ahora Arrenó el puente este Ok Tengo una idea Entonces haré Demasiados paneles De cristal blancos Y los colocaré Alrededor del puente No Salvé épicamente Esa escalera No te la puedo creer Jamás creí que diría eso Ahora de este lado Bien Ahí está Como detalle final Me gustaría encontrar Una geoda Con algo de matista Para añadírselo al planeta A ver Si no mal recuerdo Por esta cueva De aquí había una geoda Si Ahí está Así que Tomaré todo esto A ver Yo diría que ya con esto Es suficiente Tampoco necesito Demasiados Entonces Ahora más o menos Como por acá Coloco bloques de matista Junto con los cristales De matista También en la entrada Acá Creo que se miraría Bastante Genial Ok Ahí está Ahora sí que sí He finalizado la construcción Del cielo Bueno De la transformación Del end Al cielo Sabes Acabo de cumplir Mi sueño De chiquito Yo creo que muchos Intentamos hacer el portal Al cielo Y obviamente nunca funcionó Aunque esto se parece demasiado Y quedó bastante genial Sabes En mi anterior mundo hardcore Decidí atrapar Todos los mobs De minecraft O al menos eso creí Ya que todavía me faltaron Los mobs más raros De todo el juego Como por ejemplo Vamos guardián Ven aquí Ok Está viniendo por el túnel Esto es Terrorífico Corre Corre Voy a morir Ok Empecemos por el inicio Comenzaré atrapando Los mobs más fáciles Entre comillas Ya que son los mobs Más difíciles De todo minecraft Hasta llegar a los Más imposibles De conseguir Aunque primero Tengo que elegir Un buen lugar Donde atrapar A los mobs Yo diría de hecho Que hacer una zona Bajo tierra Aquí quedaría excelente Y boom Corte para picar una zona Ahora momento De ir a capturar Los primeros mobs Para conseguir El aldeano de jungla Tendría que curar Un aldeano zombie En un bioma de jungla Bien Ya están las pociones De debilidad Momento de ir a una jungla Ahora donde puede Ver un aldeano zombie Ok Hay un panda Pero ni siquiera es el marrón No me sirve de nada Vamos Tiene que spawner Un aldeano zombie Por aquí En algún lugar Ok Ahí no estaba Acá tampoco Este en serio Ya está amaneciendo Y no apareció Ni uno Momento de pasar Al plan B Tendré que tomar Prestado Un par de aldeanos Para esto construiré Una mini montaña rosa Es mucho más fácil Vamos aldeano súbete Oh ¿Qué? Se subió solito ¿Vieron eso? Y llegó bien Ahora ustedes tienen Suficientes camas Aquí tienen algo de pan Ok Está en el nocido Ojo Sí Ahí está El aldeano de la jungla Perfecto Bien Entonces ahora Te tengo que llevar Hasta el portal Nether No ¿Qué probabilidad es? Estuvo nada Amigo ¿De dónde salió ese creeper? ¿Qué? Ahora entra al portal Oye Entra Ahí está Perfecto Lo tenemos Para su celda utilizaré Madera y tablones de jungla Obviamente También añadiré algunas lianas Y de rápido unos escapes Ahí está Tenemos uno de los 15 mods Más raros de todo Minecraft El siguiente que faltaría Sería muy parecido El aldeano Pero esta vez del pantano Y aquí tengo un pantano Ok Qué pesados son los slimes Bueno Como sea Me pregunto Si hay alguna aldea cercana Donde pueda tomar Prestado unos aldeanos Que parece ser que no No hay una aldea A kilómetros a la redonda Así que tendré que llevarme Un par de aldeanos Que ya tenía en mi base Les doy unos cuantas patatas Y ahí está Ojo Qué está por ahí Bien Tenemos al aldeano de pantano Ahora para su celda Utilizaré la madera esta Del pantano mangrove O como se diga Y ahí está La siguiente que estaré faltando Sería la vacaceta marrón De hecho estoy viendo Ok Esto me va a servir demasiado Por suerte Ya había encontrado El bioma de antemano Tengo el pararrayos Ahora una vacaceta Vamos Bien Ahí está Y de hecho ya de por sí La vacaceta roja Es bastante rara Así que también la tomaré Oh Cierto Creo que se van a spawner Si no coloco una etiqueta No tengo unas etiquetas por aquí De casualidad No Pero me puedo comprar Tres Ok De momento me servirá Construimos la celda De la vacaceta roja Y la café De momento tengo 4 de 15 Aunque antes de continuar Atrapando mobs Necesitaría conseguir Demasiadas etiquetas Que si no se me van a spawnar Y listo Ya tengo las 11 etiquetas Que me faltaban Ahora sí que sí Momento de ir a capturar Más mobs raros El siguiente mob super raro Será el warden Estoy casi seguro Que había un bioma de deep dark En esta montaña de acá Y sí Ok Aquí tenemos un bioma de deep dark Ahora debo de localizar Con mucho cuidado Donde hay un shrieker Sí aquí hay un shrieker Debo de tener mucho cuidado No quiero activarlo sin querer Bien Y ahora minar un túnel Desde aquí hasta la base Y también ya miné Un camino que va desde acá Hasta debajo de mi base Y dirás ¿Pero cómo vas a encerrar al warden? Eso es imposible Bueno No exactamente Para atrapar al warden Necesito un pistón Algo de redstone Y construyo un pequeño mecanismo aquí Aunque antes de eso Debo de construir su celda Que esto se mira demasiado mal Para esto necesitaré Demasiados bloques de skulk Algunos ladrillos de deep slate Bien Y listo Ahí está Y de hecho Creo yo que sería mejor idea Hacer un reloj de observadores De esta manera de aquí También agarraré bastante kelp Para hacer un elevador de burbujas Coloco el agua Colocamos el kelp Bien Y ahora tengo un elevador de burbujas Momento de atrapar al warden Aunque primero que nada Tengo que sumonar al warden Obviamente Espero no morir La verdad Vamos ¿Por qué no se expone ahora? Ahí está Ok Vamos warden Ven aquí Ok Está viniendo por el túnel Es mucho más rápido De lo que esperaba Esto es Terrorífico La pregunta es Subirá el elevador de burbujas No Se enojó con un murciélago ¿Qué rayos? No te la puedo creer Que me va a renar eso ¿Qué? Acabo de matar al murciélago Ok ¿Vas a venir o...? Te vas a quedar ahí ¿Y si como? ¿Vamos? ¿Entra al elevador? No Ni siquiera entró al elevador Rayos ¿Pero a dónde vas? ¿Tengo que hacer ruido acaso? Sé aquí Ahí está Corre, corre, corre Ok Voy a morir Vamos, ok Bien Me sigue, me sigue El plan está funcionando a la perfección Ahora veamos si se queda ahí atrapado Vamos Salo aquí, salo aquí, salo aquí Sí, bien Lo tenemos No me quiero acercar mucho Pero como verán Estoy distraído con la trampilla Tan solo faltaría colocar un cristal Y espero no morir en el intento Por favor Ok Bueno, ahí está Tan solo me estaría faltando bloquear Del otro lado la salida Para esto voy a ir del otro lado del túnel Obviamente Espero que el guarden no se dé la vuelta Y me mate La verdad Vamos Bien Lo hice Ok, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Ya está Lo hice Atrapé al guarden El siguiente mob super raro Será el ajolote azul Para lo cual necesitaré hacer demasiadas cubetas Y ahora necesito encontrar unos ajolotes Lo malo es que desde la 1.18 Los ajolotes azules no spawnean naturalmente Así que primero tendré que encontrar un par de ajolotes Y reproducirlos hasta conseguirlo Mira, perfecto Aquí hay una lush cave Vamos a ver Ajolotitos No te la puedo creer Acabo de encontrar una araña invisible sin querer Esto me va a ayudar demasiado Esto no está en mis planes Se los juro Pero bueno Así que le construí el portal nether Justamente aquí al lado Para poder transportarla fácilmente Entró el portal Bien Vamos, sígueme Ok, ok, ok Lo tenemos Voy a tener que improvisar su jaula De momento No tenía pensado Conseguir esto tan rápido De hecho No, no, no te salgas No te salgas No Ya, por favor Ya, dime que ya La tenemos en esta jaula horrible Tengo que arreglar esto A ver, yo diría que como es una araña Tiene sentido que haga su jaula De bloques de hilo O sea, lana No, no te escapes Y encima No le quiero pegar por accidente O algo así a la araña Esta vez no me arriesgaré Utilizar un enderpearl Para salir de aquí Así que en teoría Si hago esto Ahí está Bien, la tenemos Ahora sí que sí A buscar algunos ajolotes En serio No hay ni uno Pero por qué emoyang Creo que la luz afecta al spaneo Así que romperé todas las glowberries A ver, en teoría Solamente necesito dos Y luego ya después tendré infinitos ¿Desde cuándo es tan raro Conseguir un simple ajolote? Ya ni siquiera el azul Bien, al fin Unos ajolotes Entonces ahora aquí de momento Voy a hacer como una especie de muralla Para que puedan vivir los ajolotes Yo diría que ya con eso Y ahora Oh, cierto Necesito peces tropicales Me había olvidado Bien, perfecto Aquí hay un arrecife de coral Ahora, ¿dónde hay peces tropicales? Bien, aquí Tengo todos estos peces tropicales de aquí Dos cajas de shulker llenas Y un poco más Esto puede parecer mucho Pero si tomamos en cuenta Que la probabilidad De que salga un ajolote azul Es de 1 en 1200 Eso quiere decir que necesitaría 18 stacks de peces tropicales Para conseguir uno solo Pero bueno De momento comenzaré a reproducir Los primeros dos ajolotes Tuito Así que sí Esto va a tomar demasiado Por lo que mientras tanto Voy a capturar Los mobs que faltan El siguiente mob en la lista Sería una abeja rosa La cual en la interior No debería ser tan complicada De conseguir Al menos a comparación Del ajolote azul ¿Sabes lo curioso de esto? Es que en un video pasado Me había encontrado Dos de estas Y las maté Pero bueno Tengo que ir a encontrar otro No Ese cerdo me volvió a trolear ¿Qué? No te lo puedo creer Me acabo de encontrar Un spider yokey Antes que una abeja rosa No te lo puedo creer Con cuidado No quiero matarlo Sin querer o algo raro Primero le colocaré el nombre Tú Y tú Ok ya tiene el nombre Parece ser que tendré Que llevármelo caminando Y estoy Como a 2000 bloques De mi casa ¿Y me va a romper la armadura? No te lo puedo creer Espero sobrevivir a esto ¿Podrá subirse en un bote? No creo Sería demasiado bueno Para ser verdad Si no Jamás había visto una araña en un bote No No lo mates No lo mates No lo mates Sí No te caigas aquí por favor No explotes eso Uf Ok debajo del agua No funcionan las flechas Bien 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 Me acabo de dar cuenta de algo Como se hizo de día El esqueleto se va a quemar Menos mal que está en el agua Tendré que quedarme aquí Hasta que se haga de noche No te la puedo creer Un momento Se puso a llover Ok el esqueleto ya no se va a quemar Esto me sirve demasiado de hecho Vamos Apresúrate Rápido se está haciendo de día No Es un chiquito No Corre En cualquier momento deja de llover Y te mueres Vamos No pero entra aquí Sí Está asegurado No tengo bloques Ok lo uso no sé Luego lo voy a cambiar No No subas Lo va a matar Lo va a matar el esqueleto No Ok tengo una idea A ver si hago unas pociones de invisibilidad Bien ahí está Y si me tomo una poción Ahora me quito toda la armadura En teoría no me debería de poder ver No te la puedo creer Tonta araña Bueno pero básicamente lo que iba a hacer Era colocar cristal en todo el techo Y de esta manera el esqueleto no se iba a morir por sofocamiento A ver ya Ahora sí que sí Momento de encontrar una abeja rosa Espérate Es esta de ahí Sí Bien lo encontré Al fin Ya era hora Espero que esto funcione Ok no funcionó Tendré que llevar la abeja rosa a pie Vamos ovejita Ven hacia acá De momento la dejaré atada esta valla de aquí Bien ahí está Ahora necesito hacer algo de lana De color rosa obviamente Bien ahí está Entonces ahora tengo 6 de los mobs más raros de todo minecraft El siguiente mob que me estaría faltando Sería encontrar un doble o inclusive un triple strider Un momento Acabo de encontrar un strider con un zombie pigman Y una caña de pescar Esto tiene que ser aún más raro de lo que yo pensé ¿Puedo usar cueras en esto? Sí, sí puedo Vamos no te caigas Y en teoría se construyó otro portal acá Y entras al portal No puedes entrar al portal No te lo puedo creer Todo esto para nada Encima te vas a madrir Me pregunto si el doble o el triple strider Sí podría entrar al portal al nether Aquí hay uno ¿Entras al portal? Resulta ser que los dobles striders No pueden entrar al portal al nether Así que desperdicié como una hora de mi vida Haciendo esto Pero bueno ¿Qué acabo de ver ahí? Un mini zombie montado a un pollo Ok esto también me sirve No El golem de hierro lo va a matar No te la voy a poder creer Te voy a colocar el nombre Te voy a dejar aquí encerrado de momento Tengo que deshacerme este golem Rápido antes de que se haga de día Ok está asegurado Ahora su celda Pues a ver Yo diría que con estos ladrillos rotos Queda bastante bien Como si fuera una especie de mazmorra O algo así No ¿Cómo atravesaste eso? Bien lo tenemos El siguiente mob que me estaría faltando Sería encontrar un esqueleto zurdo Ya que la gran mayoría de los esqueletos Son diestros Y tan solo un 11% son zurdos Diestro 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 ¿Por qué hay un gato aquí? Zurdo Acabo de encontrar uno Bien No la araña lo va a matar No te la voy a poder creer No te la voy a poder creer Debo de colocarle una etiqueta Obviamente Ahora sígueme Vamos Así acá A ver Y si lo subo en un bote Ok lo tengo Ahora simplemente Debo de llevarlo hasta la base ¿Y? Lo mata un ahogado con tridente Y no te la puedo creer Tienes que estar bromeando Pero que probabilidad es ahí Y no me da el tridente Nah que asco Ok Tendré que encontrar otro Y un espejo yo aquí Ok esto me sirve Y está demasiado cerca de la base Vamos vamos Espero que no se suicide esta vez Veamos si mi plan funciona Ahora aquí el cristal No lo mata Dime que no Bien Está vivo Ok tengo que hacer una celda aquí No quería hacerlo de bloques de huesos Eso iba a ser para el esqueleto Pero bueno No Ese bloque no se bloqueó ¿Cómo entraste por ahí? No Ok ya está ¿no? Bien Lo tenemos Bueno quedaría reemplazar su celda Porque bloques de hueso Como que no queda Yo diría que madera de roble Como si fuera una mineshaft Quedaría bastante bien Y dirás Pero eso no es una araña de cueva Y sí Tienes razón Pero no sé ¿De qué más lo voy a hacer? Es un Spyder Yoki Ahora en la parte de acá Vayas Me dejas terminar de construir eso ¿Por qué no me atacas? Ah es de día A ver de momento me faltaría construir eso de ahí Pero bueno Tenemos el Spyder Yoki Mientras tanto Veamos ¿Qué tal van los ajorotes de aquí? Si todos han sido amarillos De momento Esto va a ser mucho más complicado De lo que yo había pensado Pero bueno Mientras tanto Voy a conseguir más mobs raros El siguiente mob sería La cabra con un solo cuerno Para esto Primero tengo que encontrar Un bioma donde haya cabras Obviamente En esta montaña de aquí Tal vez puede ser que haya Nope En la de al lado Vamos dime que aquí Ni una cabra Esta es una oveja ¿En serio? Wow Esta es una mega montaña Ya Aquí tiene que haber cabras No hay chance Bien Aquí tenemos una Y aquí hay otra Aunque ya se hizo de noche Así que debería ir a encontrar El esqueleto zurdo Antes que nada Vamos Tiene que exponer Un esqueleto zurdo No hay chance Espérate ¿Es el zurdo? Si bien Le coloco la etiqueta Súbete al bote Ahí está Lo tengo Espero que ahora no se me muera La verdad Ya que tiene una etiqueta Lo dejaré momentáneamente Guardado aquí Ya que si lo transportan En el barco Se va a tardar demasiado Quédate aquí Haré una mini montaña rusa Y listo Montaña rusa hecha El único problema Es que es de día Y si Se va a morir quemada Así que esto ya lo haremos después De momento seguiré buscando a la cabra Con un solo cuerno Mira aquí hay unas cabras más cerca Ahora simplemente Tengo que reproducir las cabras Y eventualmente una cabra Me intentará embestir Vamos cabra Atácame Si me quedo quieto No Amigo ¿Cómo van tan rápido? What? Ok me quedo aquí Espérate Y la chiquita también Ahí está No amigo No hay tiempo de reacción Ok necesito enderpearl Si o si Aunque mira ya se hizo de noche Ahora puedo mover al esqueleto zurdo Hasta su celda ¿Por qué no viaja dando vueltas aquí? Ahora en teoría si te empujo Bien Debería de llegar Hasta su celda Perfecto Para su celda utilizar estos bloques de aquí Para que parezca una especie de spawner O algo así Vamos Muévete Ahí está Ahora lanzo un enderpearl Rompo el carrito Y me salgo de aquí Bien Perfecto Lo tenemos Esqueleto zurdo Listo Bien Ahora sí que sí Ya tengo las enderpearlas Así que en cuanto a una cabra Me ataque Lanzaré una Y así conseguiré que tenga un solo cuerno No Pero ¿Cómo va tan rápido? ¿Qué? ¿Otra vez? Amigo Me acabo de dar cuenta de algo Cuando una cabra baja la cabeza Es que va a atacar Así que en cuanto vea que baja la cabeza Pum Enderpearl ¡Ey! ¿Lo hice? No Creo que no funcionó Es que igual se acercan demasiado Es como que Están a cinco bloques No hay tiempo de reacción Ahí está ¡Sí! ¡Bien! Lo tengo Y me di un cuerno de cabra ¿Qué rayos? Esto está muy genial Le coloco el nombre Y listo Ahora tengo que llevármelo hasta la base ¿Y ves esa cabra de ahí Que le falta el cuerno del lado derecho? Sí Resulta que se me murió en la nieve en polvo Aunque justamente esa parte No la logré grabar Pero sea como sea Después conseguí otra cabra Que le faltaba el cuerno del lado izquierdo Y tan solo me tomó otros cuarenta minutos ¡Bien! Ahora necesito agarrar un poco de nieve Para hacer su celda Y listo Suficiente ¿What? ¿What the fuck? Re bugeado eso La cuerda se quedó ahí flotando Y listo Lo tenemos Cabra con un solo cuerno Listo Perfecto Se puso a llevar Justo lo que necesitaba Ahora necesitaría encontrar un caballo esqueleto ¡Sí! Un caballo esqueleto Perfecto Con mucho cuidado Matar a los jinetes Que no maten a los caballos esqueletos A ver ¿Cuál es el que tiene más vida? Este tiene dos corazones Este tiene toda la vida Entonces será este de acá Ahora llevarlo hasta su celda Esto no lo ataca el golem, ¿no? Espero que no Y bien Lo tenemos Ahora le construiré su celda Con bloques de hueso Obviamente Esto ahí Glowstone Y listo Perfecto Lo tenemos 11 de los mobs más raros de todo Minecraft El siguiente mob que me estaría faltando Es el panda café Y para esto necesito ir a una jungla Obviamente Bien Veamos Ahora donde hay un panda Ok Aquí tenemos uno Dos Y ningunos cafés Necesitaría agarrar mucho bambú A hora de reproducir los primeros dos pandas Tú y tú Y ok No hubo suerte Pero tenemos el panda que se enferma Y el otro es un panda normal Bueno Pues ya llevo un rato reproduciendo pandas Y tengo todos estos de acá Aunque de alguna manera prácticamente Todos son pandas enfermos Y sí Como digo es demasiado raro Literalmente todos los bebés Acaban de salir pandas enfermos también Así que Tendré que limpiar la zona de árboles Para que así exponen más pandas Aunque la manera más rápida No es la mejor Pero bueno Oh Espera ¿Qué? Lo tenemos Salió un panda café Ni siquiera me di cuenta Con tantísimos pandas Que hay aquí Bien Ahora panda café Súbete el carrito Pero ¿Qué hace este panda de acá? Está bloqueando la entrada Vamos Si no te mueves Lo siento mucho Pero voy a tener que matarte Me siento demasiado mal Pero no había otra opción ¿Qué? No El panda enojado Desde cuando te atacan los pandas A ver Ya solamente Que pase el panda café Otro más enojado Pero bueno Y ahí está Lo tengo Ahora que entra a su celda Para la cual obviamente utilizaré madera de jungla Aunque para el suelo voy a usar pasto Añadimos un poco de bambú Y de hecho algunas hojas quedarían bien también Y listo Tenemos el panda café Ahora solamente me estarían faltando dos mobs Número uno sería el ajolote azul Bueno pues mucho tiempo ha pasado Y he conseguido todos estos ajolotes de aquí Sí son demasiados Ahora me puse a grabar justamente ahorita Porque estoy casi seguro Que ya había encontrado el ajolote azul Solamente que con tantísimos ajolotes No lo encuentro Ajolote 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 azul No se habría ido en esta cuevita Ah En esta cuevita no había visto Capaz si se iban acá los que desaparecían Ahora todo tiene sentido Ok Si se fue aquí Mega F Espero que no De hecho debería de tapar acá Para que no se puedan escapar Ahí está Y encima como es bebés Ahí está Ahí está Sí el ajolote azul Les dije ya lo había visto Bien lo tenemos Esto fue probablemente el mob más difícil hasta el momento Literalmente Me aseguraré de ponerle un hombre Para que no se despaune Ahora tengo que hacer su jaula aquí Obviamente Añadiré algunas algas marinas Para que se mire mucho más natural Y ahí está Y ahí está Lo tenemos Ajolote azul Listo Bueno ahora me quedaría atrapar un mob El cual no es que sea muy raro que digamos Pero es muy complicado de hacer Estoy hablando de Es la ley Aquí no estoy que vacía el Wither Nada Eso lo voy a dejar hasta el final Sobre todo porque tengo miedo De que explote todo Por aquí debería tener un mapa De una mansión Sí aquí está Y aquí está Es la mansión que había destruido Casi por completo Me pregunto si todavía hay leyes por aquí Que sí aquí están vivos Bien perfecto Ahora si le coloco una cuerda Y de hecho creo que si lo dio un item Me sigue por sí solo No ok Te quedas por ahí Bueno no importa Tengo una cuerda Ahora ve una cerca Es en serio No te la puedo creer Y el clipper me mata la ley Ah Tendré que conseguir otro Ok Vamos ya por favor Ahora sí que sí Bien ya casi llega Faltaría agregarle un nombre Bien ahí está Para su celda utilizaré bloques de concreto azul en polvo Y con algo de hilo puedo colocar el concreto acá flotando Y acabo de hacer un logro sin querer Ok Y tenemos a la ley A ver este ni siquiera era un modo raro Simplemente lo atrapé Porque anteriormente cuando atrapé todos los maus entre comillas Me había faltado ese Ahora sí que sí Momento de atrapar al Wither Para esto primero necesito arena de alma Y conseguir las calabras de Wither como tal Obviamente Bien ahora sí que sí Ya tengo las calabras de Wither Aunque aparte de eso necesitaré varios materiales para poder atraparlo Como un bote Pistones Bloques de slime Algo de redstone Bien ya tengo todos los materiales para atrapar al Wither Ahora debo de buscar una buena zona donde lo atraparé A ver evidentemente no lo haré demasiado cerca de mi base Porque si algo sale mal va a explotar todo Yo diría que más o menos a esta distancia ya está bien Bueno y ahora sí que sí Momento de hacer el mecanismo para atrapar al Wither Bueno pues mucho tiempo después ya tengo el mecanismo para atrapar al Wither Creo Espero Sí pero básicamente sumoné al Wither Luego activo esta palanca Esta le va a lanzar una bola de nieve Que va a contar como si le dio el golem de nieve hacia allá Pero al mismo tiempo se activa este pistón Que sube a esa plataforma Luego se queda atrapado ahí Como es un bloque y medio Y un bote arriba Que no sé por qué funciona para atraparlo Y luego en teoría las calaveras que le intente disparar al golem de nieve Van a salir disparadas por estas corrientes de agua de acá O al menos ese es el plan Si es que veamos rápido Tengo que monar esto Colocar agua Y en cuanto explote Quito esto Activo esto Me voy de aquí No tengo idea si funcionó honestamente Ok creo que parchearon esto Eso lo hice mal Así que fuera de eso atrapé los mobs más raros de todo Minecraft Y el Warden Así que esos son todos los mobs de Minecraft atrapados Y todos los mobs más raros de todo Minecraft atrapados Espera un momento ¿Qué hay de todos los bloques del juego? Parece ser que tendré que conseguir dos y cada uno de los bloques de Minecraft Comenzaré agarrando los bloques fáciles como la tierra Pero conforme avance el video conseguiré un beacon o incluso un bloque de netherite Aunque primero necesito un lugar donde colocar los bloques Obviamente Ya que por cada bloque que consiga lo reemplazaré por un bloque de la casa de acá Aunque esta otra no creo necesitarla honestamente Bueno ahora sí que sí Comenzaré con todos los tipos de madera Ya tenemos la madera de roble obviamente Aquí sería la de jungla También tengo que hacer las escaleras y slabs de madera Y también la versión sin la corteza Recién tengo dos tipos de madera Me faltaría conseguir todas las demás Aquí tengo madera de abedul Madera de pino La madera de pantano de mangru La madera de roble oscuro Madera de sabana Y obviamente no se me puede estar olvidando Madera del nether azul Y madera del nether de color rojo Aunque claro ahora me faltaría hacer todos los tipos de bloques con esta madera Que en realidad son escaleras y slabs Ok ya tengo los del nether acá Me faltaría hacer escaleras de sabana Ah espera se llama acacia es cierto Yo lo estaba diciendo sabana Nada que ver Madera de pino Hacemos la madera de abedul Madera de pantano Y la madera de roble oscuro Lo que sigue sería colocar todos los bloques de deep slate y piedra Incluyendo el granito y todo eso ¿Hay escaleras de diorita? Si espera que No recuerdo que eso existía Tal vez es porque nunca uso el granito y todo eso Siendo honesto ¿Quién lo usa? Casi me olvido que existe el bloque de blackstone también No y tiene como 10 variantes Bueno sea como sea Ya lo tengo también Este es todo el progreso que lleva hasta el momento O también puede parecer que estoy repitiendo bloques Pero si te das cuenta Son bloques diferentes Este se craftea con 4 de esto Y lo mismo para todos los demás tipos de madera Ok ahora momento de agregar todos los bloques de tierra Sería el bloque de pasto El bloque de tierra El bloque de tierra arado Bloque de camino Mira aquí tengo lo de arena Esto también me sirve Oh cierto Tiene gravedad También me falta la tierra esta Que no sé como se llama Pero es como tierra Que no se puede plantar o algo así Añadimos bloque de grava Y cierto Me está faltando el micelio Para esto tengo que ir a un bioma de vacasetas Obviamente Y si no me equivoco Este portal Aparezco en el bioma de las vacasetas Micelio Listo Me estaría faltando la tierra con raíces Por aquí debería de haber bastante Perfecto Y listo Todos los tipos de tierra completados Seguiría encontrar una geoda Para conseguir el calcito El tufi Y la matista Y creo que en esta cueva de acá Había una de hecho A ver No hay una geoda Pero hay ores Tenemos cobre Y hierro Aunque si no me equivoco Ah si Aquí está la geoda Ok agarro Calcito y basalto suave ¿Quién usa eso? Amatista Bloque de amatista Mira aquí hay un ore de redstone Aunque no hay ese bloque raro de tufo Como se diga Pero bueno momento de añadir los nuevos bloques Me estaría faltando Aquí está bloque de dripstone Dripstone Y también los ores de deepslate Es cierto Tenemos hierro Cobre de deepslate Oro de deepslate Redstone de deepslate Estoy teniendo muy buena suerte Me faltaría el lapizla azul y diamante También la esmeralda Me acabo de acordar De hecho este es el ore más raro de todo el juego Uh mira esto también me faltaba El ítem de bloque de esmeralda Lapizla azul Esto también me sirve Bien al fin encontré esta porquería Uff si si es ok Yo me voy de aquí Añadimos esto Ok faltarían los bloques del nether Que tenía matista aquí Calcito No te la puedo creer También skulk Opción ayorosa Aunque me estaría faltando Los bloques azul y rojo De netherrack Agarramos esto El bloque de cuarzo Obviamente no te caigas Faltaría el de color rojo Ah cierto y el bloque este también Bloque de fortaleza Digo bloque de ladrillo de fortaleza La lucecita esta del nether Como se diga yo le digo lucecita de nether También basalto normal obviamente Close zone como olvidar Bloque de oro del nether También estoy seguro que hay otro bloque hecho con nether ward Ah necesito ladrillo del nether Así que tengo que calentar esto acá Ok lo tenemos Esto ya está empezando a tomar forma Me gustaría saber que otro bloque ya tenía por aquí a la mano Tenía diamante de deep slate acá Bloque de diamante Y bloque de hierro Ah mira y tengo bastante cobre acá también Puedo hacer bloques de cobre Me estaría faltando conseguir unos ores muy raros Como la esmeralda de deep slate O el ore de diamante normal Pero primero conseguir los bloques del bioma de mesa Arena roja La terracota Amarilla Naranja Terracota roja Blanca Gris También me estaría faltando agarrar demasiada arena Para hacer los bloques de arenisco Y también de arena roja Ah espérate que es esto Claro se me había olvidado el bloque este que tiene el Wither o algo así Añadiré los bloques de terracota por aquí Sé que faltan varios colores Pero esto es un gran avance También había otro bloque de tierra que se hacía así ¿no? Sí ahí está ¿Cómo se llamaba esto? Barro Ok sé que hay ladrillos de arcilla Pero había otro tipo de ladrillo ¿Sabes? Me acabo de dar cuenta que no tengo carbón Así que sería una buena idea conseguir uno Y de paso consigo el bloque para la construcción Mira aquí hay uno ya Ahora pico esto con fortuna 3 Y ya tengo mucho combustible Perfecto Con esto hago un ladrillo Pero entonces ahora ¿Cómo se consigue el otro tipo de ladrillo? Ah tenía que usar trigo Y este bloque Y con esto puedo hacer ladrillos de barro Esto aquí y esto aquí Estaría faltando bloque de sandía Calabaza Y calabaza con cara Calabaza iluminada También ahora que me acuerdo faltan las variantes de este bloque Ok resulta que tengo que calentar esto en el horno Y me debería de dar otro bloque más Ladrillos del Nether rotos Y ahora tengo que hacer eso con todos los bloques que sea de ladrillos Bloque de basalto pulido Ahora los bloques de ladrillos rotos Bueno ahora sí que sí tengo todos los bloques del Nether Excepto por ancient debris y el bloque de netherite Pero estos los voy a conseguir al final del video Así que asegúrate de ver hasta el final Ahora lo que me estaría faltando conseguir sería el oro de diamante Y algún que otro oro de deepslate Esto es diamante deepslate Ya lo tenía No me sirve de nada Lapis lazuli de deepslate Bien Tenemos oro de deepslate Luego el bloque de oro normal Y ahora que me pongo a pensar También necesitaría agarrar el bloque crudo del oro Pero sigue sin haber ni una sola esmeralda de deepslate No te la puedo creer Ok aquí tenemos lapis lazuli normal Ah ilumine con el de fortuna No te la puedo creer Bien aquí hay otro Esta vez con el toque de seda Vamos tiene que haber un diamante normal por aquí Esta cuba es enorme Bueno no importa De momento puedo hacer todos los bloques de hierro crudo Oro Cobre Los añadimos a la casa Aunque prácticamente ya no tengo ni espacio aquí Bueno espera casi me olvidaba Existe el bloque de carbón Oh cierto El bloque de lapis lazuli Y el bloque de esmeralda Se me había olvidado Ahora momento de conseguir todos los bloques de concreto Y veamos Tengo uno Dos Y dieciséis colores Bien ya tengo todos los bloques de concreto Momento de colocarlos aquí Ok este no lo he convertido a sólido Pero creo que si hago esto Si está Se convierte en concreto sólido Aunque está comenzando a haber un pequeño problema Y es que ya no queda absolutamente nada de espacio en la casa Bueno excepto por las escaleras del techo Así que solamente queda una opción Usar la casa del vecino Obviamente Bien ahí está el progreso del momento Y esto se está viendo bastante genial la verdad Los siguientes bloques que me estarían faltando Sería la pres marina Y todo eso que se consigue en los monumentos Así que momento de conseguir un mapa para ir al monumento oceánico Cuesta tres esmeraldas Y tengo una esmeralda Ok Vendemos algo de hierro Y listo Ahí está Tenemos el mapa para el monumento Así que bueno Momento de ir al monumento oceánico Oh estaba yendo en la dirección contraria De hecho tengo que ir así ya Que acabo de encontrar aquí Un bioma helado Esto me sirve demasiado de hecho Conseguimos bloques de hielo comprimido Bloque de hielo normal Y bloques de hielo azul Excelente También ya que estoy Podría agarrar algo de nieve por acá Y listo Tenemos bloques de nieve Que llegamos al monumento Ok Ni me había dado cuenta Vamos rápido antes de que me dé el efecto de fatiga al minar Si bien Lo hice Ahora muere Es que me va a matar Uff Ok Tenemos la esponja mojada Ahora agarra los bloques de prismarina La linterna del mar No Ya me dio el efecto de fatiga al minar Parece ser que tendré que derrotar a todos los guardianes ancianos Bien Aquí está el segundo Ok Ahí está Lo tenemos Faltaría uno más Me voy a ahogar Suerte que existe el truco de la cubeta Y aquí está el último guardián anciano Perfecto Vamos Ahora a conseguir todos los bloques Prismarina oscura Ladrillos de prismarina Prismarina normal Y listo Yo diría que ya con esto es suficiente Primero que nada seco una esponja Ahí está ¿Qué? ¿Por qué se ve invisible? Y ahora añado la linterna del mar Y el bloque de nieve Ahí está De este lado está la esponja seca Así que de este lado faltaría la esponja mojada ¿Qué? No El hielo normal se derritió ¿Acaso hay una antorcha aquí? Ah Ya se yo Veamos Espero que no se derrita Faltaría un bloque de librería también Un bloque de obsidiana Oh no Reyes Uy el bloque de arcilla también Ya se me está olvidando Ahí está Ahora necesitaría los bloques de Lend Aunque claro Hay un pequeño problema Y es que recubrí toda la superficie de Lend Aunque déjenme confesarles algo Hay un stone debajo de esta capa de concreto Pero shh aquí no hay nada También necesitaría conseguir los bloques de púrpuro Los morados esos Como se diga Y perfecto Aquí está un N-City que ya había radiado Escalera de púrpuro Slab de púrpuro Y el bloque de púrpuro Bien Tenemos todo Y ahora me estaría faltando conseguir todos los bloques de lana Suerte que ya tengo mi granja de lana automática por aquí Igual ya tienen los tintes hechos acá ¿no? Sí ok Bien Ahí está Tengo todos los colores de lana Y bien Ahí está Ahora me estaría faltando el bloque de cristal Y también había un cristal de amatista O algo así Creo que si arranpo uno de estos con fortuna Puede ser Sí el cristal tintado Me acabo de acordar que existe también el bloque de trigo Se me había olvidado Y lo siguiente que necesitaría sería los bloques de cuarzo Que también me había olvidado Vamos al Nether Aquí hay bastante cuarzo Entonces ahora hacemos bloques de cuarzo Y me estaría faltando el bloque de magma Se me estaba olvidando también Mira aquí hay uno Ahí está Otro bloque más para la colección Cierto existe el bloque de kelp también El de la alga marina esta Calentamos Ahora lo crafteamos Y ya me están faltando muy pocos bloques realmente Como el bloque de netherite El anciendebris o el beacon Pero antes de eso tendré que conseguir el ore de esmeralda de deepslate Y el ore de diamante normal Que aún no lo he conseguido Vamos Esto a veces es que sí Tiene que haber un ore de diamante por aquí No hay manera A ver Aquí hay una cueva acuática Luego hay bastante suerte acá para conseguir diamantes ¿Qué? Ok No te lo puedo creer Aquí diamantes En serio Qué buena suerte Igual ni siquiera son tan raros Honestamente Así que ahora que tengo el ore de diamante normal Ya solamente me estaría faltando la esmeralda Y el carbón de deepslate también Vamos a ver ¿Dónde puede haber? Tenemos un bioma gigante de deep dark acá Pero claro Ni una esmeralda Ni ore de carbón de deepslate Igual estoy sumonando como 20 wardens Creo que debo de salir de aquí Bueno a ver En lo que consigo la esmeralda Y el carbón de deepslate Puedo hacer otros bloques Como por ejemplo Hacer cristales de absolutamente todos los colores Hacemos el color cian Y listo Tengo cristales de todos los colores Y listo El siguiente bloque Que me estaría faltando Sería uno que únicamente Se puede conseguir en un bastión Así que momento de buscar un bastión Otra fortaleza aquí al lado En serio Bien Ya por fin Un bastión Y ahora lo que tengo que buscar es Mira justamente este bloque de acá Blackstone reluciente Lo tenemos Bueno Si no me muriera estaría excelente Bien Bloque de blackstone reluciente Listo Ahora me estaba faltando otro bloque Del pantano de mangrove Que es este de acá Raíces de mangrove Y también esta porquería de acá Raíces de mangrove con barra Espero un momento Y también tengo que agarrar los bloques de coral Es cierto Casi me olvido de este bioma Entonces Agregamos Ahora debo de tener cierto cuidado Con los bloques de coral Ya que si no tienen agua Se van a convertir en coral muerto Así que tendré que hacer esto Y listo Ahí está Ya no se deberían de morir Ahora encima coloco esto Y ahí está Ok Y se convierten en la variante muerta Completado Bueno Ya faltan muy pocos bloques Para completar la colección Así que antes de conseguir La esmeralda de Deep Slate Y el bloque de Netherite Tengo que hacer Todos los bloques de terracota Para esto necesitaré Varios bloques de arcilla Los calentamos en el horno ¿Qué? Espera Me había dejado el cristal rosa Todo este tiempo Bueno Ahí está Tampoco pasa nada Ahora ¿Qué bloques de terracota ya tenía? Tengo amarillo Normal rojo Naranja blanco Gris y café Así que ahora haré De todos los colores Menos esos Lo añadimos en la parte de acá Y bien Lo tenemos Bueno Allí únicamente Me faltan Cuatro bloques de construcción Sería El ancient debris Bloque de netherite Esmeralda de Deep Slate Y carbón de Deep Slate Ahora yo creí Que la netherite Iba a ser más difícil De conseguir Que la esmeralda de Deep Slate Pero por lo visto no Así que primero Momento de conseguir El bloque de netherite Y ya después veremos Lo de la esmeralda Oh cierto Debí de haber agarrado a TNT TNT Veamos Tengo 32 Ok No es mucho Aunque en mi granja de mobs Debería haber demasiada pólvora Ok Excelente Arena Tengo por aquí un poco Y tengo un stack y 8 de TNT Eso ni de broma Va a ser suficiente Así que también agarraré Algunas camas Para explotar Ok Si definitivamente Esto ya es más que suficiente Momento de ir a por netherite Claro Ahora el problema Es que para conseguir Un solo bloque de netherite Necesito 9 lingotes de netherite Aunque claro Para cada lingote Necesito 4 de ancient debris Por lo tanto En total necesito 37 de ancient debris Pero bueno Ya estoy en la capa 15 Así que momento de minar netherite O bueno Ancient debris Nada Ni uno todavía Es en serio ¿Qué? Ya encontré dos Bien Ok Primero son ancient debris Del día Ojo Otros dos de ancient debris Nada más picando Aquí ¿Qué? 13 No te la puedo creer ¿Qué es esta suerte? What? Amigo Y aún más 1, 2 No hay manera de que sean 3 Si es demasiado Ok Amigo Ya tenemos 7 Nada más de estar picando Qué buena suerte Solamente 30 restantes Vamos Por aquí tiene que ver más No Un lado de lava Ok Yo me voy de aquí Igual me sirve para buscar otro mejor lugar Donde haya netherite Que aquí ya no había casi nada Y creo yo que esta zona aquí Está excelente para minar netherite Otro más Amigo Ok Faltan 29 todavía No amigo Más lava No puede ser Y más por aquí Pero Y ahora voy a explotar toda esa TNT Y no voy a encontrar ni uno de explosión Ya verás Corre, 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 corre De momento Nada aquí En serio Voy a conseguir más ancient debris Cuando minaba No Ok Uno Dos Vamos Hay más No Acá solo había uno Y ya está Bueno Dos nada más Y bueno Ni tan mal la verdad Ok Quiero que vean el túnel gigante Que acabo de minar Literalmente Por fin tuve buena suerte De no encontrarme con lava Cada dos segundos Bueno Ahí va Casi un stack de TNT Veamos cuánto ancient debris Puedo conseguir Corre, 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 corre Hasta la B de Rock Llegó Ok Y de momento No veo nada Bien Aquí hay uno Aquí dos más Tres Excelente Y cuatro Cuatro de ancient debris Por un stack de TNT Bastante poco la verdad Pero bueno Igual todavía me quedan las camas Así que excelente Bien Otros dos Y poco sabía yo Que iba a estar mirando Por más de una hora Ancient debris Hasta que por fin Vamos solamente Nueve de ancient debris Arrecentes Y no hay nada Vamos aquí Tiene que haber más netherite Y no Acá ya no hay nada más En serio Ok Estaba buscando un lugar Donde minar netherite Y me encontré este bastión Creo que me había olvidado El bloque de oro Esto me sirve demasiado Netherite Netherite Bien Ya por fin Tengo todos los bloques De ancient debris Necesarios Yo me voy de aquí Entonces ahora Momento de fundir Todo el ancient debris Mientras tanto Puedo añadir el bloque de oro Que no lo había colocado Si no me equivoco Sí Se me había olvidado Porque aquí está hierro Diamante Esmeralda Cobre Lápiz lazuli Red sun Y finalmente El bloque de oro Bueno Esto ya debería estar calentado Lo sabía Hacemos Nuevo lingotes de netherite Y tenemos El bloque de netherite Espera un momento Fundí el ancient debris Y ahora tengo esta cosa En lugar del bloque No te la puedo creer Y no tengo por acá De casualidad Es en serio Ok De momento añadiré El bloque de netherite ahí Dejo esto por acá Y tengo que encontrar Otro de ancient debris No te la puedo creer Bueno No importa Igual ya nada más es uno Bien Lo encontré Al fin De hecho Lo voy a mover Por este bloque En la parte de acá Para que no se vea Ya que está horrible Ahora los únicos bloques Que me está faltando Es la esmeralda de deepslate Y el bloque de carbón De deepslate Aunque claro El problema de esto Es que nada más puede aparecer En una montaña La esmeralda Y aparte depende demasiado Del factor suerte Vamos Por aquí tiene que haber Eso es cobre Eso es oro Hierro Diamante Y nada de esmeralda Ni carbón En serio Más diamante Y nada de esmeralda Bien Carbón de deepslate No amigo Uf Literalmente está Al límite De la generación Me dio un susto Creí que lo había minado Sin toque de seda Ok Lo tenemos Ya nada más quedaría El bloque de esmeralda De deepslate Tal vez por aquí En esta cueva acuática Puede haber suerte Aunque no Parece ser que aquí No hay nada Vamos El bloque de esmeralda De deepslate ¿Dónde puede estar? Y luego de estar buscando Por una hora y media Finalmente ¡Sí! Bien Al fin Todo lo que costó Conseguir eso Y encima nada más uno En serio Ok ya Lo tenemos Yo me voy de aquí Bien Y ahora sí que sí Usé todos los bloques De construcción En minecraft hardcore Aunque espero un momento La 1.19.3 Ya salió Bueno la snapshot Pero tú entiendes Y cambiaron el menú de creativo No No se lo puedo creer Hay un montón de bloques nuevos No Ahora tendré que conseguir Todas las vallas Puertas Y todo eso ¿Qué más tenemos nuevo por aquí? Ah El bloque de bambú También lo tendré que conseguir Y algún que otro bloque más Entonces Me faltaría conseguir El bloque de bambú Primero que nada Vamos a una jungla Ok Aquí había dejado plantado Bastante bambú Esto ya debería ser Más que suficiente Ahora ¿Cómo se craftea El bloque de bambú? Supongo que así Ah no O todo La mesa Ah ok Y esto me da El bloque de bambú Que es como verde ¿Por qué se está muriendo Un panda? What? ¿Qué? No 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 te mueres No te mueres No te mueres ¿Qué es? ¿Qué es? Pero sal de ahí Pero Bueno Vamos a ignorar eso Ahora ¿Cómo consigo El bloque de bambú Que es como amarillo? Ok no Estos son los tablones De bambú Pero entonces Tal vez Si le doy clic derecho Con el hacha Sí Ok esto no es un bloque Pero tenemos también El bote de bambú Ah y tiene otro diseño Pues no está nada mal La verdad Me ha agradado Ok entonces Ahora agrego Los bloques de bambú En la parte de acá Bambú normal Bambú sin corteza Tablones de bambú Slab de bambú Escaleras de bambú Trampilla Placa de presión Ah el botón de bambú Casi se me está olvidando Y finalmente La puerta de bambú Oh el sonido está muy genial No amigo Este es el mejor sonido De una madera Que había escuchado nunca Ok bueno no importa Eso está listo Ahora lo que me estaría faltando Es hacer todas las puertas Placas de presión Y todo eso De todos los tipos de madera distintos Que por suerte Ya tenía aquí madera restante Así que no debería ser muy difícil La madera de mangrove En la parte de acá Placa de presión Y la trampilla pues aquí ¿Por qué no? Ahora Acacia Oh es cierto Y se me está olvidando Que también tengo que hacer Las vallas de madera Ok esto va a ser más tardado De lo que yo esperaba Y sabes que ya está Lo voy a colocar en la parte de acá No me importa Madera de abedul Listo Seguiría madera de pino Vamos Dote prisa Ya quiero acabar con este reto Por favor Soy el único que piensa Que la puerta de esta madera Parece como una barra de chocolate No Ok soy el único Ok No amigo Es que inclusive la trampilla Nah Esa sí definitivamente Parece un chocolate Bueno ya Concentración Ahora de la madera del nether Azul Y roja Más que aparte Son demasiados tipos de madera Hasta tendré que expandir Esta zona de acá Bueno Aunque de hecho Todo lo de la madera Ya está como tal Me estaría faltando Lo de la piedra Placa de presión de piedra El botón de piedra Y vallas de básicamente Todos los tipos de piedra Incluso prismarina Que no recordaba Que eso existía Ey pero igual No tenía sentido Lo de la blackstone Hay como Tres tipos de vallas Distintas Ahora vallas de granito Andesito y de orita Vallas de barro Arenisca Y arenisca roja Igual se me está olvidando Que existía la valla De ladrillos del nether Y ladrillo del nether De color rojo Y falta muy poco Tan solo Placa de presión de oro Placa de presión de hierro Barras de hierro Y cadenas de hierro Un momento Un momento Un momento No agarré más enstone No te lo puedo creer Falta la valla de enstone Vamos momento de lenda Rápido Ya tomaré un bloque Donde sea Vamos no importa Ok Y ahora sí que sí Conseguí absolutamente Todos los bloques De construcción En minecraft hardcore Y este es el resultado final La verdad es que Me agradó demasiado Cómo quedó esto También era muy genial Una casa con todos Los bloques del juego La verdad Y luego de conseguir Todos los mods más raros Y todos los bloques del juego La versión 1.20 salió Así que es por eso Que se me ocurrió Voy a conseguir todas las plantillas De armadura en menos de 24 horas Bueno Comienza este reto ¿Qué es esto? Un barco hundido De hecho aquí puede haber Una plantilla de armadura Vamos Si tan solo hay algo de suerte ¿Qué? Sí lo tenemos Bien Tenemos la primera Armadura de costa Y un diamante Uno de once Diez restantes Anda mira Un portal en ruinas No recuerdo si aquí podían estar Creo que no Hey una jungla Aquí puede haber una en un templo Es verdad Aunque resulta ser una mini jungla Ok La generación del mundo No está muy bien Que digamos ¿Qué? Un bioma de vacasetas ¿Es en serio? ¿Qué probabilidades hay? Y otro bioma de vacasetas Aquí también ¿What? Pero esto es gigante Definitivamente Mojang Se pasó de las manos ¿Qué es esto? Un iglú en medio del océano Ok Se nota que estoy jugando En un snapshot Otra montaña mega bugueada Y un pila Para conseguir las esmeraldas Y tengo una idea Para conseguir las esmeraldas Lo más rápido posible Tan solo necesito algo de grava Mira aquí está Hacemos la mesa de flechería Perfecto Ahora simplemente necesito conseguir Un montón de palos Para conseguir esmeraldas Tengo cinco nada más Necesitaré demasiado madera más Así que momento de talar madera Dos stacks de troncos de madera Yo espero que ya con esto Sea suficiente Vamos a ver 48 esmeraldas Ya con esto Debería ser suficiente Vamos Ok Ahí está Lo tenemos Mapa del monumento del océano Ay no Olvide que necesito un compás A ver Ya tengo el hierro Ya nada más me faltaría Algo de redstone Tal vez por aquí Allá un poco de redstone Bien Ya por fin Lo suficiente Yo me voy aquí Bien Luz del día Ahora dónde está la aldea Crafteamos el compás Compramos el mapa Del monumento oceánico Y ahí está Bien Lo tenemos Bueno Esto queda hacia el noroeste Así que momento de ir hacia allá Otra montaña gigante bugueada ¿Qué es esto? Encontré otro templo Este no es el del mapa Ok Me cierro igual Vamos rápido Antes de que me dé el efecto Ok Te tengo que eliminar Y en teoría me debería dar Una de las plantillas Que voy a matar Vamos Todavía quedan dos guardianes más Una geoda aquí What the fuck Muere Ahora sí Me deberías dar la plantilla De la armadura Vamos Que me matan Que me matan Que me matan ¿Cuántos había ahí? What La animación que pusieron Cuando recibes daño Está horrible literalmente Y no me dio nada Ok En lo que se me pasa el efecto Voy a ir a explorar Esta jungla de acá Y eso ya lo veremos después Vamos Templo de la jungla Vamos Sí Un templo de la jungla No te lo puedo creer Y ahora por aquí Debería de haber Sí Lo tenemos Plantilla de armadura Del bioma de jungla Dos de once Así que un momento De regresar al monumento oceánico Por favor Tiene que darme la plantilla de armadura Y ¿Me la dio? No Ok F Bueno igual ni siquiera Ese era el monumento del mapa Así que excelente No Me dio el efecto Es en serio Sala de esponjas Ok Aquí hay uno Vamos Cuarto intento Sí me la dio Ahí está Lo tengo Lo tengo Agárralo Vamos Sí lo tenemos Ya me voy aquí Y otro bioma de vacasetas gigante ¿Qué? Lo hacían re común de la nada Ok 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 Me estaría faltando conseguir un mapa para ir a una mansión Así que Veamos A cambio de paneles de cristal me das esmeraldas Y encima te subo de nivel Para conseguir el mapa de la mansión Y yo tenía arena aquí Sí bien Ok ok Esto me va a ahorrar demasiado tiempo Agarramos piedra Hacemos varios hornos Bloques de carbón Y momento de calentar la arena Pude hacer bastantes paneles de cristal con esto Así que veamos si puedo subir de nivel a este aldeano ¿Qué? ¿Qué rayos? De hecho sí Con un stack nada más Y mapa de la mansión Bien perfecto Hacemos otra brújula Compramos el mapa de la mansión Y bien lo tenemos Ok esto parece que está lejísimos Así que boom El poder de la edición Espera ¿Qué? ¿Ahora me puedo cambiar la armadura desde la barra de acceso rápido? Eso está bastante genial ¿Dónde puede estar la plantilla de armadura de aquí? Vamos ¿Dónde hay cofres? No tengo ni idea de dónde pueden estar honestamente Que no hay nada Amigo ¿Cuántos zombies hay aquí? ¿Pero qué? ¿Dónde puede haber un cofre? Eso es un cofre Vamos por favor No Nada Debería tomarme visión nocturna Ok A ver tiene que ver más de un cofre No hay manera de que no ¿What? Nada ¿En serio? Ya Marte Voy a incendiar este lugar En teoría deberían de poder verse los cofres Ya que no hay paredes Bien Es cuestión de tiempo Para que esto se termine de incendiar Mucho tiempo ha pasado Y... Ok Ok Esto ya está bastante incendiado Tiene un hacha de hierro ¿En serio? Ok Este cofre no lo había visto Por favor que se ¡Sí! ¡Lo tenemos! Justamente en el último cofre Literal Plantilla de Vex Añadimos otro más a la colección Para el siguiente voy a tener que ir al Nether ¿Qué conveniencia no? Un lago de lava aquí What the fuck Momento de hacer el portal Esto aquí con la musiquita de Dream Bien Momento de ir al Nether Sí, efectivamente Un bastión Ok ¿Cómo hago para no morir aquí? Tres Piglin Brut No Esto me sirve De hecho puede ser este Ahí está tu casa Aquí está el cofre Vamos por favor Por favor ¡Bien! Lo tenemos ya ¿En serio? Y esta cosa también Claro Para mejorar a Netherite Aunque bueno Ya voy full Netherite No me sirve mucho Bien Otra más para la colección Cinco completadas Y seis restantes Ahora debo de encontrar una fortaleza ¡Sí! Bien Una fortaleza Y un cofre Vamos por favor a la primera ¡Sí! A la primera No te la puedo creer Bien Lo tenemos ya Bueno Veamos De momento ya tengo Seis de once plantillas de armaduras Me estaré faltando la que es del desierto Así que momento de encontrar un desierto Tal vez por aquí Vamos Tiene que haber una Espera Creo que reconozco este lugar Es la aldea que había ido al inicio Aquí me puse a minar obsidiana No No te la puedo creer Otra aldea del desierto Ninguna pirámide No te la puedo creer Ok Estaba buscando un desierto Y me encontré otro puesto de pillager Tal vez aquí pueda haber una plantilla Vamos ¡Sí! Aquí está Y un cuerno de cabra Ok Lo tenemos Siete de once Cuatro restantes Bien Ya por fin Una pirámide del desierto Ok Ahora vamos por favor ¿Qué es de aquí? Nada Nada Y Nada Es en serio No te la puedo creer Ok Aquí tenemos la segunda pirámide del desierto Veamos si aquí hay suerte ¡Sí! Ok Lo tenemos Ya era hora de conseguirlo Literalmente Este ha sido el que más tiempo me ha tardado en conseguir hasta ahora Y listo Tenemos Ocho de once Solo quedan tres restantes Ok La siguiente plantilla de armadura se debe de encontrar en las Strongholds Así que momento de craftear a Host Ender Ahora obviamente si la lanzo cerca de aquí Me va a mandar a la Strongholds de la vieja versión Así que tendré que alejarme bastante Bien Esto ya son chunks nuevos Así que momento de lanzar el ojo de Ender Hacia allá Ok De acuerdo a mis cálculos Esto debería estar justamente aquí abajo Sí Bien Aquí está la Strongholds ¿Se puede generar en los cofres de la librería? Creo que sí ¿No? Sí Aquí está Tan rápido Ok Lo tenemos Y aquí de casualidad hay otro Otro más Ok La siguiente plantilla de armadura que me estaría faltando Es la que se encuentra en una Ancient City A ver Aquí tenemos una montaña gigante Si no me equivoco Aquí puede haber una Ancient City Muy probablemente Porque hay un círculo perfecto ahí Desde ahorita ¿Qué rayos? En teoría en esta montaña gigante Debería haber una Ancient City Ojo Un bioma de Skulk Y una Ancient City también Aunque de momento no Pero tiene que haber por aquí Vamos No hay manera de que no Uh Eso fue muy arriesgado Olvida que existe el Warden Y eso de ahí Eso es la Ancient City Creo ¿No? Ok Oh rayos Ahora simplemente debo de tener mucho cuidado De no sumonear un Warden Parece ser que este cofre es seguro de abrir Vamos por favor Y nada Ok Una manzana de noche Ahí tenemos otro cofre El problema Es que está rodeado de Skulk Sensors Pasado de Netherite Ahora con esto agarro demasiados bloques de lana Y puedo usarlos para tapar los sensores de Skulk Ahora esta área es segura Vamos por favor Por favor No Ok Nada Y nada Otra vez En serio Estoy a punto de sumonear un Warden Que es lo peor de todo A ver que no hay otro ascensor de Skulk Ok creo que no Nada otra vez En serio Ok igual me voy a llevar los pantalones de diamante Y Otra vez no está la plantilla de armaduras En la otra Ancient City no había ninguna plantilla de armaduras Así que tendré que buscar más Ancient Cities Y aquí hay una montaña bastante grande Tal vez por aquí puede ser que haya un Ancient City Wow Llegamos a otra Ancient City No de la forma que esperaba Pero está bien ¿Dónde hay cofres? Esta zona está despejada Vamos a ver Y Nada Más manzanas de noche Pero todavía no la plantilla Otro pantalón de diamante Nada de plantilla Vamos por aquí tiene que haber suerte Nada este ha sido el más complicado hasta ahora Literalmente Ya se escondió el Warden Esta zona ya debería ser segura Y no hay nada de plantillas ¿Otro Warden? ¿De dónde? Ni siquiera había nada ahí No te la puedo creer Ya no veo cofres nuevos Honestamente Creo que ya lo te Toda la Ancient City también Bueno ya que de momento No he encontrado el de la Ancient City Vamos a dejarlo para después De momento voy a encontrar el de la Ancient Tan solo necesito encontrar una Ancient City ¡Tan rápido! Bien Aquí tenemos una Ancient City Eso fue bastante más rápido de lo que yo pensé la verdad Veamos Esta aquí Nada Y nada Ok igual me llevaré las litras por si acaso A ver igual lo bueno es que las armaduras de diamante me sirven bastante Ya no hay más cofres aquí Parece ser que tendré que encontrar más Ancient City Bien Aquí tenemos una segunda Ancient City Vamos por favor que haya suerte Y... Sí Lo tenemos Perfecto Entonces yo únicamente me está faltando una plantilla de armadura Que es la del guardia Bueno Momento de regresar al overworld Ya que estoy por aquí Podría añadirle el encantamiento esto de la Deep Dark a mis pantalones Ya que si voy a ir a una Ancient City Me va a ser demasiado útil Así que sí Tengo que encontrar un bioma de la Deep Dark Uh ok Esta montaña se ve bastante gigante De hecho puede ser que aquí haya una Ancient City Dough Directamente en la Ancient City Sí Bien Al fin Tenemos absolutamente todas las plantillas de armadura Ahora obviamente estaría faltando añadírselos a las armaduras como tal Esto tomará un buen rato Definitivamente no se ha terminado este reto ¿Qué? Se sumonó un guardia ahí desde... Eh pero estaba lejísimo Así que veamos Ya de por sí tenía bastantes armaduras que había conseguido en la Ancient Cities Y en la Ancient Cities Y de hecho quiero comprobar ahora mismo como es que se ve esto Por ejemplo ¿Qué pasa si agarra algo de redstone? Ahora voy a la mesa de herrería Y veamos Oh De hecho esto se mira bastante genial Aunque estas armaduras no van a ser suficientes para añadírselos a todos los tipos de plantillas Así que momento de conseguir más armaduras Veamos ¿Tú me vendes armaduras de diamante si no me equivoco? Sí Encima re barato Voy a necesitar bastantes esmeraldas Aunque ya se me cabron Así que claro voy a tener que conseguir más esmeraldas Momento de farmear madera Bueno mucho tiempo pasado y ya talé todos estos mega árboles de aquí Ahora veamos cuántas esmeraldas puedo conseguir vendiendo palos Ok pude conseguir 3 stacks y 18 esmeraldas Es bastante la verdad Tengo bastantes pantalones y botas de diamante Más que nada me estaría faltando comprar pechera y casco Ok de momento tengo unos 5 y casi 6 armaduras completas de diamante Mientras tanto voy a craftear las estantes para armadura Ok palos y una losa de piedra suave Entonces tengo piedra suave por aquí Tengo 34 Lo convertimos a losas Tengo 15 soportes para armadura Ya con esto es suficiente De momento los voy a colocar aquí Debería emplear mi base Pero bueno eso ya lo voy a hacer después Ah es cierto Necesitaré diamantes para duplicar las plantillas Y veamos cuántos diamantes tengo aquí 8 más 7 en mena Si los pico con fortuna cuántos me da Ok tenemos 20 diamantes A ver esto me alcanza para hacer 2 de la armadura del nether Luego esto lo vuelvo a duplicar Y ya no me alcanza Si voy a necesitar 4 veces cada plantilla de armadura Eso significa que necesito 308 diamantes O sea básicamente casi 5 stacks de diamantes Eso es bastante la verdad Así que bueno llegó el momento de encontrar una cueva para ir a minar más diamantes Anda mira ya está cueva Esto me sirve creo yo ¿no? Bien Primeros diamantes del día Ok he marcado cuántos stacks de diamantes necesito rellenar Ahora seguiré encontrando diamantes Ok veamos donde hay una cueva decente Ojo ¿y esto? Nah esta cueva es una porquería Lápiz, lazuli De hecho debería de agarrar otros ores Ya que también los voy a necesitar para hacer los adornos a las armaduras Y otro bioma de deep dark Oh más diamantes Bien Ok primer medio stack de diamantes que conseguí Todavía me faltan 4 stacks y medio Esto me va a tomar mucho más tiempo de lo que yo esperaba Al fin una mena de 4 diamantes Antes solo salía de una Bien primer stack de diamantes que conseguí Uno de 5 y 4 restantes Uh más diamante aquí en serio Amigo esta cueva acuática está re OP What the fuck Más todavía What ¿Qué? ¿Qué rayos? Creí que solo era un diamante y salieron como 6 acá Bien segundo stack de diamantes que conseguí Ya tan solo 3 restantes Y ese lag Casi muero con las hilitas No te lo puedo creer Bien tercer stack de diamantes Cada vez falta menos Tan solo 2 stacks restantes Es que de verdad no tienen ni idea de la cantidad de tiempo que llevo aquí minando Vamos debo darme prisa Quiero acabar este reto lo más rápido posible Cuarto stack de diamantes conseguido Ok 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 Ya falta muy poco literalmente Así que seguiré farmeando diamantes un rato más Los 5 stacks de diamantes han sido conseguidos Vamos yo me voy aquí Bueno momento de craftear las plantillas de armadura El de la costa se hace con cobblestone Ah claro y este se hace con prismarina No no te lo puedo creer Creo que no tengo Ok bueno no importa Este lo dejaremos para después A ver este del desierto será con arena ¿no? Y creo que no tengo arenisca Aquí tenemos algo de arena Esto me sirve demasiado Crafteamos arenisca Ahora hago la plantilla del desierto Crafteamos la de Lend Crafteamos la plantilla de la jungla Bien ya nada más me estaría faltando craftear La de prismarina y la de Lend Así que momento de conseguir esos bloques Ahora ¿Dónde había un N-City? Ahora mismo no me acuerdo Creo que tal vez por acá Ok aquí tenemos una Mini pero me sirve Ya con eso debería ser suficiente Y ahora simplemente me estaría faltando la prismarina Para esto necesitaré un mapa del monumento del océano Y si no me equivoco tengo un mapa aquí Que me lleva el monumento Si ok Esto es hacia el sureste O sea hacia acá Perfecto Llegamos Ahora simplemente debo de agarrar rápidamente esto Antes de que el guardia me dé el efecto Vamos Ya con esto es suficiente Hacemos la plantilla de purpur Y finalmente la de prismarina Un momento Me sobró casi un stack de diamantes Me pasé por uno Voy a ir colocando todas las armaduras en los estantes Tenemos Una Dos Tres Cuatro Ah ya no tengo la pechera Ok me estaría faltando Cinco armaduras más Y un peto de diamante Para esto todavía tengo todas las esmeraldas Que me habían sobrado Es verdad Y veamos Tú ya elaboraste si no me equivoco Si perfecto Compramos las armaduras de diamante Que Y ya no me vendes más En serio A ver Igual me sobró un stack de diamantes Así que tampoco pasa nada Si crafteo un par de armaduras de diamante yo mismo Así que bueno Llegó el momento de añadir las plantillas a las armaduras A ver Voy a empezar con la armadura esta Que es de la fortaleza Ya que ya tenía hecho el pantalón Y lo voy a hacer esto de lápiz la azul Y por qué no Esto de oro Uh Esto se ve bastante genial de hecho Y esto de esmeralda A ver Uh Está bastante genial esto eh Ok Ahora el de la costa De hecho este quiero que sea todo azul Así que le voy a añadir puro lápiz la azul Ok Ok Bastante bonito este también Siguiente tenemos El de Lend Este lo voy a hacer de esmeralda de hecho Uh Y si amigo Fue una gran idea Literalmente Se ve muy genial de color verde con ese diseño También tenemos la plantilla del Vex Esto que tal se ve con hierro Uh Amigo Esto se ve picardo con hierro What the fuck Uf Hasta el momento estoy entre este y este de mis favoritos La verdad Siguiente Plantilla de purpur Para este le voy a añadir Pues Cuarzo A ver que tal se ve esto con cuarzo Ey Me agrada bastante de hecho eh Estas botas parecen como si fueran Unas botas con alas voladoras O algo así no Queda bastante genial esto de hecho Tal vez el peto no me convence demasiado Pero las botas me agradaron bastante la verdad El siguiente es la plantilla del Warden Para esto lo voy a hacer de oro Ey Amigo Esto está Bastante épico También la pechera sobre todo El siguiente Es el del bastión Este Que tal queda con Redstone Soy yo O las botas se ven diferente en la mano Que cuando lo colocas En las manos se ve igual que este de ahí Cuando lo colocas Son dos puntitos ahí nada más ¿Qué es eso? Oye con rojo me agradó bastante el contraste también eh El siguiente es la plantilla de la jungla Lo voy a mezclar entre color verde y rojo A ver No está mal Pero creo yo que es el peor de todos Hasta el momento Ahora el de Prismarina Tengo curiosidad ¿Qué tal se ve esto? A ver Para esto le voy a colocar diamante ¿Cómo se ve esto? Se ve como cian el diamante Muy buena idea añadir el diamante Literalmente Parece que es color Prismarina De hecho Ahora añado la plantilla del desierto Ey Pues este Está bastante bien la verdad Sobre todo el peto de diamante Y finalmente Tenemos El de los Pillayers Ok Le añadí el único lingote de netherite que tenía También le voy a añadir Algo de lápiz Esmeraldas Ok Olvídalo El de los Pillayers Fue el peor de todos Literalmente Pero bueno Mis favoritos Fue el del vex El del ojo de ender Y creo yo que el del warden De hecho creo yo que este de aquí Es el mejor a mi parecer Mientras tanto Voy a conseguir todos los nuevos bloques De la 1.20 Y para esto voy a tener que ir En búsqueda de nuevos chunks Uh Mira eso Ya encontré el nuevo bioma de cherry No amigo Esto está súper bonito Bueno Momento de agarrar los bloques De madera rosa Oh El sonido está picardo también También algunas hojas Y también un sapling Obviamente Uh Y estas flores son nuevas también Las podré agarrar con la mano Oh Si Si que puedo Me pregunto si hay algo más en este bioma Que parece ser que no Ok Bueno En ese caso Yo me voy de aquí Bien De vuelta a casa Ahora crafteamos Tablones de madera rosa Hacemos escaleras Slabs Uy el barco Y el barco está fachero también Puerta Trampilla Botón Y placa de presión Espera ¿Qué es esto? Una nueva librería Sin libros Esto aquí Esto aquí Pumba Pumba Añadimos el tronco Las hojas El nuevo bloque de librería Todo raro Uh es verdad Casi estaba olvidando las vallas Ok Valla y puerta de valla Ahí está Pues está bastante fachera La madera esta de hecho Y esto modo de decoración ¿Cómo queda? De hecho También quedan bastante bien Las flores estas Es verdad También existe el bote Con cofre de madera de cherry Igual no entiendo Por qué no agregan cofres De diferentes tipos de madera Honestamente Pero bueno Espero que lo agreguen un día Otra cosa que necesitamos Una brocha Para esto necesito Uno de cobre Que ya no tengo Ok Por aquí había algo de cobre Si no me equivoco Sí Excelente Lo fundimos Ahí está Perfecto Ahora un palito Y finalmente una pluma Vamos ¿Dónde hay una gallina? Tiene que ver por aquí Sí Aquí hay una Ok Muchas gracias Y craftemos la brocha Entonces ahora con esta brocha Puedo descubrir tesoros En la arena sospechosa La cual solo se encuentran En una pirámide O un paso del desierto Momento de encontrar una Oh ok Esto es un desierto Me sirve Así que en teoría Por aquí debería haber Una pirámide Bien Aquí hay una Entonces en teoría Por aquí debería haber Arena sospechosa Pero claro La pregunta es ¿Dónde? Tal vez aquí adentro Esto es nuevo Esta arena no se spawneaba aquí Oh ¿Y esto? Esto son escaleras nuevas Espera Le quitaron el brillo A las pociones Con mucho cuidado No quiero destruir La arena sospechosa Sí La encontré Ok Ahora clic derecho Con la brocha Y ¿Eso es un diamante? Oh god Ok no está nada mal Pero yo quiero encontrar El jarrón ese O como se diga TNT Y Eso es lo del jarrón ¿No? Sí, 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 sí Ok Tenemos Un cosito del jarrón Bueno pues ya no hay nada más En este lugar Así que yo me voy aquí Bien Y ahora momento de craftear el jarrón ¿Cómo se craftea esto? Con ladrillos Ok De casualidad tengo por aquí Tengo 14 ladrillos Ok perfecto Ahora ¿Cómo le agrego la decoración? Supongo que así De hecho sí Y esta decoración es del diamante Por lo que veo ¿Cómo hago? Que estoy viendo hacia acá Pero Bien ahí está Pues está bastante fachero De hecho Pero no solamente eso Ya que Minecraft 1.20 También añadió un nuevo bloque El bloque de bambú Es por eso que se me ocurrió Recolectar la mayor cantidad De bambú posible En tan solo 24 horas Pero quería que sea un gran objetivo Es por eso que me propuse ¿Puedes plantar un millón de bambú En 24 horas? Así es como se ve Un millón de bambú Bromita Minecraft ni siquiera puede cargar Un millón de bambú Al mismo tiempo Tendremos que plantar Todo eso 4 veces seguidas Pero he visto ser un amigo Algo parecido Así que no estaba demasiado preocupado Como referencia Mi amigo Adrip Consiguió plantar 10.000 de trigo En 24 horas Y yo debo de hacer eso 100 veces más Pero siento que un millón Si es posible Así que aquí estamos 3 minutos en el reto Y 1 y 2 de bambú plantados Ya se me acabaron Los bloques de bambú Este es el video más increíble Que he hecho hasta el momento Así que seguro te deberá hasta el final Te prometo que no te arrepentirás Aunque espera un momento Si no me equivoco Tengo más bambú por aquí Si bien ok Aquí tenía guardado todo lo demás Ya hice yo Unas matemáticas rápidas Sugieren que debo plantar 41.000 bloques de bambú por hora Eso es el equivalente A 12 cofres dobles Completamente llenos de bambú Tengo miedo Apenas llevo plantando 5 minutos Y yo me arrepentí de este reto Cuando entonces recordé Por qué estaba haciendo esto Voy a plantar un bloque de bambú Por cada suscriptor que tengo Necesito tu ayuda Destruye ese botón de suscribirse Así como estoy destruyendo Este caballo que se interpuso En mi camino Significaría mucho para mí Bien Ya te suscribiste Ahora sigamos Y boom Ese fue el último bloque de bambú Que ya tenía Wow Esto ya sabía Como demasiado bambú De por sí Y seguramente te preguntarás ¿Cómo sabes cuánto bambú has plantado? Y para eso Yo te voy a decir Las estadísticas de Minecraft Si me voy a ítems Tenemos bambú Ya planté 2070 de bambú Esto parece una tarea imposible A no ser que haga una mega granja automática de bambú Nada mejor lo recolectaré a mano Ya se me llenó todo el inventario Aún así hay un gran problema Bueno Dos de hecho El primero es que es demasiado lento Recolectarlo manualmente En lugar de hacerlo con una granja El segundo problema Es que mi espada está Nada de romperse Literalmente ve eso Así que definitivamente Voy a tener que hacer Una granja automática de bambú Para esto Necesito varios materiales de redstone Como cofres Todo el vacío Blablabla Y la verdad es que yo tengo Demasiado hierro y redstone Así que eso no será un problema Realmente Lo que sí es un gran problema Es si necesito slime Stacks y stacks de slime Y tan solo tengo 6 bloques de slime Y 6 bolas de slime Ok Esto es demasiado poco Tendré que hacer Una granja slime Para conseguir slime Y luego hacer la granja de bambú Esto será mucho más complicado De lo que yo había pensado Por suerte De por sí Ya tengo casi todos los bloques Necesarios para la granja Tan solo me faltaría Algo de madera del nether Bloques de magma Ouch También voy a necesitar Generar un golem Para atraer a los slimes Tengo una calabaza Es en serio Me voy a quedar sin calabaza Si hago esto Tendré que hacer Una mini granja de calabazas Oh Había calabazas ahí Ok Ignoremos el hecho De que tengo dos neuronas Ya tengo todos los materiales Para la granja Excepto Más de mil bloques De concreto verde Ya que necesito Hacer un cubo gigante Para que esté oscuro Y así espan en los slimes Suerte que tengo Una granja de concreto Ok Añadimos al concreto Encendemos la granja Bien Bastante tiempo pasado Y esto ya es más que suficiente De hecho Ahora lo convertimos A concreto sólido Para esto tendré que ser Una mini granja De concreto sólido automático Así que 30 minutos después Bien Suficiente Para hacer esta granja Necesito ir al pantano Primero que nada Debo de preparar el terreno Así que Boom Terreno listo Como pueden ver A planeta de esta área De acá Y también En la zona del centro Debo de colocar Unas cuantas vallas Una cubeta de lava Para poder matar los slimes Ahora cofre tolva Una fogata Y de paso voy a añadir Unos cuantos cofres más También para hacer que Únicamente spaneen slimes Voy a necesitar un montonazo De velas Ya que si utilizan torchas No se van a spanear Y si quito las antorchas Se van a spanear Otros mobs Como creepers Esqueletos Etcétera Así que para hacer las velas Necesito un panal de abejas Anda mira Aquí hay otro panal Y esta vez si tiene abejas Tú y tú Me llevaré los dos panales Hasta mi base También voy a plantar Algunas flores alrededor Y ok Las velas se hacen Con hilo y cera de abeja Así que boom Ya tengo tres Solamente que me confundí Con el tema de las velas Creí que únicamente Tenía que colocarlas En cada skin En dirección Al centro de la granja Pero resulta Que necesitaba velas En todos los lugares Donde había antorchas Ahora obviamente En su momento No tenía ni idea Así que viendo a la hora Se ve muy gracioso Como rompí todas las antorchas Y luego me quedé esperando Como un tonto Que se generen slimes Pero bueno Luego de mucho farme de cera Conseguí todas las velas Que necesitaba Vamos En teoría esto ya Debería estar funcionando Oh ¿Escucharon eso? Sí Sonido de slimes Perfecto Esto es una gran noticia Muchas gracias slimes Son muy amables Bueno Momento de quedarse FK esperando Mucho tiempo ha pasado Así que veamos Cuanto slime ha generado La granja Oh Cómo me hice tanto daño Con la selitra Y Bastantes bolas de slime De hecho esto me sirve demasiado Bien Ya con un stack De slime blocks Es suficiente Ok Entonces Ya tengo prácticamente Todos los materiales Para la granja Excepto cristal Aunque por suerte Para mí La granja de concreto También es granja de arena Así que de casualidad Fue lente Para ver si yo tenía Algo de arena Bien Ya tenía demasiada arena guardada Esto me va a ahorrar Demasiado tiempo Muy valioso El pequeño problema Es que me había quedado Sin combustible Así que me hice un montonazo De cubetas Para poder agarrar Lado del nether Y usarlas como combustible Ocuparé muchos más hornos Tal vez Un poco exagerado esto Pero bueno Ok en lo que se está calentando Todo este cristal de aquí Voy a craftear los materiales Para la granja de bambú Que me faltaban Como un montonazo de raíles Cofres Tolvas Carritos de minecart Y minecarts con tolvas Demasiados de hecho Hasta que luego estar esperando Por un buen rato Que se caliente el cristal Por fin había conseguido Todos los materiales Para la granja de bambú Excepto un montonazo De raíles potenciados Los cuales se craftean Con oro y redstone Oro tengo bastante Pero ya no me queda Nada de redstone Y la buena noticia Es que como tengo Fortuna 3 Conseguí toda la redstone Rapidísimo Ok pero eso no importa Lo que importa Es que ya conseguí Todos los raíles Aunque espérate Antes de eso Quiero ver si ya creció El bambú que había plantado Ok ok Esto es demasiado bambú De por sí No me imagino Cómo se va a ver esto Una vez que sea Un millón de bambú Y sabes creo que Construí la granja de bambú Justamente al lado De mi vaso Y obviamente Antes de construir la granja Debo de preparar el terreno Ok la granja Es como un rectángulo gigante Así que tengo que minar Un área de 28 por 20 Por 2 de altura Básicamente Terreno listo Ok ahora Añadimos los cofres Aquí es donde todo el bambú Se va a almacenar En un futuro Y ahora Todas por aquí Las antorchas de redstone Debo de colocarlas por acá Y también del otro lado Esto yo lo puedo tapar Lo que no sabía Es que tan solo colocar las vías Me iba a tomar casi 20 minutos De mi tiempo Debo de darme mucho más prisa Si es que no quiero fallar Este reto Bien ya coloqué Todos los raíles Y carritos con tolua Ahora es momento De hacer toda la zona De plantación de bambú Ok zona de plantación Terminada También como pueden ver Agregué una fila de cristal acá Ya que si no el bambú Se va a estar saliendo A los lados Y despreciar no es nada bueno Aunque antes de terminar Este muro de cristal Tengo que construir La máquina voladora Para esto necesito Una lámpara de redstone acá Una de obsidiana Bloque de slime Un observador viéndose acá Otro pistón peajoso Bloque de slime Un observador Y listo Ese es el mecanismo principal Ahora simplemente Debo de expandir Los bloques de slime Ok entonces Con este botón Puedo encender manualmente La máquina voladora Pero me faltaría Construir un mecanismo Para que se encienda Automáticamente Repetidor aquí Y redstone por aquí Ahora me está faltando El cosito Para que vuelva automáticamente Ya que si no Se va a ir volando Hacia el infinito Obviamente Antorche de redstone Repetidor Palanca Y un observador Viéndose acá Bueno en teoría Ya debería estar La granja automática Ahora que lo pienso Técnicamente este bambú Que planté También cuenta Para el 1 millón Oye pues Bajita la mano Planté bastante más bambús Tan solo para la granja Y otros casi 500 bloques De bambú extra Me estaría faltando Expandir la jaula de cristal Ya que si no El bambú se va a salir A los lados Ok lo único Que me estaría faltando Es agregar agua Por esa parte de acá Ya que puede ser Que algún bloque de bambú Caiga hacia acá Y abajo de los bloques De ladrillo No hay tolvas Ok la granja de bambú Ya ha sido finalizada Perfecto Ahora me gustaría ver Cómo es que funciona en vivo Entonces en cualquier momento Este bloque de bambú Debería crecer Y activar la granja Automáticamente En cualquier momento Oh mira eso Ya creció ¿Por qué no se activó esto? ¿Qué hice mal? No te la puedo creer Ah y esto está al revés Creo A ver Ah bien Si ok Era eso Dios amigos Esto genera un montón de lag Pero funciona Excelente Y en teoría Todo el bambú Debería de llegar Hasta este cofre de aquí Ok Bien se está llenando Rapidísimo esto Voy a tener que expandir La zona de almacenamiento Definitivamente Y ya no tengo tolvas Agarremos Hierro Cofres No tengo cofres Momento de talar madera Yo digo que ya con esto Es suficiente Hacemos un stack de cofres Y un stack de tolvas No espérate Yo quería más cofres No Ahora sí que sí Hacemos más madera Y cofres No Ya se hizo de noche No amigo Voy a tener que iluminar Toda esta zona de aquí Si no los creepers Me van a explotar la granja Literalmente Antorchas Antorchas Aquí tengo un stack Y no pienso jugármela Voy a iluminar Toda la zona alrededor Y es eso de día Ahora sí que sí Momento de expandir La zona de cofres De la granja Bien Yo espero que ya con esto Sea suficiente La granja ha funcionado Una vez completamente Así que veamos Cuánto bambú he conseguido 9, 10, 11, 12 3 stacks Multiplicado por 2 O sea 26 stacks Nada mal Eso quiere decir Que esta granja Produce aproximadamente Unos 10.000 bloques De bambú por hora El único problema Es que si recuerda Necesito plantar 41.000 bloques De bambú por hora Así que sí Lo adivinaron Tendré que construir 4 granjas de estas Ok Lo bueno es que De por sí Me sobraron bastantes materiales Ya tan solo me estaría faltando Hacer más raíles potenciados Y calentar toda esta arena de aquí El cristal de aquí Debería estar hecho Sep Lo sabía Ah pero las cubetas de lava Ya se acabaron Que por qué Un golem de hierro Arriba del horno Ok Llegamos al nerd Ahora Llenamos las cubetas con lava Mientras se está calentando Todo este cristal Voy a tener que ir a farmear redstone Ya que sí Me quedé sin absolutamente Nada de redstone De nuevo Y la voy a necesitar Para hacer los raíles potenciados Oh eso es lo que tú crees Ya que verás Recientemente Encontré la forma De farmear raíles infinitos Gracias a la fuente de sabiduría Más poderosa de todo el mundo Tik Tok Ok Entonces en teoría Debo hacer esto aquí así Una palanca aquí Un pistón pegajoso Cuatro bloques de slime Un observador viéndose acá Dos observadores Viéndose abajo Ahora dos raíles aquí Y en teoría Si le doy uno Dos Y Eh amigo Yo creí que esto iba a ser falso Esto es una granja de raíles Literalmente Pero espérate Están saliendo volando Hasta Pekín No 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 Tengo que hacer una zona Para que recolecte los raíles Automáticamente Entonces Hacemos un tubo de cristal aquí Y en un par de cofres Y tolvas Excelente Veamos Ok Nada más que Se están despreciando Algunos raíles Se está puesto aquí A ver Tengo entendido que esto es un bug Pero mientras nadie le diga nada A Mojang Ok Ya pasaron cinco minutos Ahora veamos Cuántos raíles se han generado Oh Que Amigo Que Esto es lo más OP Que he visto nunca Ya con todo esto es suficiente De hecho Más de la cuenta Ya ni siquiera sé Que voy a hacer con tantos raíles Ahora esos fueron raíles potenciados Ahora lo que me estaría faltando Es conseguir los raíles normales Obviamente Así que reemplazamos esto Y Supongo que también funcionará con estos Ok Si Bien Mientras tanto Voy a ver si ya se calentó toda la arena Sep Lo sabía Ya está listo Ya tengo demasiado cristal De hecho Ok Y esto que tal Todavía faltan unos cuantos Así que mientras tanto Me puse manos a la obra En la construcción De la segunda granja de bambú Así que luego de 30 minutos de trabajo Acabe la segunda granja de bambú Aunque tendré que quitar esta casa De los aldeanos Que me está estorbando la granja D'oh Mira eso La máquina voladora se activó automáticamente Amigo Esto es muy satisfactorio Literalmente Esto debería estar en esos videos Que cortan una bola de plastilina O algo así Y bueno Volviendo al tema del bambú Ya tengo 2 de 4 granjas de bambú Completadas Todavía me faltan 2 más Y no pienso perder Ni un segundo del reto Así que para hacer esto más rápido Me voy a llevar este beacon Que tengo aquí al lado Más o menos como hasta esta zona de acá Y... Espera un momento ¿Cuánto bambú llevo plantado? Ya ni me acuerdo Veamos estadísticas Y llevo 3.121 de bambú Ok Al menos he avanzado un poco Haciendo las granjas Ahora por aquí Construyo el full beacon Y le coloco el efecto de prisa minera 2 Ahora no solamente mino la tierra Muy rápido Sino que también Puedo instaminar la piedra Esto es demasiado útil Ya que literalmente Tengo que construir Las otras granjas Justo debajo de una montaña Ok Entonces el perímetro Sería hasta acá No un creeper Ese creeper Explotó de manera silenciosa O sé yo Y es aquí todo lo que no se ve Detrás de cámaras Como pueden ver aquí Me tardé otras 2 horas Mirando bloques Aplanando el terreno Y construyendo las granjas restantes Y si Reparé mis herramientas Para que luego no me estén funando De que no se gastó el pico O algo así La verdad es que hasta este punto He gastado demasiado tiempo Tan solo construyendo las granjas Y consiguiendo el bambú Aunque ha valido la pena Ya que finalmente Tengo 4 granjas de bambú Completamente funcionando También como pueden ver Expandí aún más La sala de cofres Puse como 20 cofres más Y la mejor parte Es que están todos llenos Prácticamente Así que bueno Ahora sí que sí Llegó el momento De llenar las cajas de shulker Y ponerse a plantar Un millón de bambú Seguiré plantando Justamente al lado De donde lo inicié Así que bueno Esta va a ser mi realidad Por las próximas 19 horas Ah quítate flor Me estás estorbando el camino Pobre Peter No tienes ni idea En lo que te has metido Y para hacer las cosas Más divertidas Voy a estar dividiéndolo Por horas En la primera hora Tenía un montón de energía Así que decidí plantar Lo más rápido posible Con el objetivo De saber cuánto bambú Plantaba por hora Más o menos Y a ver Ya llevaba como 3000 Así que planté Como unos 6500 más En la hora número 2 Ya se me estaba empezando A bajar la energía Tan solo imagina Estar dos horas seguidas Plantando bambú Click, 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 click Hasta que eventualmente Ojo Ya me gasté todo el bambú Que tenía en las shulkers Como pueden ver Aquí en el ender chest Ya está todo Completamente vacío Así que va siendo Un momento De agarrar el bambú Que tenía en la granja No amigo Vi cuánto bambú Es esto de por sí Y estos son 13.000 bloques De bambú recién Ok Debo darme prisa Si es que quiero terminar Este reto a tiempo Ok Para no estar partiéndome Las piernas Cada dos segundos Voy a colocar Un poco de agua aquí Perfecto Todos estos cofres De aquí están llenos Que espero Porque están vacíos Los de este lado Me acabo de dar cuenta De algo Si estoy lejos La granja no se activa Este es un gran problema Aunque hay una forma De solucionarlo Tan solo tengo que hacer Un cargador de chunx y liso El cual se hace Con una tolva Un dispensador Y me está faltando Algo de obsidiana Así que me voy a ir al end O debería decir Al cielo Aquí es donde debo Confesarles algo Simplemente recubrir Las torres de obsidiana Con glowstone Pero shhh Ok tomaré esto Hacemos el cargador de chunx Para esto necesito Colocar un rail activador Un carrito con tolva Y ahora Encendemos el portal nether Pero todavía no puedo ir por ahí Primero tengo que ir al nether Y es el de no comentar Al portal No amigo Quiero que yo no estudie suerte Ahora justamente aquí En estas coordenadas Debería sincronizarse Con el portal de la granja Añadimos dos de netherrack Y lo encendemos Y bien funcionó Entonces ahora si coloco Dos carritos en este dispensador Y le doy esta palanca ¿Por qué no funcionó? Oh esa Ah tenía que darle dos veces Bien funciona Como pueden ver El carrito está yendo Y viniendo del netherrack infinitamente Así que este chunx Se mantendrá cargado Aun cuando no esté Aunque seguramente Te estés preguntando Peter Pero solamente estás cargando Un chunx De los varios que hay Y es cierto Aunque como hay componentes De redstone Como tolvas Que están conectados A todos los demás chunx Pues todos los demás chunx De al lado También se mantienen cargados Así que bueno Llegó el momento De continuar La plantación de bambú Esto es exageramente Cansado Esta vez continué No una Ni dos Ni tres Sino cinco horas seguidas Plantando bambú A este punto Ya estaba demasiado agotado Pero a pesar de todo Debí de seguir Ahora no te voy a mentir No pasó la gran cosa Durante esas cinco horas Hasta que luego de eso Un desastre ocurrió Verás aquí estoy Plantando bambú Muy tranquilamente Y mientras tanto Me pone a escuchar música Para no sufrir tanto Aunque como puedes ver Está lloviendo Y es una tormenta eléctrica No sé si viste eso Pero exactamente En el momento En que coloqué la cama Un rayo cayó del cielo Y como digo Estaba escuchando Otras cosas de fondo Así que no me preocupé demasiado De hecho ni siquiera Pensé en el tema Así que me pasé Otros cinco minutos Seguidos plantando bambú Cuando de repente Me di cuenta De la catástrofe No puede ser Vean esto Mientras estaba plantando Un millón de bambú De alguna manera Cayó un rayo O algo así Si no no me explico Si se está incendiando Todo el bosque de bambú No te la puedo creer No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? Vamos coloca agua Es un montón de fuego ¿Cómo se está expandiendo Tan rápido todo esto? Todo el bambú Yo llevo como 50.000 bloques De bambú No puede ser No, no, no Por favor Agua, agua, agua Mi bambú El fuego no para El fuego no está parando Vamos por favor Ya, fuego Amigo El fuego se está expandiendo Más rápido que yo que sea ¿Por qué se expande Tan rápido el fuego? ¿Qué es eso? Me va a arrenar Todo el bosque de bambú Literalmente Ok, ok, ok Estoy haciendo progres Amigo El espacio me va a romper ya Ok, usa la chava Vamos rápido Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Me estoy muriendo Pero es que no me importa Vamos, come Agua Lo estoy logrando Lo estoy logrando De este lado se está apagando el fuego Ok Solamente falta apagarlo de los otros lados Vamos, por favor Tendré que colocar para rayos Alrededor de todo el bosque Que si no Esto se va a quemar Ok, de un lado ya está completamente apagado Solamente falta de este ¿Qué probabilidad hay de que caiga un rayo? ¿Por qué me dice esto, Mojang? Ok, lo estoy logrando Parece que no Pero estoy haciendo progreso, de hecho Amigo, que tremendo su uso Vamos, agua, por favor Ni siquiera funciona en la copa de los árboles Ahora, de este lado, por favor Vamos, vamos, vamos Quítate, quítate fuego Ok, 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 ok Ya es muy poquito Ya falta muy poco Creo que ya está Vamos, vamos, vamos Y... Bien, lo hice Apagué absolutamente todo el fuego No, amigo Se quemó bastante zona de aquí Menos mal que conseguí apagarlo Antes de que todo el bambú valiera Es que voy a quitar esta lava de aquí Y así me evita un problemata ¡Dow, amigo! ¿Cuánto bambú era esto? Aunque antes de continuar Voy a reparar mis herramientas Que están muy dañadas Y listo, reparadas Tengo que regresar a plantar un montón de bambú ¿Dónde estoy? Estoy en el spawn del mundo Amigo, no te la puedo creer Por estar durmiendo al aire libre Y romper mi cama No se guardó el punto de aparición Ey, pero antes de eso Mira lo que me encontré Cobre Jamás creí que diría esto Pero me es bastante útil Para haceros parar rayos Bueno, tan solo perdí 5 minutos En llegar hasta acá Así que ni tan mal Ahora calentamos el cobre Y mientras tanto Ya casi no tengo ningún cohete Así que me voy a tener que hacer unos cuantos más Ok, por suerte ya tenía pólvora Y caña y azúcar por aquí Mientras tanto el cobre ya está listo Lo sabía Y ahora hacemos parar rayos Los voy a tener que colocar Alrededor de la zona de bambú Para que no les caiga un rayo Y se incendie Así que más o menos como por aquí Una torre y un parar rayos Repetí el mismo proceso en varios lugares E inclusive coloqué un parar rayos Encima de una montaña Espera, ¿qué? Un bloque de grava en medio del lago Qué conveniente, ¿no? Y listo, ya con eso Debería estar más seguro Bueno, no queda otra más Que rellenar las shulkers Y continuar plantando más bambú Llegados hasta este punto Ni siquiera puedo hacer un timelapse Para mostrarles la cantidad de bambú Que planté Aquí como pueden ver Los clips empiezan en el minuto 20 Y se van todo el camino Hasta las 10 horas de plantar bambú Eso es demasiado tiempo Y seguramente algunos estarán pensando Nah, eso es falso Y para aquellos que piensen eso Literalmente subí un video A mi canal secundario El cual se llama Peter Panda plantando bambú Por más de 10 horas seguidas Sin edición Para que puedan comprobar Que los clips son completamente verdaderos Y muy probablemente Esas fueron las 10 horas Más cansadas de mi vida Tan solo imagínate Ni siquiera puedo dejar este clip Por más de 30 segundos Que ya te aburrirías De lo cansado que es Así que Luego de todo este esfuerzo Hacer una granja de slimes Para poder hacer una granja de bambú automática Y todos los demás problemas E inconveniencias Que tuve que resolver Simplemente para poder conseguir Los bloques de bambú Y luego encima plantarlos Al final de las 24 horas Conseguí plantar Un total De Pero no solo eso Sino que también quería darles un mensaje Y es que no puedo agradecerle suficiente De todo lo que han cambiado mi vida Hace casi 2 años ya empecé este canal Y a pesar de las subidas y bajadas Han cambiado mi vida completamente Y si puedo hacer algo positivo Cambio Me alegro todavía más Tan solo quiero que sepas Que tu persona que estás viendo esto Puedes conseguir lo que sea que te propongas A veces las circunstancias Pueden ser difíciles Puedes ser que no estés donde quieras estar Puedes ser que haya un montón de obstáculos Pero La única manera de perder Es si te rindes ¿Por qué no voy a...? Al final de las 24 horas Conseguí plantar Un total de 100.866 bloques de bambú No, no te lo puedo creer En serio Pero créeme que jamás creí que iba a ser algo tan complicado Puede ser que no conseguí plantar Un millón de bambú En tan solo 24 horas Pero hey Planté 100.000 Y eso es demasiado Ya que recuerda La única manera de perder Es si te rindes Y si nunca te rindes No puedes perder En Minecraft solamente hay 6 cabezas de mobs Es por eso que instalé un datapack Para poder conseguir las cabezas de absolutamente todos los mobs Algunos animales fáciles de conseguir Y como oveja Tienen una probabilidad muy baja de droperar una cabeza Sí, vieron eso Lo tenemos Así que primera cabeza del día Tan solo 174 más Oh rayos Y los mobs más difíciles Como el warden y el ajolote azul Que va a estar conseguido en su cabeza al final del video Tiene una probabilidad de droper su cabeza del 100% Pero primero voy a conseguir todos los animales de granja Ya tengo caballo Así que me estaré faltando Pollo, vaca, oveja y cerdo Oh, espera Hay un enderman aquí De la nada A ver, tendré suerte Vamos a tropear la cabeza Nah Bien, ya tenemos otra La cabeza del burro Espérate ¿Acaso los burros tienen una probabilidad más alta o qué? Otra cabeza más para la colección Uy, aquí hay un montón de cerdos Lo siento mucho, cerditos Sabes, estoy comenzando a pensar Que esta no es la mejor manera de conseguir las cabezas Tengo una idea Mejor voy a hacer una granja con todos los animales Y así los voy a poder formar mucho más fácilmente Para esto necesito trigo y vallas Ok, eso no es mucho trigo Y voy a necesitar demasiadas más vallas Bueno, parece ser que tendré que plantar bastante trigo La pregunta es ¿Dónde lo podría hacer? Ayuda, desapareció en las casas de estos aldeanos Tengo miedo Bueno, momento de plantar trigo Y oye, de hecho Hablando de plantar Voy a plantar un bloque de bambú Por cada suscriptor que ganemos durante este año 2023 Así que suscríbete ahora mismo para reclamar tu bloque Ya que es gratis y me ayudas bastante Bueno, ahora sigamos con el farmeo de mobs Ya tengo la granja de trigo infinita ¿Qué? ¿Un wandering trader? Espera un momento Creo que este tiene un 100% de probabilidad de dropear una cabeza Sí, lo tenemos Bien Que dejes de escupirme Uy, la llama también Excelente No, mis cultivos no Ok, tengo que iluminar un poco la zona Pumba y pumba Ahí está Ahora hacemos más vallas Denle pecausas No se queden ahí parados Ok ¿Por qué un caballo esqueleto aquí? Y no me suelto nada Ahora tenemos un pollito Ok, me faltaron unas cuantas vallas aquí Pero me acabo de acordar de algo Tengo estas mega granjas automáticas de bambú Y estoy jugando en la 1.20 Así que en teoría, si no mal recuerdo Añadieron la madera de bambú Amigo, esto es lo más OP que he visto nunca ¿Quién hubiera dicho que ganar cientos de miles de bloques de bambú Iba a servir de algo? Nah, amigo Y se ven re facheras encima Hasta me dieron ganas de reemplazar todas las otras vallas por vallas de bambú Pero no hay manera de que vaya a hacer eso Me va a tomar demasiado tiempo Y sería demasiado trabajo Y tal vez ya reemplacé todas y cada una de las vallas de la granja Pero igual esto va a tomar demasiado tiempo en lo que reproduzco los animales Así que mientras tanto voy a conseguir las cabezas de otros mobs Como por ejemplo, golems de hierro Ok, ni una cabeza de golem de hierro De todos esos que había ahí En serio A ver, voy a ir a mi granja de hierro A ver cuánto hierro tenía aquí No es demasiado hierro pero me sirve Oh, tenía 59 bloques de hierro aquí Parece ser que voy a tener que hacer los golems de hierro Oh, bien A la primera Y una cabeza más Espera Ay, este era del burro Es que si lo ves así parece la skin de una tupa Pero qué 1, 2, 3, 4, 5 Todavía falta demasiado No te lo puedo creer La siguiente cabeza de mob es la cabeza de Enderman Aunque por suerte tengo una mega granja Así que no debería ser un gran problema ¿Cabeza? ¿Hay alguna cabeza por ahí? Amigo, ¿cuántas Enderpells? Ni siquiera alcanzo a ver si hay alguna cabeza o no Sí, ahí está Bien, la tenemos Y listo Ahora me estaré faltando conseguir las cabezas de todos los tipos de aldeanos No creo necesitar tantos flecheros Bien, tenemos uno Ok, los demás aldeanos que quedan son demasiado valiosos Así que mejor me voy a ir a otra aldea Bien, perfecto Y de hecho ya que se hizo de noche Voy a aprovechar para intentar conseguir la cabeza de araña Oh, espera un momento La de Phantom también, es cierto Se me había olvidado ¡No! ¡Otro Creeper! Que me voy a morir ¿Qué? Esa araña tiene un efecto de poción ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué? El esqueleto agarró la cabeza de Phantom Uh, una bruja De hecho la cabeza más difícil de conseguir es la de bruja Bueno, de momento otras siete cabezas más para la colección Me están faltando más cabezas de los aldeanos de diferentes profesiones Así que a ver Dale capo, laburo de granjero Usted, pescador Ok, ya está Venga, clérigo Pues nada, será este de acá Carnicero Albañil Este que no sé cómo se llama Al golem le valió ¿Qué rey? De chill, de chill Herrero de armas Vamos, muerto capo Y ya no hay más aldeanos en esta aldea Así que yo me voy de aquí Bien, pues ya solamente me está faltando el aldeano verde Y el herrero de herramientas ¿A dónde puede haber una...? ¡Oh, espera! Ah, cierto, la cabeza de peces también se me había olvidado Ok Bacalao listo Falta el salmón Bien, tenemos el salmón Ahora sí, ¿dónde hay otra aldea? ¡Uy, espérate! Una abeja Me había olvidado de eso ¡Oh, a la primera! Espérate, creo que si primero le pego Se va a enojar Y ahora me va a dar una cabeza diferente En teoría Ok, no funcionó Creo Ah, no, me da la misma Ok, entonces no sirvió de nada Ok, no, sí, definitivamente no sirvió de nada Lo volví a comprobar ¡Uh, y un calamar! Ahogado puede ser también ¡Bien! Bien ahí, ahogado Tan difícil es lo del calamar No puede ser Bien, una aldea Nah, pero es una aldea zombie No te la puedo creer Espérate, de hecho, me sirve Ok, me he olvidado de esto Bien, aldeano zombie Ok, otro tipo de caballo Me sirve Un gatito ¡Uh, espérate, cabras! Nada y... Nada otra vez, en serio Ahogado ya tenía... ¡Ay, espérate! Un coso esto de filayers Denle, capo Suelten sus cabezas ¿Qué probabilidad hay? ¡Uh, y a Lace! ¡Que te mueras! Fallaba todas, XD No, amigo, los Lace son muy rápidos ¡Que te mueras! Ya llevo media hora Tanto para eso, a la ley de mí Bien, ya por fin Cabeza de pila ya listo Igual todavía necesito Iniciar una raid Para conseguir la del toro ese Y el invocador, creo que era Así que ocupo esperar A que spawne un capitán A que spawne... Ah, bueno, ya spawneó Ok, ya está aquí El capitán de la patria Y listo, yo me voy de aquí ¿Dónde habrá una aldea Para iniciar la raid? Nah, qué porquería Creí que estaba en una aldea Ok, ya, por fin No, y un camello Pero creo que este no me da igual Ok, no Bien, cabeza de gato Ok, no me fue, no Ah, el del hacha También se me dio, no De cabeza del vindicador Otra cabeza de pila ya No, y cabeza de conejo también Ok, aquí sale el ravellar No A ver si me suelta la cabeza ¿Y la cabeza? No, el golem me rilpeó Efe Y a todo esto ¿Dónde sale el ravellar? Ah, que arrancó otra raid ¿Cómo se murió el ravellar? Ese es también el invocador Dale, dale, dale Bien Cabeza de ravellar Ok Que me van a... Me da una aca ¿Cómo quitan los vex? Dios, bien Ya por fin Otra cabeza más Ok, ya he tenido una va ¿Qué? Dos vexes Digo, dos rogers Bien, la cabeza del vindicador Digo, del invocador La tenemos Ey, pero espera un momento Ya tengo todas las cabezas Que necesitaba de la raid De hecho Ya me puedo ir de aquí Adiós, aldeanos Los dejaba reabandonados Igual ahora que lo pienso Ni siquiera he conseguido Las cabezas Que lleven en Minecraft De por sí La esqueleto Zombie Y creeper Maldita sea ¿Quién hubiera dicho Que los mobs normales Iban a ser los más difíciles? Uh, y un spawn de arañas De arañas de cueva Encima esto me sirve demasiado ¿Y por qué no spawné arañas de cueva? Ah, espérate Se hizo de día Tiene que estar oscuro Ya es Tendré que ser un mini techo acá Ahí está A ver si no me muere envenenado Están me andando De arañas de cueva Bien, ya por fin Tardé mil años En conseguir esto Literalmente Se supone que la probabilidad Es uno entre 29 Pero créeme Maté como Más de 100 arañas Fácilmente Ahora el zombie del desierto ¿Por dónde habrá uno? Ok, aquí no Amigo, la primera No te la puedo creer Se supone que este era más raro Que la araña de cueva What the fuck Uh, una jungla Aquí pueden estar los pájaros Los pandas Y los ocelotes Ok, un panda Este es el panda normal Esa, lo tenemos Me siento un poco mal De matar a mi primo ¿Y los ocelotes? ¿Por qué no salen acá? Ni un ocelote Ni un pájaro Ahí está Ok Ok, tenemos el oro De color rojo Me encuentro un templo De la jungla Antes de un ocelote Es que yo no te la puedo creer ¿Cómo es posible Que en esta jungla? Ah, no, espérate ¿Vieron eso? Sí, un ocelote Digo ocelote Ocelote Sí, bien Y a la primera Encima, ok, ok, ok Excelente Igual, ¿qué onda? Se tardó como mil años Sin conseguir Ah, el aldeano verde De hecho Podría ser también Si es que hay acá Verde, verde No parece Tiene pinta de que no Ok, otro tipo de caballo Me sirve Bien La cabeza de calamar Lo tenemos ¿Y eso es un panda café? Amigo Y me acabo de encontrar Uno antes que un loro No te la puedo creer Como no es la cabeza Te lo juro Probablemente Debí de haberlo reproducido Antes de matarlo ¿Dónde hay un loro? ¿Por qué le preguntaba al cerdo? Nada que ver ¿Sabes? Sería gracioso Que me encuentre Una manzana de noche Antes que un loro No Amigo, no te la puedo creer Lo decía de broma Y literalmente Se hizo canon Nada, estos lores No quieren spawnear Yo no entiendo Uh, bien Conseguí la cabeza De oveja blanca Ok, bueno No importa Ya regresé a la base Para colocar las cabezas Que ya había conseguido Que son bastantes La verdad Bien Y estas Ya me sobraron Bueno Estas son todas Las que he conseguido Hasta el momento Mientras tanto Vamos a reproducir Los animales Pero antes de conseguir La del aldeano herrero Nunca atrapé al cerdito Se me olvidó Así que veamos Unas cuantas zanahorias Por aquí Bien, aquí uno Y otro No se maten No se maten capos Y listo Conseguidos Bueno, ya que estoy Voy a agarrar algo más de trigo Por si encuentro las cabras De nuevo De hecho Ahora que lo pienso Yo tenía un lugar Donde había encerrado cabras La pregunta es ¿Dónde era eso? Creo que era En esta montaña La fea puede ser Lo encontré Era esto Aquí está La torrecita Que hice No te la puedo creer Las cabras se murieron No se despawnearon No se que rayos Bien La cabeza del pollo A ver Usted capo Herrero Hágase herrero de herramientas Pues nada, ya le ganó el trabajo Y listo Lo tenemos Ok, cabeza del lobo Al fin Ya era hora Cabeza del cerdito Lo tenemos Excelente ¿Verdad? ¿Un aldeano verde? Uy, un aldeano verde aquí Bien, perfecto Muchas gracias Ok, entonces Tenemos La cabeza del aldeano Herrero de herramientas El cerdito Pollito Lobo Y aldeano verde Ok, me estaría faltando Conseguir la cabeza De los ajolotes Todavía tengo algunos De cuando conseguí El ajolote azul Como pueden ver Así que no debería ser Demasiado tardado Ok, ya tenemos El ajolote café Amarillo Rosa Y ajolote blanco Perfecto Cian Se supone que esto es cian Qué rey Bueno, me estaría faltando El ajolote azul Para esto voy a ir a mi museo De mobs raros El único problema es que No quisiera matar Al único que tengo Así que voy a tener que reproducirlo Pero bueno Antes de eso Colocaré las demás Cabezas de ajolote Acá tenía más peces tropicales Que me sobraron Si no mal recuerdo Se, efectivamente Ahora no estoy muy seguro Pero creo que si agarra otro ajolote Y después lo junto con el ajolote azul Creo que su hijo También debería salir Un ajolote azul Creo O al menos hay una gran probabilidad Tú Y No Carajo No lo mates No Qué feo es este Ok, rápido, rápido, rápido Justo me quedaba otro pez tropical más Dale, causa Funcionó ¿Qué están haciendo? Ok, creo que me tardé demasiado En darle el pez tropical Ah, ¿por qué dan vueltas? Bueno, eso los voy a dejar Para más al rato Primero voy a conseguir Las cabezas de los mobs del nether Wither Skeletons Oh, rayos No quiero morir Van a matar Ok, calavera de Wither Skeleton Bastante fácil Eso ya existe de Minecraft por sí Ahora Blazes El Blazes es el más difícil De conseguir de todos No te la puedo creer Ya un stack de varitas de Blaze Ni una cabeza Oh, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Ah, no tiene ni idea De todo el tiempo Que tardó eso Literalmente Sácame de aquí Sal de aquí Sal de aquí Vean, es que literalmente Maté 230 Blazes Y se supone que debía De haberlo conseguido A los 150 Pero bueno, al fin Lo tenemos Y Wither Skeleton ¿Cuántas varitas de Blaze Tenía? 1, 2, 3, 4, 5 stacks Otra cabeza que me estaba faltando Es la del Ghast Es cierto Me había olvidado Y no me saltó nada Ahí otro Y nada otra vez Entonces se supone Que si mata unos 10 Ghast Debería de dropear Al menos una cabeza Piglin también Y el Hoglin Se me había olvidado Oh, tenemos la del Hoglin Me estará faltando La del Piglin también Bueno, mientras tanto Voy a seguir con la del Ghast Igual, ¿qué onda? Acá dejaban de spawnear Ghast de la nada Oh, escucho uno Bien, tenemos la del Ghast Un momento La cabeza de Strayer Se me había olvidado también Bien, a la primera Ok, aquí se spawnean bastantes Bien, la tenemos Cabeza de Piglin Perfecto También me estaré faltando Conseguir la cabeza de Slime Aunque por suerte Tengo mi granja de Slime Así que esto no debería ser tan complicado De hecho Voy a desactivar la zona de matanza Para así poder matarlos a mano Y que no se desperdice Y listo, perfecto Y ni una cabeza Ok Oh, espérate La tengo ya ¿En serio? Eso fue bastante rápido De hecho Bien, tenemos la cabeza de Slime What the fuck Con la sobrepoderación de Slime Mueran Me van a matar a mí Antes de que los consiga matar Bueno, entonces Ahora también me estaría faltando La cabeza de Magma Cube También Dale, P, causa Ay, sí También tiene una probabilidad Muy baja Ya maté un montón Y no tengo ni una Y ya no me traje más comida Rayos Tendré que volver a por más Igual creo que ya se ve calentado La carne que había dejado acá, ¿no? Hey, ok Bien Excelente Bueno, de momento Voy a añadir la cabeza de Slime Piglin Hoglin Strider y Guts Ahí está Se mira bastante fachero esta, la verdad Bien La tenemos Cabeza de Slime lista Digo, de Magma Cube Se re confundía Uh, espera un bastión Me está faltando la cabeza de Piglin Brute Si no mal recuerdo Ok, hay uno Que no quiero que se queme la cabeza Así que con mucho cuidado A ver, ¿Dónde hay más? Piglin Brute ¿Dónde hay más Piglin Brute? Bien La tenemos Cabeza de Piglin Brute Yo me voy de aquí Uh, ¿Sabes qué otra cabeza me falta? La de Piglin zombificado Ah, espero no morir haciendo esto Pero lo tengo que hacer A ver, igual si tengo dos bloques Así no me pueden pegar Así que olvídalo Igual se nota que el Piglin zombi Tiene una probabilidad muy baja Ya maté demasiados Y todavía no lo he conseguido En serio Todavía nada Después de todo eso ¿Qué? ¿Un zombi normal? Espera un momento Estamos en el nether ¿Cómo se ha exponido? Moyan, tienes que explicar cosas Yo llevo más de 200 zombies Piglin matados A ver, ya, no O sea, uno a esta hora Tiene que dar la cabeza ¿Y por qué siguen exponiendo zombies? ¿Qué es esto? Otro zombie ¿Qué? ¿Por qué hace tanto ruido? Se cayó Tú también 300, 300 Piglin zombi llevo ¿Y cuántas cabezas? Ni una What the fuck? Esto fue la kill de Ghast Más increíble que había hecho nunca Por fin Yo era hora Tuve que matar 430 zombies Piglin Bien Lo tenemos Pero todavía me está faltando Conseguir la cabeza Del shulker Y el endermite Así que veamos Necesito muchos enderpells Amigo ¿Qué rayos? ¿Cuántos enderpells había aquí? Ok, esto no es un problema Definitivamente Tengo demasiado Y ahora que se expone un endermite Ahí está Ok, vamos Y no hubo suerte Ok, segundo intento Tampoco Igual esto no debería ser tan complicado Ok, ya está Y ahora momento de buscar un shulker Ok, aquí tenemos un end city Solo que creo que esta es la que ya había ido ¿O es una nueva acaso? Espérate, aquí hay shulkers Ok, me sirve Vamos Y nada Ok, creo que esta es una nueva igual Vamos shulker Y la tenemos Bien Eso estuvo fácil de hecho Y listo Igual me acabo de acordar que ya tenía la cabeza del dragón por aquí Y a ver, si está el enderman Tenemos shulker, endermite Y el dragón Así que ahora tengo todas las cabezas del end Me está faltando el golem de nieve ahora que me acuerdo Ok, calabaza y nieve Tengo esto Y no me dio nada Segundo intento Nada, otra vez Tercer intento Y cuarto ¿Qué? ¿En serio? Eso no debe ser tan complicado No, ya me quedé sin calabazas No te lo puedo creer Y las que había por acá Ya me las gasté todas En ese caso dejaré plantadas algunas calabazas Y esto lo dejaré para después Me queda el murciélago también ahora que me acuerdo Esto es una cueva decente Parece, oh, sí A ver si hay suerte Pero ¿Cómo no le doy? Ahí está ¿Soltó algo? Nada Nada más Espérate, el Glow Squid también se me había olvidado Oh, aquí hay un montón de Glow Squid What the fuck Y ni un odio, por supuesto Aquí murciélagos No Ahí está Aquí tiro No me digas que se quemó o algo Ah, no, ahí está Ok, bien No estuvo tan sencillo después de todo Y bien, ya tengo la de Glow Squid también Así que yo me voy de aquí Igual, ahora que es de noche Debería aprovechar y conseguir la cabeza de araña ¿Qué? Amigo Conseguí sin querer la cabeza de vaca Creo que hice esta granja para nada, literalmente Ok, bien Lo tenemos Arañas, arañas ¿Dónde hay arañas? Yo se sodía ahí Ni una cabeza de araña Efe Ok, aquí tenemos dos loros Pero son tan difíciles de conseguir Que creo que mejor los voy a domesticar Dale, capo Ok, uno Y el segundo Un momento Los loros no se pueden reproducir Cannot O sea que no se puede Para los que no sepan inglés No te la puedo Tantas semillas para nada Ok, y tenemos la cabeza al menos Bueno, capo Nos vamos aquí Uh, espérate Está lloviendo Una tormenta me vendría excelente, de hecho Ya que las cabezas de los mobs Que ya tenían en Minecraft normal Como Creeper, Zombie y Esqueleto Por suerte tengo que conseguirlos Si los mata un Creeper eléctrico Y esto aquí Y esto aquí Excelente Creo que es una tormenta eléctrica Uy, sí Sí que es una tormenta eléctrica esto Perfecto Me sirve demasiado Dale rayo Ahí está No, no mató a nadie Ok, de nuevo ¿Dónde hay un Creeper? Caíte, 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 caíte Ahí está Ya, con ese, con ese, con ese No, pero ¿por qué explotó? Eh, estaba hasta allá Debería ser un tridente con canalización Ahora que me pongo a pensar Bueno, amigo Es que Ah, y ahora cae el rayo, ¿no? Ahora sí No, amigo Es imposible ser un tridente con canalización Espérate, una ¿Qué tal si hago esto? Ok, funciona, funciona Ok, ok, ok Soy ingenio, soy ingenio Ahí está, bien Dale Creeper Uy, ok Y tenemos la cabeza de Samy Excelente Luxon Ok, 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 ok Ya, ya tengo la técnica Ya sé cómo Igual mastotos necesitaría Ahí está Uh, serviría para la araña No sé si servirá Casi se desperdicia Dale, dale Matale, matale el esqueleto Ok, sí, esqueleto Bien, bien, bien No No habré dejado alguna ley por aquí En esa mansión destruida Oh, ¿y eso? Sí Ok, ok, ok Bien, bien Y tenemos la cabeza de ley Perfecto Encontrar un templo Me podría servir bastante Ah, es verdad Delfines Casi me olvidaba La primera Bien Un templo marino Eso Nada Ay, estaba ahí, amigo Casi la dejo ahí tirada Ok, bien La tenemos Ahora faltaría el guardia normal Aunque sé que este sí tiene una probabilidad muy baja Así que esto tardará un buen rato Bien Ok, ya era hora Cabeza del guardia normal Conseguida Ya me voy de aquí Ok, en teoría el creeper eléctrico Tiene un 100% de probabilidad de soltar la cabeza Así que no me la voy a jugar Ok Por lo menos ya tengo esta Ahora me está faltando la del creeper normal Necesito conseguir otro creeper eléctrico Y que mate a un creeper normal Vamos, creeper normal ¿Dónde hay? No, no, phantom No, hay uno, hay uno Que no se muera O algo raro Ok, funcionó Sí, ya tenemos Ay, al fin Al fin, al fin Ya, sale aquí, sale aquí Ok, lo tenemos Creeper normal y creeper eléctrico Me está olvidando el silverfish igual Ok, vamos a las strongholds Y si voy por acá Silverfish ¿Dónde hay silverfish? A ver, ahí hay uno Y no ¿Por qué a veces salen partículas Pero no se exponían? ¿Qué es eso? Bien, al fin Ya era ahora Y Tucson ¿Qué rayos? Se veía todo raro Y cabra salió por acá Si no me lo recuerdo Ok, aquí hay una cabra No soltó nada Había una, o sea Y hasta ahí, en serio Ok, por fin he encontrado el conejo este gris Bien, la primera Va, ya se hizo de noche Así que voy a ver si por fin consigo el de araña 234 arañas Y ni una cabeza ¿Qué? Encontrar un spawner de araña sería clave igual Ok, aquí hay una isla de vacasetas Así que momento de conseguir la cabeza Bien, la tenemos Menos mal que no estuvo tan complicado Y esto aquí Perfecto Ok, tengo la cabeza de caballo blanca Dos arañas con efecto de velocidad What the fuck ¿O tres? ¡Tres! O sea, se genera eso y no me suelta ni una cabeza Ok Y la bruja lanzó una poción y el creeper Dejó el efecto aquí What the fuck Ok, por favor, que suelte la cabeza Bien Ok, el verde ahí Ok, bueno, al menos el verde Todavía me estaba faltando la cabeza de la vacaseta marrón Así que esta lluvia me sirve demasiado Y no la suelto F Ok, segundo intento Y listo, la tenemos Excelente Igual también quería comprobar algo Ya que no sé si explota un creeper eléctrico Me da un 100% de probabilidad de que suelte la cabeza del mob Como ocurre en Minecraft normal Así que voy a intentarlo Ok, tenemos el creeper eléctrico Ahora voy a hacer que explote una araña Y veamos si es que funciona Vamos A ver, primero le voy a dejar un poco de... Ahí hay otra araña Ok, esto me sirve Ok, ok, ok Ya, ya, por favor Que funciona, que funciona, que funciona Vamos, explota la araña Y no funciona Ok Mientras tanto vamos a ver si hay suerte con el ajolote azul Vamos, vamos, al azul, al azul Bien, lo tenemos Chévere, ok Ya iba haciendo ahora Bueno, igual quiero tener ajolotes azules infinitos Así que me voy a esperar hasta que crezcan Me estaré faltando los diferentes tipos de gatos también Así que voy a farmar un poco de pescado Y aquí voy a necesitar demasiados, pero que demasiados gatos Igual estos nada más son dos colores diferentes Así que tendré que ir a buscar más gatos Oh, aunque espérate, hay unas cabras por aquí Ok, esto me sirve demasiado Aquí hay una Y ahí hay una bebé Pero sí que si iluminamos acá No quiero que se expone ningún creeper o algo raro Y ya creció la cabra chiquita Partuito Oh, y amigo Y va siendo ahora No te la puedo creer No tiene ni idea de todo el tiempo Que tardé en conseguir Esa maldita cabeza de la araña Bueno, entonces me estaría faltando el hoglin Para esto necesito atrapar un hoglin En el mundo normal Ahora, no te quiero matar Ah, te tengo que matar Eso no va a funcionar Aunque tengo ni idea Agarra un hongo de estos Entonces, si coloco eso Le tienen miedo a este hongo Bien, ahora me dejan construir el portal nether en paz Vengan acá, hoglins Le tenéis miedo a los portales al nether Me olvidé Esto es más complicado de lo que pensé Pero tengo un plan A ver, si está puesto acá Necesito que entre acá Dale, hoglin Entonces, si entra acá Tapa acá, tapa acá, encierra Ok, ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y ahora enciendo el portal nether Y te empujo Y ya generé los chunks Ahora, si vuelvo a entrar Debería estar el hoglin acá No sé, esponio excelencia Y ahora entra, entra el portal ¿Por qué no entra? Tengo que encerrarlo ahí, literalmente A ver, ya, enteriza Vamos Y funcionó, ahí está, excelente Ahora se debería convertir en un soglin Ahí está, vamos Y no soltó la cabeza Espera, aquí conseguí un logro Mata uno de cada modo hostil Ok Pero necesito la cabeza Tendré que repetir esto varias veces Hasta que lo consiga La misma técnica, vamos Intento dos ¿Cómo hago? Que se vaya hacia allá, a ver ¿Y si uso eso? ¿Por qué se pone a dar vueltas? Ya, ahí está, ahí está, ahí está Ok Bien Esta nos formó en soglin Ahora, por favor, suelta la cabeza Vamos Otra vez nada Vamos y a la tercera es la vencida Bien, lo tenemos Tendrá que empezar a matar ovejas igual Que ya hay una sobrepoblación Bastante grande ¿Por qué envuelve? Voy a hacer tintes de los colores de ovejas que me faltan Pero voy a comenzar con el color que más tengo Que es azul Ok, eso no tarda demasiado Color azul, liso Claro, me tendría que ser hasta azul clarito Bien También necesitaría mucho más color rojo Pero creo que en mi granja de hierro hay bastantes Bien Ok Demasiado, de hecho Y luego de mucho, mucho tiempo Conseguí todas las cabezas de todos los colores de ovejas Pero espérate, todavía me está faltando la cabeza de la oveja arcoiris Para esto necesito varias etiquetas Ahí está Y le coloco el nombre de Yeo Ok, vamos Que ya suerte F F otra vez Carajo Uh, a la última etiqueta que tenía Ok Y listo Ahora sí que sí Todos los colores de ovejas completados Ok, los ajolotes azules ya crecieron Entonces ahora Tú y tú Bien, yo con esto tengo ajolotes infinitos Así que ahora tú Por ahí, listo Tenemos La cabeza del ajolote azul Me están faltando todos los tipos de pandas también Aunque por suerte en un video anterior Conseguí todos estos pandas de acá Así que esto no debería ser un gran problema Ok Panda enfermo Panda enojado Este es el panda juguetón aquí Panda flojo Entonces ya solamente me estaría faltando el panda café Ahora por suerte en un video anterior Yo ya había conseguido un panda café acá Aunque obviamente no quiero matar el único que tengo Así que voy a tener que reproducirlo Para esto simplemente me tengo que llevar otro panda normal Oh Ok, esta vez no te mueres, no te mueres, por favor Y llevármelo hasta mi base Listo, lo tenemos Y bueno, como siempre Toca esperar hasta que salgan más pandas café Bueno, mientras tanto me fui hasta este pantano de calle Que todavía me está faltando conseguir las cabezas de las ranas ¿Dónde rayos puede haber uno? Ok, finalmente ranas Bien, tenemos la de color naranja Pero claro, necesito la verde y la gris todavía Espera, ¿qué? Una casa de brujas Esto me puede servir bastante, de hecho ¡Sí, bien! La cabeza de bruja Esto es muy difícil de conseguir En realidad tuve muy buena suerte Aquí tenemos una rana y Ah, bueno, aquí hay una banda Ya, tú, tú ¿Qué rayos Bluetooth? Ya, entonces acá Encerrar eso aquí Y ya no se debería de poder escapar Bueno, pues nada Esperar Bien, por fin ya están listos Ok, aquí un bien más de desierto Ahora en teoría los ranacuajos deberían de crecer del color de este bioma Así que de nuevo A esperar Bien, Issa Por fin crecieron Así que tú y tú Ok, yo tengo demasiadas ranas aquí Así que veamos si hay suerte Ok, la primera literalmente Ok Espera, ¿qué es? Pone un buen de mi trader Cabeza de llama blanca Eso no lo tenía Ok, también me está faltando la cabeza de rana corta Así que veamos si hay suerte Ahí está, ok Ok, lo tenemos Excelente Ya tan solo me falta la rana del bioma helado Pero antes Voy a agregar todas estas cabezas acá Y ahora en este bioma de nieve No, tonto, soy tonto Bien, lo tenemos Chévere Ok, igual mientras tanto estuve reproduciendo bastantes más cabras Así que veamos si por fin pude conseguir la cabeza de cabra Ok, bien Lo tenemos Ah, espérate Y encima es de una cabra que grita Ok, me faltaría la cabeza de la cabra normal Ah, no, espérate Sí, la tengo Aquí está Ok, tenemos las dos Ni me di cuenta Pero bien, excelente Ya me voy aquí Bien Todos los tipos de ranas, listo Cabra y cabra que grita Ok, esa cabeza se ve muy chistosa What the fuck Ok, aquí hay un conejo café Eso me sirve Bien, lo tenemos Uh, ok Aquí hay conejos negros Arreo Aquí hay otro Nada Ya, ese de aquí tiene que ser Por favor, vamos Bien, lo tenemos Y era hora de que completara todos los colores de conejo Bueno, pues mucho tiempo ha pasado Y como pueden ver Conseguí demasiados pandas cafés Ya ni siquiera caben aquí Así que bueno Vamos a ver si hay algo de suerte Ok Lo tenemos Y ni siquiera tuve que matar demasiados pandas Me voy aquí Panda café, listo Y me estaría faltando los gatos Que también Estuve reproduciéndonos cuantos gatos más Así que veamos si ya lo puedo conseguir también Bueno Me siento bastante mal Pero ahora lo tengo Está negro y gato gris Igual me están faltando varios gatos A ver, aparte de eso Ah, el zorro de la nieve también Ok, ese lo podré conseguir ya Bien, aquí tenemos un bien malado En teoría por aquí debería de haber un zorro de la nieve Espérate, ¿es este de aquí? Sí Ok, lo encontré Vamos, por favor Que haya suerte Ok Lo bueno es que lo conseguí la primera Porque nada más había uno Ah, no, espérate Ahí había más Ok Bueno, lo tenemos Ya me puedo ir de aquí Ok, me vino una sabana Ya que me estaban faltando las cabezas de llama Mira, aquí hay unas, de hecho Eres la elegida Ok Uf, amigo Qué suerte Justo Justo la última Y faltaría nada más la llama café Y aquí tenemos algunas Ok Vamos Que haya suerte La consigo Ok Ahora sí que sí Tenemos todos los tipos de llamas Excelente Ok Ahora el loro Entonces En esta jungla deberían de esponear Louros Ok Aquí tenemos un azul clarito y un azul Vamos Y Ok Tenemos lo de color azul Faltaría el azul clarito A ver si de casualidad hay más por aquí Oh Acá tenemos más Vamos Ok Ya tengo todos los tipos de loros Yo me voy de aquí Bien, entonces Todas las llamas Listo Y todos los colores de loros también Bueno, va siendo momento de conseguir las cabezas de Wither Y no estoy hablando de Wither Skeleton Sino de Wither normal Agarro pociones de regeneración Amigo ¿Por qué cambiaron los colores de las pociones? No reconozco nada Esto es fuerza Bueno, no importa Subo, anemos al Wither Ok Tomamos Speed Fuerza Y regeneración Así, excelente Igual no me baja casi nada con la regeneración Amigo Lo malo de la 1.20 es que Cambiar la animación de recibir daño Y es como que Hay un retroceso todo Raro Pero bueno What the fuck me mandó volando Vamos Ok Lo tenemos Oye, pues se ve bastante fachero la cabeza del Wither Así cuando está como azul O como se diga Ok, tuve que regresar al pantano Porque me estaba faltando el gato de color negro Y solamente spawnea en una casa de brujas Ah, espera aquí El gato está afuera Vamos Y... Ok, hubo suerte Lo tenemos Yo solo me estaría faltando buscar más aldeas Para encontrar los gatos que me faltan Veamos en esta aldea de acá Ok Tenemos el gato este Que es como café Y ese no dio nada A ver en esta aldea de la sabana Ok, el amarillo O naranja Ok, el naranja No amigo, me siento muy mal Pero bueno A ver esta aldea Ok, el gato ese gris y blanco No lo tenía Ok Tenemos esto Al día del desierto A ver Ya, solo quiero terminar este reto de una vez por todas Ok, eso Y... Se me saltó Ya era hora Falta uno nada más Mientras voy a agregar las cabezas que ya había conseguido Oh, y esta aldea está casi al lado de mi casa y nunca la había visto Ok, ya por favor Dime que ya No Uh, hay otra Ok, por favor, por favor Bien Bueno, ya nada más me está faltando el cabello escaleto y el guardia Y de momento no está lloviendo Así que voy a conseguir la del guardia Entonces, si no mal recuerdo, por aquí Efectivamente, hay un shrieker Entonces El plan para matar al guardia Será encerrarlo primero que nada ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues Trampillas Existe algo llamado trampillas El guardia detecta que esto es un bloque Aun cuando están abiertas Así que yo pasaré por aquí Y él se quedará encerrado Así que Vale, espérate Antes que nada Me acabo de dar cuenta que Debería de picar un hoyo hacia acá arriba Porque si no, ¿cómo le voy a dar las flechas sin que me mate a mí? Tiene que ser desde exageradamente lejos Y listo Suficiente O al menos eso espero Esa Lo hubiera trayéndose a la trampa Y está muy cerca Literalmente Vamos, que se quede encerrado Y bien, lo tenemos Lo malo es que no veo nada Pero Voy a confiar Creo que desde aquí no me puede dar Excelente Lo único que queda es dispararle Chévere Lo tenemos Cabeza de guardia Y hola Bueno, pues Ya solamente me está faltando la cabeza del cabello esqueleto Y de nuevo no está lloviendo Así que yo me voy a quedar esperando un buen rato Ok, listo Finalmente, después de mucho tiempo Se puso a llevar Ahora, ¿dónde hay un caballo? Ok, aquí tenemos uno Ahora un pararrayos acá Uh, casi explota ese creeper Que el creeper se volvió eléctrico Y el caballo nos hizo un cabello esqueleto No te lo puedo creer Maté al caballo Carajo Amigo, ese zombie me acaba de dar el susto en mi vida con la cabeza del creeper ¡No! A ver, aquí otro caballo ¿Qué? ¿Cómo que mató al caballo? ¿Qué nos hizo se convertir en un caballo esqueleto? Generado naturalmente Pues nada, parece ser que solo se puede generar naturalmente Así que habrá que tener suerte Oh Espérate, eso ahí Es lo que creo que es ¡Sí! Ok, un caballo esqueleto Excelente Bueno, he hecho cinco What the fuck Vamos ¡Bien! Lo tenemos Amigo Y otra más Ok, qué raro Por fin Y así fue como conseguí las cabezas de todos los mobs de Minecraft En menos de 24 horas ¿Te quieres quitar, golem? Se ve muy fachero Suscríbete si no Hace más de un año que hice todo lo que me pidieron Así que no podía finalizar estos nuevos mil días sin hacerlo otra vez Voy a hacer todo lo que me pidieron en comentarios de YouTube y Twitter Comenzando por Haz un waterdrop desde la altura máxima con el efecto del guardia ni dando vueltas Oh, vamos, qué tan complicado debe ser esto Tan solo necesito unos cuantos andamios para poder subir Oh, mira eso, aquí tiene bastantes Ahora subimos por acá No, ya me pasé Pero otra vez Llegó el momento Espera, ¿cómo voy a traer un guardia hasta acá arriba? Tengo una idea Hace unos cuantos videos yo había encerrado un guardia acá Y ahora me dio el efecto de oscuridad Ok, ok, ok Cuando diga dos, ahí está, ahí está Vamos, rápido, rápido, rápido Y cinco, cuatro No, te acaba el tiempo No, no te lo puedo creer Ok, esto va a ser más complicado de lo que yo había pensado Y eso que todavía me están faltando retos mucho más difíciles y graciosos Como derrotar un guardia con un huevo O lo que sea que sea esto Así que asegúrate de ver el video hasta el final Mientras para hacer este reto ¿Qué tal si construyo un teletransportador hacia la parte de allá arriba? Entonces en cualquier momento que sea de noche Este mecanismo se activará Y yo me teletransportaré hasta la altura máxima con el efecto de oscuridad Así que mientras tanto voy a seguir con el otro reto Toca césped Vale chavales, momento speedrun de tocar césped por primera vez Haz un bioma de pasteles XD Ok, este reto parece interesante Voy a hacer un bioma de mil pasteles Así que para esto voy a necesitar 3000 de trigo ¿Por qué tantas semillas? Bueno, luego de farmear toda esta granja de trigo conseguí un total de... 480 de trigo No te la puedo creer, todavía necesito 2500 de trigo más Igual, espérate, hacer la mano es muy lento Entonces voy a hacer... Granja automática de trigo Oh, what the fuck, amigos, todo el trigo rapidísimo Bueno, pues mucho tiempo ha pasado y he logrado conseguir todo este trigo de acá Que son más de 3000, de hecho Así que ya tenemos el trigo para hacer el bioma de pasteles Aunque tengo demasiadas semillas Que no me sirven de absolutamente nada Igual, espérate, creo que ya va a amanecer Así que voy a preparar el teletransportador Esta es la ocasión, vamos, tengo que conseguir el efecto de oscuridad del warden Bien, en teoría ya está todo preparado Que solamente queda esperar Espera, si me acerco, ¿me escuchará? Ok, no le vale Ahí está, ok, tengo el efecto de oscuridad Ya me hizo TP la catapulta Vamos, 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 vamos Ok, eso cuenta, ¿no? Bien, ok, lo hice, amigo Casi ni tuve tiempo de reaccionar, literalmente Bueno, mientras tanto, ya tengo todo el trigo Así que para hacer el bioma de 1000 pasteles me está faltando... 2000 de azúcar Uh, lo bueno es que toda la caña de azúcar que tenía plantada acá ya creció Igual, debería ser una granja automática, ahora que lo pienso Pero primero veamos cuánta azúcar puedo conseguir de recolectar todo esto de acá Conseguí un stack de caña, así que... Esto es equivalente a 600 de azúcar Todavía me faltan 1400 más Veamos, tenemos por aquí... No tengo nada de caña de azúcar acá igual Mientras tanto me estaré faltando conseguir 1000 huevos para hacer los pasteles Veamos cuántos tengo por aquí Y recién conseguí 23 huevos Ok, esto va a tomar demasiado, aunque tengo una idea Se agarran unas cuantas tolvas También paneles de cristal Y ahora en teoría si encierro pollos aquí Vamos, vengan acá pollitos No, no, no se salgan por ahí No, pero no salten ahí, ¿qué están haciendo? Y listo, ya tengo una granja de huevos automática Espera, te pueden escapar por aquí No, 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 ¿cómo hago esto? No, espérate, así tampoco Bueno, igual el reto del pastel me va a tomar un buen rato Así que mientras tanto voy a hacer más retos Calabazas, dos emojis de naranja y un durazno ¿Qué? Vamos, tiene que haber un reto mejor No hay manera de que no me hayan dejado uno épico Consigue todos los mobs de Minecraft Hasta los más raros Como un zombie full diamante O un zombie chiquito Aldeano full diamante montado en un pollo Y con armadura encantada Más una espada de diamante encantada Ay, para que salga a hacer 1% de probabilidad de que spawne Oh, qué gran idea No es como que literalmente ya lo había hecho en un video anterior Y luego me encanta como le respondieron Amigo, estás drogado Mejor elige lo que no es imposible Por favor, tiene que haber algún reto sensato No hay manera de que no Consigue el nuevo diseño de armadura Que se llama silencio Que tiene una probabilidad más baja que el ajolote azul Ok, por fin un reto que no sea imposible Para esto necesitaré encontrar un ancient city Y si se preguntan por qué hay tanto bambú plantado en mi mundo Voy a plantar un bloque de bambú Porque a suscriptor que ganemos durante el año 2023 Así que suscríbete si aún no lo has hecho para reclamar tu bloque Ya que es gratis y me ayudas bastante Bueno, ahora sí que sí Momento de buscar un ancient city Qué rayos con la generación de chunks más bugueada Uh, unas montañas gigantes Por aquí debería de haber un ancient city Veamos si hay suerte ¿Y esta bajada? Ok, aquí es Skulk Esto es un bioma de Skulk Pero, ¿y el ancient city? Más diamante acá, no te lo puedo creer Ok, igual voy a tomar visión nocturna Porque es verde aquí Ok, esa es la nueva actualización supongo 1.20 Una geoda ¿Pero dónde está el ancient city? No te lo puedo creer Tiene pinta de que por aquí debe ser Ojo, ¿y eso? Vamos a decirme que es un ancient city Sí, bien Lo encontramos Ahora simplemente hace falta conseguir la plantilla de armadura A ver, segundo cofre Y... Ah, creí que era esta No, pero esta es la de guarda Tiene que decir silence Tengo una idea ¿Qué tal si no tengo cuidado? Y simplemente luteo todo exageradamente rápido Vamos, de nuevo Dos manzanas de noche Y nada de plantilla Acá, nada, acá, nada Mira, ya sumané como 20 guardias acá Espera, otra poco Otra más No, mi, eso siempre está ¿Qué me metí? No es que no la encuentro Esto será mucho más complicado de lo que pensé Ok, en el ancient city no estuvo Así que tendré que ir a buscar más Parece ser que sí tiene 1% de probabilidad después de todo Nada de nuevo Nada otra vez ¡Oh! Amigo, aquí la tenemos Bien, no te la puedo creer Pero hay como 40.000 guardias Yo me voy aquí Pues a la segunda ancient city lo conseguí Así que no es tan mal Bueno, ya está Sencillo Conseguí la otra plantilla Así que de nuevo Tengo absolutamente todas las plantillas de armadura Igual quiero colocárselo en una armadura Para ver cómo se ven Agarramos las esmeraldas Vamos con el aldeano herrero Y... Este es un ofertón Una esmeralda por un pantalón de diamante Y lo demás re barato What the fuck Esto se duplicaba con diamantes Igual, si no me equivoco Ese, efectivamente Ah, debí de haber agarrado a los otros diamantes No te la puedo creer Menendodiamen Se van a quemar, se van a quemar Ah, no No, 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 no Casi se quemaron los diamantes Literalmente Hacemos... Tucson y listo Ok, ya está La guardo acá con la colección Y estas cuatro se las agrego a las armaduras A ver, ¿qué tal se ve eso? Uh, amigo Está re fachero Nah, amigo Pero está picardo esto, literalmente A ver, con diamante No A ver, tengo oro por acá No, amigo Ve lo que era ese diseño de armadura Ahora que lo pienso Debí de haberselo añadido a mi armadura Ahora sí, de nuevo Tenemos absolutamente todos los diseños de armadura Siguiente reto Haz la ciudad de México ¿Qué me viste, cara de azteca? Ok, como este ha sido el primer reto que no he logrado cumplir Debo de tuitear algo vergonzoso, como dicen las reglas Mientras tanto, ¿qué tal va la granja de huevos? Ok, no son demasiados, honestamente Vamos, necesito muchas más gallinas Consigue un montón de camellos Me parece bien Para esto voy a tener que buscar una aldea del desierto Así que vamos a ello Vamos Desierto ¿Dónde hay un desierto? Nah, esto es un bioma de pantano mangrove Esto no me sirve de nada ¿Esto es un desierto? Me trable a moyang No te la puedo creer Estos cactus me sirven para domesticar a los camellos ¡Dou! Espérate Esto sí es un desierto de verdad De hecho, recuerdo haber estado aquí Había luteado esta pirámide del desierto ya Según yo Y creo que hacia acá vi una aldea con un camello ¡Bien! Un aldea del desierto ¿Y hay un camello? Ok, golem y un camello Primer camello del día Espera, ¿qué? Le puedo colocar la montura así Desde afuera Me pregunto si también actualizaron los caballos para hacer eso Pero bueno Ok, igual es bastante lento Así que vamos de regreso a casa ¿Sabes? Esto va a ser demasiado lento Así que mejor voy a ir por el nether Dejaré el camello aquí encerrado Ok, quédate aquí Volveré por ti Lo prometo ¿Dónde puedo ver obsidiana para hacer un portal al nether? No te lo puedo creer Era un portal en ruinas Justamente aquí ¡Excelente! Bien, entonces agarramos la obsidiana Bueno, ahora sí que sí Construimos el portal al nether Lo llevamos hasta el techo del nether Y ahora sí que sí Camellito, vámonos de aquí No puedes saltar dos bloques ¿En serio? El salto es más vertical que nada Ok, ahora la distancia se dividió entre ocho Excelente Vámonos de vuelta a casa Bien, 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 bien Falta muy poco Bien, llegamos No, se está quemando el camello No, no, no Chévere Bueno, primer camello del día Tan solo 99 restantes Igual me gustaría hacer una zona especial Para colocar a los camellos Así que Boom Terreno planado Como pueden ver Quítate toda esta montaña de acá Y también la otra casa de los aldeanos que estaba ahí Ya que quiero construir un mini desierto Con un oasis Para que vivan todos los camellos Espérate, ¿y el camello? Oh rayos Oh, eso es malo ¿A dónde se ha ido el camello? No, eso es allá Amigo, ¿cómo se escapó del corral? ¿Acaso pueden saltar un bloque y medio? Debo comprobar algo Espera, ¿qué? Eso es un muy buen dato Hubiera sido bueno saberlo antes O sea que las vallas no los detienen ¿No? Puedo correr si le doy el control con los camellos No te lo puedo creer No se me ocurrió en todo el trayecto que hice desde la aldea hasta acá Necesitaría una cuerda Para que no se me escape nunca De momento lo voy a dejar acá Ok, entonces Para construir el mini oasis Obviamente voy a necesitar demasiada arena Y tengo un stack y 40 de arena Ok, no es demasiado igual Pero me sirve 6 stacks de arena Veamos si es suficiente Haciendo desierto Y listo Ya se me acabó absolutamente toda la arena que tenía Faltó demasiado todavía Tendré que conseguir más Veamos en la granja de arena Tenemos Otros dos stacks Y Otros dos Ok, ya es suficiente Es suficiente Y igual no quiero hacerlo completamente plano Ya que eso sería muy aburrido Así que por acá voy a hacer como una especie de montañita con tierra Y luego la voy a topar con arena Y me estaría faltando el oasis también Es verdad De hecho aquí había una laguna de por sí Más o menos algo así Ahora agregamos agua Uy, espérate Y la caña de azúcar ya había crecido A ver, voy a terminar de llenar el oasis este con agua Igual aquí el agua no está estática Así que colocamos algo de él Bastante piola Ahora un momento de formar caña de azúcar Tengo otros 600 de caña de azúcar Así que si lo sumamos a los otros 600 que ya tenía Me faltan aproximadamente 800 de azúcar Para poder hacer el bioma de mil pasteles Ay, también los huevos ¿Cómo va la granja de huevos? 176 huevos más o menos Te lo puedo creer que esto es de lo que menos tengo Literalmente hay demasiados pollos de aquí Ahora en el oasis me están faltando unos cactus obviamente Y aquí si no no sería un desierto Chévere También no quiero que se me escapen los camellas Así que tendré que colocar vallas dobles Y hacemos lo que es de bambú Madera de bambú y vallas de bambú A ver, con todo esto ya es suficiente No, creo Aunque espérate No lo pueden saltar los camellos las vallas dobles Ok, una valla sí Pero la valla doble no Bien, perfecto No, perdón Le decía perdón al camello Rodeamos todo el oasis Chévere Ahora sí que sí Puedo liberar el camello Bueno, ya tengo un camello Aunque todavía me estaría faltando otros 99 más O al menos otro más para poder reproducirlos infinitamente Así que momento de buscar otra aldea del desierto Espérate, no me traje obsidiana otra vez Esta vez me voy a acordar Uh, casi me mato ¿Por qué siempre me pasa eso? Ok, obsidiana Por si acaso Las cuerdas también me las llevo Uh, y un desierto Y una aldea ¿Tiene un camello? Tiene un camello, confirmamos Bien Segundo camello del día Ok, construimos portal nether Y de nuevo a subir al techo del nether Y traer el camello hasta mi base Bien Y listo, ya tengo dos camellos Igual me falta agarrar unos cuantos cactus Para poder darles de comer Ahora tú y tú Vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué es esto? ¿Cómo va la granja de huevos? Los pollos se están escapando así ya Tendré que solucionar esto Vamos rápido, rápido, rápido Ok, tenemos a todos los pollos Bueno, casi Eso te pasa por no ir hacia el corral ¿En serio? ¿Todavía puedes escalar? ¿Qué es esto? El golem hace parkour O sea, literalmente Ve que no hay un bloque de distancia Y se voy a saltar a la valla de acá O sea ¿Qué sentido tiene eso? Tú y tú ¿Por qué eran tan lentos? Bien Tres camellos ya Bueno pues No me queda mucho más que esperar Así que mientras tanto Voy a hacer más retos Mata un warden con un huevo de gallina Ok Para esto necesito Huevos de gallina Obviamente Y ahora vamos a buscar el warden Bueno, llegó el momento Momento de sumonar un warden Ok, ahí está Lo voy a llevar hasta la trampa de wardens Para que sea más sencillo Que básicamente son dos trampillas Nada más Bien, lo tenemos encerrado Tomamos visión nocturna Y ahora sí Ok, primero le voy a dejar la vida Bastante con el arco Y al final lo voy a matar con el huevo Derrotando al warden Vamos, ya le bajé un montón la vida Es el momento Tomas, muere, 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 muere Con el huevo Bien Eso fue muy anticlimático Crolea a Adrip Sabes, yo ya tenía una muy buena idea Preparada para esto Los que hayan visto este video En el cual recrolea Varios youtubers Como Justnova, Flex, Vega y otros Verán, en realidad Estuve a punto de recrolear a Adrip también Solamente que en esos momentos No podía grabar Y luego en la parte anterior De hice todo lo que me pidieron También lo intenté recrolear Pero salió mal ¿Por qué no tenía el volumen activado? Me troleaste y me encerraste ahí Y te acabo de recrolear a Adrip ¿En serio? Sí, le di al botón ¿Qué botón estoy...? Estaba jugando buteado Pero esta vez tengo el plan definitivo Para poder recrolearlo De una vez por todas Y todo esto se me ocurrió Cuando de la nada Se me recomendó un YouTube Shorts Como este de aquí Que seguro habrán visto Que está todo curseado El título era Hoy o que da Miércoles Adam Shrek MrBeast Y Skibbibob Emoji con corazones Y encima Esto es súper viral Tiene como 50 millones de visitas 2.5 millones de personas Le dieron like a esta cosa ¿Qué acabo de ver? Y seguramente te estás preguntando ¿Cómo vas a usar a MrBeast Para recrolear a Adrip? Ok, la vez pasado Hice un pixel art gigante De Rick Astley Y luego lo intenté recrolear El problema es que Si vuelvo a hacer eso Va a ser demasiado sospechoso Y es aquí donde entra MrBeast Voy a construir Un pixel art gigante De MrBeast Y le voy a decir Que vamos a grabar Un short como esos Ya sea, es lo más cursa del mundo Yo jamás haré un short como esos Aunque le voy a decir Que en realidad Lo vamos a hacer de broma Y que no va a ser real Para que sea más creíble Sin embargo Cuando empecemos a grabar Secretamente Voy a activar una palanca Literalmente Para esto primero Voy a tener que construir El pixel art gigante De MrBeast En Minecraft Por suerte hay una página Toda rara Con la cual puedes hacer Esto muy fácilmente Y luego si le doy A previsualización Puedo ver Cómo es que se vería Esto dentro de Minecraft Me da un esquema aquí Con todos los bloques Que si los construyo Se va a ver MrBeast En Minecraft Literalmente Que por cierto No es sponsor De hecho esta es la peor página Nunca la usen jamás Y eso ya saben Que no es sponsor Pero espérate Antes que nada Quiero ver cómo es que se ve En un mundo normal Voy a descargar el datapack Para hacer una prueba Un mundo Que estoy en el mundo Pruebas Ahora veamos Ahora en teoría Si coloco Barra Function MM Mural Se debería de generar Oh por dios MrBeast de Minecraft Ya comprobamos que funciona Ahora simplemente Debo de construir esto En mi mundo survival Necesito concreto cian Entonces el color cian Se hace con color verde Hacemos tinta azul Con la pila azul Y listo Tinta cian Hacemos concreto De color cian Y vamos a la granja De concreto Para poder farmearlo Colocamos el concreto aquí Y esto está farmeando Un montón de bloques De concreto Así que esperar Mucho tiempo ha pasado Y listo Más que suficiente Ahora lana de color cian Me estaré faltando también Y esto va a ser un problema Ya que aparte de necesitar Lápiz lazuli Necesito tinta verde Que solo se puede conseguir Cocinando cactus Y tan solo tengo 17 cactus Y también los necesito Para reproducir a los camellos Que por cierto Ya tengo un total De 4 camellos Así que definitivamente Voy a necesitar Demasiados cactus Por lo que si lo adivinaron Voy a hacer una granja automática De cactus Tenía granja de todo Literalmente Momento de recolectar Los materiales Para la granja de cactus 300 slabs Sabes que voy a usar Bloques de bambú Que es lo que más tengo Ok slabs Listo También necesito Bastantes vallas Para poder romper Los cactuces Y ya tengo demasiadas Aquí así que Esto me va a agarrar Bastante tiempo Igual Arena necesito bastante Y solo tengo Un stack y 43 Así que vamos a formar Más arena Sacamos este concreto Y pumba Que por qué ¿Por qué se laggeó tanto? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó? Se creció el juego De tanta arena ¿O qué? ¿Qué rayos? ¿What? Te regresé en el tiempo La arena de aquí Se te transportó acá Y la arena de acá Desapareció Bueno luego de reiniciar El juego Ya pude entrar Lento Así que agarraré Más arena Y eso debería ser suficiente También cofres Y tolvas También bastante cristal Que por suerte Ya tenía aquí De por sí Bueno listo Ahora donde sería Un buen lugar Para construir La granja de cactus Yo diría que aquí Justamente al lado De las granjas de bambú Vamos a planar El terreno Editar es genial Ahora tengo que hacer Un perímetro acá De 21 por 21 bloques Hacienda Grand Jade Cactus Ahora justamente Al lado de los cactus Tengo que colocar Unas vallas Para que así En cuanto crezcan Se van a romper Automáticamente Ahora ya simplemente Agrego cofres Y tolva Ok quiero ver algo Si suelto un cactus Por aquí En teoría debería Llegar al cofre Y bien Ok funcionó Igual todavía Falta plantar cactus En todos los lados Donde hay arena Así que voy a tener Que ir en desierto Bien Aquí en desierto Y listo Granja de cactus Terminada A ver Mientras tanto Camell ¿Por qué sale dos camellos? No me digas que No me digas que se murieron Con los cactus En serio Es que ya tenía 5 camellos No entiendo Qué pasó Pero por qué Se queda ahí sentado ¿Qué es esto? ¿Por qué quieres ir hacia allá? Ok bien Ahí está No entiendo por qué no iba Más bugeado esto A ver Con el cactus que tengo Puede ser 20 de tinte Es bastante de porción Vamos a calentar esto Ok necesitaba 200 Y tengo casi 100 Así que ni tan mal Bueno mientras tanto ¿Cómo va esta granja? No amigo ¿Cuántos pollos hay aquí? Más lagueado esto ¿Qué es el cofre lleno? ¿Y las tolvas? También No te la puedo creer Ok ok Necesitamos más almacenamiento Igual faltan muy pocos huevos Para poder hacer mil pasteles Así que excelente Bueno mientras tanto A seguir farmeando lona Mientras tanto Creo que ya puedo hacer El bioma de pasteles Es decir Ya tengo todo el trigo Y el azúcar Tan solo queda ver Cuántos huevos generó La granja de pollos No amigo No te lo puedo creer Ya está lleno todo eso Las tolvas también El cofre de acá Casi también Necesitaría cubetas Para agarrar la leche De las vacas Ok aquí tengo bastantes Llenamos las cubetas Con leche de vaca Pues ya está Tengo absolutamente todo Y aquí lo tenemos Primer pastel del día Ah cierto Los pasteles no se pueden Stackear No te la puedo creer Necesito 37 cofres Tan solo para almacenar Los pasteles Ahora vamos Agarramos demasiado bambú Lo transformamos En madera de bambú Y hacemos un montonazo De cofres Yo espero Que ya con esto Sea suficiente Y ahora si que sigue Craftear mil pasteles Crafteando Mil pasteles Bueno pues ya está Llenado todos estos cofres De aquí con pasteles Lo que significa Que he crafteado Un total de 1037 pasteles Ahora llegó el momento De colocarlos Para hacer el bioma De mil pasteles Ah si por cierto Sin querer me hice Un stack de pan Y perdí un montón de trigo Pero tenía de más Así que no fue ningún problema ¿Dónde sería un buen lugar Para colocar mil pasteles? Al lado de las granjas De bambú Nah No me convence Ey ¿Qué tal? Justamente en esta zona de acá Al lado de la granja De mobs y de cultivos Me parece excelente De hecho Momento de colocar pasteles Ok esto va a tomar un buen rato Bien lleva así De todas estas 5 cajas de shulker Y conseguí colocar Todos estos pasteles De aquí Los cuales son 152 Por lo que tendré que hacer esto Unas 10 veces más Aproximadamente No puse mal este pastel A ver espérate ¿Lo puedo conseguir Si lo rompo con toque de cedo? No Ok Estos fueran 200 pasteles No me comí parte del pastel Sin querer Bueno ya que Nadie se va a dar cuenta 300 pasteles 400 pasteles 500 pasteles 600 700 pasteles Ok de momento He expandido muchos pasteles Hacia allá Pero ahora quiero expandirlos Hacia la parte de acá 800 pasteles 900 pasteles Y finalmente Mil pasteles ¿Cómo se ve esto? Ok Son demasiados pasteles Esto Bueno torta No sé cómo se les diga En su país A esto De hecho deja tu comentario ¿Cómo le dicen a esto En tu país? Bien igual Otro reto cumplido También estuve reproduciendo Varios camellos Mientras tanto Como pueden ver aquí Y la granja de cactus Produció demasiados En el tiempo en que Estaba crafteando pasteles Y eso Así que veamos ¿Cuántos camellos tengo por aquí? Denle capos Hagan más camellos A ver Tenemos Como unos 20 camellos Más o menos Amigo ya son demasiados Todavía faltan 80 No te lo puedo creer Bueno Siguiente reto Ven a Venezuela Bueno Allá voy Bien Llegamos ¿Qué? ¿Por qué? Saltante es aquí Escapa 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 No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Vamos Sálvate Uff Que me voy a morir aquí Whataf Uy, un aldeano A ver A ver los tradeos ¿Qué es esta estafa? ¿Pero qué? La inflación No te la puedo creer ¿Qué no solía haber comida por aquí? No amigo ¿Qué es este lugar? Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Y encima tengo el efecto de hambre No, no te lo puedo creer Sácame aquí No me dejaron salir De hecho a mí tampoco Y sigo encerrado Desde 1985 A las 5.35 de la tarde Con 32 segundos Nah, pero ya en serio ¿Por qué escribía? No me dejaron salir ¿Qué sentido tiene eso? Literalmente en el post Dice Déjame todos sus retos Oh, mira eso Adrip me dejó un reto Cubre un chunk con piedra Hasta el límite de altura Carita bostezando ¿Sabes qué? Está bien Lo voy a hacer Primero hay que buscar Un buen chunk Donde hacerlo Yo diría que este de aquí Me convenció bastante La verdad De momento lo voy a marcar Con unos bloques de bambú acá Y ahora piedra ¿Qué tanta tengo? Ok, tengo bastante Momento de recubrir el chunk Ahora voy a marcar El perímetro del chunk Con un montonazo de piedra Ahí está, ok Y con todo eso que tengo de aquí No creo que sea suficiente Honestamente Pero yo espero hacer Un gran avance al menos Igual no entendí bien Si se refiere que nada más Tengo que cubrir el borde del chunk O toda la superficie Déjale pregunto Ok, ya respondí A ver que dice Sí, 312 La altura máxima No te la puedo creer Algo que decir Esto va a salir en el video Ok, ya contestó Buena suerte Y pon una abeja en la cima Carajo, ¿por qué? Y listo Ya se me acabó Toda la piedra que tenía Y recién conseguí hacer Como 10 bloques de altura No te la puedo creer ¿Por qué, Adri? ¿Por qué? Esto va a tomar Un buen rato Pero bueno Vamos a conseguir más piedra Bueno, luego de demasiado tiempo Estoy prácticamente A nada de terminar De cubrir todo este chunk Con piedra Vamos Y falta muy poco Vamos solo 4 bloques más Ok, me queda sin piedra No te lo puedo creer Minamos un poco más Ya con eso Y listo Lo hice Cubrí todo un chunk Con bloques de piedra Como me dijo el Adri No, amigo Es exagerado esto Que había un rectángulo De piedra ahí gigante De la nada Y sí Como pueden ver También está todo cubierto Por la parte de adentro Literalmente todo Creo que voy a banear Adrip de los videos Hice todo lo que me pidieron Porque, amigo Este literalmente me tardó Como 3 días No te lo puedo creer Pero bueno Reto cumplido Siguiente Consigue 1000 sniffers Ok, esto me parece Una muy buena idea De hecho Ya que aparte de los camellos Este es el nuevo mob De la 1.20 Ah, sí, por cierto Mientras estaba construyendo El chunk gigante de piedra Estuve reproduciendo Demasiados camellos Así que prácticamente Ya tengo todos los 100 Y de hecho Ya esto se me está laggeando De la cantidad de camellos Que hay por aquí No te la puedo creer No veo nada ¿Qué es eso? Bueno, ahí ya está Honestamente Ni siquiera me voy a molestar En contar los camellos Si alguien los quiere contar Puede pausar el video Pero estoy segurísimo De que ya son más de 100 No hay manera de que no Entonces El Google Sniffer Donde puede excavar Cosas de arqueología Ya que sí Es la única manera De conseguir el huevo de Sniffer Ok, aquí tenemos un océano Pero no hay ruinas Así que no me sirve de mucho Ya que como pueden ver No hay de la arena nueva Que se puede excavar Así que no me sirve de nada Tengo que buscar Un nuevo océano Que se haya generado En la 1.20 Ok, ¿sabes qué? Esta es la nueva generación Del mundo Porque está toda bugueada Había una montaña Cortada a la mitad de la nada Veamos Océano, océano A ver, aquí hay un océano nuevo En teoría Pero sin zonas arqueológicas Oh, ¿qué? Una geoda bajo el agua Ok, esto está muy genial Pero no me sirve Ah, pero es que hay grava Aquí no hay arena Había grava sospechosa Si no me equivoco, ¿no? Aunque no tiene pinta, honestamente Ah, no, espera Amigo, 3 ahogados con tridente ¿Pero qué era esto? Nah, amigo, es una locura Me van a matar Y se me acabó la comida encima Amigo, ¿cuántos ahogados hay aquí? ¿Qué es esto? Eh, igual le cambiaron la animación De nadar a los ahogados No, soy yo Ok, al fin La zona está despejada Ahora vamos Por favor, dame el huevo de Sniffer Nah, una pepita de oro A ver, por acá Un coso de jarrón Uno de carbón Nah, es que ni lo voy a agarrar tampoco A ver, tiene una probabilidad De uno entre 50 Así que es bastante raro De conseguir, de hecho Una esmeralda Bueno, al menos no es tan basura esa Asada de madera me daba Muy bien, es en serio No quieres poner un peor loot aquí Este es el último bloque Vamos, que haya suerte Y no Otra pepita de oro Ok, de momento no lo he encontrado Pero fue bastante entretenido Buscar tesoros aquí Excepto por el hecho De que me dieron como Cuatro asadas de madera Un bioma de vacasetas encontré Y una Lush Cave En serio No sé qué probabilidades son esas Pero bueno Igual no me sirve de nada Yo quiero otra ciudad de ahogados A ver, aquí hay un cosito chiquito de ahogados A ver si hay suerte Eso es carbón Jarrón Otra vez Y no, no había nada A ver, este tiene una linterna Así que tengo fe En realidad no tiene nada que ver Pero bueno Ojo, ¿qué es eso? Ah, no, es un pedazo de trigo Ojo, un monumento océlico A ver, aquí no hay ruinas, ¿no? O sea Nah, tiene pinta de que no Así que Es completamente inútil En este de aquí Que es arena sospechosa Vamos Ojo Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser Sí Bien Lo tenemos Al fin Y ahora El problema es que necesito dos al menos Para tener infinitos Así que esto no se ha terminado Ni mucho menos Oh, un bioma de estos de El gozo rosa Está bastante fachero la verdad Ok, llegamos aquí Ok Lo tenemos Y ahora Venemos los dos huevos de sniffer Así que Yo me voy de acá Bueno, ahora para qué crees que el sniffer Creo que tiene que ser musgo Para que sea lo más rápido posible Espera Tengo este cosito ¿Qué pasa si uso polvo de hueso aquí? Según yo esto se convertía en musgo, ¿no? Bueno, igual solamente son 10 minutos de diferencia Y existe el poder de la edición Así que Boom y boom Ahora simplemente me toca esperar ¿Por qué hay un camello aquí afuera? ¿Por qué están escapando? ¿Qué es esto? La sobrepoblación de camellos es real ¿Y tú cómo te escapas? ¿De qué estás aquí? Ah, amigo Se quemó una valla de ahí Y se estaban escapando Bueno, ahora simplemente Esperar a que se generen los sniffer Ahí está Ya salieron los sniffer Bien Bien, pues ya que tengo los sniffer Lo único que hace falta Es esperar a que Encuentren una semilla de la nueva flor La cual se llama flor antorcha O algo así Estas son las semillas de la planta de fuego O como se diga A ver, quiero comprobar algo ¿Qué pasa si agarra una asada Y polvo de hueso Supongo que funciona si hago esto Ok, bien, bien No me da semillas No te lo puedo creer Pues nada, tengo que esperar un buen rato Bueno, pues mucho tiempo ha pasado Y solo pude conseguir dos semillas De la flor antorcha Honestamente, no hay manera De que vaya a conseguir mil sniffer Este reto es imposible Así que como dicen las reglas Tendré que tuitear algo vergonzoso Ya que no cumplí el reto Haz un PvP con Adrik El que gane el mayor número de rondas gana Estaba comiendo el yogurt mientras PvP No, no, son fideos con huevo y queso Ah, ok Es que luego como siempre Come el yogurt No, pececito No, no, no Te infecto a ti Te infecto a ti Ahí está No, no, no Bien Carajo, los dos fallamos Como no te... No, Juanchito Juanchito No, Juanchito ¿Cómo que...? No Que bailaba Que no me vas a dar, chaval Tengo el escudo No, otra vez ¿Por qué? No me mates a Juanchito ¿Otra vez? Bien Voy a agarrar a tu Juanchito No, Juano, 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 Juano ¡No, Juan! Muérdete Ok, lo maté, lo maté, lo maté Pero te infectaste, te infectó Pero te infect... Ah, WTF se me abrió Ya, ya, ya No sé Así que es tu fin ¿Tú crees? ¡No! ¿Y cómo me envenenó si lo habías matado? Y te infectas tú Pero lo habías matado Uy, amigo, ese crítico Ese crítico Estás muerto ya No tienes vida ¡No! Amigo, esa belleza no me ha hecho ni pichu Tiene muy pichu Vale, chavalín, sé que estás muy bajo Sé que estás muy bajo ¿Tú crees? Sí, demasiado Estás muy bajo Estás muy bajo ¡Támate! ¡No, ven aquí! Asper, era flecha de daño Ok, se me había olvidado Pensaste que era más huevón ¡Ah! Pero te doy, te doy Y te curas, amigo Vamos, muérete, muérete, muérete Amigo, te acabo de hacer un combo ¿Por qué? Tú no te quemas ¿No te estás quemando? ¡Muere! ¿Cómo es que te doy y no te quemas? ¡No! Ahí está Ahí está Llevamos al chavalín ¡No, el también me quemó! ¡No, mano! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Cómo! Es que no se da cuenta el huevón Que ahora entre más spameas No necesariamente se rampe ¿En serio? ¡No mames! ¡No! ¡No! El armadura está acá como nueva A salirse un huevón, literalmente ¿Cuánto armadura tienes? ¿Cómo, cómo? Eh... Tengo 300 Más o menos ¿Qué? ¡No mames! Le quitaron toda la utilidad No, te lo puedo creer Ya sé Bueno, Adriff Llega tu fin Estás muerto Tienes que estar muy triste ¡No! Ok, estos trucos no sirvieron Tenía triple shot y no me dio Ya sé Carajo ¡Está mal! ¡Wey! Eres muy molesto ¡Y me pongo algo cuando ya estoy seco! O sea, cuando yo no me... ¡Aaah! ¿Cuando ya estoy seco? ¿Qué tirado? Cuando yo no me estoy quemando Ahora sí está muerto Carajo ¡No, no, no, no! ¡Retíralo! ¡Seguro, seguro! ¡Retíralo, bicho! ¡Retíralo, bicho! ¡Retíralo, bicho! Gracias Eres un grandísimo, tonto Gracias ¿Qué? Gracias, gracias Adiós, agua para el Adriff No, 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 no ¡Aaah! Llega tu fin Llega tu fin ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Seguro ¡Aja! ¡Qué! ¡Córreme! ¿Tú crees? ¡Esperate! ¿Por qué hay agua ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Ah! Del otro juego, del otro juego ¡No! ¿Cómo quitas tanto? ¡Lo mismo pregunto! ¡¿Cómo?! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! Estás a uno, estás a uno, estás a uno ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, el escudo! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perdiste el, 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 la, la... ¡Sí! ¡El casco! ¡Está mareo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¿Pero por qué estás corriendo constantemente? Porque así se gana en el PvP ¡Amigo! ¡Te quemas y luego ya no te quemas! ¿Qué es? ¿Qué tan seguro estás? Demasiado Ah, bueno ¡Está muerto, estás muerto, estás muerto, estás muerto! ¡Amigo! ¡Amigo! Ok Yo, 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 yo no quiero jugar, yo no, yo, 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 chao, chao Emperor panda, emperor panda, emperador panda, ¿por qué hay un emperador panda aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Aquí, emperor panda! Adrima, además, te necesito 60 mil bloques de piedra ¡Puede ser piedra! Ah, ya, dijiste, Adrip te mamaste, yo escuché, Adrip, te unes Tiene que ser stone, piedra, piedra, piedra cocinada Así es, stone con esponjas, o sea, decía piedra con esponjas de la nada ¡Uuuh! ¡Esta fue! ¿Por qué con esponjas? ¿En qué momento he dicho que con esponjas? Un verde mudo nunca, verdad No sé, amigo, el Kleeber, o sea, se fumó o algo, no sé Decía que sí, encima el huevo, no te la puedo... Foto de su perra, ¿verdad? ¿Dónde chuches estás que escuchas un análisis de avión o algo, no sé? Pues estoy cerca de una turbina de helicóptero, ¿por qué? Ya, chaval También recuerda seguirme en Twitter para participar en una tercera parte de esta serie Para que me puedas dejar todos tus retos, link en la descripción Ya que es gratis y me ayuda bastante, también suscríbete si no lo has hecho a ver Bien, acabo de sobrevivir 2000 días en Minecraft Extremo y fue un viaje muy muy largo Anteriormente subí 1000 días y les gustó mucho Estos 2000 días los dediqué a hacer los retos más locos Como conseguir los ítems más raros de todo Minecraft o alcanzar 1000 niveles de experiencia Plantar un millón de bambú Así que ya que estamos, suscríbete, ya que voy a seguir planteando un bloque de bambú Por cada suscriptor que ganemos durante el año 2023 Y ahora aquí está toda mi historia de sobrevivir 2000 días en Minecraft Extremo Un montón de mobs en Minecraft Y yo quiero todos y cada uno de ellos Ya sea que sean pequeños, grandes, amigables o no amigables Voy a coleccionar todos y cada uno de los mobs del juego Construir un hormiguero gigante para todos ellos Con biomas distintos Y voy a hacer todo eso justamente en este bosque gigante de aquí Tan solo tenemos que limpiar la zona Limpiando la zona Qué verdad todo este lugar, vamos No, espérate, el mechero se está a punto de romper Oh, se quedó a uno de vida, literalmente Eso fue lo más suertudo que he visto hasta el momento Ok, árboles despejados Voltería a planar el terreno, así que... Bam, terreno aplanado Sí, para nada me tomo como dos horas hacer esto Así que voy a necesitar construir todo el borde del hormiguero gigante Y como puedes ver, para esto necesito demasiado cristal De cierto, bueno pues llegó el momento de minar demasiada arena Nah, solo bromeo, esto tardaría demasiado tiempo Vamos a la granja de arena Y luego de más forma de cristal y bastante tiempo Construí las paredes del hormiguero gigante Las cuales dividí en habitaciones de 6x6 bloques Finalmente lo tenía completado Aunque para llevar a todos los mobs hacia el hormiguero necesitaré demasiadas cuerdas Y tan solo tengo 7, ok, necesitaré demasiadas más Vamos a agarrar unas cuantas bolas de slime Algo de hilo Y hacemos 32 cuerdas, ok, más que suficiente De hecho un stack, sabes, creo que le exageré un poco Pero, sí Así es que supongo que empezaré a capturar al creeper eléctrico ¿Qué, amigos, esqueleto, tenía un arco con fuego? ¿Qué es eso? No, pero tres creepers, ¿qué es eso? En serio, tenía encantado el arco con fuego No te lo puedo creer Como este también lo tenía encantado con fuego No creo, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades? ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca Sabes, primero empezaré por capturar todos los mobs fáciles Y luego subir el nivel hasta capturar mobs muy difíciles Como un raballero o un gas Así que primero que nada, todos los animales de granja Cerdito, vaca, oveja Y claro, un pollito No, espérate, están saliendo todos No, 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 espérate, espérate, espérate No se salga, no se salga, no se salga Bien, los tenemos Ok, veamos quién quiere entrar a la primera celda Encerramos primero que nada la vaca Cerramos la vaca Oye, pero Ok, el pollo, el pollo Vamos a entrar pollito Bien, lo tenemos Vamos, vengan a secar Y nada más así Ya tenemos encerrados a todos los animales de granja Y... Oh, nos hizo de noche Se están exponiendo zombies adentro de las jaulas de los mobs Espérate No, ya hay creepers Esa araña tiene el efecto de velocidad, guau Aunque espérate De hecho, en lugar de matar a estos mobs Los podrían cerrar ya de por sí Vamos, araña No te mueras Por favor Ok, ahora déjame colocar el techo aquí Ok, bien, la tenemos Faltaría colocar el techo al creeper ¡Excelente! Uno y el otro zombie se despauneó Si no los coloco etiquetas Se van a despaunear los demás mobs Me había olvidado Veamos, tengo dos etiquetas Ok Vamos, antes de que se despauneen Bien, no se ha despauneado el creeper Vamos, creeper Ven hacia aquí Creepin Y antes de que explote ¡Excelente! No, pero la araña ya se despauneó F la araña por Spidey Aunque espera Ahora que me pongo a pensar ¿Acaso los animales de granja también necesitan una etiqueta para que no desaparezcan? Nah, creo que no Me la voy a jugar Lo que sí es que no quiero que se exponen otros mobs diferentes a las jaulas que les corresponde Y para esto necesitamos iluminación Ahora obviamente las antorchas se miran bastante mal Así que estoy pensando colocar otra cosa Quizá puede ser la glowstone Aunque siento que este tipo de iluminación quedaría mejor con los mobs del nether Así que vamos a hacer unas cuantas lámparas A ver qué tal se ve esto Ok, esto se mira bastante fachero No lo podemos negar Me voy a hacer un par de vallas y colocaré las linternas justamente encima Así que vamos a plantarle al cerdito unas cuantas patatas A la vaca le dejamos bastantes bloques de trigo Y de hecho también le plantaré unas semillas de trigo Y le daré con el polvo de hueso para que se vea de esta manera Y lo mismo para la oveja Ahí está Aunque claro, si le planto las semillas de trigo al pollo Se van a convertir en cultivos de trigo Y eso no es lo que queremos Aunque se me acaba de ocurrir una idea Crafteamos unos cuantos palos Y hacemos un montón de marcos para objetos Y le podemos colocar la comida favorita del pollito en un marco Que bueno, no, es lo mismo que se ha cultivado Pero no te preocupes Ya que encontré la manera para que esto se vea mucho pero que mucho mejor Y es que descargué un texture pack para que se vean invisibles los marcos para objetos Ya que estamos voy a colocar unos cuantos marcos más a los demás animales Y no lo vamos a negar La verdad es que esto le dio un toque bastante genial Bien, pues ya se hizo de noche Así que en teoría si me alejo se deberían de empezar a exponer otros mobs Ok, ahí está Tenemos araña Zombie Ok, este esqueleto de aquí está excelente De hecho Le colocamos la etiqueta Y déjame cerrarte aquí Hace bastante daño de hecho What the fuck Que me dejes en paz Parezco un erizo de tantas flechas Hasta de aquí vamos Bien, lo tenemos Y para la araña tiene una etiqueta guardada acá Excelente ¿Quieres dejar agarrar el ender chest? No te la puedo creer Ok Zombie full oro Uh, espérate Este zombie es muy raro Lo colocamos la etiqueta Bien, excelente Ok, faltaría una araña y un enderman De los mobs ¿Cómo es que tres esqueletos se están golpeando entre sí? Por ganar Ah, no, espérate El mini zombie chiquito Ah, es que solo tengo esta etiqueta No te la puedo creer Oh, espera Capaz es uno de esos que agarran un bloque y ya no se despone A ver Oh, sí ¿Ves que te dije? Viola Entonces Construimos el techo aquí Y espérate Antes de que se haga de día ¿Acaso los zombies se queman con el sol aunque haya un cristal encima? Sí que lo hacen Ok, entonces Tenemos que tapar el hormiguero antes de que se haga de día O si no Todos morirán Vamos Cualquier bloque Lo que sea Ok, esto es slabs De piedra lisa De hecho se ven bastante facheras Así que me sirve Vamos, rápido, rápido, rápido Uh, espérate Debería de colocar el techo en el segundo piso Porque si no Aquí es donde va a ir el otro modo Entonces Bien, esqueletín asegurado Faltaría el mini zombie Oh no, rápido Se está haciendo de día Oh no, esto es malo Esto es malo Esto es muy malo Construye, construye, construye Y bien, ahí está Uy, se están muriendo todos los demás Vamos, rápido Suerte que era full oro el zombie Que si no Y bien, asegurado No, wey Un esqueleto full oro De hecho Espérate Esto es bastante raro También lo voy a atrapar Y de hecho Me estaría faltando Conseguir más etiquetas Para los demás mods Tú, efectivamente Me vende ¿Qué amigo? 15 esmeraldas por una Nah, re cariador Bueno, pues le compro una Que el esqueleto de oro Se llamará Doradín No sé después de nada, ¿verdad? No, no, no Excelente, excelente No, espérate No te vayas a quemar No se te ocurra subir por ahí No se te ocurra Pero te vas a ahogar Sal de ahí Ok, ya está, ya está, ya está Listo, listo, listo Agarramos las jaulas De los animales de granja Falta decorar Las de los mobs hostiles Ahora el creeper Que es lo que le gusta explotar Así que estoy pensando Que le hagamos de TNT Ok, espera Eso puede salir muy mal Agarramos pólvora Ok, eso no es mucho Vamos a la granja de mobs Agarramos demasiada pólvora Y con la arena Que me sobró de la granja Hacemos demasiada TNT Ok, ya era como Le construyo el suelo Sin que explote todo Sabes, debía de haber hecho eso De antemano Aunque creo que ya sé Cómo solucionarlo Con pociones de invisibilidad El creeper Ya no debería de poder verme Para esto necesitamos Un ojo de reña fermentado Así que agarramos un hongo Y lo crafteamos ¿Por qué? ¿Por qué siguen exponiendo pollos En mi portal al nether? Bien, hacemos La poción de invisibilidad Y en teoría Si me tomo esto El creeper Ya no debería de poder verme ¿Cierto? A ver Hola creeper Ok, si me ve ¿Cómo me estás viendo? ¿Es por la armadura? ¿Acaso? Creepin ¿Explotas? Ya no creo honestamente No hay manera de que Ok, creo que si me acerco demasiado Si que me ve Pero si no me acerco mucho No me ve ¿Cierto? Ok, si es un bloque Si es un bloque Todo bien Me acabo de dar cuenta Que soy un totem Y una TNT flotando What the fuck Mucho cuidado No me estás viendo Colocamos la TNT aquí ¿Te imaginas que justo Se acaba la invisibilidad? No me quiero acercar demasiado Porque no solamente Va a explotar el creeper Sino que también toda la TNT Y eso sería demasiado malo Dos más Necesito más TNTs ¿En serio? No te la puedo creer Ok, espérame aquí creeper Agarramos más TNT Arenita Y vean Tiene un esqueleto full maya No te la puedo creer Si me quito armadura Nada más es caso Oh no Oh amigo No te la puedo creer No tenía más totems En el inventario Casi muero ¿Cómo coloco eso Sin que explote todo ahora? Que me da igual Rápido, rápido, rápido No me ve, no me ve No me ve Está lejos, está lejos Bien, bien, bien Lo hice, lo hice Ya está Estaría faltando Colocarle algo de pólvora Para decorar más A ver, ¿cómo hago esto Sin que explote todo? Uh, lo hice Ok, uno de pólvora ahí Ahora otro Como por ahí ¿Cómo es que no llega al marco? ¿Cómo? Ok, me la juego Oh Lo hice Amigo, creí que iba a explotar todo Literalmente No te la puedo creer Me está poniendo demasiado mal El creeper ese Y otra de pólvora aquí A ver, podría agregarle más cosas Como aquí Pero tengo demasiado miedo Mejor sigamos con los zombies y esqueletos Aunque espérate Aprovechando que es de noche Voy a hacer que se expone Ahí está una araña Es verdad, ahora no te mueras Te coloco No te mueras, no te mueras, no te mueras Uh, amigo Alto water Le colocamos la etiqueta Y ya está Listo, listo, listo Lo tenemos, lo tenemos Y le colocamos el techo Antes de que se salga Amigo, ¿qué molesta es la araña? ¿Te quieres calmar, Spidey? Ok, ahí está Me voy de ese lugar ¿Sabes qué? Faltaría un Enderman también Así que voy llamando una etiqueta Eh... Eh, no sé qué nombre ponerlo Enderman Vamos Enderman, Enderman, Enderman Ahí hay uno Ok, ok, excelente Ahora, claro El problema de esto es que Aunque le coloquemos una etiqueta Los Endermans se pueden teletransportar Afuera de la jaula ¿Qué? ¿Por qué hay esas arañas aquí? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se exponieron aquí? ¿Qué? ¿Es eso una araña invisible? ¿En un cristal? ¿Qué? Pero bueno, lo que venimos Así que la única manera de encerrar Un Enderman para siempre Es subirlo en un bote Y colocarle una etiqueta Ahí está Y ahora te quedarás ahí por siempre ¡Ah, no, espérate! Otro más, pero... No te lo puedo creer, amigo ¿De dónde salieron tantos Creepers? ¿Qué es esto? Tengo que iluminar mejor, espérate Arreglamos todo esto Ah, es que destruyó el césped también Amigo, no te lo puedo creer Me he gastado todo el césped De todos los proyectos que he hecho, literalmente Agarramos un poco de césped De esta colina de aquí Arreglamos las ollas Bien, y ahora que atrapamos A todos los mobs hostiles Que spawnean en el mundo normal Es momento de iluminar Todas las demás jaulas Que si no se van a seguir Spawneando 40.000 Creepers ¡Oh, no, espérate! Uf, menos mal que reaccioné rápido Ok, ya se me acabaron todas las lamparitas Así que de momento Vamos a usar algo de gluso Ok, excelente Ahora sí que sí Está todo completamente iluminado Es momento de decorar Las jaulas de los demás mobs Empezaré con la de Lenderman Así que necesitamos Algo de piedra de lenda Ok, tan solo tengo 5 de piedra de lenda Sí, vamos a necesitar Bastante más Porque hay pollitos En el portal al Nether Bien, llegamos a Lend Ok, agarramos un poco de esto Que de hecho, sabes Ahora que lo pienso Esto se parece demasiado A una luna, ¿no? Y también a un cubo de queso gigante Ok, bueno, ya vamos a construir La jaula de Lenderman Ahí está Reemplazamos todo el césped Con bloques de Endstone Estaré faltando colocarle Unas cuentas Enderpearls Ahí está Modo de decoración Y claro, no podría estar faltando De las flores de Lend Bien, pues vamos a agregar Las flores de Lend ¿Qué estás enojado? Tú también Porque yo tengo la teoría De que Moyo literalmente Hace que los Endermans se enojen Aunque no los veas a los ojos Y no me los puedo negar Y de hecho, para iluminar aquí En lugar de utilizar uno de Glowstone Voy a craftear una varita de Lend Y sí, mucha gente no sabe esto Pero de hecho, se puede craftear Tan solo tengo que calentar Una fruta de Lend Lo combinamos con una varita de Blaze Y... Veam, ahí está Tenemos las varitas de Lend Bastante, bastante genial Y de hecho, la colocaré así Para que parezca como un pilar Esa sería la jaula de Enderman Completada Y la siguiente es la jaula del esqueleto Así que para esto Voy a necesitar demasiados bloques de hueso Los crafteamos Oh, necesito hacer polvo de hueso Para craftear los bloques de hueso WTF Ahí está Reemplazamos todo el suelo del esqueleto Excelente Y de hecho, como es un esqueleto Quedaría mejor la iluminación Con una lamparita Encima de una valla Agregamos unas cuantas flechas Por ahí Oh, y de hecho Estoy pensando Ya que el esqueleto dispara flechas Le podríamos agregar una diana Bloques de trigo Redstone y crafteamos la diana Y la colocaré justamente Aquí en el techo Para que practiques El tiro con arco O algo así, no sé Bien, esqueleto completado Y los que me quedan Son el zombie El zombie chiquito Y la araña Y ya que todos estos Son mobs de cueva Voy a hacer que sus habitaciones Parezcan como una cueva Ya que spawnen por ahí Así que veamos Algo de piedra Diamante Y agarrar unos cuantos ores más De esta cueva de aquí Como algo de hierro Oro Algo de redstone No vendría mal Buenas señor zombie ¿Cómo estamos? Vamos a reemplazar todo el suelo Por bloques de piedra Colocamos algunos ores Como hierro Oro Cobre Y redstone Y sabes, me acabo de dar cuenta Que en las cuevas Iluminas con antorchas No sé dónde saqué eso Que una lamparita Qué tirado Ahora vamos a hacer lo mismo Que hicimos con el zombie Pero con el mini zombie Y la araña Aunque de hecho Ahora que me doy cuenta Los bloques de diamante Que tengo Son de deepslate Lo que significa que si las intento Colocar aquí Pues se ven bastante mal La verdad Como que no combina Necesito conseguir unos ores de diamante Y también de lápiz lazuli Que no sean de deepslate También ya que estamos Voy a agarrar unas cuentas De las arañas Para colocar en donde la araña Ouch ¿Por qué tanta grava aquí? ¿Qué es esto? Y obviamente luego vamos a colocar En la celda de la araña Vean, vean y vean Y ahora venimos a la granja de mobs Agarramos un poco de carne podrida E hilo Y le colocamos la carne podrida A los zombies Y obviamente el hilo a la araña El siguiente mob Que me estaría faltando Es el slime Así es que vamos a agarrar Unos cuantos bloques de slime Ok, eso no va a ser suficiente Ni de broma Y vamos a mi granja de slimes Que tengo por aquí Y si no me equivoco Aquí debería haber Efectivamente un montón de slime Hacemos más bloques Y esta vez no voy a cometer El mismo error De construir la jaula Después de atrapar al mob Ya que es bastante molesto Así que ahora este piso de aquí Lo reemplazamos por slime Y sabes que realmente El slime no es como que tenga Un tipo de iluminación Así que simplemente Coloqué uno de glowstone Ya que se ve fachero Ahora se agarra este portal de aquí Y lo colocamos Justamente al lado De la granja de slimes Debería ser más sencillo Poder capturar un slime Esperamos un poco En esta plataforma Y ahora en teoría Ok, aquí tenemos un slime Perfecto Encendemos el portal al nether Oh, claro Es que es demasiado grande Para pasar por ahí Lo siento mucho Pero vamos Entran por aquí Y ahora tengo que llevar Estos slimes Desde aquí Hasta el portal de mi base Amigo, literalmente He visto tortugas Más rápidas que esto Vamos Entra al portal al nether Falta poco Y... Bien Lo tenemos Solo tengo una etiqueta Con este nombre Así que uno de estos Se va a exponer Colocamos unas cuantas bolas Slime por ahí Y listo Slime completado Podemos atrapar A todos estos animales De granja Que estaban faltando O sea, los caballos Así es que Caballo normal El burro Y la mola Y claro Todos estos de aquí Su comida favorita Es el trigo Al igual que las zanahorias Y manzanas doradas También estaré faltando Hacer unos cuantos calderos Y llenarlos Con cubetas de agua Para que parezcan bebederos Excelente Y estos son otros Tres nuevos agregados A la colección Y así es Slime Pero que... ¿Qué le pasaba? Mientras tanto podemos atrapar Los nuevos mobs del 1.20 Como por ejemplo Un camello y un sniffer Que literalmente los tengo aquí Vamos Sniffercito No, sus patitas ¿Cómo se ve ahí? Vamos, venga sniffer Entra Pero se pone a sniffer La tierra ahí Wtf No, amigo No te la puedo creer Tan grande estaba Que no cabía ahí Y bam Tenemos el sniffer Y camello Ahora para construir Sus hábitats Vamos a agarrar algo de arena Para reemplazar Todo el suelo del camello Oye, pero no te sientes ahí Quítate Déjame construir Ahí está Ahora vamos a mi granja De cactuces Y amigo Wtf ¿Cuántos cactuces había aquí? Y se los colocamos Al camello Uh, casi le disparo Quería comer Perdón, perdón También agregaré Unos cuantos cactus Por ahí en un marco También le agregamos Un caldero con agua Oye, pero ¿Te quieres mover? ¿Por qué siempre te colocas Justo donde voy a poner algo? Bien, ahí está Y para la jaula del sniffer Utilizaré la madera de mangroove Y madera del nether Bien Y listo Excelente Lo tenemos Otros dos mobs Agregados a la colección Y el siguiente mob Es un gatito El cual ya tengo por aquí Así que simplemente Me llevaré este Que está patas arriba Y lo colocaré Justamente aquí Oye, ¿por qué no se teletransportó? ¿Dónde está? ¿Por qué te sentaste otra vez? ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? Ok, sígueme, sígueme ¿Qué? ¿Cómo se teletransportó La jaula del creeper? No te lo puedo creer El creeper se asustó Vamos gatito Ven hacia acá Entra Ahí está Vamos, siéntate Y lo tenemos Y para su jaula Utilizaré lana y alfombra Ya que todos sabemos Que a los gatos Les gusta jugar con bolitas de lana Otra cosa que necesitamos Bastante hilo Para que sí parezca Como que esté jugando con él O algo así Uy, ¿sabes qué más? A los gatos les gusta la leche Así que me voy a hacer Unas cuantas cubetas Ordeñamos a la vaca Y se lo colocamos al gatito ¿Qué? Ah, espérate No puedo colocar marcos Encima de una alfombra Así que tengo una idea Simplemente voy a ir A mi granja de lana automática Y si no me equivoco Debería tener Aquí está, efectivamente Demasiada lana naranja Rompemos todas las alfombras Del centro Ahí está Y ahora colocamos los marcos Con cubetas de leche Y ya podemos iluminar La jaula del gatito Y de hecho Ya que estamos con las mascotas También podría agregar un perrito Aunque quiero tener Perros infinitos Así que ahora tú Y tú No te vayas a esconder A las armaduras que haces Ok, ahí está Hacen otro perrito Excelente Lo colocamos justamente aquí Al lado del gato No, espérate No te caigas por ahí Te vas a hacer daño Ah, que perrito tan chiquito Vamos, no te caigas por el techo O cae el agua, cae el agua Bien Y ahora para su jaula ¿Qué podría hacer? A ver, a los perros Les gustan los huesos Obviamente Así que vamos a agarrar unos cuantos También les gusta la carne Así que Lo agregamos a su jaula Y ahora para el piso Creo que podría quedar excelente Si fuera del color del perrito Sea blanco Y su collar que es rojo Y listo Excelente También ahora que lo pienso Los aldeanos son un mob Si es que denle capos ¿Quién es el primer voluntario? Muévete Entra al bote Ahí está No, no te la puedo creer Se metieron los dos Uno a la vez Entra Ahí está, ahí está Rápido entra al bote Bien, lo hice Uf, ok Excelente Ya salió Y sabes, obviamente En lugar de encerrar a este aldeano En esta celda de aquí Lo voy a encerrar en la de hasta allá Ya que conforme vaya a atrapar más mobs Va a ser cada vez más complicado moverlos Imagina cuando trae un gas del nether Y tenga que moverlo desde aquí hasta allá Va a ser bastante complicado Ok, le quitamos el bote Y para su jaula Lo haré que se parezca a una casa de una aldea Así es que agarramos piedra Madera Decorar, cofres El borde será hecho de madera Si tan solo me dejaras construirlo Roca en el medio Y colocamos unas cuantas esmeraldas por ahí para decorar Sabes, también los aldeanos tienen cofres donde guardan No sé, cosas o algo así Así que mira, ahí tienes un cofre De hecho los aldeanos también duermen Así que vamos a dejarle una cama aquí Y de trabajo tú serás granjero No sé qué cultivos vas a cultivar aquí, pero... Sí Y ya que atrapamos al aldeano Los siguientes mobs serán los Pillayers Así es que vamos a colocarle nombre a todas las etiquetas Y ahora vamos a volar al puesto de Pillayers Vamos, capitán de la patrulla de los Pillayers ¿Dónde está? Bien, ya finalmente se spaneó otra No tienen ni idea de la cantidad de tiempo que tuve que esperar Amigos, ¿qué cuántos Pillayers hay aquí? What the... Que yo me voy aquí, yo me voy aquí Y ahora en teoría si nos acercamos a la base Efectivamente, se acaba de iniciar una raid Aunque sabes, no quisiera que maten a ningún aldeano Así que... Vamos a construirles un techo de cristal para que no les pase nada Excelente Espérate, ¿cómo es que ya se murieron dos? Aunque claro, de todas maneras tengo que matar varias oleas de Pillayers Hasta que aparezca el Ravailer, la Bruja y el Evoker Porque si no, no me va a servir de nada Amigo, ¿cuánto quitan los del hacha? Ok, vean, justo lo que les dije, ya se spaneó un Ravailer aquí Bien, ahí está, los tenemos Ahora tan solo tengo que llevarlos hasta las jaulas y allá Ok, uno a la vez, vamos, pasen por aquí No, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez Ok, 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 vamos, estos de aquí, estos de aquí ¿A dónde vas los aldeanos? Están para allá Y no, si va a otro lado Ok, el del hacha primero, vamos, vamos, vamos Vamos, ven hacia acá ¿Cómo eres tan tonto? ¿Cómo llegaste ahí? Pero hay un camino aquí, literalmente ¿Y qué le pasó al camello? ¿Por qué está muerto? Y no te cagas, por favor, no es tan difícil Solamente sigue aquí el camino Espera, ven hacia acá, ven hacia acá, ven hacia acá Oh, espérate, había un camino aquí en el piso No tiene por qué llevarlo ahí Bueno, no importa, simplemente tú ven hacia acá Ahí está, lo tenemos Le colocamos la etiqueta Y tenemos al vindicador Pillayer con belleza Y ahora necesitamos la bruja y el evocador Vamos, rápido Salgan de aquí Ah, salió el Ravailer también, no te la puedo creer Uh, espera, creo que no cabe por aquí Te quedé bien atorado Ok, te voy a hacer un caminito, no te preocupes What the fuck, este sube las escaleras Y bien, lo tenemos Te llamaré Thorin Más agresivo era Me acabas de pegar a través de la pared Pero... Vamos, brojo y evoker ¿Qué haces ahí parado en un botón? ¿Qué pasa? Me van a matar los vexes No entiendo nada ¿Por qué no avanza? Vamos a entrar al bote aquí Y la tenemos, la tenemos, la tenemos Ahora tan solo tengo que llevarla hasta la jaula No, amigo, que me voy a morir Sí, no, ahora tú sí avanzas hacia acá, o sea Sabes qué, ya está, Marte Voy a usar otro bote ¿Cómo saltaste ahí la jaula de los sniffers? ¿Qué haces aquí? Me van a matar todos los caballos y todo Que me mató un sniffer ya Y ahora se va Los vexes son demasiado molestos Ahora no vas a entrar Ahora no Entra al bote Vamos ¡Ay, está bien! Amigo, todo lo que me costó esto Sabes que ya no me importan los vexes Simplemente voy a hacer esto lo más rápido posible Corre, corre, corre Llega Ah, no, era la otra jaula No te la puedo creer Bien, lo hicimos Amigo, qué molesto que es el evoker este No te la puedo creer Ahora no puedo capturar a los vexes Ya que luego un tiempo se mueren Como pueden ver ahí Ahora para las jaulas de todos estos mobs de la red Simplemente utilizar el mismo diseño de la mansión Ya que es ahí de donde vienen O al menos, eso supongo Amigo, ¿quieres dejar de golpearme? Estoy construyendo tu base ¿Sabes qué? Yo tengo una idea Me llevaré todo este beacon Y lo colocamos en la parte de acá Y le colocamos resistencia y regeneración Para así poder aguantar mucho más los golpes de los pillagers Vamos, tan solo faltaría este lado de aquí Con alfombras rojas Y blancas Amigo, qué pesado que era el del hacha, literalmente Es que quitaba demasiada vida No, mi armadura está nada de romperse La reparamos toda Ahora sí, estas son todas las jaulas de los pillagers completadas Aunque claro, la bruja no vive en las mansiones de los pillagers como tal Sino en el puesto de bruja Así que le construiré su jaula con esta madera de aquí Y obviamente con su caldero con agua También le agregamos unos cuantos cosas para pociones Ahí está Al invocador le voy a agregar unos cuantos bloques de lapiz lazuli Ya que hay una sala secreta en la mansión en la cual hay un bloque de lapiz lazuli adentro de la cabeza de un pillager Y eso se debe a que supuestamente hacen magia con el lapiz lazuli O algo así, no sé, no tengo idea No, no te lo puedo creer, me mató al... Me mató al sniffer, es en serio, no te lo puedo creer ¿Por qué tantos vexes? Espérate, no me habrá matado un cerdito o algo así, ¿no? No, ok, todos los demás mobs están sanos y salvos ¿Qué? El camello se murió también Aunque creo que este se murió por cactus Me había olvidado que no son muy inteligentes que digamos y se pinchan Así que vamos a llevarnos otro, ahí está De nuevo, el sniffer Finalizamos la jaula de los pillagers colocando unas cuantas esmeraldas Ahí estamos, vean Ya que en realidad no se me ocurrió que otra cosa podría colocarles Es decir, aparte de esmeraldas, no sueltan absolutamente nada, así que... También no podemos olvidar llevarnos una ley del puesto de pillagers Vamos a ponerle a Aladdin Le construimos su jaula toda chévere No te lo puedo creer, los alayes malos vinieron, what the f... No, 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 no Aunque espero un momento, ahora que me acuerdo Si voy a este lugar de aquí ya tenía de por sí varios mobs bastante raros encerrados Como la cabra con un solo cuerno, cabello esqueleto, panda café La ley también El ajolote azul, el araña con un esqueleto montado y mucho más O sea que gracias a ese video anterior ya hay muchos mobs que de por sí ya tengo capturados Bueno, ya faltan bastantes menos Y realmente el progreso se está viendo bastante insano No puedo esperar a ver cómo se va a ver todo eso una vez que esté terminado Y de hecho ahora que lo pienso otro mob fácil que me está olvidando son las abejas Así que se agarra un panel de aquí Y lo colocamos aquí por ejemplo Construimos el piso con pasto Y ahora necesitamos varias flores para colocarle a la abeja Así que, si no me equivoco en la granja de hierro debe de haber bastantes flores rojas Ok, efectivamente También ya que estamos vamos a agarrar unas cuentas más de otros colores No te salgas Uy, casi se escapa ¡BAM! Colocamos todas las flores acá Y listo, tenemos a la abeja Y de hecho otro mob que también me está olvidando es el Endermite Vamos a construirle su jaula justamente al lado del Enderman Y ahora simplemente tengo que lanzar demasiadas Enderpearls ¡Bien! Lo tenemos Se llamaré Mini Ahora honestamente no tengo idea de qué manera decorar la jaula del Endermite Así que simplemente haré lo mismo que la del Enderman Y el siguiente mob es uno el cual solamente puedes poner en este bioma de aquí ¡Oh, espera! ¿Qué? Ya la encontré tan fácil Y sí, estoy hablando del zorrito Vamos, venos aquí Amigo, corre demasiado rápido Vamos ¿Pero cómo corres tanto? ¿What? Ok, lo tenemos No, espérate Acabo de matar a una gallina Pero es que te has librado de la cuerda No, espérate Va a matar a la gallina que está por ahí Aléjate, aléjate de ahí Ven, ven, ven Hace acá, ven, hace acá Vamos a construirle rápidamente su jaula Le agregamos unas cuantas vallas Y para iluminar una fogata Ya que simula ser el bioma de bosque No te caigas por ahí Pero... Vamos Y... ¡BAM! Lo tenemos Y hasta ahora todos los mobs que hemos atrapado han sido bastante fáciles A excepción del Ravallar y los Pillagers, obviamente Pero para finalizar los de dificultad fácil Construir un golem de hierro y un golem de nieve Y ahora sí, llegó el momento de subir el nivel a mucho más difícil Me llevaré este portal al nether de aquí Y lo construiré justamente en este lugar Ya que aquí es donde vamos a encerrar a todos los mobs del nether Se vinculó al portal de la granja de hierro Eso es un problema Creo que si rompo esto Y veamos, ahora sí lo construyo en la parte de aquí, por ejemplo Oye, estoy construyendo un portal Que te esperes, vamos, de hecho, entra aquí Es que ahora te voy a encerrar por estar molestando Vamos, entra No, 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 te vas a escapar, no te vas a escapar Bien, entró Y te llamaré piñín ¿Qué? Espérate, ¿qué portal es este? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está el Piglin? Pero, aunque de hecho, espérate Porque justamente ahora que hay tormenta eléctrica Podría intentar atrapar un Creeper eléctrico Electrin Y ahora le lanzamos un rayo ¡Ah! Amigos, eso estuvo demasiado cerca de que muera Vamos a intentarlo otra vez Le lanzamos un rayo, un Creeper Y ahí está, es Creeper eléctrico Y ahora, ¿cómo lo encierro sin que me explote todo? Ok, tengo una idea Primero que nada lo voy a intentar encerrar en la parte de aquí Vamos Ok Y excelente ¡Ya! ¡No! ¿Cómo, cómo subiste ahí? Coloqué el bloque mal, no te la puedo creer Ok, y usa el tridente que se lanza No el tridente que te impulsa No te la puedo creer A ver, ya sé Tan solo necesito unas cuantas trampillas Vamos, Creeper eléctrico Vean Y ahora, en teoría, si las colocamos justamente aquí Ok, pero espérate Creo que ya sé, lo tenemos No tenemos, vamos, abrimos aquí Creeper Ok, bien, bien, bien Que venga, que venga Amigo, casi explota todo Ok, que venga y... ¡Lisa! Tapamos esto y bien, lo tenemos Tan solo me estaría faltando colocarle la etiqueta Con mucho cuidado que no explote Bien Oh, espérate Tendría que haber construido su jaula antes ¿Eh? ¡No te la puedo creer! El ahogado con tridente, amigo ¡Qué asco! Casi haces que me muera ¿Qué te pasa? Tan solo le construiré la jaula al Creeper eléctrico aquí Y para esto utilizaré cristales tintados de color azul Ya que sí le hace parecer como un rayo eléctrico O algo así, no sé Así que voy a agregar unas cuantas TNTs y pólvoras en la jaula del Creeper eléctrico Y ahora sígueme hacia acá Pero sin explotar Nada, por favor Espera un momento, espera un momento No había hecho una ruta de escape Casi hago que explote todo A ver, ahora sí Vamos Al de aquí Lo tenemos Estuvo nada de explotar No te la puedo creer Ahora cierre, estoy rápido Ahí está Excelente Bueno, Piola Y ahora sí que sí Vamos a capturar todos los mobs del Nether Ok, ¿ahora cómo hago aquí este Blaze? Entra al portal Vamos Vénese acá ¿Qué haces? Espérate el Piglin Vamos, vamos a entrar al portal Solo asalta un bloque Que no es muy difícil Arregla esto No, what the fuck Acabas de atravesar el portal ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es esto? Amigo, no entiendo nada ¿Cómo? Ahí está, entró Bien Ok, lo tenemos Ahora no vuelvas por el portal Excelente Es cierto, me he olvidado que los Piglins Cuando entran al mundo normal Se convierten en Piglin zombie O sea que sería imposible atraparlos en esta dimensión Ah, soy un heel No le puse la etiqueta Me olvidé No te la puedo creer Ok, vamos a hacer la ballesta Vamos, vamos, vamos Entra al portal Bien, bien, bien Ahí está Antes que nada Le colocamos la etiqueta para que no se despauneen Le construimos el suelo con Netherrack Y como es un mob del Nether Lo iluminaremos con Glowstone, obviamente Y ahora la idea que tenía pensada Para capturar los demás mobs Como el Blaze o el Ghast Era agarrar unos cuantos raíles Y un carrito Y ahora supongamos que un Blaze sale de este portal Yo le colocaré un carrito Hiciera todo este camino hacia acá Hasta llegar hasta su celda Tan solo vamos a tapar todo esto Para que no se pueda escapar Ahí está Y lo mismo haré de este lado del portal Un camino desde el portal al Nether Hasta el Spanner de Blazer Ok, espérate Un Wither Skeleton Esto me sirve igual Vamos, venimos acá ¿Qué no me ve? Sí, no sé Hay un cristal y ya no me puede ver ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se queda bugueado? Ok, ahí está, ahí está Vamos, entro al portal ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Acaso es por este rail de aquí? No te la puedo creer Que me va a matar, que me va a matar Vamos, vamos Eso no quería que pasara El carrito se fue por el portal A ver, ahora debería funcionar esto En teoría ¿Pero te quieres subir al carrito? ¿Por qué no se sube? ¿Y acaso es imposible que se pueda subir? ¿Sabes qué? No importa Ni siquiera lo necesito para este mob Ahora que me doy cuenta Esto no es un blaze Tan solo le colocaría una etiqueta Ahí está, what the fuck Vamos, entra, 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 entra Bien, lo tenemos Excelente Para su jaula utilizaré ladrillos del nether, obviamente Ya que es un mob que expone en la fortaleza del nether Iluminamos con uno de glowstone, vean Y para decorar colocaré algunos ítems de carbón Ah, cierto, y el piglin zombie me está olvidando también Pepitas de oro y carne podrida Ahora rompemos la tolva Y... ¿Por qué no salen blazes? Por favor, dime que esto funciona Ok, ahí está el blaze Le empujamos el carrito Sí, aquí Pero no subas Oye, oye Le mando el carrito ¿Cómo es que están atravesando los dos? Sí, ¿no? O sea, ya es imposible que... Ahí está, ahí está, ahí está Esto y vean Por favor, que funcione Vamos, vamos, vamos Ok, está yendo todo bien Todo piola Sube Y llego al portal al nether Bien, bien, bien Oye, pero ¿cómo haces tanto daño? ¿Qué es eso? Ahora, muévete, 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 muévete Bien Y ahora en serio... No, me olvidé de encerrar aquí Ok, ok, ok Estoy encerrado No, espérate, faltaba un bloque No, pero... Ahora, por favor Si yo le mando el carrito Se subió a la primera Excelente Y directamente a su jaula Bien Perfecto Lo tenemos Uh, espérate Igual tendría que construirle un techo Porque si no se va a escapar Así es que BAM Le colocamos la etiqueta Y lo tenemos Ahora ladrillos del nether Glowstone Varita de blaze Polvo de blaze coso Y listo Ok, ahora debería encontrar un magma cube Eso no debería ser tan complicado Menos eso espero Uh, mira De hecho ya tenía un portal por aquí No me acordaba de eso Bien Aquí tenemos un magma cube gigante Vamos a posión de resistencia al fuego Uh, rayos Amigo, casi me mata ¿Cuánto daño quitabas? Vamos, sígueme Hacia el portal de mi base Ok, esto tomará un buen rato Vamos, magma cube Amigo, ¿por qué son tan lento los magma cube? Literalmente Y los slime Es que ni las tortugas Literalmente Aunque espérate Creo que si lo mato Y consigo los de tamaño más pequeño Deberían de ser más rápido Ok, olvídalo No sirvió de nada Literalmente Vamos, ya falta muy poco Bien, 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 bien Luego de como mil años Espérate No se murieron con la lluvia, ¿verdad? No, no, no Ok, ok, ok Igual, alta tormenta eléctrica What the fuck Excelente Lo tenemos Su jaula debe estar construida De basalto, obviamente Ya que en ese bioma Es donde disponen los magma cube Unas cuantas cremas de magma Por aquí Vean, vean, vean Vean y vean Y ya está Lo tenemos Ahora necesitamos capturar Un strider Pero lo bueno es que Estos simplemente se pueden montar Así que si le colocamos Una montura y está Vean Nos podemos seguir caminando Hasta el portal Entra al portal ¿Qué fue? ¿Qué fue? Causa, causa Entra, entra, entra Sí, no, o sea No entra, ¿por qué? Oh, espérate Creo que es porque Tiene una montura encima No te lo puedo creer Ok, ¿qué tal si por ejemplo Este otro strider de aquí No tiene ninguna montura Lo intentamos llevar a este portal Entra al portal Sí, no, o sea ¿Qué sentido tiene eso? What? Bueno, ahora llega el momento De llevarlo hasta casa De hecho estoy yendo A la dirección contraria Y se hace ya Bien, llegamos ¡No! Espérate Se muere en el agua No, no, no Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Ok, luego de mucho tiempo Tengo otro strider Y esta vez Me aseguro de construir El caminito ese Para que pueda pasar Y lo colocaré justamente aquí Al lado del magma cube Bien, lo hicimos Y esta vez no se ahogó En el proceso Aunque de hecho Para la jaula de este Tengo pensado algo distinto Agarramos varias cubetas Casi me olvido de colocarle Una etiqueta Espérate, espérate Suerte que no se despone Strayed in De hecho necesito Muchas más cubetas Como unas 30 más o menos Ahora las llenamos todas Con lava Vean Oh Ok, se quemaron unas cuantas No importa Vamos a hacer como Que eso nunca pasó Y vamos a llenar Toda su jaula con lava Y el mob que sigue Es el Zoglin Así es que vamos a construir Su jaula de Nailum O algo así No, no sé cómo se pronuncia Esta cosa Y le añadimos De estas raíces Y hongos del Nether Lo que sí es que Esto será bastante Más complicado de hacer Ya que los Joglins Le tienen miedo A los portales al Nether Así es que a ver Si apagamos este portal Ahora este Joglin De aquí Vamos, sígueme Ahí está, le encerramos Y encendemos el portal Vamos Entra Así ya Hace el portal Amigo, no se empuja ¿Qué es eso? Quizá no va a funcionar Tengo que tapar Todo esto de aquí Ahí está Que literalmente Está dentro del portal Y lo encendemos Y ahí está Bien Bien, excelente Lo tenemos Ahora se ha transformado En un Zoglin Le colocamos la etiqueta Y ahí está Ya me voy aquí Ya me voy aquí Ahora el último mob del Nether Será el más complicado de todos Hasta ahora Y sí Estoy hablando del Ghast Para empezar Tendré que construir Un portal gigante Algo así Yo espero que ya con esto Sea suficiente Obviamente un techo Para que no se pueda escapar Ahora subimos Hasta el techo del Nether Y exactamente aquí Construimos otro mega portal Y ahora para que se exponen Ghast Voy a construir una plataforma gigante Yo espero que ya con esto Sea suficiente Tan solo necesitamos unos bordes Para que no se escapen los Ghast Y ahora tenemos esta plataforma Donde se generan Todo tipo de mobs Ok, entonces ahora No Ghast Espera, no estoy diciendo eso No, 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 no Ok, ¿cómo puede ser que entres ahí? Si te empujo Que no cabes Es en serio Amigo Ah, tiene que ser más grande No te lo pude Ok, entonces vamos a expandir esto acá Para que sea cuatro bloques de altura Que vamos a entrar Entra, por favor Pero tienes que entrar ahora sí Bien, lo tenemos Creo que el portal del otro lado Es demasiado pequeño Ah, no, ahí está Ahí está Bien, bien, bien Como salgo de aquí Sin romper todo Ok, ahí está Bien, bien, bien Excelente No, amigo Es gigante Literalmente Ocupo el espacio Hasta de la jaula de abajo Vamos Con mucho cuidado Le colocamos la etiqueta Ahí está No, no, no Espérate, espérate Que de hecho Necesita ser bastante más alto Ya que es gigante el Ghast Literalmente Más o menos Algo así Es ser excelente Pero ¿Por qué no sube? Tienes más espacio ahí Y ahora que lo pienso Ustedes ¿Qué hacen ahí? Sabes, me gustaría mover el Ghast Un poco más arriba Pero Me da miedo que explote todo Literalmente Tendrás que aguantar Ese malvavesco gigante En tu cuarto Y los dos siguientes mods Son el Husk Vamos Entra al portal Ahí está, excelente Vamos Husk Entra a tu jaula Y ¡Bam! Y claro El Stray también ¿Quieres entrar al portal? Pero Vamos Tomaré prestado una escalera de aquí Antes de que se haga de día Avanza, 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 avanza Entra al portal Que se va a hacer de día Se va a hacer de día Oh, sí, ya entró Excelente Y claro Como ya se hizo de día Para que no se queme el Stray Voy a construirle un techo Justamente aquí Y bien Excelente Lo tenemos Rápidamente construiré Sus suelos de hielo Y de arena para el Husk Añadimos unos cuantos arbustos secos Y listo Y el siguiente mod Es un ocelote Así que vamos a ver Si encontramos uno Por aquí en la jungla ¿What? ¿Por qué hay tanto fuego aquí? Bien Aquí tenemos uno Rápido le colocamos una cuerda Y Bien Lo nombramos Venga Marcelo Ven ese acá ¿Qué nombre le ponía? ¿Qué? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo se libró de la cuerda? ¿What? Ah, que quiere atacar al pollo No te lo puedo creer Ok, tengo una idea No sé si vaya a funcionar Pero lo intentaré ¡Dow! Sí que funcionó Y como los ocelotes No tienen daño de caída Pues sobrevivió Aunque se queda atascado en el árbol Pero a ver Si vuelvo a hacer esto Y... Entra al portal Ah, igual ya tenía Todo este caminito de raíles De cuando me traje al panda café Así que a ver Súbete acá Y bam Ahí estamos ¡Dow! Entró de uno al portal What the fuck Ahora espérate Que no se me escape ¡No! Va a matar a todos los pollos No, Marcelo ¿Dónde estás? Menos mal Menos mal Ven hacia acá ¿En qué momento está esto destruido? Pero... Ah, ok Arreglaré eso luego Primero voy a guardar al asolote Y veanme Ahí está justamente al lado del creeper eléctrico Y para decorar su jaula Voy a agarrar algo de madera de jungla Unas cuantas sandías Y cacao Hojas Y de hecho me está olvidando el bambú también Colocamos todo esto por aquí También voy a agarrar unos cuantos pescados Para colocarle por ahí ¿Qué? Me dio el salmón cocinado Ah, es que tengo aspecto de fuego Pero estoy debajo del agua ¿Qué sentido tiene eso? Ok, pero si los mato con el hacha Me los lacrodo Perfecto Todo esto por aquí Vean Y sabes, de hecho ahora que me pongo a pensar No le había puesto pescados al otro gato de ahí No, déjame salir Déjame salir Por favor Ahí sale ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no Te quiesa el gato ¿Qué? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me estás viendo? No, no, no Vamos a matar al gato Ay, amigo Creí que lo había matado ¿Cómo? ¿Qué es de aquí? Pero... ¿Qué pesado? ¿Estás bien gatito? Vamos, come ¿Cómo me atacó a través del cristal? ¿Desde cuándo eso es posible? Bueno, no importa Te voy a dejar unos cuantos pescados por aquí Y listo Ahora sí que sé También un poco de cacao por aquí No quedaría mal Y listo Tenemos el ocelote completado Y mira, de hecho conseguí la cabeza de Bex enojado Que ni siquiera sabía que existía O sea, tengo la cabeza de Bex normal aquí Pero, hey, esto está bastante genial también El siguiente mob de la jungla Debería ser bastante más sencillo Oh, mira Aquí tenemos uno Vamos, loro Come semillas bien Me quieren Ok, te subes a mi hombro Y ya está Y ahora como lo tenemos domesticado Me va a seguir hasta la base Me pregunto si lanzo un enderpearl ¿Funcionará? Oh, dough Sí que funciona Ahí está Y ahora, lorito Vamos a entrar al portal hacia acá A ver, ¿me seguirá si vuelo con las elitras? Dough Ah, bueno Entró solito Ahí estamos Y ahora vamos a decorar tu celda igualmente Con algo de bambú Melones Y de hecho aquí en el centro Voy a colocar bastante cacao Y listo Tenemos al lorito El siguiente mob es el ozopolar What the fuck ¿Cómo atravesaste el portal? Pero vamos a entrar al portal Por favor Vamos No pueden entrar por los portales al nether No te lo puedo creer Ok, con una cuerda tal vez funcione Vamos Funciona Bien, ahí está Vamos Entra al portal Ok, amigo ¿Por qué no quieres entrar ahora? ¿Qué es eso? Ok, de nuevo con la cuerda Entra Y listo Vean Lo tenemos Se llamaré por... Ahora para construir su jaula Necesitaría bastante hielo azul Ok, acabo de conseguir un logro Ni me di cuenta Pero bueno, vamos a minar Bastante hielo Lo crafteamos en hielo azul Ahora déjame construir la jaula de chill Ah, mira eso Ya no me ataca Somos panas Ahora los osos polares Les gustan mucho los pescados también Pero no los salmones Sino los otros Los que son como de color amarillo O algo así Si tan solo pudiera encontrar uno por aquí Bien, aquí unos Finalmente Bacalao Ese era el nombre Se me había olvidado Colocamos unos cuantos por aquí Y excelente Esto ya se está viendo bastante fachero A ver, quiero ver cómo va quedando esto Oh, amigo Está quedando muy épico Literalmente Ahora veamos Conejo, conejo Un conejito ¿Dónde hay? Según yo en este lugar Deberían de spawner O bueno, mejor dicho Bioma Pero qué chorizo ¿Qué hace un camello aquí? Amigo, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Qué? ¿De dónde te escapaste? Del zoológico What the... Oh, espera Creo que esto es un conejo Bien, lo tenemos ¿Y hay otros? No, el lobo los va a atacar No, se murió uno No se lo puedo creer Ahí fue en el chat Por el conejito Vamos, venese aquí Espera, ¿qué estoy haciendo con la zanahoria? Tengo una cuerda, literalmente No se lo puedo creer Eso me hubiera ahorrado demasiado tiempo Recién se le ocurría ya estando aquí Pero salta, vamos ¿Por qué no saltas? ¿Qué le pasaba? Ya, por favor Dime que puede saltar un bloque No, otra vez Pero solo dos más Uno más ¡Chévere! Lo tenemos Plantamos unas cuantas zanahorias por aquí También agregamos unas cuantas más en unos marcos Y ahí estamos Bastante, bastante facharo Y el siguiente mob es el Silverfish Así que vamos a buscar uno adentro de este stronghold Vamos Que se sumone uno Vamos, tiene que aparecer uno Sí, bien, ahí está Ok, sígueme chiquitín Te voy a llamar Silvio Vamos Ahora entra al portal Bueno, toca simplemente ir caminando hasta la base Vamos Bien Y lo encerramos justamente aquí Excelente Y su jaula obviamente estará hecha de ladrillos de piedra Sabes, agregar ahí más decoración o algo Pero el Silverfish literalmente es un mob Que no hace nada Ni suelta nada Solamente está ahí Existe y ya Verdad Y otro mob que estaba olvidando es la araña de cueva Aunque este no debería ser tan complicado de atrapar Vamos a construir un portal al Nether justamente aquí Si tan solo me dejara en paz Bien, ahí está Que acaba de entrar por su cuenta a la jaula Literalmente WTF ¿Y por qué se pone a dar vuelta? Ahora para su jaula voy a hacer que parezca una mineshaft Obviamente Así es que algo de madera en las esquinas Telarañas Todo el suelo hecho de piedra obviamente Y unos cuantos minerales Y ya tan solo estaría faltando unos cuantas vallas por ahí Y para decorar unos cuantos ojos de araña e hilos por ahí Y listo Esto se ve re fachero la verdad Y otro mob que me estaba faltando es el zombie aldeano Así que para esto primero que nada me tengo que llevar un aldeano de aquí Bien, lo tenemos Que entonces si liberamos a este mini zombie Ahora debería empezar a atacarlo Que espérate slime Estoy viendo como es que convierten a este Ahí está, lo tenemos Este lo subo en un bote Y ahora el aldeano zombie que venga por acá Le colocamos la etiqueta antes que nada Y lo tenemos Para su jaula haré que parezca como una especie de aldea abandonada o algo así Con piedra musgosa Algo de madera Inclusive algo de tierra No quedaría mal Y unas cuantas de la araña Carne podrida Y con esto completamos el zombie aldeano El siguiente mob son las ranas Y tan solo pueden spawnear en un bioma de pantano Oh, mira Justamente ahí hay una Tres creepers Nooo La rana la mató al creeper Nooo Oh, mira Aquí hay más Excelente Lo que iba a decir es que mi plan es que tengan renacuajos Y de esta manera sí me los puedo llevar en una cubeta hasta la casa De manera mucho más sencilla Y ese creeper casi los mata otra vez Así que bueno Ahora simplemente toca esperar hasta que se generen los renacuajos Ok, ya pasó bastante tiempo Pero no tengo ni idea de dónde se fueron Mira aquí uno Y... Vean, lo tenemos Así es que ahora vamos a colocarlo justamente en la parte de acá Vamos a hacer que esto parezca un pantano Colocando unos cuantos nenúfares Ahí está Y también unas cuantas lianas Y sabes, ya que las ranas comen slime Pues voy a colocar unas cuantos por ahí también Te vas a llamar Pepe Y listo, ya atrapamos a la rana Ok, voy a intentar capturar al phantom Ese se quedó trabado Vamos, vamos, vamos Que etiquete Y bien, 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 bien Sí, sí, sí No, que no salga Que no salga Que no salga No, no Ah, no se lo puedo creer Ok, vamos Ahí viene ese phantom Se quedó atrapado Vamos, vamos, vamos Que no salga Que no salga Que no salga Y bien lo tenemos Ok, no tiene ni idea de lo complicado que fue eso Ahora le voy a construir un techo con slabs Para que no se queme por el sol cuando se haga de día Le colocamos la etiqueta Y para el suelo de su jaula Simplemente utilizaré concreto azul y gris En estos colores de aquí Para que sí se parezca un poco al diseño que tiene el phantom O algo así El siguiente move es uno bastante complicado de conseguir Estoy hablando del shulker Y me pregunto si llámate a todos los shulkers de Zen City Oh, no, aquí hay uno Bien, ok, excelente Y de hecho hay otro aquí abajo Ahora voy a encerrar al shulker aquí rápidamente Y boom Ya está construido este camino gigante de raíles Que para nada me tarde como dos horas en hacer Por favor que funcione Muévete Ok, tal vez con otro carrito Está bien Ya, amigo, eso tiene que funcionar No hay manera de que no Ok, está ahí adentro del portal Y ahora sí rompo el minecart Bien Espérate, ¿escuchaste eso? El shulker debe estar por aquí What the fuck? ¿Qué es en esa cueva? Pero... Bueno, al menos ya sabemos que sí llegó al mundo normal Así que ya tan solo queda construir un camino de raíles Desde aquí hasta mi base Aunque obviamente viajando por el nether Ya que sí ahorramos demasiado tiempo Y ahora antes de llevar al shulker hasta acá Voy a preparar su celda con bloques de púrpura obviamente Unas cuantas endroats a modo de iluminación Vamos bien Y listo, tenemos al shulker encerrado Y con mucho cuidado destruimos Así que bueno, ya tenemos todos los mobs Excepto los mobs acuáticos y el wandering trader Para que se expone el wandering trader Tan solo puedo esperar, literalmente Una capsulita aquí y listo Esperando al wandering trader Bien, y luego de mucho tiempo ya tenemos aquí al wandering trader Así que vamos a subirte en un bote Lo colocamos en la etiqueta para que no se spawne Y también a la llama obviamente Vamos, llama, sube por aquí Y vean, ahí está, la tenemos Ahora obviamente las llamas se spawnean en el bioma de sabana Así que vamos a agarrar unos cuantos troncos de madera Hojas Para construirle un mini árbol de sabana a la llama Vamos a entrar al carrito Ahí está What the fuck ¿Qué acaba de pasar? Ok, sí, ya Bien Lo único que se me ocurre es utilizar lana para construirla Para que sí parezca los colores de su atuendo O algo así Si no, no tengo idea Ahí está y vean Pero bueno, ahora sí que sí Ya atrapé absolutamente todos los mobs del juego Excepto los mobs acuáticos Y eso fue a propósito Ya que todavía falta una segunda parte de este video Donde voy a capturar todos los mobs acuáticos en un acuario gigante Así que recuerda dejar tu like y suscríbete ahora mismo Para que te traiga la parte 2 Luego de eso me di cuenta que en Minecraft hay cosas que son verdaderas y falsas Es por eso que para comprobarlas Voy a romper 200 mitos de Minecraft que son increíbles y seguramente no conocías El primer mito es que si haces dos cabellos en el aire Su hijo se va a convertir en un pegazo volador Así que rápido, tú y tú Temos la palanca y... Vamos Ok, este mito es falso Ni siquiera pudo salir el hijo Y en esta ocasión también voy a estar rompiendo mitos de Minecraft Bedrock Como pueden ver, convertí mi mundo a Minecraft Bedrock Literalmente ese es el menú de Bedrock y todo Y el mito es que supuestamente puedes conseguir agua infinita utilizando un ajolote Lo que tengo que hacer es cavar de esta manera aquí Dos bloques, dejar la cubeta con el ajolote aquí Y ahora, como pueden ver, mi cubo de agua está vacío Literalmente no se duplicó el agua Así que este mito es falso Y por cierto, un mito bonus es que por cada suscriptor que ganemos durante el año 2023 Voy a plantar un bloque de bambú en mi mundo de Minecraft Hardcore ¿Qué? Este mito es verdadero, te suscribiste Para el siguiente mito me tuve que ir al mundo en creativo Ya que solamente puedo hacerlo con comandos Y es que supuestamente se puede conseguir el libro este de aquí De todos los crafteos O sea que si pongo Barra, give, notpeterpanda, knowledgebook ¿Qué? ¡Es real! Amigos, literalmente el mismo libro ¿Y si lo abro? Ok, se desaparece O sea que no sirve de nada Pero sí, este mito es verdadero El siguiente mito es que supuestamente en Bedrock las hojas se ponen blancas cuando nieva Como pueden ver ahora mismo estoy en Java Y no, las hojas simplemente son verdes y ya está Aunque si me voy a Minecraft Bedrock Ok, al pasar mi mundo de esta versión se corrompió o algo ¿Qué era esto? Bueno, luego de algo de tiempo de estar buscando Al fin encontré un bioma helado ¿Qué? ¿Y las hojas si se vuelven blancas? No te lo puedo creer Pues este mito es verdadero Y también puedo comprobar otro Y es que en Bedrock la nieve tiene gravedad Como puedes ver Si rompo el bloque debajo de la nieve Esta se cae Como si fuera arena Sin embargo en Minecraft Java Esto no pasa Simplemente se rompe y ya está Mito también verdadero El siguiente mito es que hemos estado engañados todas nuestras vidas Ya que verás supuestamente la eficiencia 5 y la eficiencia 4 en la pala Es exactamente igual de rápido los dos niveles Agarramos algo de la pila azul Y bien, tenemos eficiencia 4 Esta es la velocidad de la que mina la eficiencia 5 Como pueden ver la insamina literalmente Y ahora la eficiencia 4 Pues amigos, literalmente la misma velocidad De hecho mira, es que estoy cambiando aquí las palas constantemente Y la velocidad no cambia nada Absolutamente nada Así que sí Este mito es verdadero Lo que me recuerda a otro mito de herramientas Si es que utilizas la herramienta incorrecta para romper un bloque Esta se va a gastar el doble de rápido Ahora mis herramientas tienen mi rompibilidad 3 Así que para ver esto mejor Me voy a craftear un pico de hierro nuevo y un hacha Entonces como pueden ver cada vez que yo mino un bloque con el pico Se gasta 1 de durabilidad exactamente Pero que pasa si rompo el bloque inadecuado con la herramienta A ver, si rompo 1 de tierra con el pico de hierro Estaba en 249 Así que en teoría debería estar en 247 Y en serio, no se gasta más rápido Ok, pues yo de verdad creí que esto iba a ser verdad Pero nope, este mito es falso El mito que sigue es que supuestamente la estrella del inframundo No se puede destruir por TNT Así que veamos, lanzamos la estrella del inframundo Colocamos una TNT Y la encendemos Voy a colocar otro bloque al lado para que vean Si, literalmente El fuego artificial se destruyó Pero la estrella del inframundo no Así que este mito es verdadero Luego tenemos Un árbol puede romper el límite de altura Como pueden ver esto ya es de altura 319 Así que no puedo construir nada Pero que pasa si justamente aquí plantamos un árbol Y ahora le doy con polvo de hueso Nope, ya me gasté dos stacks de polvo de hueso Y no creció nada Así que este mito es falso Luego todos alguna vez en nuestras vidas Nos hemos quedado atrapados en la nieve en polvo Pero el siguiente mito es que puedes destruir la nieve en polvo con un arco con fuego Oh, espera que Si, este mito es cierto Claro, el único problema es que solamente funciona si estás por afuera Ya que si estás adentro el fuego se apaga Como pueden ver O sea que digamos que este mito es cierto a medias El mito que sigue de Bedrock es que hay un comando para ponerse a bailar Si, literalmente como suena Así que veamos Supuestamente si pongo barra play animation Mi nombre Oh, espera que Si funcionó Y... Que Por qué volaba con un murciélago Que A ver esto de acá Que Me... No, me hice chiquito literalmente No, y ahora mi cabeza es gigante Ok, este mito es verdadero Siguiente mito es que puedes poner checkpoints en un mapa Utilizando un banner Entonces renombramos este banner a por ejemplo Casa Y ahora si lo coloco aquí Y le doy click derecho con el mapa Oh, literalmente funcionó ¿Vieron eso? Ahora en el mapa ahí aparece Casa Y un puntito blanco Ojalá lo pudieran traer a Bedrock A ver, no sé que tan útil sea honestamente Ya que simplemente puedes ver en el mapa Que literalmente ahí está tu casa O sea, no hay manera de que te pierdas Una construcción gigante ahí en medio de todo lo verde Pero este mito es verdadero Siguiente mito Una cubeta de agua puede desactivar los sensores de Skulk Que veamos si es cierto Coloco el agua aquí ¿Qué pasa si me muevo? A ver, cállate, cállate Ey, ¿ven eso? Es como que se prende la lucecita del Skulk Pero no suena el ruidito de que me detecta A ver, si coloco uno de Red Zone acá Hmm Ok, se podría decir que es falso Ya que técnicamente sí lo detecta Lo único es que no pasa la señal a otros El siguiente mito es de Bedrock Y es que supuestamente puedes devolver el escupitajo a una llama Vamos, ¿dónde hay una llama? Ok, me tuve que venir a un bioma de sabana Porque literalmente no encontraba llamas Pero vamos a comprobar esto En teoría si yo le pego una llama Me debería escupir Ok, fallé Otra vez, otra vez Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¿Vieron eso? Se lo devolví literalmente Este mito es verdadero El siguiente mito es para ahorrar experiencia Cuando utilizas una name tag Por ejemplo, si yo le quisiera poner el mismo nombre a varios animales Si coloco todas las name tags a la vez Tan solo me cuesta una experiencia Así que sí, este mito es verdadero Que de hecho, hablando de name tag Seguramente ya sabrás el secreto de Groom y Dinnerbone Que si se lo colocas a cualquier mob Se convertirá patas arriba Como pueden ver Eso seguramente ya lo sabías Pero te apuesto a que no sabías Que esto no les afecta a los calamares Así es Ya que verás, los calamares De por sí no se sabe hacia qué dirección van Si le coloco la etiqueta No pasa absolutamente nada Literalmente el juego no sabe hacia qué dirección ponerlos Y simplemente dice Nah, no voy a hacer nada Mito verdadero El siguiente mito es que en Minecraft Bedrock Puedes romper el bloque de Bedrock Utilizando un caldero Y una cubeta de nieve en polvo Entonces, si yo me voy acá En teoría, si coloco un caldero Y luego una cubeta de nieve en polvo Bueno, dos De hecho, en teoría Se debería romper Así que no Tal vez lo parchearon Pero como sea Este mito es falso Que por cierto El siguiente mito es que Puedes escalar infinitamente Utilizando dos cubetas de nieve en polvo Y obviamente unas botas de cuero Si coloco este bloque de nieve Ahora salto Agarro el de abajo Salto Y puedo repetir este proceso infinitamente De hecho, sí que funcionó Este mito es verdadero El siguiente mito es que Si matas de un golpe a un zombie pigman Los demás no se van a enojar Ok, acabo de matar a tu amigo Y no haces nada En serio Tal vez ya se estaba un poco distraído A ver aquí que hay más Oh, pues sí Este mito es verdadero Ya que si no lo matas de un golpe Pasa esto El siguiente mito de Minecraft Bedrock Es que supuestamente Puedes volar con los loros Mientras usas las elitras Tengo acá mis dos loritos Uno se subió a mi hombro Y el otro Vamos, dale Ok Y ahora si vuelo con las elitras Literalmente Se quedan en mi hombro O bueno Donde debería estar mi hombro Porque literalmente Están flotando ahí Pero sí Este mito es verdadero Siguiente mito Todos sabemos que la madera se quema Pero el mito es que Supuestamente las trampillas No se pueden quemar Entonces Si coloco unas cuantas trampillas aquí Y coloco una cubeta de lava acá Se queda flotando Y no se quema Mira eso amigo Literalmente ¿Quién hubiera dicho que esto es real? Eso no me lo esperaba Este mito es verdadero El mito que sigue Los striders pueden volar Así como en la parte anterior De cazando mitos Compruebe que los cerdos pueden volar Así que veamos Si funciona esto Oh, amigo Literalmente Estoy flotando ¿Vieron eso? Sí, también Este mito es verdadero Para el siguiente mito Regresé al mundo de pruebas Y es que supuestamente Una bruja puede sobrevivir Al ataque de un guarden Siempre y cuando No sea cuerpo a cuerpo Le vamos El guarden la está detectando Ahí está La voy a atacar Ok, primer golpe Vamos la bruja Se está curando Sobrevivirá Segundo golpe Amigo Tres golpes ¿Ya cuánto sobrevive esta bruja? No, amigo Esa bruja aguanta un montón Es que literalmente Quiero que vean Un tipo normal en supervivencia Se muere de una Por el guarden Literalmente Así es que sí No importa cuántos rayos Le dispara el guarden A la bruja Esta siempre se va a tomar Una poción Y sobrevivir Así que este mito Es verdadero El mito que sigue Es de Bedrock Y es que supuestamente Se puede correr hacia atrás Recuerdo que ese tiempo Un amigo me había dicho Que esto era posible Pero es momento De comprobar si es cierto o no Ok, entonces Esto es correr normal Hacia adelante Como todos sabemos Son las partículas esas Pero ahora en teoría En Bedrock Si le doy la letra De ir hacia atrás También voy a correr Y... No Estoy caminando normalmente Aunque le doy la tecla de correr No, lo parchearon O nunca funcionó Pero este mito es falso El siguiente mito Es que supuestamente El hopper con minecart Tiene un pixel oculto Así es que veamos Este es un carrito Normal y corriente Como pueden ver No hay nada ahí Sin embargo El carrito con tolva Tiene como una especie De cosito ahí escondido Si se dan cuenta Porque eso quiere decir Que gracias a ese pixel oculto Que tiene Es que puede pasar Ítems a un cofre El siguiente mito Es que puedes shiftear Más rápido si corres Así es que veamos Esta es la velocidad A la que voy shifteando Normalmente Ahora si le doy a correr Y ahora shiftear De hecho Si voy mucho más rápido Corriendo Y no corriendo Así que este mito Es verdadero Luego tenemos La manzana de noche Es mejor en bedrock Que en java Así que veamos Si me como una en java Me da Regeneración 2 Absorción 4 Resistencia Y resistencia al fuego Por 4 minutos Bastante OP Pero ahora veamos La de bedrock Y me dio ¿Cómo ve los efectos? Me dio regeneración 5 Resistencia Resistencia al fuego Y absorción 4 Sé que la regeneración Es mucho más OP aquí Por lo que sí Este mito es verdadero El siguiente mito Es que si colocas A un camello En un carrito Este se va a buggear Y va a correr infinitamente Ok Está sentado Qué fácil Movemos Dale capo Levántate Levántate Oye A ver Te debería estar Corriendo Así infinitamente Sabes como moviéndose Pero no pasa Absolutamente nada Este mito Es falso El siguiente mito Es que los piglins Pueden abrir puertas Ok Estoy aquí Completamente seguro En mi casa Chévere A menos que un piglin Entre en mi casa Abriendo la puerta Aquí sí Sí que puede ¿Qué le ha pasado al piglin? El mito que sigue Es que puedes caminar En lava Colocando alfombras Supuestamente Sí que puede hacer puente Con una alfombra Encima de la lava ¿Pero se quemará? Esa es la pregunta Oh sí Sí que está quemando Ok Este mito no tiene nada de sentido Es como Colocas un bloque Para que se queme Pero bueno Siguiente mito Puedes colocar un enúfar Encima de una escalera Con agua No creo que esto vaya a funcionar Eh literalmente sí puedes Pero es el mismo bloque Escalera de enúfar A ver en una slab Esto seguramente también O sea que básicamente Cualquier bloque Que pueda contener agua Se le puede colocar un enúfar Por lo tanto Este mito es verdadero Pero eso no acabo aquí Ya que una escalera O una slab También puede tener Que se convierta en hielo El agua Ok le añadimos a este Y a este Así que voy a estar Un buen rato esperando A ver si se convierte en hielo Bueno pues mucho tiempo ha pasado Y efectivamente La slab y la escalera Detuvo que se congelara el agua Esto puede ser muy útil Si es que tienes una casa Encima de una montaña nevada Y quieres hacer tus cultivos Así que sí Este mito es verdadero Y de hecho El hielo también me sirve Para comprobar el siguiente mito Todos sabemos que la gluston Y las antorchas normales Derriten el hielo Y ahí está la demostración Como pudieron ver Es obviamente cierto Pero el mito es que Supuestamente la antorcha De redstone Y de alma No puede derretir el hielo Esto parece que estoy Sumonando a Herobrine O algo Pero bueno Momento de esperar Y listo Ya pasaron demasiados minutos Pero el hielo aún no se ha derretido Así que definitivamente Este mito es verdadero Siguiente mito Si colocas un bloque de paja Abajo de una fogata El fuego se va a expandir Mucho más bloques Ok Esta es fogata normal Y esta es con el bloque de paja A ver Oh pues sí amigo Literalmente el fuego Llegaba como el doble O algo así Este mito es verdadero Para el siguiente mito Me fui al mundo de pruebas Y es que supuestamente Una jaula de bedrock Y obsidiana Pueden proteger a una vaca De una explosión de TNT Bien Jaula de bedrock Y jaula de obsidiana Ahora añadimos bastante TNT alrededor Y de hecho me volví a tapar las esquinas Ahí está Ok Siento que no hay manera De que vayan a sobrevivir eso Pero bueno Veamos Allá va Oh Ok Tremenda explosión A ver Y la vaca ¿Qué? ¿Sobrevivió? En serio Te protege al 100% Bueno Pues este mito es verdadero El mito que sigue Es que las telarañas No detienen a una flecha Por ejemplo Si yo tiro cualquier ítem Este va a alentar su caída Por la telaraña Obviamente Incluso cualquier entidad Como un jugador O lo que sea Sin embargo Por alguna misteriosa razón Si es que lanzo una flecha Esta no se va a detener ¿Qué? ¿Vieron eso? Literalmente Va exactamente a la misma velocidad Que si hay una telaraña o no Este mito es verdadero Siguiente mito Si un mobo agarra un tótem de la inmortalidad Este lo va a poder usar Y no morirá Ok Vamos a buscar un zombie Que pueda agarrar ítems ¿Qué? Este de aquí ¿Por qué se está quemando? Es de noche ¿What? Creo que se puede agarrar Tiene un ojo de araña ahí A ver Agarrar el tótem capo ¿Por qué no quieres? No quieres ser inmortal Bueno No lo quieres agarrar Pues nada A ver este de acá ¿En serio? Ahí está agarró el tótem Bien Vamos a probar Zombie normal obviamente Se muere ahí Y ahora el zombie con tótem Bueno Tótem Peter Pan Uh Literalmente es cierto Acaba de usar el tótem No te la puedo creer A ver si te quemas Bueno Ahí ya se murió la segunda vez Pero igual no se murió por fuego amigo Ese es el mito es verdadero El mito que sigue es de Minecraft Bedrock Y es que supuestamente Los estrellas hacen daño cuerpo a cuerpo Si estás bajo el agua Al capo A la piscina Solo tomarse un baño Y ahí está muy cerca Ok Lo tenemos al agua A ver entonces Si estoy muy cerca Me debería de golpear No de lanzar flechas Así que veamos si es cierto Oh Estás viendo eso Literalmente hasta hace la animación De golpear con las manos y todo Qué raro que me pueda golpear Con el arco En lugar de lanzar flechas Pero sí Este mito es verdadero El mito que sigue es que Supuestamente puedes guardar Un ajolote con una cuerda Adentro de una cubeta Y también solo funciona En Minecraft Bedrock Y No El abogado estaba atacando al ajolote Ok Una cuerda Y ahora Lo doy con la cubeta ¿Vieron eso? Y la cuerda desapareció No la tengo en el inventario Y tampoco está ahí O sea que vera Si ahora coloco el ajolote acá Sale la cuerda Qué curioso Así que sí Este mito es verdadero Bien regresé al mundo de pruebas Ya que supuestamente Si colocas un tridente Encima de un slime block Este va a rebotar Exageradamente alto Ok Colocamos el tridente Y Y veamos Rebota el tridente Wow Amigo ¿Qué era eso? En resumen Este mito es verdadero El tridente salta altísimo En un slime block El siguiente mito Es que supuestamente Puedes hacer un generador De cobblestone Utilizando una escalera No me crees Mira esto Si colocas una escalera Acá Y una cubeta de agua aquí O al menos eso entería Vamos a comprobarlo Ok Ahí hay una escalera de madera Literalmente Y cómo se está tocando La lava y el agua Para generar la cobblestone ¿Qué sentido tiene eso amigo? Madera más lava genera piedra Ok Esto es muy curioso la verdad Este mito es verdadero Bueno Para el siguiente mito Me fui a la versión 20W14 Snapshot Infinito Ya que supuestamente En esta versión Aparte de que te trolean Borrando todos tus mundos Existe la escalera De netherite Y a ver De momento en el mundo No veo nada Fuera de lo común Pero a ver Si me voy a escaleras En teoría Aquí no sale en el menú Suaviest Stairs ever Básicamente para los que no sepan inglés Las escaleras más Facheras del mundo Amigo no te la puedo creer Literalmente Se hizo canon Nami Imagínate que esto exista En las versiones normales Tienes gastado tanta netherite Para una escalera Bien Este mito es verdadero El siguiente mito Es que todos los encantamientos De nivel 1 para el arco Siempre van a ser poder 1 Pero literalmente El 100% de las veces Así que veamos Primer intento Y poder 1 Ok Vamos a encantar esto Desencantamos Y poder 1 Ok Los de nivel 2 y 3 Suelen cambiar Pero poder 1 otra vez O sea este de aquí Este de arriba siempre sale poder 1 Otra vez volvemos a encantar Poder 1 Poder 1 Poder 1 Poder 1 Poder 1 Amigo literalmente Siempre sale poder 1 Este mito es verdadero Ok ahora de vuelta En el mundo de pruebas Supuestamente Puedes hacer un elevador Invisible Entre comillas Usando los bloques de miel Entonces veamos Si coloco una cubeta de agua acá Esto funciona como un elevador Pero a ver Con otro bloque Obviamente No puedo subir por aquí O sea estoy dándole a subir Y no No tiene sentido No estoy tocando el agua Sin embargo Si intento subir por aquí Se supone Que puedo usar el agua Literalmente es cierto Amigo Si te das cuenta Hay como un pixel de agua ahí Que puedo usar para subir Y de hecho miren Para que vean Si lo hago en supervivencia Literalmente puedo escalar Este mito es verdadero Y luego tenemos Puedes encender una TNT Con una caña de pescar Entonces colocamos la lava ahí Una TNT acá Y en teoría Si lo doy con la caña Se debería prender fuego A ver Ok amigos Si literalmente El mito que sigue Puedes conseguir agua infinita Utilizando algas marina Ok supongamos que estoy en un skyblock One block o lo que sea Y únicamente tengo Una cubeta de agua Supuestamente si es que Construyo una cruz así Y ahora aquí agrego Una cubeta de agua Y le doy con polvo de hueso Pero antes de usar el polvo de hueso Comprobemos No puedo agarrar Ninguna otra cubeta de agua Sin embargo Ahora si le doy Con polvo de hueso A esto Debería de poder Conseguir más agua Oh si De hecho se ve como más relleno A ver Rompemos el alga ahí Si amigo Literalmente Es agua infinita Ok Este mito es verdadero Para el siguiente mito Me vine a un desierto Y es que supuestamente El estofado de conejo Es una estafa Ya que si te comieras Individualmente Lo que necesitas Para craftearlo O sea Una zanahoria Una patata cocinada Y una carne de conejo Te da más comida Que si comes el estofado solo Ok gente Me vine al mundo de prueba Para que me diera mucha hambre Ya que si no Iba a estar mil años corriendo Obviamente Entonces veamos La zanahoria me da Uno y medio de comida Más Dos y medio de comida Más Otros dos y medio de comida Que de hecho son tres Solo que como me baja rápido Parece que son dos y medio Y ahora si me como el estofado de conejo Y me da menos de ocho de comida Es una estafa ¿Qué? ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tan solo me da cinco de comida Amigo Literalmente estoy perdiendo potencial comida Cuando hago el estofado de conejo Así que si Pero este mito es verdadero El siguiente mito es que Puedes construir un portal Alend bugueado Primero tengo que construir Un portal alend normal Ahora los del norte y el sur Los coloco así normalmente Pero luego los del este Y los del oeste Los tengo que destruir así Y volver a colocarlos De esta manera Y ahora en teoría Si lo enciendo Ok amigo Literalmente Es verdadero ¿Vieron eso? Entonces básicamente Los del norte y sur Tienen que estar en una dirección Y este oeste en otra Pero literalmente Este es un portal alend todo bugueado Porque se generaba ahí Este mito es verdadero Y de hecho ya que estamos Puedo comprobar el siguiente mito Supuestamente el catalizador Esculc no detecta el ender dragon Cada vez que un mob muere El catalizador de Skulk Genera algo de Skulk Obviamente Aunque se supone que el ender dragon No debería de funcionar Y ahora te voy a matar de una Ven aquí ender dragon Ah que con el arco no funciona Ok Y listo Bien el ender dragon está bajando Ok Y ahora lo matamos Hace la animación de mordirse Y no El catalizador de Skulk Ni siquiera lo detectó Así que si No lo puede detectar Este mito es verdadero Para el siguiente mito Me fui a la versión 1.19.2 Como pueden ver Y es que supuestamente hay un bug Para poder sobrevivir Cualquier altura mayor a 35 bloques Sin utilizar una cubeta de agua Ni absolutamente nada Simplemente Shifteando Si así es No tengo idea de si esto es real Pero bueno Vamos a comprobarlo Supuestamente Si shifteo exactamente En el momento exacto Y salto al mismo tiempo ¿Vieron eso? A la primera No te la puedo creer ¿Qué? Literalmente Acabo de sobrevivir A toda esa altura de aquí Sin nada Absolutamente nada En supervivencia De hecho para que vean Me voy a aventar así nada más Y es que no puedo sobrevivir Literalmente Ahí está O sea que este mito es verdadero Y para el siguiente mito Me fui a la versión 22W13 O un bloque a la vez Ya que supuestamente En esta versión Aparte de que salen las dos manos Si solamente puedo Agarrar y colocar bloques Literalmente No hay inventario Ya que supuestamente En esta versión Puedo montar al Ender Dragon Literalmente Ok Por lo visto Creo que era Si summoné un Ender Dragon En el mundo normal Así que a ver Barra summon Ender Dragon Y le doy click derecho Y está todo bugeado No puedo poner esto ¿Por qué no me deja montarlo? ¿Qué? Ok Me fue a otro mundo porque pensé que esto no servía Pero era que literalmente le tenía que dar el click de pegar No click derecho Sí, vean eso Estoy montando un Ender Dragon ¿Qué? ¿A dónde me estás llevando? Bien, pero funciona No lo puedo controlar O sea, literalmente El Ender Dragon se está moviendo hacia No sé Pero ahí está bastante genial ¿Qué? No, ¿a dónde me lleva? Pero bueno Este mito es verdadero El siguiente mito es que los aldeanos Pueden resolver laberintos bastante complicados Tan solo para ir hacia una mesa de trabajo Como pueden ver Desde aquí no hay manera De que el aldeano haya podido ver Esa mesa de trabajo Pero aún así Está resolviendo el laberinto Literalmente De todas maneras Lo hizo sin poder verlo Así que el aldeano tiene X-ray o algo Este mito es verdadero Siguiente El bloque de magma Y la rosa de Wither Supuestamente hacen exactamente El mismo daño por segundo Así que veamos Este es el daño de la rosa de Wither Y ahora el bloque de magma Que, amigo Es literalmente Exactamente el mismo daño Así que sí Este mito es verdadero El mito que sigue Supuestamente una ballesta con perforación Puede hacer que reutilices Las flechas infinitamente Por ejemplo Solamente tengo una flecha Y como pueden ver No tiene infinidad Ya que ni siquiera Se la puedo colocar Literalmente me dice Que no es compatible Desencantamiento con el piercing Pero quiero que vean esto Si yo disparo una flecha Con perforación Atravesó a los dos zombies aldeanos Lo que quiere decir Que les hizo daño Pero la flecha está todavía ahí Así que técnicamente Yo puedo disparar esta flecha Cuantas veces quiera Y seguir utilizándola Aún después de haber hecho daño Así que este mito También es verdadero Siguiente mito Supuestamente una llama Nunca se puede ahogar Vamos Venga Ven hacia cada llama Vamos a ir hacia el océano profundo Y listo Aquí es suficiente Le quitamos la cuerda Y como pueden ver O sea literalmente Nunca se está hundiendo Ni nada Y dirás Eh pero eso no es nada especial Cualquier modo puede hacer eso Pues no es verdad Ya que literalmente Si lanzas un caballo al agua Este se va a empezar a hundir Aunque si montas una llama Este no se hundirá Así que sí Este mito es verdadero El siguiente mito Es que supuestamente Puedes pescar cualquier item Es decir no solamente Un pescado de un lago Sino que por ejemplo Si yo suelto una sonora dorada Y luego le doy con la caña En teoría debería de poder Pescarla hacia mí Espera ¿Qué está funcionando? Literalmente A ver La caña está a punto de romperse Y se gasta demasiado Pero este mito es verdadero El siguiente mito Es que la llama Es el único mob Que te puede hacer daño Si estás jugando en pacífico Por ejemplo Ahorita estoy en la dificultad pacífico Como pueden ver Y literalmente el golem No me hace nada de daño Por más que le golpee Y eso incluye con todos los mobs del juego Excepto la llama A ver Oye Te puedo golpear Pues no Parece ser que no Tal vez han parcheado este mito Pero como sea Este mito es falso El mito que sigue Es que supuestamente La piedra y la bedrock Tienen la misma textura Pero la bedrock Tiene mayor contraste Al de la piedra Ok Viendo a la simple vista Se ven bastante similares La verdad Demasiado Bueno pues para comprobar esto Me fui al photoshop Para poder editar la imagen De la piedra Así que veamos Primero que nada Le voy a subir la exposición Le subimos la gama Y como puedes ver Literalmente esto Que es piedra de aquí Es bastante parecido De la bedrock Ok amigo Literalmente es exactamente La misma textura Solamente que Cambia el contraste Así que este mito es verdadero Pero hablando de mitos de bloques Supuestamente la enson Y la piedra labrada Tienen exactamente La misma textura Pero en colores invertidos Y de hecho amigo Estos también se ven Demasiado similares Así Colocamos esto en photoshop Y ahora si me voy Imagen Modo escala de grises Invertir En teoría La cobblestone Debería devolverse la enson Y la enson cobblestone Vamos a ver Que amigo Literalmente Este bloque de aquí De la izquierda Es la enson Pero parece cobblestone Y la cobblestone parece enson O sea que si Literalmente Este mito es verdadero El siguiente mito Es de la edición de bedrock Y es que supuestamente Puedes usar un carrito En una corriente De burbujas Con agua Así que veamos Coloco la arena de almas Ahí está Corriente de burbujas Ahora unas vías de tren Y un carrito A ver Que amigo Literalmente es cierto Así que puedo pasar Todo un camino De burbujas de agua Con un carrito Pues eso está bastante bien Esto no se puede hacer en java Ya que literalmente Si intentamos hacer esto Lo que pasa es que Primero subo un montón Con la columna de agua Pero luego Me quedo ahí parado Le estoy dando el botón De avanzar Y no me deja Así que sí Este mito es verdadero El mito que sí Es que supuestamente Puedes transmitir una señal De redstone Sin redstone Y no No estoy hablando De un sensor de esculco O algo así Simplemente Utilizando hojas Un tronco Y un observador Y entonces En teoría Si coloco un observador acá Y ahora un pistón acá Y si coloco un tronco En una hoja El pistón se activa O sea que literalmente funcionó Mito verdadero Luego tenemos Un barco se puede romper Como en las versiones antiguas Aquellos que sean veteranos De Minecraft Sabrán que en las versiones antiguas Si tú ibas en barco Y chocabas con un bloque Este se rompía Ahora esto ya no sucede Porque si no sería Muy molesto obviamente Pero en teoría Si colocamos un pistón Un bloque de slime Y encima el bote Y ahora activamos el pistón Muchas veces Se debería de romper Ok está rebotando mucho Tal vez siga un reloj automático De redstone A ver Oh ¿Qué? ¿Vieron eso? Literalmente Se acaba de romper En un montón de palitos y madera Por lo visto Los desarrolladores dejaron Esa pieza de código De alguna forma en el bote Así que sí Este mito es verdadero Para el siguiente mito Me tuve que ir al mundo Completamente nuevo Y para comprobarlo Voy a tener que irme Hasta el borde del mundo A ver Si me intento hacer TP ¿Qué? No me deja Posición inválida Para teleportar A ver Si voy al nether Y si divido la distancia Entre 8 O sea En lugar de 30 millones De bloques Solamente 3.7 millones De bloques Ok Si mejor Bien Y ahora en teoría Si construyo otro portal Acá Estamos en el borde del mundo Excelente Y el siguiente mito Es que supuestamente Podemos crear un slab De dos materiales distintos Utilizando el borde del mundo Cosa que normalmente No se puede hacer Es decir Si yo coloco un slab De madera por ejemplo Y otra de piedra No me deja combinarlas Literalmente Hay un espacio entre medio Y ni aunque intente Usar un pistón Me deja Solamente Se empujan los dos bloques Pero que pasa Si empujamos esto En el borde del mundo A ver Colocamos un pistón Un slab Y un slab de arriba Ok Estamos a punto De comprobar Uno de los mitos Más ilegales Que he visto nunca A ver Que No te la puedo creer amigo Literalmente es cierto A ver Y con prismarina Y bambú por ejemplo No amigo Esto se ve muy curseado Ve lo que era eso O sea que si Este mito es verdadero Y ya que estoy por aquí Puedo aprovechar Para comprobar El siguiente mito Y es que supuestamente Si una araña Llega al borde del mundo Va a escalar infinitamente Si la empujamos así ya Eh pero acaba de atravesar el borde ¿Qué? Tal vez tengo que hacer de noche A ver voy a llenar Todo esto aquí de arañas Tarde o temprano Una debería escalar Oh mírala Ahí está Está escalando Pero ve No para No para No para ¿Hasta dónde va a llegar? Eh pero el borde es gigante ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta el infinito? Ok altura 300 400 Esto llega hasta el infinito Literalmente No se detiene en el límite de altura Quiero ver si es que sobrepasa El límite de altura Y llega hasta el infinito Ok altura 200 300 A ver mucho ojo Que ya está por sobrepasar El límite de altura Creo que esto nunca se va a detener El límite es justamente aquí Y si literalmente Va a escalar hasta el infinito No te la puedo creer Pues ese mito es verdadero ¿Sabes cuál es el siguiente mito? Wondering Trader ¿No? Ok definitivamente no Es que sigas vivo Pero es que supuestamente Puedes utilizar una caña En el bloque de Dripstone Que pero si es un bloque sólido No tiene sentido Que puedas hacer eso Vamos a comprobar si es cierto Ok si está el bloque Así colocado normal No puedo Pero que pasa si rompo el bloque Y rápido hago esto Ok creo que lo hice mal ¿Qué? ¿Vieron eso? Lo moví Conseguí mover así ya ¿Qué? Que sí que se puede Ok es algo complicado de hacer Pero sí que sirve Esto es un arma letal Hace demasiado daño de hecho Así que ese mito verdadero El mito que sigue Es que los Pillagers Van a celebrar y bailar Si es que ganan una raid Oh estos hacen demasiado daño Los del hacha Pero ayúdame No hay ahí un toro Y un evacuador Pero si yo estoy aquí Para ayudarles literalmente Vamos maten al último aldeano Y me van a matar a mí Ahí está ahí está ahí está Dale 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 Ok lo tienen No el pobre aldeano Está corriendo Por su vida ¿Qué? Ve eso como está celebrando Levantado los brazos ¿Qué era eso? No Jojo como que jojo Se acabas de eliminar A toda una león Ok este mito es verdadero Ah sal de aquí Y de hecho ya que estoy aquí En el desierto Puedo comprobar el siguiente mito El cual es que un zombie del desierto Se puede transformar En un zombie normal Utilizando agua A ver dale un momento De darse un baño Eh pero que me salió El del tridente ¿Qué haces? Al menos sueltame el tridente Ya que me estás molestando Ah que porquería No me suelta nada Ok Pero a ver se supone Que si pasan varios segundos Este es zombie del desierto Mira eso Se acaba de transformar En un zombie normal Es como que el agua Le quita la infección Del desierto o algo Así que si Este mito es verdadero También se supone Que puedes utilizar Los árboles de azalea Para hacer una fortaleza A ver construimos Todo esto lleno de árboles ¿Y qué le pasa aquí? Pero el zombie es demasiado tonto Literalmente Se puede saltar fácilmente ¿Por qué no lo hace? Y si coloco otro bloque Ok ahí si lo saltaron Pero los árboles de azalea no Así que si Este mito es verdadero El mito que sigue Es de Bedrock Y es que supuestamente Puedes caminar En el portal a Lend Si tan solo agarra Unas cuantas vallas por acá Y ahora encendemos El portal a Lend Se supone que debería De poder caminar En el portal Así que veamos Wow ¿Qué? Esto es lo más curseado Que he visto nunca Literalmente es verdad Ok ahí fue porque me agaché Pero es verdad Tan solo no hay que agacharse ya Y mira por si no me creas Se ha vuelto el portal Literalmente estoy aquí Encima del portal a Lend Y no me he tepeado Así que sé Mito verdadero El mito que sigue de Bedrock Es que supuestamente El efecto de las flechas Pueden atravesar los escudos O sea que literalmente Puedes bloquear una flecha Con el escudo Pero aún así recibiría el efecto Ok Loqueo la flecha Y me dio el efecto Ven eso literalmente ¿Qué sentido tiene eso Minecraft Bedrock? O sea que sí Este mito es verdadero Bien te puedes hacer Un cristal de un solo lado Utilizando marcos Y un mapa Por ejemplo Yo tengo un mapa aquí Todo blanco Entonces lo coloco de este lado Y como pueden ver Si intento ver hacia acá Pues no puedo Porque se ve todo blanco Pero del otro lado Yo puedo ver perfectamente La persona que está adentro Ahora tiene que ser Un marco invisible Porque si no Simplemente se va a ver esta cosa El cual se consigue con este comando de acá Pero sí Literalmente Este mito Es verdadero Otro mito más La nieve en polvo Con una alfombra encima Puede tener el daño de caída Es decir Ya todos sabemos que Gracias a la nieve en polvo Puedes negar el daño de caída Pero se supone que Si coloco uno de nieve en polvo Y encima una alfombra A pesar de que esto es un bloque sólido Y no me puede hundir Como puedes ver Me debería de negar el daño de caída ¿Qué? Amigo Le estoy dando al De volar literalmente ¿Qué? Yo voy a comprar un nuevo mito No puedes volar encima De una nieve en polvo Voy a subir con bloques Y veamos Esa caída me quita Como un corazón Porque soy muy chetado Y tengo la armadura Pero ahora si caigo en la nieve en polvo Oh ¿Vieron eso? No recibí absolutamente nada de daño Mito verdadero Luego tenemos Un golem de nieve Puede lanzar bolas de fuego En Minecraft Bedrock Para esto tengo que colocar Una cubeta de lava Aquí arriba Eh no Pero que va a quemar la madera Y me va a matar el golem Espérate Ok Voy a agarrar unos cuantos bloques de piedra Para comprobar esto Me tengo que traer un esqueleto Para que lo mate el golem de nieve Yo lo vi al golem de nieve Vamos Dispárale Se prendía en fuego Aunque luego mataron al golem Pero literalmente El esqueleto se prendía en fuego Así que mito confirmado El siguiente mito es que Supuestamente Puedes ponerte en modo Nadar con el cacao Así es Ya sabes Cuando solamente Estás ocupando un bloque de altura Cosa que más comúnmente Se suele hacer con una trampilla Pero supuestamente Si planto uno de cacao Acá Y ahora me coloco aquí Y le doy el compolo de hueso ¿Qué? Literalmente funcionó No sé que sentido tiene eso Porque el cacao es como Mini Es un mini cosito verde Ahí literalmente Pero sí Mito verdadero Para el mito que sigue Me fue la versión del día de los inocentes 22W13 Un bloque a la vez Y es que supuestamente Hay un golem secreto Si coloco este comando de acá Y sumonemos este golem Ahí está Tiene los brazos levantados Así que sí Este mito secreto Es verdadero Mito que sigue Te puedes transportar Miles de bloques En el endo Utilizando un pistón Entonces Si coloco un pistón acá Una palanca Y me tomo una pasión de caída lenta En caso de que caiga en el vacío o algo Y ahora si activamos la palanca Oh ¿Qué? ¿Vieron eso? No expone la isla principal del endo Estoy 4300 bloques lejos Así que sí Pero este mito es verdadero Que de hecho ya que estoy por aquí Puedo comprobar algo Supuestamente puedes romper las frutas de coral Con una flecha ¿Qué? Pero este es un bloque Sólido Ah solamente las flores O sea Los tallos de las flores no se pueden Sin embargo las flores como tal Sí Esto también es verdadero El mito siguiente Los ajolotes solamente comen peces tropicales vivos Es decir Este es el ítem del pez ahí nada más Pero ya está muerto Y este es un pez tropical Vivito y coleando Ah ven aquí Uy casi se lo comencé A ver ajolotito Toma esto Comida No lo quiere Le estoy dando click literalmente Ok ¿Qué tal el pez vivo? Ahí está Se lo comió Pues sí parece ser que sí O sea que es fiel a la realidad Los ajolotes en la vida real Solo comen peces vivos Mito verdadero Luego tenemos Te puedes impulsar con tu propia flecha Si es que tu arco tiene empuje A ver Mi arco tiene empuje uno Así que en teoría Si me disparo una flecha a mí mismo Deberé salir volando A ver Segundo intento ¿Vieron eso? Todo lo que me impulsé amigo Literalmente caía hasta acá Y realmente yo me había caído hasta aquí nada más Mito confirmado Supuestamente las flechas pueden atravesar los bloques Si es que hay un enderman enfrente Es decir Ya todos sabemos que es imposible darle con una flecha a un enderman Pero si lo subimos a un bote No se puede teletransportar Así que si yo le disparo una flecha Simplemente lo atraviesa Literalmente Y no le hace nada de daño Pero el mito es que supuestamente puede hacer que atraviese una pared Así que veamos si esto es cierto Ok Primer intento No salió Segundo intento Tal vez si acerco un poco más el bote Ok De momento Nada Espera Esa casi lo atraviesa literalmente O sea es como que atravesó el bloque Pero a media Simplemente voy a spamear muchas flechas aquí Alguna tendría que salir Oh vean eso Literalmente acaba de atravesar un par de flechas acá Y todos estos de aquí como que se quedaron a medio bloque O sea que si Este mito es verdadero Siguiente Puedes subir las escaleras más rápido Si es que tienes el salto automático activado Así que veamos Estoy subiendo a la velocidad normal Sin el salto automático Y ahora si la activamos Veamos ¿Qué tan rápido subo las escaleras? Oh espera ¿Qué vieron eso? Amigos Subes rapidísimo Ok amigos Si definitivamente Este mito es verdadero Luego tenemos el mito de que en Minecraft Bedrock Puedes encender una fogata Si es que tú te prendes en llamas Así que veamos Coloco una fogata La apago Ahora si yo me quemo Y camino encima de la fogata En teoría Oh si que se enciende Ok Pues esto no sucede en Java Mito verdadero Para el siguiente mito Voy a necesitar un caldero Y es que supuestamente En la versión de Bedrock Puedes rellenar infinitamente Un caldero con únicamente Una cubeta de agua A ver si colocamos La cubeta de agua acá Y ahora relleno el caldero Debería poder conseguir agua infinita De otra manera Pero no me está dejando Literalmente O sea Ok a ver Si se rellenó el caldero Pero por alguna misteriosa razón No me deja recoger la cubeta Si es que hay agua encima Pero si Esta es otra forma De conseguir agua infinita Con tan solo una cubeta Mito confirmado El siguiente mito Es que puedes utilizar El encantamiento de velocidad de alma Encima de una slab Y de una alfombra Ok entonces En la arena de alma normal Esta es la velocidad A la que voy Con el encantamiento de velocidad De almas 3 Bastante rápido la verdad Pero ahora si tapo La arena de alma Con una slab También funciona Oh espera Si Literalmente hasta puedes ver Las partículas ahí A ver la alfombra También La alfombra puede ser Que tenga lo de sentido Porque es algo delgada Pero amigo La slab O sea literalmente Es casi casi que Un bloque Es la mitad de un bloque Pero si se puede Siguiente Supuestamente con un pico De toque de seda Puedes evitar que salgan Silverfish de la piedra infestada Como pueden ver Esta piedra de aquí Literalmente dice Que está infestada con silverfish Así que nos colocamos En survival Y ahora en teoría Si pico esto Oh mira eso Me da el bloque Pero si utilizo un pico Que no tenga el encantamiento De toque de seda Sale un silverfish Así que si Este mito es verdadero Puedes encender fuego Debajo del agua Utilizando un pistón A ver entonces En teoría Tengo que colocar Un pistón acá Y ahora lo activamos Y mira eso Crea ahí como Una especie de coso de aire Y si enciendo el bloque De acá Se mantuvo encendido Y en teoría Si rompo este pistón Se mantiene encendido Ahí literalmente O sea que si Este mito es verdadero Aunque tiene que haber Un bloque encima del fuego Eso se ve muy curseado Si montas un camello Los mobs no te pueden atacar Ok veamos Aquí hay un zombie Y encima es full oro A ver me puede atacar Que en serio No me alcanza Pero yo si le puedo golpear a él Ok los zombies Definitivamente no me pueden hacer Nada de daño Pero a ver Y la araña me podrá atacar Tampoco O si Ah no la araña si que puede Puede escalar y atacar Ok Pero igual le cuesta bastante A ver y el creeper Puede explotar Ok si que puede Si que puede Va entonces Este mito es verdadero Aunque solamente funciona Con zombies Siguiente Puedes montar un cerdo Encima de un carrito Y de hecho puede avanzar Bastante rápido Ok vamos cerdito Necesito que coperes Ah debido a haberme traído Una sanadora Vamos rápido Una patata Eso también me sirve Dale cerdito Ven hacia acá No el cabello se quiere subir Al minecart A ver que se suba Ahí está se subió el carrito Y ahora en teoría Y ahora si yo me subo acá Y le doy la tecla de avanzar Ok espérate Que paso Pero está todo bugueado al minecart Porque está yendo hacia atrás Que es esto Que es esto A ver espérate Está completamente quieto Y si le doy avanzar Ok si que puedo Solamente que está al revés O sea literalmente le estoy dando La tecla de ir hacia adelante Y está yendo hacia atrás Le doy la tecla de ir hacia atrás Y voy hacia adelante Pero si se puede Esto te sirve para ahorrar Demasiados raíles potenciados Si renombramos a un vindicador El nombre de Johnny Se convierte en un asesino De absolutamente cualquier mob Que se le pase enfrente Ok amigo Literalmente Está destruyendo cualquier mob Que se le pase enfrente A ver y si coloco Un ghast por ejemplo ¿También lo ataca? Ah no ataca los mobs Que son hostiles Un conejo Una tortuga A ver una llama O sea si definitivamente Ataco cualquier mob Que no sea hostil O sea que mito verdadero Ok supuestamente Con la nueva madera de mangrove Se puede crear una ilusión Bastante curiosa Dos puertas acá Una slab Y una trampilla O no puede ser amigo Literalmente es real El Among Us Con las hojas de mangrove Puedes crear un acuario A ver colocamos Una cubeta de pez Y el pez escapa Yo creí que se iba a quedar Ahí encerrado Como si fuera un acuario Chévere Así que no Este mito es falso Puedes cambiar el nombre Del inventario de un cofre Para que no simplemente Diga cofre y esta Veamos en teoría Se ve el yunque Y le pongo Cofre piolita Y ahora lo abrimos Aquí debería decir Si cofre piolita Ese está muy piola De hecho Mito verdadero Es posible hacer una granja De animales Colocando vallas diagonalmente O sea de esta manera Sin necesidad De que estén conectadas Colocamos todo esto Y está perfecto Como puedes ver Yo puedo pasar por aquí Libremente Pero que pasa Si intento atrapar algún mob Que no pueden pasar En serio A ver si rompo este bloque Para que puedan entrar Y ahora tapamos por aquí Puede salir No puede salir en serio Ok se queda ahí atrapado Literalmente Pero ni siquiera Aunque le está empujando Puede pasar Ok mito verdadero Y ustedes se van a quedar Encerrados ahí Y por el resto De la serie Me fui mundo nuevo Para cazar el siguiente mito Y es que supuestamente Si subo un guardián A un bote Este no me atacará En modo supervivencia Ok en serio Es mi amigo Do a ver Y se puede atacar A los peces y calamares Si amigo Literalmente Esto es como Tener un láser De hecho si estuviera Peleando en el lago Pero literalmente No puedo ir encima De los creepers Estoy yendo Estoy yendo a la altura Del fiso O sea que no Mito falso Para el siguiente mito Me fui a la versión 1.19.2 Ya que supuestamente Hay una manera Para tener más inventario De lo que normalmente Se acostumbra Y es que si voy a opciones Y activo la opción De la pantalla táctil A ver agarramos Algo de madera Lo descraftemos Se supone que podría Utilizar esto A modo de más inventario A ver esperate Creo que tengo que Llenar el inventario A ver llenamos todo esto Nos ponemos en supervivencia Y a ver Si intento llenar esto Con bloques Y cierro el inventario Claro pero son bloques Del mismo tipo Soy tonto A ver si hago esto Ok ahora si lo voy a poder comprobar Colocamos esto acá Y esto aquí Cerramos el inventario Y no funcionó Tal vez estoy en la versión inadecuada A ver voy a bajar A una versión más A ver si se puede Ok aquí estamos En la 1.18 Ahora si esto tiene que funcionar O si no me estafaron completamente A ver de nuevo Activamos el modo pantalla táctil Dejamos esto en el inventario Eh que no me deja agarrar esto Y por qué ahora no me deja ¿Qué es esto? Es que esto está muy bugueado amigo Literalmente Oh ya entiendo Lo tengo que arrastrar forzosamente A ver y ahora cierro el inventario Y me lo devuelve Oh espérate Ahí funcionó ¿Vieron eso? Ok se cerró el inventario Por alguna misteriosa razón No le di la tecla de cerrar literalmente Vamos a abrirlo A ver si sigue ahí Oh que amigo Literalmente funcionó Oh ya entiendo Es como que después de un tiempo Se cierra solo el inventario Por alguna razón Si es que no lo usa Pero si lo cierro manualmente No funciona A ver quiero comprobar algo Si me llena absolutamente Todo el inventario así Y hacemos ese truco Vamos inventario Ciérrate A ver Oh ahí está amigo Funcionó literalmente No solté la madera Mira estoy corriendo aquí Me muevo no sé qué Y abro el inventario Tengo cuatro espacios más libres De inventario O sea que sí Mito verdadero Si es que saltas Y te gachas al mismo tiempo No activarás el sensor de Skulk Ok entonces Vamos a ver si esto es verdadero Ok amigo estoy corriendo Estoy shifteando Ah mira ya vi Es como que Es como que si quito el shift Rápidamente no se activa Ok digamos que es cierto Pero tienes que hacerlo Muy rápidamente Porque si no Te va a activar Así que vamos a darle Mito más o menos verdadero El mito que sigue Supuestamente el guarde No es ciego en realidad Ya que verás Si nos ponemos en modo espectador Y le damos click izquierdo A un mob Podemos ver su visión Por ejemplo el creeper Ve así todo esto como verde La araña ve así Como con ocho ojos O algo así Sin embargo el guarden Tú esperarías que no se vea nada Ya que es ciego Supuestamente Aunque si le damos click Se ve normal literalmente O sea esto no cambia nada O sea que el guarden Es ciego Mito falso Ahora probablemente pienses Que el pico más rápido Es el pico de netherite Pero esto no es así Ya que en realidad El pico más rápido De todo el juego Es el pico de oro Literalmente ahí puedes ver La velocidad a la que va El de oro Y ahora el de netherite Es ligeramente más lento Aunque si le encantamos Esa es la de netherite Y este es el de oro El de oro sigue siendo Ligeramente más rápido Aunque dura bien poquito Literalmente 62 de usos Cuanto tenía O sea que el pico de oro Es el pico más rápido De todo el juego Mito verdadero Siguiente Ya todos sabemos Que si colocas concreto en polvo Al lado de agua Se hace concreto sólido Pero hay un mito Que si lo colocas Adentro de un caldero Se puede transformar también Y no Literalmente no funciona Pero a ver ¿Qué hay de si le lanzo Una botella de agua? Tampoco Y supongo que llueva Tampoco funciona En serio O sea que Todos estos falsos Supuestamente hay un mito Que los peces Pueden respirar en el aire Si le lanzas Una poción de respiración Veamos Ok de momento Está aguantando Pero no Al final este mito Es falso Voy a desmentir 100 mitos de maus de Minecraft Que son increíbles Y seguro no sabía El primer mito Es que el guarden Es inmune a la TNT Veamos Sumonemos un guarden Ven aquí guarden Ok ahí está Vamos guarden Ven hacia acá Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Colocamos la TNT por acá Ahí está Lo tenemos Desmentemos esto Y me voy de aquí Oh no creo que eso Le haya hecho mucho daño Pero no he visto Con mis propios ojos No Que me va a matar Aún así no he visto Con mis propios ojos Si es que la TNT le hace daño Así es que veamos Veamos si es que le hace daño Oh Si que recibió daño Entonces este mito es falso El guarden si que puede recibir daño De la TNT Yo me voy aquí Siguiente mito Es imposible hacer invisible La cabeza de un shulker Que espera Mira eso Literalmente Porque la cabeza no se hace invisible Mito verdadero El siguiente mito Es que el ender dragon Es inmune a los efectos de poción Aunque no quisiera destruir La isla del cielo Que hice Ok estoy en un mundo de pruebas Y veamos Poción de daño Vamos toma esto Ender dragon Que no le hizo nada Para que lo veamos mejor Está en el medio A ver toma esto O sea se pone de color rojo Pero no le baja la vida Sabes que estos cristales Están estorbando Ni siquiera puedo ver Si le hace daño O no mueran cristales Ok ahora si vamos a ver Le hace daño O no le hace daño Que no le sale en partícula Pero entonces ¿Por qué se pone de color rojo Cuando lanzo esto? Y ahora ya no A ver si le lanzo regeneración O le hace nada Debilidad tampoco O sea que es el mito comprobado Siguiente Puedes conseguir una rana secreta De color azul Si es que incubas una En el bioma de océano Bueno pues nada más Toca esperar Así que mientras tanto Vamos a seguir cazando Otros mitos Hay un tradeo secreto Con los piglins Si les tradeas bloques de oro Te van a dar netherite Toma un bloque de oro No me ataques Ok Lo estoy inspeccionando Mira tengo más No me dio nada Ok lo está viendo Lo está viendo No y ahora me ataca Que desapareció el bloque de oro Nada me estás robando el oro Este mito es falso Siguiente Puedes salvarte del daño de caída Si es que te desmontas Justo antes de aterrizar En el suelo Con un caballo Vamos a ver Y me salgo Ok es verdadero Pero se muere el caballo No ese Los dos siguientes mitos Los delfines Y las ranas Se pueden ahogar Ok los encerramos En la cápsula Y ahora espera Mientras tanto Vamos a cazar otros mitos Siguiente mito Puedes evitar Que un piglin Se convierta en zombie Con una poción de debilidad Y una manzana dorada A ver Dale a entrar al portal Ok esa Y ahora donde está el piglin Vamos rápido Antes de que se convierta Le lanzamos la poción Y Ok Ni siquiera se la puedo dar Ni siquiera lo podemos curar Este mito es falso El mito que sigue Es que los golems de hierro No atacan a los creepers Veamos Vamos golem Atácalo Ok no le hiciste nada Literalmente ¿Por qué no ataca a los creepers Pero a los demás mobs Si Este mito es verdadero Ok ya llevo bastantes noches Sin dormir Y como pueden ver Los phantoms Me están atacando Y el siguiente mito Es que los phantoms Pueden nadar debajo del agua Y atacarte Ok espera que Ni siquiera estás a salvo Debajo del agua En serio Pero como es que pueden nadar También Ah mito verdadero Te protege del daño de la bruja Vamos Que las pociones No las refleja el escudo En serio A ver tal vez No le dio bien al escudo Le dio como al lado O algo así Ok definitivamente Si le dio el escudo Y ahora si me hizo daño Este mito es falso Anda mira Se puso a llover Que suerte Esto me sirve para comprobar El siguiente mito Si le cae un rayo A una vaca zeta Se convierte en una vaca zeta De color marrón Que amigo Literalmente Mito verdadero Pero el siguiente mito Es que si le das de comer Una flor de color amarilla Se va a convertir en una Muvlum O sea una vaca de color amarillo A ver Ok no Ese mito es falso Pero ahora supuestamente Me debería dar una sopa sospechosa En lugar de simplemente La sopa normal Que dan las vacas rojas A ver Y Oh pues si Si que me la da Y que efecto me da esto Pero me da el efecto de hambre Soy yo Ah pero solo dura una vez Pero que porquería es esta Yo creí que era infinita Pero si Mito verdadero Puedes conseguir un caballo zombie Si es que un zombie Infecta al caballo No creeper Déjame Veamos Infectalo Porque no lo infecta Pero lo voy a encerrar acá Ahí está Tenemos al zombie Ahora caballito Ven hacia acá No hay un zombie chiquito Ok ahí está Lo tenemos Y No pasa absolutamente nada Literalmente Siguiente mito Puedes colocar directamente Una montura a un camello De hecho si Mito confirmado Aunque como pueden ver No puedes hacer eso Con un caballo Que pero eso lo acaban de cambiar En la versión 1.20 Esto no era así En versiones anteriores Bueno supongo que acabamos De comprobar otro mito Sin querer Mito verdadero Siguiente Puedes dar de comer pasteles A un panda Vamos toma eso Una torta Una torta Que No me dejó dárselo La coloqué sin querer Y me la comí yo Ok Mito falso Ok ya me iba Ya me iba Es imposible Reproducir a los loros Vamos a ver Lo domesticamos Pero cuántas semillas come Ok tú Y tú ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? En serio es imposible Mito confirmado El siguiente mito El siguiente mito Es que supuestamente Mojang eliminó Al aldeano verde Desde la 1.20 Normalmente siempre suele haber Al menos uno Por cada aldea Pero no he visto ninguno Todavía Tú tampoco Parece ser que en esta aldea No hay Ok vamos a buscar otra Tú no eres verde Tú no eres aldeano verde Tú no eres... ¿Eh? A ver en una aldea nevada Tiene que haber seguro ¿Y qué pasa si spawneo Demasiados aldeanos aquí? ¿Eh? Pero todos estos Y ni uno verde ¿En serio? Amigo es que Estás viendo la cantidad De aldeanos que hay Y ni uno verde Es que a ver No sé si esto sea Intencional o bug Pero definitivamente Este mito es verdadero Siguiente mito Yo creo que ya todos sabemos Que las pociones de vida Le hacen daño A los maus muertos Como esqueletos y zombies Y las pociones de daño Los curan Pero ese no es el mito El verdadero mito Es que las pociones de veneno Les hacen daño Y las de regeneración Los curan Por alguna misteriosa razón Así que veamos ¿Cómo veneno? Eso no le hizo daño Pero a ver ¿Y lo de regeneración? No le hace daño A ver Tal vez no le di Si le doy otra ¿Qué? Literalmente no le hace daño ¿Por qué? O sea que sí Mito verdadero Espérate El delfín se está empezando a morir No Se murió O sea que los delfines Se pueden ahogar verdadero Y las ranas Se pueden ahogar falso Luego tenemos Puedes usar un camello Para salvarte del daño de caída Y veamos Ahora en teoría Si subo Y rápido le doy click Oh ¿Vieron eso? No me hice absolutamente Nada de daño de caída O sea que sí También se puede usar Para hacer un MLG Como un caballo Mito verdadero De hecho se llamaría Camello Drop Mito que sigue Si te colocas la cabeza De un mob Estos no te atacarán Así que ve Agarra las cabezas De creeper Zombie y esqueleto Que son las únicas cabezas Que existen en vanilla minecraft Esto es un otapack Los que hayan visto este video Sabrán de lo que hablo Y entonces Primero que nada esqueleto A ver Tengo la cabeza puesta Veamos si me ataca Que espera No me puede atacar A ver el creeper Ah pero sí me detecta A ver creeper No me ha visto eh A ver si me acerco demasiado Ok si me acerco sí O sea que no es que evite Que sea detectado Simplemente hace que me pueda ver Desde mucho más lejos O sea que este mito es verdadero Pero no sirve a corta distancia Y de hecho el siguiente mito Es que te puedes robar Todo lo de un bastión Si usas una cabeza de piglin A ver Ya me la coloqué Y... ¿Qué onda capo? No Soy un piglin No me ves Solo voy a tomar esto Ok no te molestes No pero Ah este mito es falso El cual es Los zombies pigman Pueden espanear Oleadas de zombies Aleatoriamente Oh son un montón No puede ser Me matan que me matan Uff justo a tiempo Y la verdad es que no creo Oh espérate ¿Qué? Acaba de espanear un zombie Ahí de la nada Espera ¿Qué amigo? Es que literalmente Eso parece fake o algo Voy a seguir atacándolos Para ver si lo vuelven a exponer Porque amigo Les juro que literalmente Ese zombie No lo puse yo O sea salió de la nada Amigo ¿Vieron eso? Literalmente editor No hagas un corte aquí Solo pon un timelapse Porque en ningún momento Salí y coloqué Yo los zombies o algo Literalmente O sea que sé Mito verdadero Para el siguiente mito Me fui al mundo de prueba El siguiente mito Es que los doros Pueden seguir bailando El ritmo de la música Aun cuando esté cubierto Con lana El tocadisco Ok estos aquí Creo que están demasiado lejos Vamos a subir a cercar Y ahora tapamos todo eso Con lana Y como es que escucha la música Para bailar Espérate Voy a taparlo absolutamente todo Si Pero amigo No hay manera De hecho para empezar Como es que nosotros Lo estamos escuchando Literalmente está completamente Tapado con lana Se supone que eso Niega el sonido Pero bueno Si mito confirmado Siguiente mito Puedes convertir a un pilayer En el líder de la patrulla Si le das la bandera Que pero lo ignoro completamente A ver si lo encierro acá Agarra la bandera capo Oye pero No lo están agarrando Nah este mito es falso Siguiente mito Las cabras pueden dar lana Como una oveja Ya que también pueden dar leche Y no No se puede conseguir lana Este mito es falso Pero me acabo de dar cuenta Que las ovejas no dan leche Sino que eran las vacas Nada que ver Eh por qué me atacaba El mito que sigue Los endermans pueden evitar El daño de la TNT Ya que se teletransportan Vamos a comprobar Si es cierto Ok Espérate ¿Casualidad? O lo tenía todo calculado A ver a ver Espérate Espérate A ver ¿Lo detectará? Ok no lo detectó Ahí le hizo daño Nah este mito es falso Fue una casualidad El otro Eh que me va a matar ¿Por qué? El siguiente mito es que si le colocas una fogata de almas a una abeja Se convertirá en una abeja de alma Veamos y... Ok no pasó absolutamente nada Esto es más falso que el mod del guarden de sangre Siguiente Puedes transformar a una vaca normal en una vaca Z Si le has de comer los hongos rojos Toma ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? Literalmente le estoy dando clic derecho Ah ese mito es falso El siguiente mito es que el mod más pequeño de todo Minecraft Es la tortuga bebé Este es el tamaño de un silverfish Endermite Bastante pequeño la verdad Es menos de medio bloque prácticamente Araña de cueva Nah esta es más grande Definitivamente no Y el vex también es muy pequeño ¿Pero qué tal la tortuga bebé? A ver No amigo ¿Qué era eso? Literalmente veanlo ¿Qué era eso? Es diminuta Así que sí Mito verdadero Ahora ya todos sabemos que las arañas no atacan cuando es de día Pero eso quiere decir que si coloco varias antorchas cuando es de noche no me podré atacar debido a la luz Y ahí me está atacando Y ahora Ok me está atacando definitivamente Y ahora colocamos antorchas Espérate ¿Y? Ya me dejó de atacar Pero si se acerca a la oscuridad me ataca A ver voy a iluminar una zona muy grande A ver qué pasa Ok está ahí Se le olvida literalmente Con tanta luz O sea que sí Mito verdadero Aunque necesitas demasiadas antorchas Siguiente mito Los piglins le tienen miedo a las linternas O básicamente cualquier cosa que sea de arena de almas A ver colocamos esto ¿Qué por qué me sigue disparando? ¿Por qué no estás huyendo? ¿Por qué? Tal vez no lo puede ver ahí Ok espera Es que están demasiado concentrados en atacarme A ver si me hago un casco de oro Y me lo coloco ahora Podríamos ver claramente si es que le tienen miedo o no A ver Ok amigos espérate Si se fue corriendo ¿Vieron eso? A ver la antorcha Sí, sí, sí Le tiene miedo Pues mito confirmado Y de hecho mira Ya que estamos Aquí hay un ghast Esto me sirve para comprobar el siguiente mito Puedes devolver las bolas de fuego de los ghast Con una bola de nieve Ok ahí no funcionó Oh espera Sí, sí que puede Solamente que es bastante complicado darle O sea que sí, sí se puede Mito verdadero Aunque es muy difícil Que por cierto El siguiente mito es que puedes matar más fácilmente A un blaze con una bola de nieve Que con la espada Así que veamos Con una bola de nieve se muere de Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Pero cuánto aguantaba? Seis Siete bolas de nieve Y a ver una espada con afilado cinco Muere de Uno Y dos Así que no Este mito es falso Siguiente mito Los striders se pueden morir congelados Si es que los encierras en un cubo de hielo Cuando no están en lava Se ponen congelados literalmente Pero qué pasa si lo encerramos en un cubo gigante de hielo Vamos Quédate aquí pequeño Ahí está Lo tenemos Ahora simplemente toca esperar un buen rato Así que mientras tanto vamos a cazar otros mitos Y los camellos pueden saltar hasta diez bloques de ancho Sería hasta la parte de acá Y veamos Camellos Levántate ¿Por qué? Ahí está No se movía Ok Vamos a ver si es verdadero Tecla de saltar Y... Es que tiene que estar cargado al máximo el salto Oh amigo ¿Viste eso? Literalmente Saltaba un montón Pero a ver cuántos bloques más podrá saltar ¿Qué tal once bloques? Oh sí Pues sí que es posible O sea que el límite son once bloques Por lo que sí Los camellos saltan demasiado Mito verdadero Supuestamente existe un mob oculto Que solamente se puede sumonear mediante comandos Y ese es el mob llamado Illusioner Y amigo Literalmente es real esto Pero ¿Y qué hace esto? ¿Se me pongo en survival? Que tiene un arco y hace un efecto raro ¿Qué lanza esas flechas? ¿Qué efecto? Es como una especie de esqueleto raro A ver ¿Y si lo intento pegar? ¿Qué? Se multiplicaba ¿Qué era eso? Ah pero estos son como clones falsos O sea ¿El verdadero cuál es? Ah era ese de ahí No sé por qué no han agregado esto al Minecraft survival Pero sí existe con comandos Necesito verdadero El mito que sigue Es posible quitar la calabaza de un golem de nieve A ver usamos las tijeras ¿Y qué? Ok supongo que esa es su cara verdadera En lugar de la calabaza Ey igual Entonces ¿Para qué es la calabaza? Si se puede hacer el golem de nieve sin ella Este mito es verdadero Y ya que estamos también hay un mito Y es que es posible quitar las enredaderas del golem de hierro A ver clic derecho con las tijeras Y no No se puede Este mito es completamente falso No Le pegué sin querer Uh amigo Casi muero Otro mito es que es posible iniciar una raid Si es que hace sonar un cuerno de cabra en una aldea A ver prepárense aldeanos Ya vienen los players Ok Definitivamente este mito es falso Supuestamente existe un casco secreto anti abejas Así como existe en la vida real El cual se craftea con tres de hilo de esta manera Y miel abajo Ok No tal vez miel arriba también Tal vez si muevo esto No Ni siquiera me sale en el libro de crafteo Este mito es falso Bueno pues mucho tiempo ha pasado Y no El strider sigue vivo Así que este mito es falso Mito que sigue Supuestamente los end crystals curan al Wither Ok Tomamos fuerza Y velocidad Ahora si le bajamos la vida al Wither Y colocamos un end crystal Se debería curar más rápido Que literalmente lo acaba de explotar Manzana de oro Manzana de oro Manzana de oro Ok vamos a ver si lo coloco aquí Nah literalmente no le está curando de absolutamente nada Nah de por si el Wither ya tiene autoregeneración Pero el otro mito es que supuestamente la TNT no le hace daño al Wither Así que veamos Entonces ascendemos esto Así ya Sabes creo que en supervivencia va a ser imposible Comprueba este mito Porque el Wither no para de atacar a mí Ok ahora si que si Hacemos una jaula gigante de TNT Y sumo nada más al Wither Oh ese no era Y sumo nada más al Wither Que veamos que pasa si enciendo esto ¿Acaso se morirá? Oh vieron eso Le hizo daño Pero le hizo bastante daño Que sentido tiene eso El Wither lanza explosiones O sea que este mito es falso La TNT si que daña al Wither Mito que sigue Los golems de hierro no pueden rebotar encima de un bloque de slime A ver Cambiamos este bloque y Pues si que pueden a pesar de que son muy pesados Mito desmentido Supuestamente es posible domesticar a un Wither con la carne de conejo Ya que si te fijas en el idioma inglés Sus nombres son muy parecidos Literalmente Wither y Wither Así que además me coloco en supervivencia Y vamos Tengo Vamos ahorita tengo carne de conejo Toma toma click derecho Nah estaba empezando a tener fe Pero este mito es completamente falso Es imposible que tanto el golem de hierro como el de nieve se puedan ahogar Ok el de nieve si se puede ahogar Que tal el de hierro A ver vamos a esperar un buen rato Y de hecho el golem de hierro no se puede ahogar Mito verdadero Hay un mito que supuestamente de la misma manera que puedes colocar brillo y luego quitarlo en un cartel Puede convertir a un calamar normal en brilloso Voy a darle click derecho Tal vez con una liana de estas brillosas No tampoco me deja Este mito es falso Y convertir a un glow squid en normal Nope También es falso Y luego tenemos Un solo en cristal puede curar a varios dragones a la vez Ahora la única manera de comprobar esto es sumoniendo dragones en creativo obviamente Así que a ver Sumonemos demasiados dragones acá Y veamos Y de hecho como podemos ver Un solo en cristal puede lanzar diferentes rayos de curación a los dragones O sea que si Mito comprobado Si encerramos a un esqueleto normal en bloques de carbón y una rosa de Wither Es posible convertirlo a un esqueleto de Wither Ok vamos a ver Hacemos las paredes de bloques de carbón Y colocamos al esqueleto No esperate se va a quemar se va a quemar A ver ahora si que si Colocamos al esqueleto normal y lo encerramos Ahm Nah mito falso Es posible reproducir los peces normales como los salmones y bacalao utilizando algas marinas Necesito Ven aquí No quieres comer esto Y a ver el bacalao Que tampoco Que pero tampoco me deja Uh perdona Es que te quiero dar de comer pero es que no lo aceptas No te lo puedo creer Nah mito completamente desmentido Ok este mito es uno de los que menos fe le tengo honestamente Pero en resumen vi un video en el cual supuestamente si lanzas un underpell justamente aquí en un panel de abejas Vas a poder entrar al panel como si fueras una abeja literalmente y ver lo que hay adentro Llegó el momento de la verdad Y en el de acá Ok no definitivamente ya se ha ido Este mito más falso que Herobrine a las 13 La explosión del creeper eléctrico es equivalente a 10 creepers O también conocido como 10 TNTs Ahora para comprobar esto Esto es más o menos la explosión de una sola TNT Es bastante parecida a la del creeper la verdad Y de hecho también puedo comprobar el siguiente mito Puedes encender un creeper manualmente con un encendedor A ver clic derecho y... Si si que puedes Llevar la explosión es exageradamente parecida O sea que podremos decir que por esa parte es verdadero Pero ahora el creeper eléctrico Ponemos lluvia con truenos y... Y... Ok amigo definitivamente es bastante más grande Pero ahora será equivalente a 10 TNTs Momento de comprobarlo Nah las 10 TNTs son mucho más grandes Pero tengo la sensación de que eso fue porque lo encendí manualmente Así que es momento de comprobar si es cierto Que si un creeper explota de manera natural sin que lo enciendas Va a explotar todavía más Ok literalmente fue lo mismo Explosión natural y explosión manual O sea que en el creeper eléctrico no es equivalente a 10 TNTs Únicamente es equivalente a 4 TNTs Mito desmentido Supuestamente el bloque de conducto puede atacar a los zombies Veamos colocamos todo esto para que tenga sus poderes al máximo Y ahora sumonemos a varios zombies Venga atácalos Eh pero que pasa porque no haces nada Pero venga que ese es su cuenta pres marina Necesitaba ya le coloqué demasiado O tal vez tiene que ser pres marina de otro tipo también Y si me pongo en supervivencia me salvará Que pero que es esto no le hace nada literalmente Vamos a ver luego estar pasando un buen rato buscando tutoriales Creo que ya encontré la forma de hacerlo Lo estoy haciendo mal todo este tiempo Resulta que tengo que colocar como una especie de cruz así Y listo simple y sencillamente con esto debería ser capaz de derrotar mobs Y amigo mío ahí está De hecho si te das cuenta el ojo que está dentro del conducto como que se abrió Era por este bloque de aquí abajo que no lo había colocado Si y ahora se cierra literalmente Pero bueno vamos a comprobar esto Colocamos un zombie Y amigo literalmente le está atacando Lento pero si que lo hace Mito comprobado Y ya que estamos por aquí puedo comprobar el siguiente mito Y es que el ojo de Ender y el conducto se parecen exageradamente Y sabes nunca me había puesto a pensar esto Pero es la misma textura prácticamente Solo que con colores cambiados Mito también verdadero Siguiente mito Puedes convertir a una vaca Z en una vaca de color rosa Si es que le das de las nuevas flores del 1.20 A ver vaquita come esto Pero por qué no quieres Oye literalmente Estoy dando clic derecho y no me deja Mito desmentido Mito siguiente Los aldeanos pueden ver a los jugadores invisibles Y de hecho hasta ofrecerán ítems en intercambio Así es que a ver Me quito toda la armadura Lanzo poción de invisibilidad Y me coloco las esmeraldas en la mano Venga aldeanos que me traigan A ver tú ¿Qué? Pero como me estás viendo Si soy una esmeralda ahí flotando Soy invisible Que literalmente me está ofreciendo diferentes tradeos Mito confirmado Puedes encerrar al guarden utilizando agua A ver queremos una piscina aquí Y supuestamente si coloco al guarden No será capaz de salir Ok no sé por qué pensé que eso iba a funcionar Pero no Mito falso Es posible reproducir dos creepers Con pólvora y con TNT Pero por qué no quieres No El Wither Boss es imposible Que sea invisible Vamos toma eso Ok pero no le afectan las pociones Literalmente Bueno la de vida si Pero por alguna extraña razón No se puede ser invisible Mito verdadero Siguiente mito El guarden puede sobrevivir Una caída de la altura máxima Así que vamos Empujamos al guarden Y está A ver si sobrevive Tiene más vida que el Wither Así que Es muy probable que sí lo haga Y Y Sí sobrevivió Más de 300 bloques de caída Y no se ha muerto A ver a cuánto de vida se quedó Farming the warden Casi otros 20 espasos le pude dar O sea que tenía una banda de vida What the fuck Mito verdadero El mito que sigue Supuestamente con un conducto Los guardianes ya no te atacan Así que veamos si es cierto Me coloco en supervivencia Y sí que me está atacando los guardianes Ok 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 No este mito es falso Pero conducto Atácale ¿Qué haces? ¿Por qué no le hacía nada? El mito que sigue Si matas a un guantarín trader Justo cuando se hace de noche Vas a poder conseguir La poción de invisibilidad gratis ¿Qué? Amigo Literalmente sí Este mito es verdadero ¿Y acaso también funcionará Cuando se hace de día? Ok En ese intento no funcionó Pero creo que fue porque Ya se la había tomado Oh Ahí está Pues sí Sí que suelta la cubeta de leche También Este mito es verdadero Siguiente Puedes convertir a un slime En un magma cube Si utilizas polvo de blaze Como sabemos esto ya funciona Con las bolas de slime Y el polvo de blaze Literalmente me da la crema de magma ¿Pero qué pasa si intento esto Con un slime? A ver Clic derecho Clic izquierdo No No se puede Este mito es falso Que por cierto Hablando de slimes Hay un mito en el cual Los slimes chiquitos No te atacan Es decir Que hacen cero de daño A ver Vamos a convertir a todos estos slimes De aquí en slimes chiquitos Venga Moran Y listo Ya todos son mini slimes A ver Me pongo en supervivencia Y... Pues si literalmente Me hacen cero de daño Mito confirmado Siguiente mito Seguramente ya sabrás Que los lobos atacan a las ovejas Pero entería Los lobos también atacan a los zorros Así que vemos Si esto es verdadero Oh espera Aquí tienen los ojos rojos Los estoy persiguiendo A ver Pero el zorro es demasiado rápido ¿Qué pasa si lo encerramos aquí? El zorro y el lobo Eh amigo Si literalmente ¿Pero por qué? ¿Qué le pasaba al perrito? Eso no me lo esperaba Pero este mito es verdadero El mito que sigue Es que cuando le cortas la lana A una oveja Aunque se la hayas tintado Vuelve a salir de color blanco Que si De hecho si Aunque esto solamente ocurre En la versión de Java Y bueno No necesariamente Cuando vuelve a comer pasto Sino simplemente En la skin de cuando está sin lana Y de hecho si Es demasiado curseado eso Si lo ves así Parece que es lana blanca Pero luego come Y crece de otro color Y para comprobar esto Me fui a la versión de Bedrock Y como pueden ver Si le tinto la lana En esta versión Y luego la corto Se ve la skin de la oveja Del color que lo tinte ¿Acaso eso quiere decir Que Minecraft Bedrock Es mucho mejor que Java? Nada más por eso ya Pero si Este mito es verdadero El mito que sigue Si reproduces a dos animales Cuando son invisibles Tu hijo también Se va a salir invisible Así que veamos Tú y tú Y funcionará Ok no Literalmente no Pero esto es en la versión de Java Igual sé que en Bedrock Si reproduces a dos caballos Con una poción de velocidad Es mucho más veloz Así que tal vez ahí funcione Que por cierto Para aquellos jugadores de Java Que no sepan esto Les voy a desmentir este mito Y es que vean Estos caballos tienen el efecto De velocidad Y ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacía nada? ¿Por qué? Ahí está Y como pueden ver Si es que se mueve El hijo pequeño Es mucho más veloz Básicamente se le aplica El efecto de velocidad Pero ahora Si lo hacemos invisible También funcionará Pero a ver Antes lo quiero comprobar Con otros mobs Por ejemplo Los cerdos Tú y tú y Le damos de comer Y No funcionó Ok ok ahora si caballos Eso tiene que funcionar No manera que no Ok caballitos vengan Les hacemos invisibles Y los damos de comer ¿Esa? Ojo No funciona Este mito es completamente falso Sería bastante genial Tener un caballo fantasma Pero no No se puede El siguiente Hay un mito que dice Que los guardianes No se pueden ahogar Fuera del agua Ya que no son peces Sino que son máquinas En realidad Ya que si coloco Cualquier tipo de pez Fuera del agua Luego de un tiempo Se va a ahogar Literalmente Sin embargo Los guardianes Pueden estar fuera del agua Infinitamente Y esta Como pueden ver Ya se murieron Todos los salmones Bueno pues Mucho tiempo ha pasado Y si literalmente Los guardianes Son inmortales en el aire En realidad Son como una especie de máquinas Por eso lanzan el rayo láser O sea que este mito Es verdadero El mito que sigue Que puedes convertir a un esqueleto normal En un estrella Utilizando una cubeta de nieve en polvo Veamos Colocamos el esqueleto aquí adentro Y que se congela Oh ahí está Funcionó literalmente amigo Mito confirmado Aunque también puedes hacer lo contrario Supuestamente Si utilizas una fogata Y encierras a una estrella Y se debería convertir En un esqueleto normal O bueno Simplemente se puede morir También es una opción Nah mito falso El mito que sigue Es que si reproducimos dos gatitos En un bioma de jungla Su hijo va a salir Un ocelote Pero del color de los gatos O sea un gato con puntitos Pero de un color siamés Por ejemplo Así que a ver Tú y tú Y ahí está A ver Ojo Ah no creí que tenía puntitos Pero no 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 Mito desmentido Siguiente El guarden puede disparar A través de la obsidiana E incluso de la bedrock Así es que a ver Voy a hacer una jaula segura Aquí de obsidiana Y listo Venga guarden A ver si me atrapas No creo que pase nada Necesamente Es decir La obsidiana no se puede destruir Ni con TNT A ver si enojó el guarden No he hecho nada de momento Ojo Vaya pues Si que se podía A ver y que de la bedrock No hay manera de que puedas hacerlo A través de la bedrock guarden Y esta vez voy a cubrir todo Absolutamente todo Hasta las esquinas Por si acaso Y de hecho mira Si ya lo comprobé En un video anterior Pero es que ni siquiera La TNT me puede hacer daño Y si el guarden puede No tiene sentido moyan A ver ahí me bajó Como medio corazón Pero sabes No es nada prácticamente eso Esa TNT Debe de haberme matado A ver guarden Está muy enojado el guarden Literalmente si puede No te la puedo creer Este mito es verdadero XC Es posible convertir a los cerditos En un hoglin Si le das de comer De estos hongos verdes del nether O bueno azules Del color que sean Y Y derecho Vamos cerdito ¿Qué? ¿Pero por qué no quieres? O tal vez es que me lo tengo que llevar Al nether primero Venga entra al portal No pero ¿A dónde se iba? Hacia acá Dale cerdito Dale Ok está el nether Ahora Le damos de comer De los hongos estos Del nether Tampoco me deja Y si se quema Ah Bueno Vas a ver Nah este mito es más falso Que Herobrine Luego tenemos un mito que dice Que las abejas No polinizan las flores del sniffer Así es que a ver Le voy a destruir absolutamente Todas las flores rojas Venga Polinizar las flores del sniffer ¿Qué abeja? Aquí abejita Aquí hay una flor Del sniffer Flor antorcha Y esa cosa azul Como se diga Oh espérate Y va y va y va Ojo Eh pero que sí que puede O sea le está dando vueltas A mí me parece que sí honestamente Pero tendríamos que ver Que le salga la miel ahí ¿Sabes? Y de momento Solo está dando vueltas ahí Como un gil Vieron eso Literalmente le salió la miel O sea que nah Este mito es falso Así que pueden polinizar Las flores del sniffer El mito que sigue Es que los zorros No se van a dormir nunca Así es que hay un pollo Y es que sí En caso de que no sabías Cuando se hace de noche Los zorros se van a dormir Espéralo Espéralo Y... Igual es una probabilidad Bastante baja No es el 100% de las veces Creo que le tenía que dar Unas cuentas Vallas silvestres Oh que Espera ¿Qué? ¿Qué? Amigo Acabo de descubrir otro mito Sin querer ¿Qué? Los animales pueden tener crías A través de los bloques El mito es verdadero No era el objetivo principal Pero funcionó Bien pues aquí me fue La wiki de minecraft Y literalmente puedes ver aquí Que los zorros Son uno de los pocos Mavos del juego Que pueden dormir Pero espera ¿Qué? Durante el día Vaya parece que Tiene que ser de día Y tiene que haber Una luz de 14 o menos Y si es un nivel 15 O más de luz No dormirán Ok Entonces hacemos De día Y luz de nivel 14 o menos Aquí es luz 15 O sea que aquí nos sirve Tal vez en una cuevita Aquí es luz De nivel 0 Ok Literalmente tiene que funcionar eso Oh amigo Velo literalmente Se durmió ahí Como pueden ver Ok pero ese no es el mito El mito es que si hay un pollo A su alrededor Este nunca se va a dormir Así que a ver Sumamos al pollo Y se levantó inmediatamente Amigo literalmente Es verdad A ver y si matamos al pollo Se iba a dormir Si no Colocamos Se despierta Matamos Se duerme Ok si definitivamente Este mito Es verdadero El mito que sigue Es que los aldeanos Que son libreros Pescadores Y granjeros No trabajan Absolutamente nada Cuando llueve O sea que si En resumen No laburan Y son unos flojos Pero veamos que tan cierto es esto A ver te voy a comprar Varias esmeraldas Le compramos unas cuantas librerías Le vendemos patatas a este Ahora si coloco la lluvia Ahí está Ahí en teoría No se debería de restablecer su tradeo Ok si subió de nivel Pero si hago que se gaste Todas las librerías En teoría Esto no debería de actualizarse nunca O bueno Más esmeraldas Patatas Lo que sea Así es que para comprobar eso Me voy a dormir A ver voy a usar este aldeano herrero Para ver si se actualizan sus tradeos Ok Ahí está en rojo ya Y a ver En el reloj podemos ver la hora Y literalmente Es casi que la mitad del día O sea la hora de laburo De los aldeanos Aunque de hecho Tal vez puede ser que falte Ese poquito de ahí Oh espérate ¿Trabajó? ¿Qué? Pero el pescador si trabajó Y este también En serio Es falso esto Y este también trabajó Todos laburaron literalmente Ah no Un momento ¿Por qué este no ha laburado? ¿Acaso es porque no llega a su mesa? Y sí Sí que laburó O sea que Nah Mito falso Yo creí que era porque la lluvia Le mojaba el sombrero o algo Ahora el mito que sigue Ya sabemos que un spawner Tiene técnicamente El huevo de un mob adentro Obviamente spawners de Lace No hay en el mundo normal Pero por ejemplo El zombie sí que hay Pero el mito es que Si explotamos el spawner Nos va a dar el huevo del spawn Del spawner Para la redundancia Y No literalmente Solo explotar mil pedazos Mito falso Y el mito que dejamos para el final Si una rana nace en un bioma de océanos Saldrá una rana de color azul Ok De momento ya está en modo renacuajo Así que toca esperar más De hecho Ven aquí Para que no se escape Lo voy a colocar aquí Ahí está No Se está congelando No Se puso a nevar Justo No te la puedo creer Qué suerte Ok Aquí otro renacuajo de estos Oh verdad Y de hecho Ahí técnicamente estaba en el bioma de helado Así que tiene que estar en el océano Es decir Justamente aquí Ahora sí Espera Bien pues mucho tiempo ha pasado Y les voy a ahorrar 20 minutos de mi vida Básicamente No Este mito es falso Pero falsísimo Literalmente sale una rana normal ¿Alguna vez has pensado si es Herobrine real acaso? Bueno pues eso es lo que yo me pregunté Es por eso que ¿Qué tal si bajaras atrás en el tiempo Para comprobar 100 de los mitos más antiguos de todo Minecraft? Y es exactamente lo que vamos a hacer en este video Así que para esto Tendré que cambiar de versión Y vamos a bajar hasta la primera versión de todo Minecraft Tengo mucho miedo No sé cuáles sean las consecuencias de esto ¿Qué? ¿Qué es esta porquería? Pero Es un mundo todo plano No hay nada Solo puedo colocar y romper bloques de piedra No tiene que ser la primera versión beta Que en la alfa literalmente no hay nada ¿Y qué pasa si bajo hasta acá? ¡No! Y primera versión beta Ahí está ¿Qué? La interfaz está toda rara Y solamente puedo crear 5 mundos No te la puedo creer Y para el siguiente mito voy a desmentir La semilla de Herobrine Y si no sabes de qué hablas básicamente Es de aquí La primera captura de Herobrine Fue hecha en esta semilla de aquí Espera No puedo poner semillas en esta versión de Minecraft No te la puedo creer Sin embargo Luego de estar mucho tiempo investigando Encontré la manera de poder usar la semilla de Herobrine En Minecraft beta Ya que verás Con esta aplicación rara de aquí Si me voy al mundo Le doy a level.dat Aquí me sale la semilla del mundo Pero la puedo modificar Y si ahora aquí pegamos la semilla de Herobrine Le damos ok En teoría debería estar en el mundo de Herobrine Que ahí siento que la generación del mundo ha cambiado Ahora supuestamente solo queda ir a las coordenadas Menos 2, menos 24 Que por cierto ya que estamos por aquí Puedo comprobar el siguiente mito Y es que no había modo creativo En las versiones antiguas de Minecraft O sea literalmente si me voy a opciones No hay para colocar los trucos Y poder usar el modo creativo Porque ni siquiera existía esa modalidad Así que todo lo que veremos ahora Será completamente real Literalmente no hay forma de que sea falso Y como podemos ver Estamos en el mundo exacto En donde se tomó la primer foto de Herobrine Ok lo primero que acabo de notar Es que por alguna misteriosa razón Hay una semilla de árbol aquí Pero acabo de crear el mundo Ok igual no sé si esto es un bug Pero aunque tengo el sonido activado No se escucha nada literalmente Es como que todo el mundo está sordo Pero bueno a lo que venimos Si pones atención ya te darás cuenta Que es exactamente ahí Donde supuestamente se encuentra Herobrine por primera vez Se supone que las hojas no se destruyen A menos que rompas el tronco Y de hecho esa mecánica ni siquiera existe en esta versión Tengo miedo ¿Pero por qué hay tanto? Amigo ¿Quién destruyó las hojas de esto? ¿Qué? Les juro literalmente Ustedes vieron acabo de entrar al mundo Y aquí hay más Pero este acaba de caer ¿Vieron eso? ¿Pero por qué? Y aquí es exactamente Ahí se supone que encontraron a Herobrine Vamos a acercarnos al lugar A ver si hay algo interesante Que de momento Solía más árbol estirado A ver puede que sea un bug O es un camino Uh ya se está empezando a hacer de noche ¿Están viendo eso? No amigo literalmente se hacía de noche de a poco Daba un montón de miedo eso Bien Pues ya se hizo de noche Y estamos exactamente en la ubicación donde se ve a Herobrine por primera vez Pero honestamente yo no veo nada aquí Fuera de esos arbolitos todos raros No hay Herobrine Así que no existe Y amigo literalmente el brillo era tan bajo que no se ve absolutamente nada Y no Herobrine en ningún momento apareció Este mito Es falso Bueno momento de crear un mundo nuevo No ¿Qué es eso? Ve los gráficos literalmente Esto se ve súper viejo Ok momento de comprobar el primer mito Supuestamente si le golpeas a una oveja te da la lana Sin necesidad de unas tijeras ni nada Ok hay un cerdito Uy ¿Qué es eso de ahí al fondo? Una oveja A ver veamos Pa Que amigo literalmente este mito es verdadero Tomaré esto Muchas gracias Y esto me servirá para crearme una cama Y así poder desmentir el siguiente mito Muchas gracias Oh Que pero todavía no hay camas Es en serio me estás bromeando Bueno este mito lo veremos después Oh mira eso La tercera persona era como del lado De hecho este era el segundo mito O sea que si este mito es verdadero Y no hay segunda persona O sea literalmente le pico el F5 Y solo puedo colocar Tercer persona o primera Bueno en lo que hice esa noche Voy a conseguir algunas herramientas Y así por lo menos estar preparado En caso de que parezca Herobrine Nada que ver una espada de madera No le podía hacer nada a Herobrine Aquí está el pollo que vimos En la primera foto de Herobrine Así que tal vez en algún momento Se le dé por ir hacia allá Y es cuando expone Herobrine Pero bueno mientras tanto Agarramos algo de piedra Uh mira eso La textura está toda rara Es la textura vieja literalmente Ah ni siquiera puedo arrastrar Tengo que picarle individualmente A cada ítem Y listo ok Herramientas de piedra hechas También me voy a hacer un horno No vean eso Literalmente El horno tenía la textura De la piedra aquí arriba ¿Por qué? Ok pero el siguiente mito Es que supuestamente El horno se rompe Exageradamente lento Así que veamos No amigo Estás viendo eso Pero se tardaba mil años ¿Qué? ¿Cuánto tiempo era eso? Ok mito verdadero También en teoría En esta versión Puedes conseguir la losa De piedra lisa Utilizando cobblestone Si literalmente ¿Qué tío tenía eso noche? Mito verdadero también Y entonces ¿Cómo me hago una losa De cobblestone? No se puede Bueno pues Me fui a otro mundo Para comprobar el mito De que supuestamente No existía el modo creativo Y amigo Literalmente Estás viendo esto En el menú No hay ninguna opción Para abrir trucos Tampoco hay comandos Literalmente le estoy dando La tecla del chat Y no se puede Y en la creación de mundo No te da ni siquiera la opción Solamente es crear mundo Y ya está O sea que mito verdadero Era imposible Que él iniciara algo falso Ya que no existía el creativo Bueno y para comprobar El siguiente mito Me fui a la versión beta De minecraft Ya no estamos en la alfa Y el mito es que Supuestamente Todos los cofres Que colocaba Siempre miraban hacia un lado Así que veamos ¿Qué? Pero lo estoy colocando Viendo hacia acá ¿Pero por qué? Literalmente todos Veían hacia allá Y ni siquiera hay animación De abrir Es como un bloque ahí Completo O sea que sí Mito verdadero También voy a necesitar Comprobar varios mitos Y ya que no hay modo creativo Voy a hacerme Unas cuantas herramientas Ok Quería conseguir lo de comida Pero los animales No te daban carne Solamente daban cuero A las vacas Lana y O sea te daban los recursos Pero no a la carne Así que F El siguiente mito Es que los cactuses Escaleras y vallas Eran gigantes Cuando los soltaba ¿Qué? ¿Qué tamaño era eso? Es que para que vean Voy a soltar otro ítem al lado Y ese minuto O sea Compar eso con eso Mito verdadero Un cerrito Que hay algo de comida al fin También hay un mito Que los calamares Daban leche Aparte de las vacas Así que necesitaría Encontrar algo de llave Para hacerme una cubeta No y los zombies Soltaban plumas Ese mito lo pensaba Comprobar cuando era de noche Pero también es verdadero No Me quité un corazón Y me olvidé Que no me puedo regenerar la vida Menos que coma Lo que estoy viendo Es que los calamares Están todos buggeados Literalmente Uy Se está haciendo de noche Espera Tengo lana Tengo dos No Debí de haber agarrado otra Ojo Ahí hay un creeper Ey Pues esto me sirve Para comprobar otro mito Ok Aquí tenemos al creeper Veamos que explote Y amigo Literalmente ¿Viste eso? O sea En las versiones actuales Cuando va a explotar Se queda ahí quieto Para que puedas esquivarlo Obviamente Pero acá se movía hacia ti No amigo Esta versión de minecraft Es mucho más aterradora Mito verdadero ¿Existe el carbón vegetal? Sí Sí que existía Ok Me tendré que hacer otra espada Porque vean lo rápido Que se destruye O sea No duraba nada Y podemos comprobar El mito del carbón Y es que literalmente El carbón vegetal Tenía exactamente La misma textura Que el carbón normal O sea que sí Mito verdadero Y ya por fin tengo Torchas Puedo ver algo No amigos Esta infestado de creepers Oh rayos Amigos ¿Qué quiere este juego? Esto es un juego de terror Literalmente Necesito hilo Para comprobar el siguiente mito Vamos Vamos Muere Muere Ok lo tenemos Lo tenemos Ahí una oveja Bien Podré conseguir lana Para saltar la noche Y era hora Y era hora No veo nada Vamos Lo tengo Lo tengo Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Ok Estamos a salvo Ay no Me dejé la mesa Y crafteo Ahí está Eso es un árbol No bien No mi espada Ok Crafteamos Una cama Y comprobamos el siguiente mito Y es que supuestamente Podían spawnear mobs Aún cuando estabas durmiendo Y te despertaban del sueño A ver Amigos Es en serio Yo creí que esto iba a ser falso Pero spawneó de la nada Otra vez tú Pero No te lo puedo creer Que este mito es verdadero Y entonces ¿Cómo salto de la noche? Tengo que estar encerrado ¿Acaso? A ver Voy a hacer como una especie De casa de porquería Aquí Con tierra Porque no tengo nada Ok ya Aquí tengo que poder dormir Vamos 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 Lo logré Ok O sea literalmente Tenés que ser como un refugio Porque si no la cama No servía Porque este infestado De creepers De esta versión Y ahora llegó el momento De comprobar el siguiente mito Supuestamente los arcos Disparaban flechas Sin parar O sea literalmente No había ni animación Veamos No Eso está muy OP ¿Vieron eso? O sea literalmente Si yo lo dejo presionado Al click Es como si fuera un ametrallador Literalmente Mito confirmado Ya solamente me estaría faltando Conseguir algo de hierro Para hacerme una cubeta Y desmentir el mito Del calamar y la leche Cueva Cueva Esto parece una cueva decente No Uh pero escucho zombies aquí Pude ser que hay un spawner Uh aquí hay una cueva Oculta Vamos a algo de hierro Por favor Hierro Siquiera existe el hierro En esta versión No No te la puedo creer Perdí todo Absolutamente todo Bueno ni modo Toca farmito Farmito ¿Y cómo es que me falta un corazón? Ni siquiera he recibido daño Acabo de spawnear Aquí ven mis ojos Hierro Bien Y ahora Y encontramos más hierro Finalmente Listo Llegó el momento de fundirlo Craftear una cubeta Y comprobar el mito Eso aquí Eso aquí Eso aquí Perfecto Me retiro de esa cueva No amigo Está lloviendo ¿Qué era esta lluvia? Vamos tengo que comprobar este mito Sin morir ¿Dónde hay un calamar? Esto parece un juego de terror Literalmente Y eso le falta a Herobrine Que craftea 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 Como nunca Craftea Como nunca Es que encima va a spawner un zombie Es que encima No puedo ni dormir ¿Sabe? Como spawner un zombie Te lo juro Te lo juro Te prometo que A ver Por suerte no estoy tan lejos Del spawn Así que puedo recuperar mis cosas Pero sigo sin entender ¿Qué me mató? Y no hay mobs afuera tampoco No me explotes mi casa No me explotes mi... Tenemos la cubeta Solo falta encontrar un calamar Y comprobar este mito Ahí hay un calamar Vamos Finalmente llegó el momento De comprobar el mito ¿Acaso los calamares Dan leche en esta versión? Claro es que agarro agua Sin querer Porque está abajo del agua Tendría que estar Afuera del agua ¿Cómo reyes? Lo voy a empujar Afuera del agua Hay un calamar Cerca de la superficie Vamos Rápido Este de aquí Este de aquí Este de aquí Bien Y clic derecho ¡No! Este mito es falso Ok ya lo comprobé Estoy dando clic derecho Y literalmente no me da Absolutamente nada Si rompías una escalera Tan solo te daba Un bloque ¿Qué? Amigo estás viendo eso Perdí a 5 bloques de madera De la nada O sea Pones una escalera mal En tu casa Y me gafé Para el siguiente mito Voy a ocupar Agarrar demasiadas semillas Y listo Suficiente Y también Me voy a hacer un asado de hierro Porque no Literalmente son los únicos Lingotes de hierro que tengo Pero no me importa Tampoco es como que vuelva A regresar a este mundo Pero se supone que en esa versión Si caminabas encima de un cultivo Se iba a romper Plantamos Y caminamos ¡Eh! Pero ni siquiera salté Nah amigo Que porquería Mito verdadero Y listo Ahora si que si Estoy en la primera versión oficial de Minecraft Minecraft 1.0 Y ya existe el modo creativo Así que todo pírala Pero el siguiente mito Es que supuestamente en creativo Tenías un rango exageradamente Alto de golpear Ok amigo Espera literalmente Está siendo lo lejos Que estoy golpeando De hecho Voy a medir la distancia Ok Se supone que el límite son 5 bloques Así que 1, 2 y 6 Y puedo golpear desde aquí O sea que si Mito verdadero Tenías mucho más rango Para golpear En el modo creativo En la versión 1.0 de Minecraft Ahora estamos en una versión Ya un poco más nueva 1.3.2 Por fin ya podemos correr Y también se supone Que podemos efectivamente Activar los trucos Pero ese no es el mito El mito es que en esta versión Hay varios bloques ocultos Por ejemplo Barra give Mi nombre Y pongo 51 Y está Tenemos el bloque secreto De fuego O sea es literalmente Juego en bloque ¿Sabes? O sea que de momento Este mito es verdadero Pero también hay otro mito Que supuestamente puedes Craftear la armadura de Maya Utilizando este bloque Así es que A ver Nos colocamos en supervivencia Agarramos el bloque de fuego Y podemos Craftear la armadura de Maya A ver Está un poco raro Porque este ítem No se podía conseguir En supervivencia Solamente con comandos Pero sí Es completamente verdadero Y el mito que sigue Es que hay un bloque secreto De portal al Nether Oh Ve eso amigo ¿Qué? Bloque de portal al Nether Literalmente Un momento En cuanto lo coloqué Cambió su forma ¿Vieron eso? Era un cubo Y ahora es como El rectángulo este Oh Y si los juntos Se desaparecen Pero sí que existía Mito verdadero Y de paso Podemos comprobar El mito que sigue Y es que En el creativo Sí que existía la animación De ir al Nether Oh pues sí Sí que es verdad Hoy en día Si estoy en creativo Simplemente Se teletransporta Instantáneamente Pero aquí sí que había animación Mito verdadero El mito que sigue Es que existe Un bloque oculto Que al día de hoy No se sabe Para qué era Si coloco El número 36 Me da este ítem Que ni siquiera Tiene textura Parece como una especie De piedra o algo así Pero no lo es Y en el inventario Ni siquiera tiene nombre Es un espacio en blanco No lo puedo colocar Literalmente Tampoco pasa nada Si lo rompo Y es un misterio Sin resolver Ya que muy probablemente Nunca Lo sabremos Pero sí Sí existe Este mito es verdadero Para el siguiente mito Me voy a tener que ir A la dimensión del End Y es que supuestamente Podemos colocar Este bloque de portal Al Nether Y no solamente eso Sino que también Podemos llevar al Ender Dragon Del End Al Nether Ya que a ver Obviamente como ya sabemos Si intentamos hacer Un portal al Nether normal Ni siquiera funciona Pero en teoría Con este bloque de portal Sí que podemos ir Al Nether De ese End A ver qué sucede ¿Qué amigos? Estoy como en el Nether Pero en el vacío Porque es que literalmente No puedo ni moverme Ni hacer nada A ver si lanzo un Enderpearl No me deja Ok ok Solamente hay una forma De salir de aquí Bueno ahora llegó el momento De comprobar Si es que podemos llevar Al Ender Dragon Al Nether Y en esta versión Había como 20 pilares Con End Crystals ¿Ves amigo? ¿Cuántos hay? Me voy a colocar en survival A ver si el Ender Dragon Viene y lo puedo encerrar También hay mito Que supuestamente En esta versión Le puedes dar con una flecha A los Endermans Ok no no se puede No se puede No funcionó Mito falso Ah bueno O sea el Ender Dragon Te mata de un toque Literalmente ¿Qué? No amigo Pero que locura era eso O sea literalmente No podías ni recibir Un golpe de Ender Dragon Iba full diamante O sea mucho ojo ahí Ok en teoría Ya estoy preparado Si es que no me mata De un golpe claro A ver Ender Dragon Ven hacia acá Ven hacia acá Ojo ojo ¿Quién entra al portal? ¿Quién entra al portal? ¿Quién lo destruyó? Literalmente No Pero amigo Cuento que te va el Ender Dragon Que voy full diamante Protección 4 Y manzana de noche Y cuando había tantos Endermans ¿Qué es esto? Amigo es que no se puede hacer nada ¿Qué? ¿Qué es Ender Dragon? O sea vieron eso Literalmente iba full diamante Protección 4 Manzana de noche Y nada O sea Era como que te hacía Un mega combo ahí Y ya O sea morías ¿Y por qué no me suelto La armadura cuando muero? ¿Qué es esto? Voy a agarrar una calabaza de estas Y listo Las Endermans ya no me van a atacar Y veremos si es que Lo podemos llevar a esta dimensión ¿Quién lo destruyó? Literalmente vieron eso Nah O sea que no se puede llevar A Ender Dragon Al Nether A ver a ver Nah No se puede Este mito es falso Ok el siguiente mito Es que la oveja rosa En estas versiones Que amigo literalmente Se parece más al blanco Que al rojo Literalmente hoy en día Estarán viendo en pantalla Es mucho más colorido El siguiente mito Es que supuestamente Era imposible hacer waterdrops Ya que el agua De un bloque de altura No te salvaba Del año de caída Ok vieron eso Literalmente caí en el agua Y me morí O sea que sí Este mito Es verdadero No amigo Que horror Para el mito que sigue Ya me fui a la versión 1.5.1 Y es que supuestamente Hay una manera De duplicar ítems Infinitamente Utilizando un dropper Para esto creamos Un portal al Nether Y entonces Hacemos un pequeño Mecanismo de redstone Acá Ok Ya está funcionando esto Y ahora voy a colocar Aquí exactamente 16 diamantes Ok entonces Si coloco Un sac de diamantes Me voy al Nether rápido Y rompo el portal Los ítems siguen saliendo Literalmente Beso Y listo Esto es un generador De diamantes Completamente infinito De hecho Si me coloco En supervivencia Que me zafaron No se duplican Los diamantes Solamente siguieron saliendo O sea que ver No es una granja De diamantes Como tal Pero simplemente Es una curiosidad Que por alguna Miseriosa razón Siguen saliendo Los ítems Aunque se ha apagado El portal Pero bueno De todas maneras Este mito Es falso Ok pero supuestamente El siguiente método Para duplicar diamantes Si que funciona Tan solo tenemos Que colocar Una TNT aquí Un dispensador Un dispensador Acá Colocamos Un diamante aquí Encendemos la TNT Y justo cuando vaya a explotar Tengo que sacar este ítem Ok según este tutorial De hace más de 10 años Tengo que hacer este mecanismo De aquí Porque si no No funciona la duplicación Por alguna misteriosa razón Pero bueno Listo Ahora colocamos esto Ok le damos al botón Y en cuanto se encienda esto Tengo que agarrar el diamante Ok Ahora se supone Que este diamante de aquí Se duplicaba Pero no funcionó Ok el tutorial dice Que es 1.5.2 Exactamente Así que sube de la 1.5.1 A 1.5.2 Vamos Esto tiene que funcionar Oh espera ¿Funcionó? Ok lo hice bien Es que tenía que tirar el diamante Y no agarrarlo Oh amigo Y si suelto esto Se está duplicando literalmente Lo aviento Y salen diamantes infinitos Oh Bien No sé que si Este mito es verdadero Aunque igual tienes que guardar Los diamantes en un cofre Individualmente Porque si no No se guardan literalmente Si intento agarrar más de uno No me deja literalmente Lo cual significa Que solo podrías craftarte Una pala de diamante Pero bueno Diamantes infinitos Para el mito que sigue Me fui a la versión 1.8 Y como pueden ver Ya tengo mi skin Algunos ya sabrán Que en esta versión Existía una opción Llamada Super Secret Setting O sea Ajustes super secretos Y si la activas Cambiaba el minecraft Para que se viera De estas formas Todas curiosas Digamos Pero este no es el mito El mito es que Supuestamente puedes Sumoner a Herobrine Haciendo una estatua Y activando El Super Secret Setting Así que vamos a ver Este mito es verdadero Ok de momento Se ve todo esto Así como si Estuviera glitcheado O algo así Ok vamos a picarlo Otra vez Se puso el mundo Al revés Literalmente Que es esto Una vez más Y el mundo Se ve todo corrompido Ok Pero de momento Esto no confirma nada Que esto es una pantalla De TV antigua Ok definitivamente Esto se ve Muy turbio No en videojuego De hace 30 años Branco y negro No se porque salen Esos ruidos tan extraños Honestamente Tengo miedo Visión de araña Amigo Que rayos Y regresamos A la normalidad Bueno pues No veo nada extraño En el mundo Honestamente Así que Este mito Es completamente Falso El siguiente mito Es que supuestamente Vi un bug En el cual Al crear un nuevo mundo Spawneabas Adentro de un árbol Es una probabilidad Bastante baja Así que Ok El primer mundo No sucedió Pero estoy buggeado Que es esto Literalmente no puedo mover Ok pero como pueden ver En el 1.4 La generación del mundo Está bastante buggeada Me quedé buggeado En un solo bloque Ok ese mundo No funcionó Intento 2 Uh casi muy cerca Pero no Y Tercer intento A la tercera va la vencida Oh espera que Amigo literalmente Esto es verdadero Vieron eso Rompí un bloque de hoja Porque estaba ahí adentro Literalmente Porque spawneaba aquí Mito verdadero Ahora el mito que sigue Es que en estas versiones Había una mecánica antigua Al escudo La cual es Bloquear con la espada Seguro los veteranos De Minecraft Recordarán esto Pero lo que probablemente No sabías Es que de hecho Si te reducía el daño O al menos Ese es el mito Así es que veamos Colocamos un zombie aquí Modo survival Y a ver Sin armadura Me quita un total de Bueno no me puedes golpear Ahí no te la puedo creer Ahí está Dos corazones Y ahora veamos si es cierto Que el bloquear con la espada Te hacía menos daño A ver Un corazón Un corazón Que amigo Literalmente Estás viendo eso Redujo al 50% El daño Y de hecho Se lo voy a comprobar Con un creeper Veamos Tengo armadura Full iron Que porque no me hizo Nada de daño Que es esta porquería Aparentemente En busca Que hace que no te haga Nada de daño Pero bueno Ahora si Armadura full iron No es posible Sobrevivir a la explosión De un creeper De cerca Estando tan solo Full iron Pero ahora si bloqueo Con la espada Veamos si puedo sobrevivir Que amigo Estás viendo eso A la mitad Literalmente O sea que si Reduce el daño Al 50% Este mito Es verdadero Y para el mito Que sigue Me fue la versión 1.12.1 Ya que en teoría En esta versión Hay una manera De poder salir volando Infinitamente Con un minecart Y dirás ¿Qué? ¿Cómo que salir volando? Si Se supone que si no subimos Y ahora le doy Infinitamente con la caña Y le doy avanzar Debería de poder Volar Tal vez tengo que hacerlo En una superficie muy alta Espérate Ok ahora si Vamos a comprobar eso Avanzamos Y Ok está funcionando algo Estoy avanzando algo Estoy avanzando algo Pero porque me quedo trabado ¿Qué es eso? Espera creo que era si Colocabas un cerdo Encima de un minecart Le colocabas una silla De montar Y ahora si que si En teoría Ojo Eh funcionó Espérate Espérate Ok viste eso Me impulsé literalmente A ver tiene que haber Alguna manera de hacerlo bien Ojo Ok El cerrito se muere No Y de hecho vean También funciona supervivencia Así es que a ver No es como que puedas Volar como tal Solamente planeas O sea que Nah este mito Es falso Pero está divertido Lo haré que lo haré no